Artur Schopenhauer. El mundo como voluntad y representación. Libro primero. El mundo como representación. Primera consideración la representación sometida al principio de razón el objeto de la experiencia y la ciencia. El mundo es mi representación, esta es la verdad que vale para todo ser viviente y cognoscente, aunque sólo el hombre puede llevarla a la conciencia reflexiva abstracta y cuando lo hace realmente, surge en él la reflexión filosófica. Entonces le resulta claro y cierto que no conoce ningún sol ni ninguna tierra, sino solamente un ojo que ve el sol, una mano que siente la tierra, que el mundo que le rodea no existe más que como representación, es decir, sólo en relación con otro ser, el representante, que es el mismo. Si alguna verdad a priori puede enunciarse, es esta pues ella constituye la expresión de aquella forma de toda experiencia posible e imaginable, forma que es más general que cualquier otra, más que el tiempo, el espacio y la causalidad porque todas éstas suponen ya aquella, y si cada una de estas formas que nosotros hemos conocido como otras tantas configuraciones especiales del principio de razón vale sólo para una clase especial de representaciones, la división en sujeto y objeto es, por el contrario, la forma común de todas aquellas clases, es aquella forma sólo bajo la cual es en general posible y pensaba la alguna representación de cualquier clase, abstracta o intuitiva, pura o empírica. Ninguna verdad es, pues, más cierta, más independiente de todas las demás y menos necesitada de demostración que esta que todo lo que existe para el conocimiento, o sea, todo este mundo, es solamente objeto en referencia a un sujeto, intuición de alguien que intuye, en una palabra, representación. Naturalmente, esto vale, igual que del presente, también de todo pasado y futuro, de lo más lejano como de lo próximo pues vale del tiempo y el espacio mismos, únicamente en los cuales todo aquello se distingue. Todo lo que pertenece y puede pertenecer al mundo adolece inevitablemente de ese estar condicionado por el sujeto y existe sólo para el sujeto. El mundo es representación. Esta verdad no es en modo alguno nueva. Se hallaba ya en las consideraciones escépticas de las que partió Descartes. Pero fue Berkeley el primero que la formuló claramente con ello ha contraído un mérito inmortal en la filosofía, si bien el resto de sus doctrinas no se puede mantener. La primera falta de Kant fue el descuido de ese principio, tal y como se ha explicado en el apéndice. En el último de sus tratados on the philosophy of the Asiatics, Asiatic Researches, vol. 4, p. W. Jones atestigua lo tempranamente que la sabiduría hindú conoció esa verdad fundamental, ya que aparece como el principio fundamental de la filosofía vedanta atribuida al Vyasa. Estas palabras expresan suficientemente la coexistencia de la realidad empírica y la idealidad trascendental. Así pues, en este primer libro consideramos el mundo desde el aspecto indicado, solamente en la medida en que es representación. Que esta consideración, sin perjuicio de su verdad, es unilateral y está provocada por una abstracción arbitraria, se lo anuncia ya a cada cual la aversión interna con la que asume que el mundo es su mera representación, si bien, por otra parte, no puede sustraerse de ese supuesto. El carácter unilateral de esa consideración se completará en el libro siguiente con una verdad que no es tan inmediatamente cierta como aquella de la que partimos aquí y a la que sólo puede conducir una investigación más profunda, una abstracción más complicada, una separación de lo diferente y unión de lo idéntico, una verdad sumamente seria y que habrá de resultar para cada uno, si no terrible, si grave, a saber que exactamente igual podemos y tenemos que decir, el mundo es mi voluntad. Pero hasta entonces, o sea, en este primer libro, es necesario que nos quedemos fijos en el examen de aquel aspecto del mundo del que partimos, el de su cognoscibilidad, y no tener reparo en considerar como mera representación y calificar de tal cualquier objeto existente, incluso el propio cuerpo como pronto explicaremos más detenidamente. Aquello de lo que se hace abstracción aquí es, tal y como espero que después resulte cierto a todos, únicamente la voluntad, lo único que constituye el otro aspecto del mundo pues, así como por un lado este es en toda representación, por el otro es de parte a parte voluntad. Más una realidad que no fuera ninguna de las dos cosas sino un objeto en sí en el que también, por desgracia, degeneró en Kant la cosa en sí, es un absurdo soñado, y su suposición un fuego fatuo de la filosofía. Audiolibro cortesía de la comunidad de audiolectores filosofía y letras. Búscanos en el canal de YouTube El Mundo de Arturo Garces. Aquello que todo lo conoce y de nada es conocido, es el sujeto. Él es, por lo tanto, el soporte del mundo, la condición general y siempre supuesta de todo lo que se manifiesta, de todo objeto pues lo que existe sólo existe para el sujeto. Cada uno se descubre a sí mismo como ese sujeto, pero sólo en la medida en que conoce y no en cuanto es objeto de conocimiento. Más objeto lo es ya su cuerpo, que por eso. Denominamos, desde este punto de vista, representación. Pues el cuerpo es un objeto entre objetos y se. Encuentra sometido a las leyes de los objetos, aun cuando es objeto inmediato. Como todos los objetos de. La intuición, está inserto en las formas de todo conocer, en el tiempo y el espacio, mediante los cuales se da la pluralidad. Pero el sujeto, el cognoscente y nunca conocido, no se halla dentro de esas formas, sino que más bien está ya supuesto por ellas así que no le conviene ni la pluralidad ni su opuesto, la unidad. No lo conocemos nunca, sino que él es precisamente el que conoce allá donde se conoce. Así pues, el mundo como representación, en cualquier respecto en que lo consideremos, posee dos mitades esenciales, necesarias e inseparables. Una es el objeto su forma es el espacio y el tiempo, y mediante ellos la pluralidad. Pero la otra mitad, el sujeto, no se halla en el espacio y el tiempo, pues está entero e indiviso en cada uno de los seres representantes, de ahí que uno solo de ellos complete con el objeto el mundo como representación, tan plenamente como todos los millones que existen, pero si aquel ser único desapareciera, dejaría de existir el mundo como representación. Esas mitades son, por lo tanto, inseparables incluso para el pensamiento pues cada una de ellas tiene significado y existencia exclusivamente por y para la otra, existe con ella y desaparece con ella. Se limitan inmediatamente donde comienza el objeto, cesa el sujeto. El carácter común de esos límites se muestra precisamente en que las formas esenciales y universales de todo objeto tiempo, espacio y causalidad, pueden ser descubiertas y plenamente conocidas partiendo del sujeto y sin conocer siquiera el objeto, es decir, en lenguaje kantiano, se hallan a priori en nuestra conciencia. Haber descubierto eso constituye un mérito principal de Kant, y de gran magnitud. Yo afirmo además que el principio de razón es la expresión común de todas aquellas formas del objeto que no son conocidas a priori, y que todo lo que conocemos puramente a priori no es sino justamente el contenido de aquel principio y lo que de él se sigue, así que en él se expresa todo nuestro conocimiento a priori. En mi tratado sobre el principio de razón he mostrado detenidamente. Como cualquier objeto posible está sometido a él, es decir, se encuentra en una relación necesaria con otros objetos, por un lado, como determinado y por otro como determinante eso llega hasta el punto de que la completa existencia de todos los objetos, en la medida en que son objetos, representaciones y nada más, se reduce totalmente a aquella relación necesaria entre ellos, no consiste más que en ella, o sea, es totalmente relativa. Enseguida hablaré más de esto. Además, he mostrado que, conforme a las clases en las que se dividen los objetos según su posibilidad, aquella relación necesaria expresada en general por el principio de razón aparece en diferentes formas, con lo cual se confirma a su vez la correcta clasificación de aquellas clases. Todo lo dicho allá lo doy aquí por conocido y presente al lector pues, si no se hubiera dicho ya, tendría aquí su necesario lugar. Todas nuestras representaciones se diferencian principalmente por ser intuitivas o abstractas. Las últimas están constituidas por una sola clase de representaciones, los conceptos estos son patrimonio exclusivo del hombre, que se distingue de todos los animales por esa capacidad para ellos que desde siempre se ha denominado razón. Más adelante examinaremos esas representaciones abstractas en sí mismas, pero en primer lugar hablaremos exclusivamente de la representación intuitiva. Esta abarca todo el mundo visible, o el conjunto de la experiencia, junto con sus condiciones de posibilidad. Como se ha dicho, constituye un importante descubrimiento de Kant la tesis de que precisamente esas condiciones, esas formas de la experiencia, es decir, lo más general en su percepción, lo que pertenece por igual a todos sus fenómenos, es decir, el tiempo y el espacio, no sólo pueden ser pensados sin abstracta por sí mismos y al margen de su contenido, sino también inmediatamente intuidos, que esa intuición no es acaso un fantasma tomado de la experiencia mediante repetición, sino que es tan independiente de la experiencia que, más bien a la inversa, ésta ha de pensarse como dependiente de ella, pues las propiedades del espacio y el tiempo, tal y como las conoce la intuición a priori, rigen como leyes de toda experiencia posible a las que ésta siempre se tiene que conformar. Por eso en mi tratado sobre el principio de razón he considerado el tiempo y el espacio como una clase especial y autónoma de representaciones, en la medida en que son intuidas en forma pura y vacía de contenido. Tan importante es ese carácter de las formas generales de la intuición descubierto por Kant, que éstas son cognoscibles de manera intuitiva y según su completa legalidad por sí mismas y al margen de la experiencia, hecho este en el que se basa la matemática y su infalibilidad, pero no es una propiedad menos notable de aquellas formas el hecho de que el principio de razón, que determina la experiencia como ley de causalidad y motivación, y el pensamiento como ley de fundamentación de los juicios. Aparezca aquí en una forma totalmente peculiar a la que he dado el nombre de razón de ser y que constituye en el tiempo la sucesión de sus momentos y en el espacio la posición de sus partes que se determinan recíprocamente hasta el infinito. Quien a partir de mi tratado introductorio haya llegado a tener clara la completa identidad del contenido del principio de razón en la diversidad de sus formas, estará también convencido de lo importante que es para la comprensión de su esencia íntima el conocimiento de la más simple de sus formas, que hemos visto ser el tiempo. Así como en el cada instante sólo existe en la medida en que ha exterminado el anterior, su padre, para ser a su vez exterminado con la misma rapidez, así como el pasado y el futuro al margen de las consecuencias de su contenido son tan vanos como cualquier sueño, mientras que el presente no es más que el límite inestenso e inestable entre ambos, de igual modo reconoceremos la misma niilidad en todas las demás formas del principio de razón, y veremos que, como el tiempo, también el espacio y todo lo que existe en él a la vez que en el tiempo, o sea, todo lo que resulta de causas o motivos, no tiene más que una existencia relativa, sólo existe por y para otro que es semejante a él, es decir, de la misma consistencia. En esencia esta visión es antigua Heráclito se lamentaba en ella del eterno fluir de las cosas, Platón degradó su objeto como lo que siempre deviene y nunca existe, Spinoza lo designó como los meros accidentes de la única sustancia que existe y permanece, Cantopús solo así conocido, en cuanto mero fenómeno, a la cosa en sí, por último, la antigua sabiduría hindú dice, es la malla, el velo del engaño que envuelve los ojos de los mortales y les hace ver un mundo del que no se puede decir que sea. Ni que no sea pues se asemeja al sueño, al resplandor del sol sobre la arena que el caminante toma de lejos por un mar, o también a la cuerda tirada que ve como una serpiente. Esas comparaciones se repiten en innumerables pasajes de los Vedas y Puranas. Lo que todos ellos quieren decir y aquello de lo que hablan no es sino precisamente lo que aquí consideramos el mundo como representación, sometido al principio de razón. Quien haya conocido la forma del principio de razón que se manifiesta en el tiempo puro como tal y en la que se basa toda numeración y cálculo, habrá conocido con ello toda la esencia del tiempo. Este no es más que justamente aquella forma del principio de razón y no tiene ninguna otra propiedad, la sucesión es la forma del principio de razón en el tiempo, la sucesión constituye toda la esencia del tiempo. Quien además haya conocido el principio de razón tal y como rige en el espacio intuido en forma pura, ha agotado con ello toda la esencia del espacio, pues éste no es en su totalidad más que la posibilidad de las determinaciones recíprocas de sus partes a la que se denomina situación. Su examen en detalle y la formulación de los consiguientes resultados en conceptos abstractos para una aplicación más cómoda constituyen el contenido de toda la geometría. Del mismo modo, quien haya conocido aquella forma del principio de razón que domina el contenido de aquellas formas el tiempo y el espacio, su perceptibilidad, es decir, la materia, o sea, quien haya conocido la ley de la causalidad, ese habrá conocido toda la esencia de la materia en cuanto tal pues ésta no es en su totalidad sino causalidad, como cualquiera comprende inmediatamente en cuanto reflexiona. En efecto, su ser es su obrar ningún otro ser de la misma se puede ni siquiera pensar. Solamente en cuanto actúa llena el espacio y llena el tiempo su acción sobre el objeto inmediato que es el mismo materia condiciona la intuición, en la que sólo ella existe la consecuencia de la acción de un objeto material sobre otro no se conoce más que en la medida en que el último actúa ahora de manera distinta que antes sobre el objeto inmediato, y consiste únicamente en eso. Causa y efecto son, pues, la esencia de la materia su ser es su obrar. Los detalles al respecto se encuentran en el tratado sobre el principio de razón, p. De ahí que en alemán se designe consumo acierto con la palabra Wirklichkeit el contenido conceptual de todo lo material, siendo. Esa palabra mucho más significativa que realidad. Aquello sobre lo que actúa es a su vez materia toda su existencia y esencia consiste, pues, en la alteración regular que una de sus partes produce en otra, así que es totalmente relativa y conforme a una relación válida sólo dentro de sus límites, o sea, exactamente igual que el tiempo y el espacio. Tiempo y espacio, cada uno por sí, son representables intuitivamente incluso sin la materia, pero la materia no lo es sin ellos. Ya la forma, que es inseparable de ella, presupone el espacio, y su actuar, en el que consiste toda su existencia, se refiere siempre a un cambio, o sea, a una determinación del tiempo. Pero el tiempo y el espacio no están supuestos por la materia cada uno por sí solo, sino que la unión de ambos forma la esencia de ésta, precisamente porque, como se mostró, consiste en actuar, en la causalidad. En efecto, todos los innumerables fenómenos y estados pensabals podrían coexistir en el espacio infinito sin oprimirse o sucederse en el tiempo infinito sin molestarse, entonces no sería en absoluto precisa, ni siquiera aplicable, una relación necesaria entre ellos ni una regla que los determinara conforme a ella, por consiguiente, en toda coexistencia en el espacio y cambio en el tiempo, en la medida en que cada una de ambas formas tuviera su existencia y curso por sí misma y sin conexión con la otra, no habría causalidad alguna, y, puesto que ésta constituye la verdadera esencia de la materia, tampoco existiría la materia. Mas el significado y necesidad de la ley de la causalidad se deben exclusivamente a que la esencia del cambio no consiste en la alteración de los estados en sí misma, sino más bien en que en el mismo lugar del espacio se da ahora un estado y luego otro, y que en un mismo tiempo determinado se produce aquí este estado y allí otro solo esa limitación recíproca del tiempo y el espacio da significado, y al mismo tiempo necesidad, a una regla según la cual ha de producirse el cambio. Lo que se determina con la ley de la causalidad no es, pues, la sucesión de los estados en el mero tiempo, sino esa sucesión en referencia a un determinado espacio, ni tampoco la existencia de los estados en un determinado lugar, sino en ese lugar dentro de un determinado tiempo. Así que el cambio, es decir, la alteración producida conforme a la ley causal, se refiere siempre a una determinada parte del espacio y a una determinada parte del tiempo a la vez y en unión. En consecuencia, la causalidad une el espacio con el tiempo. Pero hemos descubierto que toda la esencia de la materia consiste en actuar, o sea, en la causalidad por consiguiente, también en ella el espacio y el tiempo han de estar unidos, es decir, que ha de soportar en sí misma al mismo tiempo las propiedades del tiempo y las del espacio, por muy antagónicos que sean ambos, y ha de unificar en sí misma lo que en cada uno de ellos por separado es imposible, o sea, el inestable flujo del tiempo con la rígida e invariable persistencia del espacio. Recibiendo de ambos la divisibilidad infinita. Conforme a esto vemos que gracias a ella surge la simultaneidad, que no podría darse ni en el mero tiempo, que no conoce la justa posición, ni en el mero espacio, que no conoce ningún antes, después o ahora. Mas es la simultaneidad de muchos estados lo que propiamente constituye la esencia de la realidad pues con ella se hace posible en primer lugar la duración, que sólo se puede conocer en la alteración de aquello que existe en simultaneidad con lo que dura, pero, además, sólo a través de lo que dura en la alteración recibe ésta el carácter de cambio, es decir, de modificación de la cualidad y la forma bajo la permanencia de la sustancia, es decir, de la materia. En el mero espacio el mundo sería fijo e. En el apéndice se explica que materia y sustancia son una misma cosa. Inmóvil no habría ninguna sucesión, ningún cambio, ninguna acción más junto con la acción se suprime la representación de la materia. En el mero tiempo, a su vez, todo sería pasajero no habría ninguna permanencia, ninguna justa posición, y por lo tanto ninguna simultaneidad ni duración así que tampoco habría ninguna materia. Sólo mediante la unión del tiempo y el espacio surge la materia, es decir, la posibilidad de la simultaneidad y con ella de la duración, y con ésta a su vez la de la permanencia de la sustancia bajo el cambio de los estados. Al tener su esencia en la unión del tiempo y el espacio, la materia lleva el sello de ambos. Su origen espacial se documenta en parte por la forma, de la que es inseparable, pero en especial y dado que la alteración sólo pertenece al tiempo y que en éste por sí sólo nada hay permanente por su permanencia sustancia, cuya certeza a priori se deriva en su totalidad de la del espacio su origen temporal lo revela en la cualidad accidente, sin la cual nunca se manifiesta, y que en sentido estricto es siempre causalidad, acción en otra materia, o sea, cambio un concepto temporal. Mas la legalidad de esa acción se refiere siempre al espacio y el tiempo a la vez, y solamente así tiene significado. La única determinación que abarca la ley de causalidad es la de que Estado ha de producirse en este momento y en este lugar. En esa deducción de las determinaciones fundamentales de la materia a partir de nuestras formas cognoscitivas a priori se basa el hecho de que le atribuyamos a priori ciertas propiedades, a saber, el ocupar un espacio, es decir, la impenetrabilidad o la actividad, luego la extensión, la divisibilidad infinita, la permanencia, es decir, la indestructibilidad, y finalmente el movimiento en cambio, el peso, pese a carecer de excepción, hay que contarlo dentro del conocimiento a posteriori, si bien Kant, en los fundamentos metafísicos de la ciencia natural, p. Edderous and Krantz, p. lo establece como cognoscible a priori. Pero, así como el objeto en general no existe más que para el sujeto como representación suya, tampoco cada clase especial de representaciones existe más que para una especial determinación del sujeto denominada facultad de conocer. El correlato subjetivo del tiempo y el espacio por sí mismos, como formas puras, lo denominó Kant sensibilidad pura, expresión esta que podemos conservar, dado que Kant abrió en esto el camino, si bien no es del todo adecuada, puesto que la sensibilidad presupone ya la materia. El correlato subjetivo de la materia o la causalidad, pues ambas son lo mismo, lo constituye el entendimiento, que no es nada más que eso. Conocer la causalidad es su única función, su única fuerza, y una fuerza de gran magnitud, que abarca una multiplicidad y tiene numerosas aplicaciones, pero una inequívoca identidad en todas sus exteriorizaciones. A la inversa, toda causalidad, o sea, toda materia y por tanto toda realidad, existe únicamente para, por y en el entendimiento. La primera, más simple y siempre presente manifestación del entendimiento es la intuición del mundo real esta consiste en el conocimiento de la causa a partir del efecto, y por eso toda intuición es intelectual. Pero nadie podría llegar a ella si no conociera inmediatamente algún efecto del que servirse como punto de partida. Tal punto de partida lo constituye la acción sobre los cuerpos animales. En esa medida, estos son los objetos inmediatos del sujeto la intuición de todos los demás objetos está mediada por ellos. Los cambios que experimenta cada cuerpo animal son conocidos inmediatamente, esto es, sentidos, y al referirse inmediatamente ese efecto a su causa, nace la intuición de ésta como objeto. Esa referencia no es un razonamiento realizado con conceptos abstractos, no se realiza mediante la reflexión ni voluntariamente sino de forma inmediata, necesaria y segura. Es la forma cognoscitiva del entendimiento puro, sin la cual nunca tendría lugar la intuición, sino que quedaría simplemente una conciencia vaga, semejante a la de las plantas, de los cambios del objeto inmediato, que se seguirían unos a otros sin significado ninguno, siempre y cuando no tuvieran significado para la voluntad por no ser dolorosos o placenteros. Pero, así como con la irrupción del sol se presenta el mundo visible, igualmente el entendimiento, con su simple y única función, transforma de un golpe la oscura e insignificante sensación en intuición. Lo que el ojo, el oído, la mano sienten no es intuición, son meros datos. Sólo cuando el entendimiento pasa del efecto a la causa aparece el mundo como intuición extendida en el espacio, cambiante en la forma y permanente en la materia a lo largo del tiempo. Pues el une espacio y tiempo en la representación materia, es decir, actividad. Este mundo como representación existe solamente por y para el entendimiento. En el primer capítulo de mi tratado sobre la visión y los colores he explicado ya que el entendimiento crea la intuición a partir de los datos que ofrecen los sentidos, que el niño aprende a intuir comparando las impresiones que los distintos sentidos reciben de un mismo objeto, y que sólo esto proporciona la clave acerca de tantos fenómenos sensoriales la visión simple con dos ojos, la visión doble en el estrabismo, o la diferente distancia de dos objetos que están uno tras otro y se ven a la vez, como también la ilusión que se produce por un repentino cambio en los órganos sensoriales. Pero este importante tema lo he tratado mucho más detallada y fundadamente en la segunda edición del tratado sobre el principio de razón. Todo lo dicho allí tendría aquí necesariamente su lugar, así que habría que repetirlo, pero, puesto que siento casi tanta aversión a plagiarme a mí mismo como a los demás, y no estoy en disposición de exponerlo aquí mejor que allí, remito a ahí en lugar de repetirlo, si bien lo doy por sabido. El aprendizaje de la visión en los niños y los ciegos de nacimiento operados, la visión simple de lo que se percibe doble, con los dos ojos, la visión y el tacto dobles cuando los órganos sensoriales se desplazan de su posición habitual, la apariencia derecha de los objetos mientras su imagen está invertida. En el ojo, la transposición a los objetos externos del color, que es una simple función interna, una división polarizada de la actividad del ojo, y, finalmente el estereoscopio todo eso son pruebas sólidas e irrefutables de que la intuición no es meramente sensual sino intelectual, es decir, conocimiento puro de la causa a partir del efecto por parte del entendimiento, por consiguiente, supone la ley de la causalidad, de cuyo conocimiento depende toda intuición, y con ella toda experiencia, en. su primera y completa posibilidad, y no es, a la inversa, el conocimiento de la ley de la causalidad el que depende de la experiencia, tal y como sostenía el escepticismo humeano, que queda así refutado por primera vez. Pues la independencia del conocimiento de la causalidad respecto de toda experiencia, es decir, su aprioridad, sólo puede demostrarse a partir de la dependencia de toda experiencia respecto de él y esto a su vez sólo puede lograrse demostrando de la forma expuesta aquí y explicada en los pasajes citados, que el conocimiento de la causalidad está ya contenido en la intuición en general, en cuyo ámbito se haya toda experiencia, o sea, que es totalmente a priori en relación con la experiencia y. está supuesto por ella como condición sin suponerla por su parte pero eso no se puede demostrar de la forma en que Kant lo intentó y que yo he criticado en el tratado sobre el principio de razón. Hemos de guardarnos del gran equívoco de pensar que, puesto que la intuición está mediada por el conocimiento de la causalidad, entre objeto y sujeto existe una relación de causa y efecto, porque ésta sólo se da entre el objeto inmediato y el mediato, o sea, únicamente entre objetos. Precisamente en aquel falso supuesto se basa la necia polémica sobre la realidad del mundo externo en la que se enfrentan dogmatismo y escepticismo, apareciendo aquel unas veces como realismo y otras como idealismo. El realismo pone el objeto como causa y coloca su efecto en el sujeto. El idealismo de Fichte convierte el objeto en efecto del sujeto. Pero dado que cosa en la que nunca se insistirá bastante entre sujeto y objeto no puede haber ninguna relación según el principio de razón, tampoco podía nunca demostrarse ni una ni la otra de las dos afirmaciones, y el escepticismo lanzó sobre ambos ataques victoriosos. En efecto, igual que la ley de causalidad precede a la intuición y la experiencia en cuando condición de las mismas, y por eso no podemos conocerla a partir de ellas como pensaba Hume, también objeto y sujeto, en cuanto condición primera, preceden a todo conocimiento y, por lo tanto, también al principio de razón en general, porque éste no es más que la forma de todo objeto, el general modo y manera de su fenómeno, pero el objeto siempre supone el sujeto entre ambos no puede, pues, existir una. Relación de razón y consecuencia. Mi tratado sobre el principio de razón ha de demostrar precisamente eso, presentando el contenido de aquel principio como la forma esencial de todo objeto, es decir, como la forma general de todo ser objetivo, como algo que conviene al objeto como tal pero el objeto en cuanto tal supone siempre el sujeto como su correlato necesario este queda, pues, fuera del ámbito de validez del principio de razón. La disputa acerca de la realidad del mundo externo se debe precisamente al hecho de haber extendido falsamente hasta el sujeto la validez del principio de razón, y, al partir de ese equívoco, nunca pudo entenderse a sí misma. Por una parte, el dogmatismo realista, al considerar la representación como efecto del objeto, pretende separar la representación y el objeto, que son una misma cosa, y suponer una causa de la representación totalmente distinta, un objeto en sí independiente del sujeto algo del todo impensable pues ya en cuanto objeto supone siempre a su vez el sujeto y sigue siendo siempre su mera representación. A él se opone el escepticismo, bajo el mismo falso supuesto de que en la representación sólo se tiene el efecto, no la causa, o sea, que no se conoce nunca el ser de los objetos sino únicamente su actuar, pero puede que éste no tenga semejanza alguna con aquel, o incluso que se ha asumido falsamente. Dado que la ley de causalidad sólo se toma de la experiencia, cuya realidad ha de basarse a su vez en ella. A ambos conviene enseñarles, en primer lugar, que objeto y representación son lo mismo, luego, que el ser de los objetos intuidos es precisamente su actuar, que en éste consiste la realidad de las cosas, y que pretender la existencia del objeto fuera de la representación del sujeto y un ser de la cosa real distinto de su actuar no tiene sentido y es una contradicción, que, por esa razón, el conocimiento del modo de acción de un objeto intuido lo agota en la medida en que es objeto, o sea, representación, ya que fuera de eso no queda en el nada para el conocimiento. En esa medida, el mundo intuido en el espacio y el tiempo, que se manifiesta como pura causalidad, es totalmente real y es aquello para lo que se da, y se da plenamente y sin reservas como representación que se enlaza según la ley de la causalidad. Esta es su realidad empírica. Más, por otra parte, toda causalidad existe sólo en y para el entendimiento, así que todo aquel mundo real, es decir, activo, en cuanto tal está siempre condicionado por el entendimiento y no es nada sin él. Pero no sólo por eso, sino ya porque en general no se puede pensar sin contradicción un objeto sin sujeto, hemos de negar la realidad del mundo externo en el sentido en que la interpreta el dogmático como su independencia respecto del sujeto. Todo el mundo de los objetos es y sigue siendo representación, y justamente por eso está condicionado por el sujeto absoluta y eternamente, es decir, tiene idealidad trascendental. Mas no por ello es engaño ni ilusión se da como lo que es, como representación y, por cierto, como una serie de representaciones cuyo nexo común es el principio de razón. Ese mundo es en cuanto tal comprensible para el sano entendimiento incluso en su más íntima significación y habla un lenguaje totalmente claro para él. Sólo al espíritu desviado por los sofismas se le puede ocurrir disputar acerca de su realidad, cosa que siempre se produce debido a una incorrecta aplicación del principio de razón, que vincula en sí todas las representaciones de cualquier clase, pero nunca estás con el sujeto o con algo que no sea sujeto ni objeto, sino mera razón del objeto, algo inconcebible, porque sólo los objetos pueden ser razón y sólo pueden serlo a su vez de objetos. Cuando se investiga con más exactitud el origen de esa cuestión de la realidad del mundo externo, se descubre que a aquella falsa aplicación del principio de razón a lo que queda fuera de su ámbito se añade además una especial confusión de sus formas en concreto, aquella forma que se refiere solamente a los conceptos o representaciones abstractas es trasladada a las representaciones intuitivas u objetos reales, y se exige una razón del conocer de los objetos, que no pueden tener más que una. Razón del devenir. Sobre las representaciones abstractas, los conceptos que se unen en juicios, el principio de razón rige de modo que cada uno de ellos recibe su valor, su validez y toda su existencia, denominada, denominada aquí verdad, única y exclusivamente de la relación del juicio con algo exterior a él, su razón cognoscitiva, a la que ha de ser siempre remitido. En cambio, sobre los objetos reales, las representaciones intuitivas, el principio de razón no rige como principio de razón del conocer sino del devenir, como ley de la causalidad cada uno de ellos le ha liquidado ya su deuda por el hecho de haber llegado a ser, es decir, de haber surgido como efecto de una causa, así pues, la exigencia de una razón cognoscitiva no tiene aquí validez ni sentido, sino que pertenece a una clase de objetos totalmente distinta. De ahí que el mundo intuitivo, mientras se permanece en él, no suscite dudas ni escrúpulos en el observador no hay aquí error ni verdad estos se hayan encerrados en el ámbito de lo abstracto, de la reflexión. Aquí el mundo está abierto al sentido y al entendimiento, se ofrece con una ingenua verdad como aquello que es como representación intuitiva que se desarrolla regularmente al hilo de la causalidad. Según hemos considerado hasta aquí la cuestión de la realidad del mundo externo, siempre había procedido de un extravío de la razón que llegaba hasta la confusión de la cuestión misma, y, en esta medida, solamente podía ser respondida explicando su contenido. Tras investigar la esencia del principio de razón, la relación entre objeto y sujeto, y la verdadera naturaleza de la intuición sensible, la cuestión. Tendría que suprimirse a sí misma, ya que no le quedaría ninguna significación. Pero tal cuestión tiene aún otro origen totalmente distinto del puramente especulativo aquí indicado, un origen propiamente empírico, si bien siempre se plantea con propósitos especulativos, y en este significado la cuestión tiene un sentido mucho más comprensible que en el primero. Se trata de esto nosotros tenemos sueños. ¿No es acaso toda la vida un sueño? O más exactamente hay un criterio seguro para distinguir entre sueño y realidad, entre fantasmas y objetos reales. El pretexto de que lo soñado tiene menos vivacidad y claridad que la intuición real no merece consideración, porque hasta ahora nadie ha puesto las dos cosas una junto a otra para compararlas, sino que sólo se puede comparar el recuerdo del sueño con la realidad presente. Kant resuelve la cuestión así, la conexión entre las representaciones según la ley de la causalidad distingue la vida del sueño. Pero también en el sueño los elementos individuales se conectan igualmente según el principio de razón en todas sus formas y esa conexión no se rompe más que entre la vida y el sueño, y entre los sueños particulares. Por lo tanto, la respuesta de Kant sólo podía rezar así el sueño prolongado la vida mantiene una continua conexión conforme al principio de razón, pero no con los sueños breves, aunque cada uno de estos incluye la misma conexión, entre estos y aquel se ha roto el puente, y en eso los distinguimos. Pero sería muy difícil, y con frecuencia imposible, ponerse a investigar conforme a ese criterio si algo ha sido soñado o ha ocurrido, porque no estamos en situación de seguir miembro por miembro la conexión causal entre cualquier acontecimiento vivido y el momento presente, mas no por eso lo consideramos como un sueño. De ahí que en la vida real por lo común no nos sirvamos de esa clase de investigaciones para distinguir el sueño de la realidad. El único criterio seguro para distinguir el sueño de la realidad no es de hecho otro más que el criterio puramente empírico del despertar, con el cual el nexo causal entre los acontecimientos soñados y los de la vigilia se rompe de forma expresa y sensible. Una excelente prueba de esto la ofrece la observación realizada por Jaabs en el Leviatán, capítulo que confundimos fácilmente los sueños con la realidad en los casos en que nos hemos quedado dormidos vestidos sin proponérnoslo, pero sobre todo cuando además algún negocio o proyecto ocupa nuestros pensamientos y nos tiene ocupados tanto dormidos como despiertos en esos casos el despertar se nota casi tan poco como el momento de dormirse, el sueño converge con la realidad y se mezcla con ella. Entonces solo queda aplicar el criterio kantiano pero si, como ocurre con frecuencia, no se puede averiguar el nexo causal con el presente o la ausencia del mismo, ha de quedar para siempre sin decidir si un suceso se ha soñado o ha ocurrido. Aquí, de hecho, se nos plantea muy de cerca la estrecha afinidad entre la vida y el sueño y no ha de avergonzarnos el confesarla, después de que ha sido reconocida y expresada por muchos grandes espíritus. Los Vedas y los Puranas no conocen mejor comparación ni usan otra con más frecuencia que la del sueño para expresar el conocimiento del mundo real, al que denominan, velo de maya. Platón dice a menudo que los hombres viven en un sueño y solo el filósofo se esfuerza por despertar. Finalmente, Calderón estuvo tan penetrado por esta idea, que intentó expresarla en un drama en cierta medida metafísico, la vida es sueño. Tras esos pasajes poéticos, se ha me permitido expresarme con una comparación. La vida y el sueño son hojas de uno y el mismo libro. La lectura conexa es la vida real. Pero cuando las horas de lectura el día han llegado a su fin y comienza el tiempo de descanso, con frecuencia ojeamos ociosos y abrimos una página aquí o allá, sin orden ni concierto a veces es una hoja ya leída, otras veces una aún desconocida, pero siempre del mismo libro. Y así, una hoja leída aisladamente carece de conexión con la lectura coherente pero no por ello es muy inferior a esta, si tenemos en cuenta que también la totalidad de la lectura coherente arranca y termina de forma improvisada y no hay que considerarla más que como una hoja aislada de mayor tamaño. Los sueños individuales están separados de la vida real porque no se hayan engranados en la conexión de la experiencia que recorre constantemente el curso de la vida, y el despertar señala esa diferencia, no obstante, aquella conexión de la experiencia pertenece ya a la vida real como forma suya, mientras que el sueño ha de mostrar también una coherencia en sí mismo. Si juzgamos desde un punto de vista externo a ambos, no encontramos en su esencia ninguna diferencia definida y nos vemos obligados a dar la razón a los poetas en que la vida es un largo sueño. Volvamos ahora desde este origen empírico y autónomo de la cuestión acerca de la realidad del mundo externo a su origen especulativo o hemos visto que éste se encuentra, en primer lugar, en la falsa aplicación del principio de razón a la relación entre sujeto y objeto, y luego, a la confusión de sus formas, al trasladarse el principio de razón del conocer al terreno en donde sólo vale el principio de razón del devenir pero difícilmente habría podido aquella cuestión mantener ocupados a los filósofos de forma tan continuada si no tuviera verdadero contenido y si en su interior no se hallara algún pensamiento y sentido correctos que constituyeran su origen más auténtico, del que es de suponer que, al principio, cuando se presentó a la reflexión y buscó su expresión, se formuló en aquellas formas y cuestiones erróneas que no se comprendían a sí mismas. Esto es, en mi opinión, lo que ocurrió, y como expresión pura de aquel sentido íntimo de la cuestión que ella misma no supo encontrar, establezco ésta que es este mundo intuitivo aparte de ser mi representación. Este mundo, del que soy consciente sólo una vez y como representación, es por un lado representación y por otra voluntad, al igual que mi cuerpo, del que soy doblemente consciente. La explicación más clara y la respuesta afirmativa a esa pregunta constituirán el contenido del segundo libro, y sus consecuencias ocuparán el resto del presente escrito. Entretanto, ahora, en este primer libro, lo consideramos todo únicamente como representación, como objeto para el sujeto y al igual que todos los demás objetos reales, también el propio cuerpo, del que parte en cada cual la intuición del mundo, lo contemplamos exclusivamente desde el lado de la cognoscibilidad, desde el cual no es más que una representación. Ciertamente, la conciencia de cada uno, que se revela ya contra la explicación de los demás objetos como mera representación, se resiste aún más y es el propio cuerpo el que ha de ser considerado una mera representación, lo cual se debe a que a cada uno la cosa en sí le es inmediatamente conocida en la medida en que se manifiesta como su propio cuerpo, pero sólo indirectamente en la medida en que se objetiva en los demás objetos de la intuición. Pero el curso de nuestra investigación hace necesaria esa abstracción, esta forma de consideración unilateral, esta violenta separación de lo que existe esencialmente unido por eso aquella resistencia se tiene que reprimir y apaciguar mientras tanto con la esperanza de que las consideraciones siguientes completarán la parcialidad de las actuales para llegar a un completo conocimiento de la esencia del mundo. Así pues, el cuerpo es aquí para nosotros objeto inmediato, es decir, aquella representación que constituye el punto de partida del conocimiento del sujeto, en la medida en que ella misma, junto con sus cambios inmediatamente conocidos, precede a la aplicación de la ley de la causalidad ofreciéndole así sus primeros datos. Como se mostró, todo el ser de la materia consiste en su actuar. Pero efecto y causa existen sólo para el entendimiento, que no es más que su correlato subjetivo. Mas el entendimiento nunca podría llegar a aplicarse si no tuviera nada de lo que partir. Tal punto de partida lo constituye la mera afección sensorial, la conciencia inmediata de los cambios del cuerpo, en virtud de la cual éste es objeto inmediato. Vemos así que la posibilidad de conocer el mundo intuitivo depende de dos condiciones La primera es, expresada objetivamente, la capacidad de los cuerpos de actuar unos sobre otros, de provocar cambios entre ellos, sin esta propiedad general de todos los cuerpos no sería posible intuición alguna pese a la sensibilidad de los cuerpos animales, pero si queremos expresar subjetivamente esa primera condición, diremos es ante todo el entendimiento el que hace posible la intuición pues sólo de él. Nace y sólo para él vale la ley de la causalidad, la posibilidad del efecto y la causa, de modo que sólo para y por él existe el mundo intuitivo. La segunda condición es la sensibilidad de los organismos animales, o la propiedad que tienen ciertos cuerpos de ser objetos inmediatos del sujeto. Los meros cambios que los órganos sensoriales padecen de fuera a través de la acción específicamente adecuada a ellos, se pueden ya denominar representaciones en la medida en que esas acciones no suscitan dolor ni placer, es decir, no tienen significado inmediato para la voluntad y, sin embargo, son percibidas, o sea, no existen más que para el conocimiento y en la medida, digo yo, en que el cuerpo es conocido inmediatamente, es objeto inmediato, sin embargo, el concepto de no ha de tomarse aquí en su sentido más propio pues mediante ese conocimiento inmediato del cuerpo que precede a la aplicación del entendimiento y es mera afección sensorial, no existe el cuerpo propiamente como objeto, sino solamente los cuerpos que sobre él actúan, porque todo conocimiento de un verdadero objeto, es decir, de una representación intuitiva en él. espacio, existe sólo por y para el entendimiento, o sea, no antes sino únicamente después de su aplicación. Por eso el cuerpo, al igual que todos los demás objetos, no es conocido como verdadero objeto, es decir, como representación intuitiva en el espacio, más que de forma mediata, en virtud de la aplicación de la ley de la causalidad a la acción de una de sus partes sobre las otras, es decir, sólo en la medida en que el ojo ve el cuerpo o la mano lo palpa. Por consiguiente, no conocemos la forma de nuestro propio cuerpo por medio del mero sensorio común, sino que solamente a través del conocimiento, sólo en la representación, es decir, en el cerebro, se nos presenta el propio cuerpo como algo extenso, compuesto de miembros y orgánico. Un ciego de nacimiento obtiene esa representación gradualmente, por medio de los datos que le proporciona el tacto, un ciego sin manos no llegaría nunca a conocer su propia forma, o a lo sumo la desarrollaría y la construiría poco a poco a partir de la acción de otros cuerpos sobre él. Así pues, cuando llamamos al cuerpo objeto inmediato hay que entenderlo con esa restricción. Por lo demás, conforme a lo dicho, todos los cuerpos animales son objetos inmediatos, es decir, puntos de partida de la intuición del mundo para el sujeto que todo lo conoce y precisamente por ello de nada es conocido. De ahí que el conocer, junto con el moverse por motivos condicionados por él, constituya el verdadero carácter de la animalidad, al igual que el movimiento por estímulos es el carácter de las plantas pero lo inorgánico no posee más movimiento que el producido por causas en el sentido más estricto, esto lo he explicado con más detenimiento en el tratado sobre el principio de razón, segunda edición, en la ética, primer tratado, 3, y en sobre la visión y los colores, a ellos, pues, remito. De lo dicho resulta que todos los animales, hasta los más imperfectos, tienen entendimiento pues todos ellos conocen objetos y ese conocimiento determina sus movimientos como motivo. El entendimiento es el mismo en todos los animales y hombres, tiene siempre la misma forma simple conocimiento de la causalidad, tránsito del efecto a la causa y de la causa al efecto, y nada más. Pero el grado de su agudeza y la extensión de su esfera cognoscitiva son sumamente diferentes y variados, y se hallan en distinta gradación, desde el grado inferior que sólo conoce la relación causal entre el objeto inmediato y el mediato, o sea, que llega justo a pasar de la acción que sufre el cuerpo a su causa, y así intuir esta como objeto en el espacio, hasta el grado superior del conocimiento de la conexión causal entre los objetos meramente mediatos, que llega hasta la comprensión de las cadenas complejas de causas y efectos en la naturaleza. Pues también este último conocimiento sigue perteneciendo al entendimiento, no a la razón, cuyos conceptos abstractos no pueden servir más que para asimilar, fijar y combinar aquello que se ha comprendido inmediatamente, pero nunca para producir la comprensión misma. Toda fuerza y ley natural, cualquier caso en los que éstas se exteriorizan, tiene que ser conocida inmediatamente por el entendimiento, captada intuitivamente, antes de que pueda presentarse inabstracto a la razón en la conciencia reflexiva. Captación intuitiva e inmediata del entendimiento fue el descubrimiento de la ley de gravitación por parte de R. Huck y la reducción a esa ley única de tantos y tan grandes fenómenos como luego probaron los cálculos de Newton, eso mismo fue el descubrimiento del oxígeno y su importante papel en la naturaleza por la Boasie y, así como el descubrimiento del origen físico de los colores por parte de Goethe. Todos esos descubrimientos no son más que un correcto retroceso inmediato del efecto a la causa, al que sigue después el conocimiento de la identidad de la fuerza natural que se manifiesta en todas las causas de la misma clase y todo ese conocimiento es una manifestación, diferente sólo en el grado, de la misma y única función del entendimiento mediante la cual un animal intuye como objeto en el espacio la causa que actúa sobre su cuerpo. Por eso también todos aquellos grandes descubrimientos, al igual que la intuición y cualquier manifestación del entendimiento, son un conocimiento inmediato y, en cuanto tal, obra de un instante, una percu, una ocurrencia, y no el producto de largas cadenas de razonamiento sin abstracto, estas últimas, en cambio, sirven para fijar el conocimiento inmediato del entendimiento para la razón depositándolo en sus conceptos abstractos, es decir, para clarificarlo, para ponerlo en su lugar, mostrarlo. Y comunicárselo a los demás. Aquella agudeza del entendimiento en la captación de las relaciones causales de los objetos conocidos indirectamente encuentra su aplicación no sólo en la ciencia natural cuyos descubrimientos han de agradecerse en su totalidad a ella, sino también en la vida práctica, donde se la denomina prudencia, porque en la primera aplicación se llama más bien perspicacia, penetración y sagacidad tomada en sentido exacto, prudencia designa exclusivamente el entendimiento al servicio de la voluntad. No obstante, los límites de ese concepto no se pueden trazar con nitidez, porque es siempre una y la misma función del mismo entendimiento que actúa ya en la intuición de los objetos esenciales de cada animal la que, en su máximo nivel de agudeza, unas veces investiga con acierto la causa desconocida del efecto dado en los fenómenos de la naturaleza, dando así a la razón la materia para pensar reglas generales como leyes de la naturaleza, otras veces, inventa complicadas e ingeniosas máquinas. Aplicando causas conocidas a los fines que se pretenden, otras, aplicada a la motivación, cala y frustra sutiles intrigas y maquinaciones, o bien presenta convenientemente los motivos y los hombres receptivos a cada uno de ellos, y los pone en movimiento a voluntad, como a máquinas por medio de palancas y ruedas, dirigiéndolos hacia sus propios fines. La falta de entendimiento en sentido propio se llama estupidez y es justamente torpeza en la aplicación de la ley de la causalidad, incapacidad para la captación inmediata de los encadenamientos de causa y efecto, motivo y acción. Un estúpido no ve la conexión de los fenómenos naturales ni cuando se producen por sí mismos ni cuando son guiados intencionadamente, es decir, se hacen útiles en las máquinas por eso cree gustosamente en la magia y los milagros. Un estúpido no nota que diferentes personas que en apariencia actúan independientemente unas de otras, de hecho, obran de acuerdo por eso cae fácilmente en engaños e intrigas no nota los motivos ocultos de los consejos que se le dan, los juicios que se expresan, etc. Pero no le falta más que una sola cosa agudeza, rapidez, agilidad en la aplicación de la ley de la causalidad, es decir, fuerza del entendimiento. El ejemplo máximo de estupidez que he conocido, y el más instructivo a los efectos que consideramos, es el de un muchacho tonto de unos once años que estaba en el manicomio, que ciertamente poseía razón, puesto que hablaba y percibía, pero en entendimiento se encontraba por detrás de algunos animales cada vez que me acercaba a él, examinaba una lente que yo llevaba al cuello y en la que aparecía reflejada la ventana de la habitación y la copa de un árbol que había tras ella en toda ocasión experimentaba una gran admiración y alegría al respecto, y no se cansaba de contemplarla con asombro, porque no entendía esa causalidad totalmente inmediata de la reflexión. Así como entre los hombres los grados de agudeza del entendimiento son muy diferentes, entre las distintas especies animales lo son aún más. En todos ellos, incluso en los que están más cercanos a las plantas, existe el entendimiento suficiente para pasar del efecto en el objeto inmediato al objeto mediato como causa, es decir, para intuir, para aprender un objeto pues eso es lo que los convierte en animales, al darles la posibilidad de moverse por motivos y con ello de buscar o al menos coger el alimento, las plantas, en cambio, sólo se mueven por estímulos a cuya acción inmediata han de aguardar o bien morir, sin poder perseguirlos o apoderarse de ellos. La gran sagacidad de los animales más perfectos nos produce asombro es el caso de los perros, los elefantes, los monos, o del zorro, cuya astucia ha descrito Buffon tan magistralmente. En esos animales más listos podemos apreciar con bastante exactitud cuánto es capaz de hacer el entendimiento sin ayuda de la razón, es decir, del conocimiento abstracto en conceptos en nosotros mismos no podemos saberlo así, ya que entendimiento y razón se apoyan mutuamente. Por eso con frecuencia encontramos que las manifestaciones de entendimiento de los animales están por encima o por debajo de nuestras expectativas. Por un lado, nos sorprende la sagacidad de aquel elefante que, tras haber cruzado muchos puentes viajando por Europa, en una ocasión se negó a entrar en uno por el que veía pasar la restante comitiva de hombres y caballos, porque le parecía demasiado frágil para su peso, por otro lado, nos asombramos de que los inteligentes orangutanes no mantengan con leña el fuego que han encontrado y en el que se calientan una prueba de que esto exige ya. Una reflexión que no se produce sin conceptos abstractos. Que el conocimiento de causa y efecto en cuanto forma general del entendimiento se haya a priori en los animales resulta totalmente cierto ya por el hecho de que para ellos, como para nosotros, constituye la condición previa de todo conocimiento intuitivo del mundo externo más si se quiere todavía una prueba especial, considérese simplemente, por ejemplo, como un cachorro de perro no se atreve a saltar desde la mesa, por mucho que lo desee, porque prevé el efecto del peso de su cuerpo sin conocer por experiencia ese caso particular. Sin embargo, al juzgar el entendimiento de los animales hemos de guardamos de adscribirle lo que es manifestación del instinto, el cual es una propiedad totalmente distinta de él, como de la razón, cuya acción, sin embargo, es con frecuencia muy semejante a la de aquellos dos Unidos. Mas su explicación no corresponde aquí, sino que tendrá su lugar en el segundo libro, al considerar la armonía o la denominada teleología de la naturaleza y el capítulo de los complementos está dedicado en particular a él. La falta de entendimiento se llama estupidez, la falta de aplicación de la razón a lo práctico la conoceremos después como necedad, la falta de juicio como simpleza y, por último, la falta parcial o total de memoria como locura. Pero cada cosa en su lugar. Lo conocido correctamente mediante la razón es la verdad, es decir, un juicio abstracto con razón suficiente tratado sobre el principio de razón, ss. Lo conocido correctamente por medio del entendimiento es la realidad, es decir, el tránsito correcto del efecto en el objeto inmediato a su causa. A la verdad se opone el error como engaño de la razón, a la realidad la ilusión como engaño del entendimiento. La explicación más pormenorizada de todo esto se puede consultar en el primer capítulo de mi tratado sobre la visión y los colores. La ilusión surge cuando uno y el mismo efecto puede ser producido por dos causas totalmente distintas de las que una actúa con mucha frecuencia y las otras raras veces el entendimiento, que no posee ningún dato para distinguir qué causa actúa aquí, puesto que el efecto es el mismo, supone siempre la causa habitual, y, dado que su actividad no es reflexiva y discursiva sino directa e inmediata, esa falsa causa se presenta ante nosotros como un objeto intuido que es precisamente la falsa ilusión. En el pasaje citado he mostrado cómo surgen de ese modo la visión y el tacto dobles cuando los órganos visuales se colocan en una posición inusual, y con ello he ofrecido una prueba irrefutable de que la intuición sólo existe por y para el entendimiento. Otros ejemplos del engaño del entendimiento o ilusión son el bastón sumergido en agua que parece roto, las imágenes de espejos esféricos, que en las superficies convexas hacen aparecer algo detrás de ellas y en las cóncavas muy por delante también el tamaño de la luna que parece mayor en el horizonte que en el cenit, un fenómeno este que no es óptico, ya que, como demuestra el micrómetro, el ojo capta a la luna en el cenit en un ángulo visual incluso algo mayor que en el horizonte, es el entendimiento el que supone que la causa del brillo más débil de la luna y todas las estrellas en el horizonte es su mayor distancia, evaluándolas como objetos terrestres según la perspectiva de la atmósfera, y por eso considera la luna en el horizonte mucho mayor que en el cenit, al tiempo que toma la bóveda celeste como más extensa en el horizonte, o sea, como plana. Esa misma falsa estimación de acuerdo con la perspectiva atmosférica hace que consideremos los montes muy altos, de los que sólo vemos la cumbre a través de un aire diáfano, como más cercanos de lo que están en detrimento de su altura, por ejemplo, el Mont Blanc visto desde Salenche. Y todas esas ilusiones engañosas se nos presentan en la intuición inmediata que ningún argumento de la razón puede apartar este sólo puede prevenir el error, es decir, un juicio sin razón suficiente, por medio de un juicio opuesto verdadero, así, por ejemplo, puede conocer inabstracto que la causa del débil resplandor de la luna y las estrellas no es la mayor distancia sino los vapores más turbios del horizonte pero la ilusión se mantiene fija en todos los casos citados a pesar del conocimiento abstracto pues el entendimiento está completa y netamente separado de la razón en cuanto facultad de conocer privativa del hombre, y es irracional incluso en el hombre. La razón sólo puede saber al entendimiento le queda la intuición en exclusiva y libre del influjo de aquella. Con respecto a todo el análisis que hasta ahora hemos desarrollado, hay que hacer notar todavía lo siguiente. Nosotros no hemos partido en él ni del objeto ni del sujeto, sino de la representación que contiene y supone ya ambos, porque la división en objeto y sujeto es su forma primera, más general y esencial. Por eso hemos examinado en primer lugar esa forma como tal y luego aunque remitiendo en lo fundamental al tratado introductorio las demás formas subordinadas a ella tiempo, espacio y causalidad, que sólo convienen al objeto, pero, dado que son esenciales a éste en cuanto tal, y que el objeto es a su vez esencial al sujeto en cuanto tal, también pueden ser descubiertas desde el sujeto, esto es, conocidas a priori, y en esa medida se las puede considerar como los límites comunes a ambos. Pero todas ellas se pueden reducir a una expresión común, el principio de razón, tal y como se ha mostrado detalladamente en el tratado introductorio. Este método diferencia totalmente nuestra forma de consideración de todas las filosofías ensayadas hasta ahora, ya que todas ellas partían del objeto o del sujeto y, en consecuencia, pretendían explicar uno a partir del otro y, por cierto, conforme al principio de razón, nosotros, en cambio, sustraemos la relación entre objeto y sujeto del dominio de ese principio, dejándole sólo el objeto. Podría pensarse que la filosofía de la identidad surgida en nuestros días y de todos conocida no se incluye en esta contraposición, ya que no pone su punto de partida en el objeto ni el sujeto sino en un tercero, el absoluto cognoscible por intuición racional, que no es objeto ni sujeto sino la indiferencia de ambos. Aunque yo, debido a la completa carencia de toda intuición racional, no os haré hablar de la mencionada honorable indiferencia ni del absoluto, sin embargo, puesto que yo me apoyo simplemente en los protocolos. Abiertos a todos también a nosotros, los profanos, de los que intuyen racionalmente, he de observar que la mencionada filosofía no se puede exceptuar de la oposición establecida entre dos defectos, porque, pese a la identidad de sujeto y objeto, que no puede ser pensada sino sólo intuida intelectualmente, o que se experimenta sumergiéndose en ella, esa filosofía no evita aquellos dos defectos opuestos sino que, antes bien, los aúna en sí misma al dividirse en dos disciplinas el idealismo. Transcendental que constituye la doctrina del yo de Fichte y, en consecuencia, hace que el objeto surja del sujeto o se desarrolle conforme a él según el principio de razón, y, en segundo lugar, la filosofía de la naturaleza que hace que el sujeto se derive gradualmente del objeto aplicando un método que se denomina construcción y que me resulta muy poco claro, pero lo suficiente como para saber que es un progreso conforme al principio de razón en diversas formas. Yo hago renuncia de la profunda sabiduría que contiene aquella construcción, porque a mí, que carezco totalmente de intuición racional, todas aquellas exposiciones que la suponen me han de resultar como un libro de siete sellos, lo cual es así hasta el punto de que, por muy raro que suene, en todas aquellas doctrinas de honda sabiduría para mí es como si no oyera más que patrañas terribles y, por añadidura, sumamente aburridas. Los sistemas que partían del objeto tuvieron siempre como problema la totalidad del mundo intuitivo y su orden, pero el objeto que toman como punto de partida no es siempre ese mundo o su elemento fundamental, la materia antes bien, se puede hacer una división de aquellos sistemas conforme a las cuatro clases de objetos posibles establecidas en el tratado introductorio. Así podemos decir que, de la primera de aquellas clases, el mundo real, partieron tales y los jónicos, Demócrito, Epicuro, Giordano Bruno y los materialistas franceses. De la segunda, o del concepto abstracto, Spinoza en concreto, del concepto de sustancia puramente abstracto y existente sólo en su definición y antes los eleatas. De la tercera clase, en particular del tiempo y por consiguiente de los números, los pitagóricos y la filosofía china en el primero Ching. Por último, de la cuarta clase, es decir, del acto de voluntad motivado por él. Conocimiento, los escolásticos, que enseñaron una creación de la nada por el acto de voluntad de un ser. Personal extramundano. El proceder objetivo se lleva a cabo de la forma más consecuente y amplia cuando aparece como verdadero materialismo. Este establece la materia, y con ella el tiempo y el espacio, como lo que propiamente existe, pasando por alto la relación con el sujeto, aunque sólo en ella tiene todo eso su existencia. Además, toma como hilo conductor la ley de la causalidad, por la que pretende avanzar considerándola un orden de las cosas existente por sí mismo, como una verita eterna, pasando, pues, por alto el entendimiento, que es lo único en y para lo cual existe la causalidad. Luego intenta descubrir el estado primero y más simple de la materia para desarrollar a partir de él todos los demás, ascendiendo del simple mecanismo a la química, la polaridad, la vegetación, la animalidad y, en el supuesto de que lo consiguiera, el último miembro de la cadena sería la sensibilidad animal, el conocimiento, que aparecería, así como una mera modificación de la materia, un estado de la misma producido por causalidad. Si siguiéramos hasta ahí al materialismo con representaciones intuitivas, al llegar con él a su cumbre experimentaríamos un repentino ataque de la inextinguible risa de los dioses del Olimpo, pues, como al despertar de un sueño, nos daríamos cuenta de que su resultado último tan fatigosamente buscado, el conocimiento, estaba ya supuesto como condición inexcusable en el primer punto de partida, en la pura materia, con él nos habíamos imaginado que pensábamos la materia, pero de hecho no habíamos. Pensando nada más que el sujeto que representa la materia, el ojo que la ve, la mano que la siente, el entendimiento que la conoce. Así se descubriría inesperadamente la enorme Petitio Principi y pues de repente el último miembro se mostraría como el soporte del que pendía ya el primero, la cadena como un círculo, y el materialista se asemejaría al varón de Munchausen que, estando dentro del agua con su caballo, tiraba de él hacia arriba con las piernas y de sí mismo con la coleta de su peluca puesta hacia delante. En consecuencia, el absurdo fundamental del materialismo consiste en que parte de lo objetivo, en que toma como fundamento explicativo último un ser objetivo, bien sea la materia, materie, inabstracto, tal como. es simplemente pensada, o bien ya ingresada en la forma, empíricamente dada, o sea, el material estof, acaso los elementos químicos con sus combinaciones próximas. Tales cosas las toma como existentes en sí y de forma absoluta, para hacer surgir de ahí la naturaleza orgánica y al final el sujeto cognoscente, explicándolos así completamente, pero en verdad todo lo objetivo, ya en cuanto tal, está condicionado de diversas maneras por el sujeto cognoscente con las formas de su conocer y los tiene como supuesto, por lo que desaparece totalmente si se elimina el sujeto. El materialismo es, pues, el intento de explicárnoslo inmediatamente dado a partir de lo dado de forma mediata. Todo lo que es objetivo, extenso y activo, o sea, todo lo material, que el materialismo considera un fundamento de sus explicaciones tan sólido que la reducción al mismo no puede dejar nada que desear sobre todo cuando al final termina en la acción y reacción, todo eso, digo yo, es algo que se da de una forma sumamente mediata y condicionada, y que por lo tanto sólo existe de forma relativa pues ha pasado por la maquinaria y fabricación del cerebro introduciéndose así en sus formas, tiempo, espacio y causalidad, sólo en virtud de las cuales se presenta como extenso en el espacio y actuando en el tiempo. A partir de un ser dado de semejante manera pretende el materialismo explicar incluso lo inmediatamente dado, la representación en la que todo aquello existe y al final la voluntad, desde la cual hay que explicar en realidad todas aquellas fuerzas fundamentales que se exteriorizan al hilo de la causalidad y, por tanto, conforme a leyes. Así pues, a la afirmación de que el conocimiento es una modificación de la materia se opone siempre con el mismo derecho su contraria que toda materia es una simple modificación del conocimiento del sujeto en cuanto representación del mismo. No obstante, el fin y el ideal de toda ciencia natural es en el fondo un materialismo plenamente realizado. Al conocer que éste es manifiestamente imposible, se confirma otra verdad que resultará de nuestra consideración ulterior, a saber, que toda ciencia en sentido propio, por la cual entiendo el conocimiento sistemático al hilo del principio de razón, nunca puede alcanzar un fin. Último ni ofrecer una explicación plenamente satisfactoria, porque no llega nunca a la esencia íntima del mundo, nunca puede ir más allá de la representación, sino que en el fondo no alcanza más que a conocer la relación de una representación con otras. Toda ciencia parte siempre de dos datos principales. Uno de ellos es el principio de razón en cualquiera de sus formas, en cuanto organon, el otro, su objeto particular en cuanto problema. Así, por ejemplo, la geometría tiene el espacio como problema y la razón de ser en el como organon la aritmética tiene el tiempo como problema y la razón de ser en el como organon la lógica tiene las relaciones de los conceptos en cuanto tales como problema y la razón del conocer como organon la historia tiene como problema los hechos humanos acontecidos en gran escala y como organon la ley de la motivación la ciencia natural tiene la materia como problema y la ley de la causalidad como organon. Por lo tanto, su propósito y su fin es, al hilo de la causalidad, reducir todos los estados posibles de la materia unos a otros y finalmente a uno solo, para a su vez deducirlos unos de otros y al final de uno solo. Por eso en ella se enfrentan dos estados extremos el estado de la materia en el que ésta es menos objeto inmediato del sujeto y aquel en el que lo, es más, es decir, la materia muerta y bruta, el primer elemento, y luego el organismo humano. La ciencia natural investiga el primero como química y el segundo como fisiología. Mas hasta ahora ninguno de los dos extremos se ha alcanzado y solo se ha conseguido algo intermedio entre ambos. Y la perspectiva es bastante desesperanzadora. Los químicos, bajo el supuesto de que la división cualitativa de la materia no llegará hasta el infinito como la cuantitativa, intentan rebajar cada vez más la cifra de sus elementos, que ahora son aún unos sesenta y si llegaran hasta dos, querrían reducirlos a uno solo. Pues la ley de la homogeneidad conduce a la hipótesis de un primer estado químico de la materia que ha precedido a todos los demás los cuales no son esenciales a la materia en cuanto tal sino sólo formas accidentales, cualidades y que es el único que conviene a la materia como tal. Por otra parte, no se puede comprender cómo ese elemento pudo experimentar un cambio químico, puesto que no existía un segundo elemento para actuar sobre él, con lo que aquí se produce en la química en mismo. Atolladero con el que se encontró Epicuro en la mecánica cuando tuvo que explicar cómo el átomo único se desvío de la dirección originaria de su movimiento e incluso esa contradicción que se desarrolló por sí misma y era imposible de evitar cómo de resolver, podía plantearse verdaderamente como una antinomia química tal y como ésta se plantea aquí en el primero de los dos extremos que busca la ciencia natural, también en el segundo se nos mostrará su correspondiente pareja tampoco hay una mayor esperanza de conseguir ese otro extremo de la ciencia natural, porque cada vez comprendemos mejor que nunca se puede reducir un elemento químico a uno mecánico ni un elemento orgánico a uno químico o eléctrico. Pero aquellos que hoy en día toman de nuevo esa antigua senda equivocada pronto la desandarán en silencio y avergonzados, al igual que todos sus predecesores. De ello se tratará detenidamente en el siguiente libro. Las dificultades mencionadas aquí sólo de pasada se enfrentan a la ciencia natural en su propio terreno. Tomada como filosofía, aquella sería además materialismo más, como ya hemos visto, éste lleva en sí la muerte ya desde su nacimiento, porque pasa por alto el sujeto y las formas del conocer que se hallan tan supuestas ya en la materia bruta de la que quiere partir como en el organismo al que quiere llegar. Pues, ningún objeto sin sujeto, es el principio que hace para siempre imposible todo materialismo. Soles y planetas sin un ojo que los vea y un entendimiento que los conozca se pueden, ciertamente, expresar con palabras, pero esas palabras son para la representación un sideroxilón. Más. Por otra parte, la ley de la causalidad y el análisis e investigación de la naturaleza que la siguen nos llevan necesariamente a suponer con seguridad que en el tiempo cada estado más organizado de la materia ha seguido a uno más simple que, en efecto, los animales han existido antes que los hombres, los peces antes que los animales terrestres, las plantas antes que todos estos y lo inorgánico antes que lo orgánico, que, por consiguiente, la masa originaria ha tenido que atravesar una larga serie de cambios antes de que se pudiera abrir el primer ojo. Y, no obstante, de ese primer ojo que se abrió, aunque fuera de un insecto. Sigue siempre dependiendo la existencia de todo aquel mundo, porque él es el mediador necesario del conocimiento, sólo para él y en él existe el mundo y sin él no se podría ni siquiera pensar pues el mundo es propiamente representación y en cuanto tal precisa del sujeto cognoscente como soporte de su existencia incluso aquella larga serie temporal llena de innumerables cambios y a través de la cual la materia se elevó de forma en forma hasta que finalmente nació el primer animal cognoscente. Todo ese tiempo mismo sólo es pensabal en la identidad de una conciencia él es su secuencia de representaciones y su forma de conocimiento, y fuera de ella pierde todo significado y no es nada. Así vemos, por un lado, que la existencia de todo el mundo depende necesariamente del primer ser cognoscente, por muy imperfecto que éste pueda ser, por otro lado, ese primer animal cognoscente es con la misma necesidad totalmente dependiente de una larga cadena de causas y efectos que le precede y en la que él mismo aparece como un pequeño eslabón. Estas dos visiones contradictorias a cada una de las cuales somos de hecho conducidos con igual necesidad las podríamos denominar una antinomia en nuestra facultad de conocer, estableciéndola como pareja de la que descubrimos en aquel primer extremo de la ciencia natural, mientras que la cuádruple antinomia kantiana, según se demostrará en la crítica de su filosofía añadida al presente escrito, es un espejismo sin fundamento. No obstante, la contradicción que resulta aquí de forma necesaria encuentra su solución en el hecho de que, hablando en lenguaje kantiano, tiempo, espacio y causalidad no pertenecen a la cosa en sí sino únicamente a su fenómeno, del que son forma, lo cual significa en mi lenguaje que el mundo objetivo, el mundo como representación, no es el único sino sólo uno de los aspectos, algo así como el aspecto externo del mundo, que posee además otro aspecto totalmente distinto constituido por su esencia íntima, su núcleo, la cosa en sí está la consideraremos en el libro siguiente, denominando la voluntad en conformidad con la más inmediata de sus objetivaciones. Pero el mundo como representación, único que aquí consideramos, no comenzó hasta que se abrió el primer ojo, y sin ese medio del conocimiento no puede existir, así que tampoco existió antes. Pero sin aquel ojo. Es decir, al margen del conocimiento, tampoco había ningún antes, ningún tiempo. Mas no por ello tiene el tiempo un comienzo, sino que todo comienzo existe en el y, dado que es la forma más general de la cognoscibilidad en la que se insertan todos los fenómenos por medio del nexo de la causalidad, con el primer conocimiento se presenta también el el tiempo con toda su infinitud en ambos sentidos, y el fenómeno que llena ese primer presente ha de ser conocido a la vez en una vinculación causal y dependiendo de una serie de fenómenos que se extiende infinitamente en el pasado. Pasado que, sin embargo, está tan condicionado por el primer presente como éste por él, de modo que, al igual que el primer presente, también el pasado del que procede depende del sujeto cognoscente y no es nada sin él, aunque lleva consigo la necesidad de que ese primer presente no aparezca como el primero, es decir, sin tener por madre ningún pasado y como comienzo del tiempo, sino que ha de presentarse como consecuencia del pasado conforme a la razón de ser en el tiempo. Y también el fenómeno que lo llena ha de aparecer como efecto de los estados anteriores que llenan aquel pasado, conforme a la ley de la causalidad. El aficionado a las interpretaciones mitológicas puede considerar como expresión de ese momento de la irrupción del tiempo, que, sin embargo, no tiene comienzo, el nacimiento de Cronos, el más joven de los titanes, con el cual, puesto que castró a su padre, cesan los vastos engendros del cielo y de la tierra y entran en escena el género de los dioses y el de los hombres. Esta exposición a la que hemos llegado siguiendo el más consecuente de los sistemas filosóficos que parten del objeto, el materialismo, sirve al mismo tiempo para hacer visible la inseparable dependencia mutua de sujeto y objeto dentro de su insuperable oposición, ese conocimiento nos lleva a buscar la esencia íntima del mundo, la cosa en sí, no ya en uno de aquellos dos elementos de la representación sino más bien en algo totalmente distinto de la representación que no está afectado por esa oposición originaria, esencial y, con ello, insoluble. Al procedimiento de partir del objeto para deducir de él el sujeto se opone el que parte del sujeto. Y pretende extraer de él el objeto. Con todo lo frecuente y general que ha sido el primero en toda la filosofía anterior, del último no se encuentra en realidad más que un solo ejemplo y, por cierto, muy reciente la pseudo-filosofía de J. G. Fichte, que ha de ser tenida en cuenta a ese respecto por poco valor auténtico y contenido interno que posea su teoría en sí misma y aun cuando no sea en general más que una fantasmagoría, aunque, expuesta con gesto de profunda seriedad, tono firme y enérgico celo, y defendida en elocuente. Polémica con débiles contrarios, pudo brillar y aparentó ser algo. Pero a él, como a todos los filósofos semejantes que se acomodaban a las circunstancias, le faltó la auténtica seriedad, la que, inasequible a las influencias, mantiene la vista inalterable en su fin la verdad. Con él no podía, desde luego, ocurrir de otra manera. El filósofo, en efecto, lo es en virtud de una perplejidad de la que intenta sustraerse y que es el de Platón, que éste designa como un. Pero. Aquí los falsos filósofos se separan de los auténticos en que en los últimos aquella perplejidad nace de la visión del mundo mismo y en aquellos primeros, en cambio, sólo de un libro, de un sistema ya presente. Este fue el caso de Fichte, ya que se convirtió en filósofo únicamente sobre la base de la cosa en sí kantiana, y sin ella es sumamente probable que se hubiera dedicado a cosas totalmente distintas con mucho más éxito, ya que poseía un destacado talento retórico. Más sólo con que hubiera penetrado en alguna medida en el sentido del libro que lo convirtió en filósofo, la crítica de la razón pura, habría comprendido que el espíritu de su doctrina fundamental es este que el principio de razón no es, como pretende toda la filosofía escolástica, una vera tasa eterna, es decir, no posee una validez incondicional antes, fuera y por encima de todo mundo, sino únicamente relativa y condicionada, válida sólo en el fenómeno, bien se presente como nexo necesario del espacio o el tiempo, bien como ley de causalidad o bien como ley de la razón del conocimiento, que, por lo tanto, la esencia interna del mundo, la cosa en sí, no puede descubrirse nunca al hilo de ese principio sino que todo a lo que él conduce es a su vez dependiente y relativo, nada más que fenómeno y no cosa en sí, que, además, tal principio no afecta al sujeto sino que es una simple forma de los objetos, los cuales, precisamente por eso, no son cosas en sí, y que con el objeto existe ya inmediatamente el sujeto y con este aquel, así que ni el objeto se puede añadir al sujeto ni este aquel como una consecuencia a su razón. Pero nada de todo eso afectó a Fichte para él lo único interesante del asunto era el partir del sujeto elegido por Kant para mostrar la falsedad de partir del objeto, el cual se convertía de este modo en cosa en sí. Pero Fichte consideró que lo importante era ese partir del sujeto, supuso, al igual que todos los imitadores, que si sobrepujaba a Kant en eso también le superaría, y repitió en esa dirección el mismo error que el dogmatismo ha habido hasta entonces había cometido en sentido opuesto y que precisamente había dado ocasión a la crítica kantiana, de modo que en lo esencial nada había cambiado y el antiguo error fundamental, la aceptación de una relación de razón y consecuencia entre objeto y sujeto. Permaneció después igual que antes, por lo que el principio de razón mantuvo, exactamente igual que antes, una validez incondicionada y la cosa en sí, en lugar de colocarse en el objeto como se había hecho hasta entonces, se ubicó en el sujeto del conocer, pero después como antes siguió sin reconocerse la relatividad de ambos, indicativa de que la cosa en sí o la esencia interna del mundo no sea de buscar en ellos sino fuera de ellos, como también fuera de cualquier otro ser que exista solo. De forma relativa. Igual que si Kant no hubiera existido, el principio de razón sigue siendo en Fichte lo que era en todos los escolásticos, una eterna veratás. En efecto, igual que sobre los dioses de los antiguos dominaba aún el destino eterno, sobre el dios de los escolásticos imperaban aquellas a eternae veritates, es decir, las verdades metafísicas, matemáticas y metalógicas, y para algunos incluso la validez de la ley moral. Solamente esas verdades no dependían de nada pero por su necesidad existían tanto Dios como el mundo. Así pues, conforme al principio de razón en cuanto tal veratás a eterna, el yo es en Fichte la razón del mundo o del no-yo, del objeto, que es justamente su consecuencia, su chapuza. De ahí que se haya guardado bien de probar o controlar el principio de razón. Si yo tuviera que indicar la forma de dicho principio al hilo de la cual Fichte hace surgir el no-yo del yo, como de la araña su tela, pienso que se trata del principio de razón del ser en el espacio pues solo referidas a él reciben alguna clase de sentido y significación aquellas angustiosas deducciones de la forma y manera en que el yo produce y fabrica el no-yo desde sí mismo, deducciones que constituyen el contenido del libro más absurdo y solo por eso más aburrido que jamás se ha escrito. Esa filosofía fichteana, que en otro caso no merecería siquiera ser mencionada, nos resulta de interés solo en cuanto tardía oposición al materialismo antiguo, que era el más consecuente punto de partida objetivo, como aquella el subjetivo. Así como el materialismo no se dio cuenta de que con el más simple objeto había puesto ya inmediatamente el sujeto, Fichte no solo pasó por alto que con el sujeto llamáralo como quisiera había puesto ya el objeto, puesto que ningún sujeto es pensabal sin él, sino también que toda deducción a priori, incluso toda demostración en general, se basa en una necesidad, pero toda necesidad se basa exclusivamente en el principio de razón, porque ser necesario y seguirse de una razón dada son conceptos intercambiables. Pero el principio de razón no es más que la forma general del objeto en cuanto tal, así que supone ya el objeto y no puede producirlo ni hacerlo surgir conforme a su ley asumiendo una validez anterior y al margen de él. Así pues, el partir del sujeto adolece en general del mismo defecto que el punto de partida objetivo antes expuesto el suponer de antemano lo que se propone deducir, a saber, el correlato necesario de su punto de partida. Nuestro método se diferencia totogenere de esos dos equívocos opuestos, ya que nosotros no partimos del objeto ni del sujeto sino de la representación como primer hecho de la conciencia, la primera forma esencial de la misma es la división en objeto y sujeto, y la forma del objeto es a su vez el principio. De razón en su diversas formas, cada una de las cuales impera en su propia clase de representaciones hasta tal punto que, como se mostró, con el conocimiento de aquella forma se conoce también la esencia de la clase entera, ya que esta en cuanto representación no es más que aquella forma misma así el tiempo mismo no es nada más que la razón del ser en él, es decir, sucesión, el espacio, nada más que el principio de razón en él, o sea, posición, la materia, nada más que causalidad, el concepto. Como se mostrará enseguida, nada más que relación con la razón del conocimiento. Esa total y permanente relatividad del mundo como representación, tanto en su forma más general sujeto y objeto como en las subordinadas a ella principio de razón nos indica, como se dijo, que la esencia íntima del mundo se ha de buscar en otro lado del mismo totalmente distinto de la representación que, según demostrará el próximo libro, se encuentra en un hecho de igual certeza inmediata para todo ser viviente. No obstante, hay que examinar antes aquella clase de representaciones pertenecientes en exclusiva al hombre, que tienen por materia el concepto y por correlato subjetivo la razón, al igual que las representaciones consideradas hasta ahora tenían el entendimiento y la sensibilidad, que han de atribuirse también a todo animal. Como de la luz inmediata del sol al reflejo prestado de la luna, pasamos de la representación intuitiva, inmediata, que se sustenta y se acredita a sí misma, a la reflexión, a los conceptos discursivos y abstractos de la razón que obtienen todo su contenido de aquel conocimiento intuitivo y por referencia a él. Mientras nos mantenemos en la pura intuición todo es claro, seguro y cierto. Ahí no existen preguntas, dudas ni error no queremos ni podemos ir a más, nos hallamos tranquilos en la intuición y satisfechos en el presente. La intuición se basta a sí misma, por eso lo que ha surgido puramente de ella y se ha mantenido. Fiel a ella, como la obra de arte auténtica, no puede nunca ser falso ni quedar refutado por ninguna época pues no ofrece una opinión sino la cosa misma. Pero con el conocimiento abstracto, con la razón, irrumpen en lo teórico la duda y el error, en lo práctico la preocupación y el arrepentimiento. Si en la representación intuitiva la apariencia desfigura momentáneamente la realidad, en la abstracta el error puede dominar durante milenios, lanzar su ferreo yugo sobre pueblos enteros, asfixiar los más nobles impulsos de la humanidad, e incluso aquellos a los que no es capaz de engañar encadenados por medio de sus esclavos, los engañados. Él es el enemigo contra el que los más sabios espíritus de todos los tiempos sostuvieron una lucha desigual, y sólo lo que le ganaron se convirtió en patrimonio de la humanidad. Por eso es bueno llamar la atención sobre él en cuanto pisamos su terreno. Aunque se ha dicho con frecuencia que se ha de buscar la verdad incluso allá donde no es de prever que tenga ningún provecho, ya que éste puede ser mediato y aparecer donde no se lo espera, yo añadiría que se debe tener el mismo empeño en descubrir y erradicar el error incluso cuando no es previsible que cause ningún daño, ya que éste puede ser sumamente mediato y surgir un día cuando no se lo espera pues todo error lleva un veneno en su interior. Es el espíritu, es el conocimiento el que hace al hombre señor de la tierra, así que no hay errores inocuos, y todavía menos errores venerables, santos. Para consuelo de aquellos que dedican fuerzas y vida a la noble y ardua lucha contra el error en cualquier forma y asunto, no puedo por menos que añadir aquí que, mientras no se manifieste la verdad, el error podrá desarrollar su juego como las lechuzas y los murciélagos en la noche pero antes podemos esperar que las lechuzas y los murciélagos hagan al sol volverse hacia el oriente, que el que la verdad conocida y expresada de forma clara y completa vuelva a ser expulsada para que el antiguo error tome de nuevo su lugar sin ser molestado. Esa es la fuerza de la verdad, cuya victoria es ardua y fatigosa, pero a cambio, una vez conseguida, no se le puede volver a arrebatar. Aparte de las representaciones consideradas hasta aquí, es decir, las que en su conjunto se pueden reducir a tiempo, espacio y materia si miramos al objeto, o a sensibilidad pura y entendimiento es decir, conocimiento de la causalidad si nos atenemos al sujeto, sólo en el hombre, de entre todos los habitantes de la Tierra, ha surgido además otra fuerza cognoscitiva y brotado una conciencia totalmente nueva, que con gran acierto y corrección se denomina reflexión. Pues se trata de hecho de un reflejo, de algo derivado de aquel conocimiento intuitivo, si bien ha asumido una naturaleza y condición radicalmente diferentes de él, no conoce sus formas, e incluso el principio de razón que impera sobre todo objeto tiene aquí una forma totalmente distinta. Esta conciencia nueva y altamente potenciada, ese reflejo abstracto de todo lo intuitivo en el concepto no intuitivo de la razón, es lo único que otorga al hombre aquella reflexión que tanto distingue su conciencia de la del animal y por la que todo su caminar en la Tierra resulta tan diferente al de sus hermanos irracionales. En la misma medida los supera en poder y en sufrimiento. Ellos viven sólo en el presente, él vive también en el futuro y el pasado. Ellos satisfacen la necesidad momentánea, él, mediante instituciones artificiales, se preocupa de su futuro e incluso de épocas que no podrá vivir. Ellos caen totalmente bajo la impresión del instante, bajo el efecto del motivo intuitivo, a él los conceptos abstractos le determinan con independencia del presente. De ahí que lleve a cabo planes proyectados y actúe conforme a máximas, sin tomar en consideración el entorno ni las contingentes impresiones del presente, por eso puede, por ejemplo, disponer con serenidad los preparativos de su propia muerte, disimular hasta ser insondable y llevarse su secreto a la tumba, y de ahí también que posea una elección real entre varios motivos pues sólo inabstracto pueden éstos presentarse juntos a la conciencia y llevar consigo el conocimiento de que uno excluye. El otro, midiendo así su respectivo poder sobre la voluntad, conforme a lo cual el motivo preponderante, al hacer inclinar la balanza, constituye una decisión reflexiva de la voluntad y un signo seguro que manifiesta su naturaleza. El animal, en cambio, es determinado por la impresión presente sólo el temor a la violencia presente puede contener sus deseos, hasta que finalmente ese temor se convierte en costumbre y a partir de entonces lo determina como tal eso es el adiestramiento. El animal siente e intuye, el hombre, además, piensa y sabe ambos quieren. El animal comunica su sensación y su ánimo con gestos y gritos el hombre comunica los pensamientos a los demás mediante el lenguaje, o bien encubre los pensamientos, también mediante el lenguaje. El lenguaje es el primer producto y el instrumento necesario de su razón de ahí que en griego y en italiano el lenguaje y la razón se designen con la misma palabra o, il discorso. En alemán, razón, vernunft, viene de, percibir, vernemen, que no es sinónimo de oír sino que significa percatarse de los pensamientos transmitidos con las palabras. Sólo con la ayuda del lenguaje produce la razón sus más importantes resultados la actuación acorde de varios individuos, la colaboración planificada de muchos miles, la civilización, el estado, además, la ciencia, la conservación de la experiencia anterior, el resumen de lo común en un concepto, la transmisión de la verdad, la difusión del error, el pensamiento y la poesía, los dogmas y las supersticiones. El animal no conoce la muerte hasta que muere. El hombre es consciente de que a cada hora se acerca a la muerte, y eso en ocasiones hace la vida grave incluso a aquel que no ha conocido ya en la vida misma ese carácter de destrucción perpetua. Es principalmente por eso por lo que el hombre tiene la filosofía y la religión si bien es incierto que aquello que con razón apreciamos sobre todo en su obrar, la rectitud voluntaria y la nobleza del ánimo, haya sido alguna vez fruto de una de las dos. Como productos seguros pertenecientes en exclusiva a ambas y como producciones de la razón por esa vía se encuentran, en cambio, las más asombrosas y aventuradas opiniones de los filósofos de diferentes escuelas, así como los extraños y a veces crueles usos de los sacerdotes de distintas religiones. Que todas esas manifestaciones tan diferentes y de tan largo alcance nacen de un principio común, de aquella particular fuerza espiritual en la que el hombre aventaja al animal y a la que se ha denominado razón, holo, ratio, es opinión unánime de todas las épocas y pueblos. Además, todos los hombres saben reconocer muy bien las manifestaciones de esa facultad y decir qué es racional y qué irracional, cuando entra la razón en contradicción con otras capacidades y cualidades del hombre y, por último, qué es lo que nunca se puede esperar ni de los animales más listos por carecer de la misma. También los filósofos de todos los tiempos se expresan en conjunto de acuerdo con aquel conocimiento general de la razón, además de resaltar algunas de sus manifestaciones de especial relevancia, tales como el señorío sobre los afectos y las pasiones, la capacidad de realizar inferencias y establecer principios universales, incluso aquellos que son ciertos antes de toda experiencia, etc. Sin embargo, todas sus explicaciones en torno a la verdadera esencia de la razón son oscilantes, no están nítidamente definidas, son dispersas, carentes de unidad y descentradas, destacan bien esta o aquella manifestación y por eso discrepan a menudo unas de otras. A esto se añade que muchos parten de la oposición entre razón y revelación, que es totalmente ajena a la filosofía y sólo sirve para incrementar la confusión. Es sumamente llamativo que hasta ahora ningún filósofo haya reducido todas aquellas múltiples manifestaciones de la razón a una función simple que se pudiera reconocer en todas ellas, desde la que todas se pudieran explicar y que, por consiguiente, constituyera la verdadera esencia interna de la razón. Cierto que el eximio Laak, en el S.I. On Human Understanding, libro, capítulo, y, señala con toda corrección como carácter distintivo entre el animal y el hombre los conceptos universales abstractos, y Leibniz lo repite en total acuerdo con él, en los Nouveau S.I. Surele Entendement Humain, libro, capítulo, y. Pero cuando Laak, en el libro, capítulo, y, pasa a la verdadera explicación de la razón, pierde totalmente de vista aquel carácter básicamente simple de la misma, cayendo en una oscilante, indefinida e incompleta enumeración de manifestaciones. Desmembradas y secundarias de dicha facultad también Leibniz, en el pasaje de su obra correspondiente a aquel, hace en conjunto exactamente igual, sólo que con más confusión y oscuridad. En el apéndice he hablado detenidamente acerca de cómo Kant confundió y falseó el concepto de la esencia de la razón. Mas quien se tome la molestia de recorrer en este sentido la masa de escritos filosóficos que han aparecido desde Kant, reconocerá que, así como las faltas de los príncipes son espiadas por pueblos enteros, los errores de los grandes espíritus extienden su influjo pernicioso a generaciones completas e incluso a siglos, creciendo y propagándose hasta degenerar en monstruosidades de lo que hay que inferir que, como dice Berkeley Fiumen Think, Yet all will have opinions. El entendimiento no tiene más que una función el conocimiento inmediato de la relación de causa y efecto, y la intuición del mundo real, a la vez que toda prudencia, sagacidad y dote inventiva, por muy variada que sea su aplicación, no son claramente más que manifestaciones de aquella simple función, del mismo modo, la razón sólo tiene una función la formación del concepto, a partir de ella sola se explican con gran facilidad y por sí mismos todos los fenómenos antes citados que distinguen la vida humana de la animal, y a la aplicación o no de aquella función señala propiamente todo lo que siempre y en todas partes se ha llamado racional o irracional. Los conceptos forman una clase peculiar, diferente totogenere de las representaciones intuitivas hasta ahora consideradas y existentes sólo en el espíritu humano. De ahí que nunca podamos lograr un conocimiento intuitivo y verdaderamente evidente de su esencia, sino uno simplemente abstracto y discursivo. Por eso sería disparatado exigir que se demostrasen en la experiencia, entendiendo por ella el mundo externo real que es justamente representación intuitiva, o que se presentaran ante la vista o la fantasía como los objetos intuitivos. Los conceptos sólo se pueden pensar, no intuir, y únicamente los efectos que a través de ellos produce el hombre son objetos de verdadera experiencia. Tales son el lenguaje, el obrar reflexivo y planificado, y la ciencia, y después, lo que resulta de todos ellos. Está claro que el habla, en cuanto objeto de la experiencia externa, no es más que un telégrafo sumamente perfecto que transmite signos arbitrarios con la máxima rapidez y la más fina matización. ¿Más qué significan todos esos signos? ¿Cómo se produce su interpretación? ¿Acaso mientras otro habla traducimos enseguida su discurso en imágenes de la fantasía que pasan ante nosotros como un rayo y se mueven, se encadenan, se transforman y se pintan conforme a la afluencia de las palabras y sus flexiones gramaticales? ¿Qué tumulto se produciría entonces en nuestra cabeza al oír un discurso o leer un libro? Pero eso no ocurre de ningún modo. El sentido del discurso se percibe inmediatamente, se capta con exactitud y precisión sin que por lo regular se entremezclen fantasmas. Es la razón la que habla a la razón, se mantiene dentro de su terreno y lo que transmite y recibe son conceptos abstractos, representaciones no intuitivas que forma de una vez por todas y, aunque relativamente poco numerosas, abarcan, contienen y representan todos los innumerables objetos del mundo real. Sólo a partir de esto se explica que un animal nunca pueda hablar ni entender, pese a tener en común con nosotros los instrumentos del lenguaje y las representaciones intuitivas pero precisamente porque las palabras designan aquella clase peculiar de representaciones cuyo correlato subjetivo es la razón, carecen de sentido y significación para el animal. Así el lenguaje, como cualquier otro fenómeno que atribuimos a la razón y como todo lo que distingue al hombre del animal, se ha de explicar por aquella fuente única y simple los conceptos, las representaciones abstractas, no intuitivas, generales, no individualizadas en el tiempo y el espacio. Solamente en algunos casos particulares pasamos de los conceptos a la intuición, formamos fantasmas como representantes intuitivos de los conceptos, a los que, no obstante, nunca se adecuan. Estos han sido explicados de manera especial en el tratado sobre el principio de razón, por lo que no quiero repetir aquí lo mismo con lo allí dicho se puede comparar lo que afirma Hume en el duodécimo de sus filas a aficales 6, p. Yerder en la metacrítica un libro malo por lo demás, parte i, p. La idea platónica, que se hace posible mediante la unión de fantasía y razón, constituye el objeto principal del tercer libro del presente escrito. Si bien los conceptos son radicalmente distintos de las representaciones intuitivas, se hallan en una necesaria relación con ellas, sin las cuales no serían nada, por lo que esa relación constituye toda su esencia y existencia. La reflexión es necesariamente reproducción, repetición del mundo intuitivo original, aunque una reproducción de tipo totalmente peculiar y en un material completamente heterogéneo. Por lo tanto, se puede denominar con toda propiedad a los conceptos representaciones de representaciones. El principio de razón tiene aquí también una forma propia, y así como aquella forma bajo la que rige en una clase de representaciones constituye y agota la esencia de dicha clase en la medida en que son representaciones de modo que, como hemos visto, el tiempo es sucesión y nada más, el espacio posición y nada más, la materia causalidad y nada más, también la esencia total de los conceptos o de la clase de las representaciones abstractas consiste únicamente en la relación que expresa en ellas. El principio de razón y, dado que esa relación es la referencia a la razón de conocimiento, toda la esencia de la representación abstracta está única y exclusivamente en su referencia a otra representación que es su razón de conocimiento. Esta puede ser a su vez un concepto o representación abstracta, e incluso ésta puede tener a su vez una razón de conocimiento meramente abstracta, pero no hasta el infinito, sino que al final la serie de las razones cognoscitivas ha de concluir en un concepto que tenga su razón en el conocimiento intuitivo. Pues todo el mundo de la reflexión se basa en el intuitivo como su razón de conocer. De ahí que la clase de las representaciones abstractas se distinga de las demás porque en éstas el principio de razón nunca exige más que una relación a otra representación de la misma clase, pero en las representaciones abstractas requiere en último término una relación a una representación de otra clase. Aquellos conceptos que, como se ha señalado, no se refieren al conocimiento intuitivo inmediatamente sino por mediación de uno o varios conceptos, han sido denominados preferentemente abstracta, mientras que los que tienen su razón inmediatamente en el mundo intuitivo se han llamado concreta. Pero esta última denominación no concuerda más que de manera impropia con los conceptos designados por ella, ya que también éstos siguen siendo abstracta y de ningún modo representaciones intuitivas. Tales denominaciones han nacido de una vaga conciencia de la diferencia que con ella se significa, aunque se pueden mantener con la interpretación aquí ofrecida. Ejemplos de la primera clase, o sea, abstracta en el sentido estricto, son conceptos tales como, relación, virtud, investigación, principio, etc. Ejemplos de la segunda clase o de los denominados impropiamente concreta, son los conceptos, hombre, piedra, caballo, etc. Si no fuera un ejemplo demasiado plástico y así rayano en la broma, podríamos decir que los últimos son la planta baja y los primeros la planta superior del edificio de la reflexión. El hecho de que un concepto comprenda una multiplicidad en sí, es decir, que muchas representaciones intuitivas o abstractas se hallen con él en la relación de la razón cognoscitiva, es decir, sean pensadas mediante él, no constituye, como se ha señalado la mayoría de las veces, una característica esencial del mismo sino una propiedad meramente secundaria y derivada que ni siquiera tiene que darse de hecho sino sólo en su posibilidad. Esa propiedad deriva de que el concepto es representación de una representación, es decir, que toda su esencia reside exclusivamente en su referencia a otra representación, y puesto que esa representación no es el concepto mismo sino que incluso pertenece la mayoría de las veces a otra clase de representaciones, pues es intuitiva, puede poseer determinaciones temporales, espaciales y de otro tipo, así como en general muchas relaciones que no se piensan en el concepto, y de ahí que varias representaciones diferentes en lo accesorio puedan ser pensadas con el mismo concepto, es decir, subsumidas bajo él. Mas ese valer de una pluralidad de cosas no es una propiedad esencial sino meramente accidental del concepto. Por eso puede haber conceptos con los que no se piensa más que un único objeto real y que no obstante son representaciones abstractas y generales, y en modo alguno individuales e intuitivas tales, por ejemplo, el concepto que alguien tiene de una determinada ciudad que sólo conoce por la geografía aunque con él no se piensa más que una ciudad, sería posible que con él concordasen varias ciudades en parte diferentes. Así pues, no porque un concepto esté abstraído de varios objetos posee universalidad, sino, a la inversa, porque la universalidad, es decir, la indeterminación individual, le es esencial en cuanto representación abstracta de la razón, es por lo que con el mismo concepto pueden pensarse diversas cosas. De lo dicho resulta que todo concepto, justamente porque es una representación abstracta y no intuitiva, y por ello no completamente determinada, tiene lo que se denomina una extensión o esfera incluso en el caso de que sólo exista un objeto real que corresponda a él. Mas siempre encontramos que la esfera de cada concepto tiene algo en común con las de otros, es decir, que en él se piensa en parte lo mismo que en aquellos otros y en estos a su vez se piensa en parte lo mismo que en el primero, si bien cuando se trata de conceptos realmente distintos, cada uno de ellos, o al menos uno de los dos, contiene algo que no tiene el otro en esa relación se haya todo sujeto con su predicado. Conocer esa relación se llama juzgar. La representación de aquellas esferas mediante figuras espaciales es una feliz idea. El primero en tener la fuega Adfrid Plouket, que empleó cuadrados, Lambert, aunque con posterioridad a él, se sirvió de simples líneas que colocaba unas debajo de otras. Neular fue el primero en perfeccionarla con círculos. No sé indicar en qué se basa esa analogía tan exacta entre las relaciones de los conceptos y las de las figuras espaciales. Pero es una circunstancia favorable para la lógica que todas las relaciones de los conceptos puedan exponerse intuitivamente incluso según su posibilidad, es decir, a priori, por medio de tales figuras del siguiente modo. Las esferas de dos conceptos son exactamente iguales por ejemplo, el concepto de necesidad y el de consecuencia de una razón dada, igualmente, el de rumiantia y bisulca rumiantes y animales de pezuñas partidas, también el de vertebrado y de sangre roja contra el cual habría, no obstante, algo que objetar debido a los anélidos son conceptos intercambiables. Los representa un solo círculo que significa tanto el uno como el otro. La esfera de un concepto incluye totalmente la del otro. Una esfera incluye dos o varias que se incluyen y al mismo tiempo llenan la esfera. Dos esferas incluyen cada una de ellas parte de la otra. Dos esferas se encuentran en una tercera que, sin embargo, no llenan. Este último caso vale de todos los conceptos cuyas esferas no tienen inmediatamente nada en común, ya que siempre hay un tercero, aunque a menudo muy amplio, que incluye ambos. A estos casos pueden reducirse todas las combinaciones de conceptos, y de ahí se puede deducir toda la doctrina de los juicios, su conversión, contraposición, reciprocidad y disyunción esta según la tercera figura y también las propiedades de los juicios, en las que Kant fundamentó las presuntas categorías del entendimiento, con excepción de la forma hipotética, que no es ya una combinación de meros conceptos sino de juicios, y luego con la excepción de la modalidad, de la que el apéndice da. Detallada cuenta, como de todas las propiedades de los juicios que se ponen como fundamento de las categorías. En relación con las posibles combinaciones conceptuales señaladas hay que observar además que pueden también combinarse entre sí de muy diversas maneras, por ejemplo, la cuarta figura con la segunda. Solamente cuando una esfera que contiene otra total o parcialmente está a su vez incluida total o parcialmente en una tercera, representan todas juntas el silogismo en la primera figura, es decir, aquella combinación de juicios por la que se conoce que un concepto total o parcialmente contenido en otro lo está también en un tercero que contiene a su vez a este o también, a la inversa, la negación, cuya representación sensible sólo puede consistir en que dos esferas relacionadas no se hallan en una tercera. Si muchas esferas se abarcan de ese modo, surgen largas cadenas de silogismos. En este esquematismo de los conceptos, que se explica ya bastante bien en muchos manuales, se puede fundamentar la doctrina de los juicios como también toda la silogística, con lo que la exposición de ambas se hace muy fácil y sencilla. Pues todas sus reglas se pueden comprender, deducir y explicar en su origen a partir de ahí. Mas no es necesario cargarlas en la memoria, ya que la lógica nunca puede ser de utilidad práctica sino sólo de interés teórico para la filosofía. Pues aunque se puede decir que la lógica es al pensamiento racional lo que el bajo general a la música y también, si lo tomamos con menos exactitud, lo que la ética a la virtud o la estética al arte, hay que tener en cuenta que ningún artista ha llegado a serlo estudiando estética y ningún carácter noble estudiando ética, que mucho antes Deramou se componía con corrección y belleza y que, igual que no hace falta tener en mente el bajo general para notar las faltas de armonía, tampoco se necesita saber lógica para no dejarse embaucar con razonamientos engañosos. No obstante, hay que admitir que el bajo general es de gran utilidad, si no para el enjuiciamiento, si para el ejercicio de la composición musical e incluso, en grado mucho menor, la estética y la ética pueden tener alguna utilidad práctica, si bien principalmente negativa, así que no se les puede negar todo valor práctico pero de la lógica no se puede hacer tanto elogio. Ella es, en efecto, un mero saber inabstracto de aquello que cada cual sabe ya en concreto. Por eso no se la necesita más para no asentir a un razonamiento falso de lo que se recurre a sus reglas para hacer uno correcto, e incluso el lógico más instruido la deja totalmente al margen en su pensamiento real. Eso se explica por lo siguiente Toda ciencia consiste en un sistema de verdades, leyes y reglas generales, y por lo tanto abstractas, en relación con cualquier clase de objetos. El caso individual comprendido en ellas que se presenta después es determinado en cada ocasión según aquel saber general que vale de una vez por todas, porque es infinitamente más fácil aplicarlo. General que investigar desde el principio por sí mismo el caso individual que se presenta, ya que el conocimiento general abstracto conseguido de una vez nos resulta siempre más accesible que la investigación empírica de lo individual. Pero con la lógica ocurre exactamente lo contrario. Ella es el saber general acerca del modo de operar de la razón, conocido a través de la auto-observación de la misma y la abstracción de todo contenido, y expresado en forma de reglas. Pero ese modo de operar es necesario y esencial a ella, así que en ningún caso se apartará de él mientras esté entregada a sí misma. Así que es más fácil y seguro dejarle actuar conforme a su esencia en cada caso particular, que ponerle por delante un saber abstraído de ese proceder en la forma de una ley ajena dada desde fuera. Es más fácil porque, aun cuando en todas las demás ciencias la regla general nos resulta más próxima que la investigación del caso particular solo y por sí mismo, en el uso de la razón, por el contrario, su necesario proceder en el caso dado nos es más cercano que la regla general abstraída de él, pues lo que piensa en nosotros es ya aquella razón misma. Es más seguro pues con mucha mayor facilidad puede acaecer un error en ese saber abstracto o en su aplicación, que producirse una actuación de la razón que contravenga su esencia, su naturaleza. De ahí procede la particularidad de que, si en otras ciencias la verdad del caso particular se comprueba en la regla, en la lógica, a la inversa, la regla se ha de comprobar siempre en el caso individual y hasta el lógico más experto, cuando observe que en un caso particular concluye algo distinto de lo que enuncia la regla, antes buscará un fallo en la regla que en el razonamiento efectuado realmente por él. Así pues, pretender hacer un uso práctico de la lógica significaría querer deducir de reglas generales con un indecible esfuerzo lo que conocemos inmediatamente y con la máxima seguridad en el caso individual sería exactamente igual que si uno en sus movimientos pretendiera primero consultar la mecánica y en la digestión la fisiología y el que aprende lógica para fines prácticos se asemeja al que quiere instruir a un castor en la construcción de su vivienda. Aunque carente de utilidad práctica, la lógica tiene, pues, que conservarse porque tiene interés filosófico como conocimiento especial. De la organización y acción de la razón. En cuanto disciplina cerrada, autónoma, completa en sí misma, circular y totalmente segura, está facultada para ser tratada por sí misma e independientemente de todas las demás ciencias y ser así enseñada en las universidades pero su verdadero valor lo obtiene únicamente en conexión con el conjunto de la filosofía dentro de la consideración del conocimiento y, por cierto, del conocimiento racional o abstracto. Por consiguiente, su exposición no debería tener la forma de una ciencia dirigida a lo práctico ni contener simples reglas para la correcta conversión de los juicios, el razonamiento, etc., sino que debería más bien estar orientada a que se conozca la esencia de la razón y del concepto, y a que se examine detenidamente el principio de razón del conocer pues la lógica es una mera paráfrasis de éste, pero sólo para el caso en que la razón que da la verdad a los juicios no es empírica o metafísica. sino lógica o metalógica. Por eso junto al principio de razón del conocer se pueden citar las otras tres leyes fundamentales del pensamiento tan afines a él, los juicios de verdad metalógica, y de ahí resulta poco a poco toda la técnica de la razón. La esencia del verdadero pensar, es decir, del juicio y el razonamiento, se puede representar de la forma antes indicada a partir de la combinación de esferas conceptuales conforme al esquema espacial, y de él se pueden deducir mediante construcción todas las reglas del juicio y el razonamiento. El único uso práctico que se puede hacer de la lógica consiste en que al disputar se muestran al oponente no tanto sus razonamientos defectuosos reales como sus inferencias engañosas intencionadas, designándolas con su nombre técnico. Pero el hecho de contener la orientación práctica de la lógica y subrayar su conexión con el conjunto de la filosofía como un capítulo de la misma no debería hacer su conocimiento más infrecuente de lo que ahora es pues hoy en día todo el que no quiera permanecer rudo en lo principal y contarse entre la ignorante más asumida en el embotamiento, tiene que estudiar filosofía especulativa y ello porque este siglo XIX es un siglo filosófico, lo cual no quiere decir tanto que posea una filosofía o que la filosofía sea dominante en él, como que está maduro para la filosofía y, precisamente por eso, necesitado de ella ese es un signo de una elevada instrucción e incluso un punto firme en la escala de la cultura de los tiempos. Por poca utilidad práctica que pueda tener la lógica, no se puede negar que se inventó a efectos prácticos. Su nacimiento me lo explico del siguiente modo cuando entre los eleatas, los megáricos y los sofistas se había desarrollado cada vez más el gusto por la disputa hasta convertirse poco a poco casi en una adicción, la confusión en la que caían casi todas las disputas pronto hubo de hacerles sentir la necesidad de un proceder metódico para cuya instrucción hubo que buscar una dialéctica científica. Lo primero que se hubo de observar era que las dos partes disputantes siempre tenían que estar de acuerdo respecto de alguna proposición a la que se pudieran remitir los puntos conflictivos en la disputa. El comienzo del procedimiento metódico consistía en expresar formalmente como tal esa verdad comúnmente admitida y ponerla al frente de la investigación. Mas al comienzo esas proposiciones no afectaban más que al material de la investigación. Pronto se cayó en la cuenta de que también en el modo en que se retrocedía a la verdad comúnmente admitida y se pretendían derivar de ella las propias afirmaciones, se seguían ciertas formas y leyes acerca de las cuales, sin haber acuerdo previo, nunca se discrepaba, por lo que se vio que tenían que constituir el curso peculiar y esencial de la razón misma, el elemento formal de la investigación. Y aunque el tema no era susceptible de duda ni discrepancia, alguna mente sistemática hasta la pedantería tuvo la idea de que quedaría muy bonito y completaría la dialéctica metódica si esa parte formal de toda disputa, ese proceder regular de la razón misma, se expresara también en principios abstractos que, al igual que aquellos principios comúnmente admitidos en relación con la materia de la investigación, se pusiera al frente de la investigación como el canon fijo del disputar al que siempre había que volver la mirada y apelar. Al pretender de este modo que en adelante se reconociera conscientemente como ley y se expresara formalmente lo que hasta entonces se había seguido como por acuerdo tácito o ejercitado como por instinto, poco a poco se fueron encontrando expresiones más o menos perfectas para los principios lógicos, tales como el principio de contradicción, el de razón suficiente, el de tercio excluso, el dictum de omni et nullo, y luego las reglas especiales de la silogística como, por ejemplo, ex meris. Particularibus e iuti negativis ni il sequitur, a rationato ad rationel non valet consequentia, etc. Que eso se llevó adelante con gran lentitud y fatiga, y que hasta Aristóteles quedó muy incompleto, lo apreciamos en parte en la torpeza y prolijidad con que se sacan a la luz las verdades lógicas en algunos diálogos platónicos, pero todavía más en el informe de Sexto Empírico sobre las disputas de los megáricos acerca de las leyes lógicas más sencillas y simples, y el esfuerzo que les costaba esclarecer la Sexto Empírico, ADV. Math, Libro, PP. SS. Pero Aristóteles reunió, ordenó y corrigió todo lo que se había descubierto previamente, llevándolo a una perfección incomparablemente superior. Si se observa de este modo cómo el curso de la cultura griega había preparado y dado lugar al trabajo de Aristóteles, menos inclinado se estará a creer las declaraciones de los autores persas que Jones, muy favorable a ellas, nos ha transmitido, a saber que, entre los hindúes, Calístenes había inventado ya una lógica completa y se la había remitido a su tío Aristóteles e Ichiati Chris Erchis, vol. p. Puede comprenderse fácilmente que en la triste edad media al espíritu escolástico, hábido de disputas y alimentándose sólo de fórmulas y palabras a falta de todo conocimiento real, la lógica aristotélica le hubiera de ser sumamente bienvenida, que se aferrara ansiosamente a ella incluso en su mutilación árabe y pronto la erigiera en el centro de todo saber. Pese a haber decaído desde entonces su prestigio, ha conservado hasta nuestra época la fama de una ciencia autónoma, práctica y sumamente necesaria. Incluso en nuestros días la filosofía kantiana, que tomó de la lógica su piedra angular, ha despertado un nuevo interés por ella que, desde luego, merece a ese respecto, es decir, como medio para el conocimiento de la esencia de la razón. Los silogismos correctos en sentido estricto se realizan cuando se examina con exactitud la relación de las esferas conceptuales y, sólo en el caso de que una esfera esté contenida en su totalidad en otra y ésta a su vez en una tercera, se reconoce que también la primera está contenida por completo en la tercera, en cambio, el arte de la persuasión se basa en someter las relaciones de las esferas conceptuales a una consideración meramente superficial y luego definirlas unilateralmente conforme a las propias intenciones, principalmente de modo que, cuando la esfera de un concepto se halla sólo en parte dentro de otra y en parte dentro de una totalmente distinta, se la señala como incluida completamente en la primera o en la segunda, según el propósito del hablante. Por ejemplo, cuando se habla de la pasión se la puede subsumir a voluntad bajo el concepto de la máxima fuerza, del más poderoso agente del mundo, o bajo el concepto de la irracionalidad y éste a su vez bajo el de la impotencia y la debilidad. El mismo método se puede proseguir y volver a aplicar en cada concepto al que conduzca el discurso. Casi siempre en la esfera de un concepto se dividen otras varias, cada una de las cuales contiene una parte del ámbito de la primera en el suyo pero abarca más que eso de estas últimas esferas conceptuales no se permite examinar más que aquella bajo la cual se quiere subsumir el primer concepto, mientras que las demás se dejan fuera de consideración o se mantienen ocultas. En este truco se basan en realidad todas las artes de persuasión, todos los sofismas sutiles pues los sofismas lógicos, como el mentiens, velatus, cornutus, etc., está claro que son demasiado groseros para una aplicación real. Puesto que no tengo conocimiento de que hasta ahora se haya reducido la esencia de todo sofisma y persuasión a esta última razón de su posibilidad ni que se haya demostrado que se encuentran en la peculiar índole de los conceptos, es decir, en la forma de conocer de la razón, y ya que mi exposición me ha conducido hasta aquí, quisiera explicar el tema, por muy fácil que sea de entender, a partir de la tabla adjunta, en ella sea de mostrar cómo las esferas conceptuales se tocan entre sí de muy diversas maneras y de ese modo dan margen para pasar arbitrariamente desde cada concepto a este o aquel otro. Lo único que no deseo es inducir con esta tabla a que se dé a esta pequeña explicación incidental más importancia de la que pueda tener por su naturaleza. Como ejemplo explicativo he elegido el concepto de viajar su esfera se extiende dentro del ámbito de otras cuatro, a cada una de las cuales puede trasladarse el persuasor a voluntad éstas a su vez se propagan a otras esferas y algunas de ellas a dos o varias a la vez, por las cuales el persuasor toma su camino a voluntad, siempre como si fuera el único, y al final, según cuál sea su propósito, llega a lo bueno o lo malo. Al seguir las esferas únicamente hay que mantener siempre la dirección desde en centro el concepto principal hacia la periferia, pero nunca volver atrás. Tal sofisma puede estar revestido de un discurso continuado o de una estricta forma silogística, según lo aconseje el lado débil del oyente. En el fondo la mayoría de las demostraciones científicas, en especial las filosóficas, no se hacen de forma muy distinta como sería si no posible que tantas cosas en diversas épocas hubieran sido no sólo erradamente supuestas pues el error mismo tiene otro origen, sino demostradas y probadas, y sin embargo después se hubiera descubierto que eran radicalmente falsas. Por ejemplo, la filosofía de Leibniz-Wolf, la astronomía de Ptolomeo, la química de Stahl, la teoría de los colores de Newton, etc., etc. Con todo esto se nos plantea cada vez más de cerca la cuestión de cómo conseguir la certeza, cómo se han de fundamentar los juicios, en qué consiste el saber y la ciencia que, junto con el lenguaje y el obrar reflexivo, ensalzamos como el tercer gran privilegio que ofrece la razón. La razón es de naturaleza femenina sólo puede dar después de haber recibido. Por sí sola no posee más que las formas vacías de su operar. Ni siquiera existe un conocimiento racional totalmente puro fuera de los cuatro principios a los que he atribuido verdad metalógica, o sea, los principios de identidad, contradicción, tercio escluso y razón suficiente del conocer. Pues el resto de la lógica no es ya un conocimiento racional totalmente puro, dado que supone relaciones y combinaciones de las esferas conceptuales pero en general los conceptos no existen más que después de las representaciones intuitivas y toda su esencia está constituida por su relación con ellas, por lo que ya las suponen. Más, dado que ese supuesto no se extiende al contenido determinado de los conceptos sino sólo a su existencia en general, la lógica puede ser considerada como una ciencia pura de la razón. En todas las demás ciencias la razón ha recibido el contenido de las representaciones intuitivas en la matemática, de las relaciones del espacio y el tiempo intuidas antes de toda experiencia, en la ciencia natural pura, es decir, en aquello que conocemos antes de toda experiencia acerca del curso de la naturaleza, el contenido de la ciencia nace del entendimiento puro, es decir, del conocimiento a priori de la ley de la causalidad y su relación con aquellas intuiciones puras del espacio y el tiempo. En todas las demás ciencias, lo que no se tome de lo que acabo de citar pertenece a la experiencia. Saber en general significa que el espíritu tiene el poder de reproducir a voluntad los juicios que tienen su razón suficiente del conocer en algo fuera de ellos, es decir, que son verdaderos. Así que. Sólo el conocimiento abstracto es un saber, de ahí que éste se halle condicionado por la razón y que, hablando con exactitud, no podamos decir de los animales que saben algo, si bien poseen el conocimiento intuitivo, también el recuerdo para uso de éste y, justamente por eso, la fantasía que demuestra además la existencia de sueños en ellos. Les atribuimos conciencia, Begu Hussein, así que el concepto de la misma, aun cuando la palabra está tomada de, saber, visén, coincide con el de la representación en general, del tipo que sea. Por eso también atribuimos vida a las plantas, pero no conciencia. El saber es, pues, la conciencia abstracta, el fijar en conceptos de la razón lo conocido de otro modo. En este sentido, el verdadero opuesto del saber es el sentimiento, cuya dilucidación hemos, pues, de acometer aquí. El concepto designado por la palabra sentimiento tiene un contenido meramente negativo, en concreto, este que algo presente a la conciencia no es un concepto, un conocimiento abstracto de la razón sea lo que sea. Aparte de eso, cae bajo el concepto de sentimiento, cuya esfera desmesuradamente amplia abarca así las cosas más heterogéneas, sin que comprendamos nunca cómo coinciden hasta que no nos damos cuenta de que sólo concuerdan en ese respecto negativo de no ser conceptos abstractos. Pues en aquel concepto se encuentran tranquilamente unidos los elementos más diversos y hasta dispares, por ejemplo, el sentimiento religioso, el sentimiento del placer, el sentimiento moral, el sentimiento corporal como tacto, como dolor, como sentido de los colores, de los tonos y sus armonías y desarmonías, el sentimiento de odio, de repugnancia, de autocomplacencia, del honor, de la deshonra, de la justicia, de la injusticia, el sentimiento de la verdad, el sentimiento estético, el sentimiento de fuerza, de flaqueza, de salud, amistad, amor, etc. Entre ellos no hay ningún elemento común más que el negativo de no ser ningún conocimiento abstracto de la razón, pero eso resulta ser lo más llamativo, cuando en aquel concepto se incluye incluso el conocimiento intuitivo a priori de las relaciones espaciales y el del entendimiento puro en su totalidad, y, en general, de todo conocimiento, de toda verdad de la que se es consciente sólo de forma intuitiva pero que todavía no se ha depositado en conceptos abstractos, se dice que se siente. A modo de ilustración, quisiera aportar algunos ejemplos tomados de libros recientes, ya que son pruebas sorprendentes de mi explicación. En la introducción a una edición alemana de Euclides recuerdo haber leído que en geometría a los principiantes hay que hacerles trazar todas las figuras antes de pasar a las demostraciones, ya que entonces sienten la verdad geométrica antes de que la demostración les proporcione el conocimiento completo. Igualmente, en la crítica de la doctrina moral de F. Schleyer-Macher se habla del sentido lógico y matemático P. Y también del sentimiento de la igualdad o diversidad de dos fórmulas P. Además, en la historia de la filosofía de Tenemann, Volumen, Página, se dice, uno siente que las inferencias engañosas no serían correctas aun cuando no se pudiera descubrir el fallo. Mientras no se considere ese concepto de sentimiento desde el punto de vista correcto y no se le reconozca ese carácter negativo, único esencial a él, habrá de dar continua ocasión a equívocos y disputas debido a la enguión bajo orme amplitud de su esfera y a su contenido meramente negativo, unilateralmente definido y sumamente pobre. Puesto que en alemán tenemos también la palabra sensación, en Findung, de significado bastante análogo, sería útil reservarla para el sentimiento corporal como una subespecie de aquella. Sin duda, el origen de aquel concepto de sentimiento, tan desproporcionado respecto de todos los demás, es el siguiente todos los conceptos y sólo conceptos son lo que las palabras designan existen únicamente para la razón y nacen de ella con ellos nos encontramos, pues, en un punto de vista unilateral. Pero desde él, lo que se haya más próximo se manifiesta claramente y se plantea como positivo, lo más alejado confluye y es considerado de forma puramente negativa así, toda nación llama a todas las demás extranjeras, los griegos llamaban a todos los demás bárbaros, los ingleses llaman a todo lo que no es Inglaterra o inglesca antananto continental, el creyente llama a los demás herejes o paganos, el noble, roturiers, el estudiante, filisteos, etc. De la misma parcialidad, podría decirse que de la misma burda ignorancia por orgullo, por raro que pueda sonar, se hace culpable la razón cuando concibe bajo el concepto único de sentimiento cualquier modificación de la conciencia que no pertenezca inmediatamente a su forma de representación, es decir, que no sea un concepto abstracto. Como hasta ahora su propio método no se le había aclarado mediante un profundo autoconocimiento, ha tenido que espiarlo con equívocos y confusiones en su propio terreno, ya que incluso ha establecido una facultad de sentir especial y construido teorías sobre ella. El saber, que según acabo de explicar tiene su opuesto contradictorio en el concepto de sentimiento, es, como se dijo, todo conocimiento abstracto, es decir, conocimiento racional. Pero dado que la razón no hace más que volver a presentar ante el conocimiento lo que antes se ha sentido de otro modo, no amplía verdaderamente nuestro conocer sino que simplemente le da otra forma. En efecto, lo que fue conocido intuitivamente, en concreto, lo da a conocer en abstracto y universalmente. Mas eso es incomparablemente más importante de lo que, así expresado, pudiera parecer a primera vista. Pues la conservación, la comunicación y la aplicación segura y amplia del conocimiento a la práctica dependen en su totalidad de su conversión en un saber, en un conocimiento abstracto. El conocimiento intuitivo no vale nunca más que del caso particular, llega solamente a lo más cercano y se queda ahí, ya que la sensibilidad y el entendimiento sólo pueden captar un objeto a la vez. Toda actividad sostenida, compleja o planificada tiene, pues, que partir de principios, de un saber abstracto, y guiarse por él. Así, por ejemplo, el conocimiento de la relación de causa y efecto que posee el entendimiento es en sí mucho más perfecto, profundo y exhaustivo de lo que sobre ella se pueda pensar inabstracto sólo el entendimiento conoce intuitiva, inmediata y perfectamente la forma de actuar de una palanca, una polea o una rueda dentada, el descanso de una bóveda sobre sí misma, etc. Pero debido a la mencionada propiedad del conocimiento intuitivo de llegar sólo a lo inmediatamente presente, el mero entendimiento no basta para construir máquinas y edificios antes bien, es necesario que aquí comparezca la razón, que sustituya las intuiciones por conceptos abstractos y tome éstos como pauta de acción, y si son correctos, se logrará el resultado. Del mismo modo, en la intuición pura conocemos perfectamente la esencia y legalidad de una parábola, una hipérbole o una espiral, pero para dar una aplicación segura a ese conocimiento en la realidad, tiene que convertirse en saber abstracto, con lo que pierde, desde luego, el carácter intuitivo pero. A cambio gana la seguridad y precisión del saber abstracto. Así pues, el cálculo diferencial no amplía en realidad nuestro conocimiento de las curvas ni contiene más que la mera intuición pura de las mismas, pero cambia el tipo de conocimiento, convierte el conocimiento intuitivo en abstracto, lo cual tiene enormes consecuencias de cara a la aplicación. Pero aquí sé y la colación una peculiaridad de nuestra facultad de conocer que no se ha podido observar mientras no se ha hecho totalmente clara la distinción entre conocimiento intuitivo y abstracto. Se trata de ésta que las relaciones espaciales no se pueden trasladar inmediatamente y como tales al conocimiento abstracto, sino que sólo son susceptibles de eso las magnitudes temporales, es decir, los números. Únicamente los números pueden ser expresados en conceptos abstractos que se corresponden exactamente con ellos, no así las magnitudes espaciales. El concepto, 1000, tiene respecto del concepto, 10, exactamente la misma diferencia que poseen las dos magnitudes temporales en la intuición con, 1000, pensamos una determinada repetición de 10 en la que podemos resolver a voluntad aquella cifra para la intuición en el tiempo, es decir, podemos contarla. Pero entre el concepto abstracto de una milla y el de un pie, al margen de cualquier representación intuitiva de ambos y sin recurrir a los números, no existe ninguna diferencia exacta que se corresponda con aquellas magnitudes. En ambas se piensa en general una simple magnitud espacial, y para diferenciarle mejas suficientemente hay que recurrir a la intuición espacial, o sea, abandonar el terreno del conocimiento abstracto, o pensar la diferencia en números. Así que si se quiere tener un conocimiento abstracto de las relaciones espaciales, hay que traducidas primero a relaciones temporales, es decir, a números por eso solamente la aritmética, y no la geometría, es una teoría general de las magnitudes, y la geometría ha de traducirse a aritméticas y ha de tener carácter transmisible, exacta definición y aplicabilidad a la práctica. Ciertamente, una relación espacial puede pensarse como tal también inabstracto, por ejemplo, el seno aumenta en proporción al ángulo, pero si se ha de indicar la medida de esa relación se necesitan números. Esa necesidad de que el espacio, con sus tres dimensiones, se traduzca en el tiempo, que sólo tiene una dimensión, si se quiere tener un conocimiento abstracto es decir, un saber, no una mera intuición de sus relaciones, esa necesidad es la que hace tan difícil la matemática. Eso se hace muy claro cuando comparamos la intuición de las curvas con el cálculo analítico de las mismas, o simplemente las tablas de los logaritmos de las funciones trigonométricas con la intuición de las relaciones variables de las partes del triángulo que aquellos expresan lo que la intuición capta aquí de un vistazo, perfectamente y con manifiesta exactitud, a saber, cómo disminuye el coseno al aumentar el seno, cómo el coseno de un ángulo es el seno de otro, la relación inversa de la disminución y aumento de ambos ángulos, etc., que enorme entramado de números, que fatigoso cálculo no se necesita para expresarlo inabstracto. Como podría decirse no ha de atormentarse el tiempo con su dimensión única para reproducir el espacio con sus tres dimensiones. Pero eso sería necesario si, a efectos de la aplicación, quisiéramos tener las relaciones espaciales depositadas en conceptos abstractos no podemos introducir aquellas en estos inmediatamente sino sólo con la mediación de la magnitud puramente temporal, del número, único que se vincula inmediatamente al conocimiento abstracto. Todavía hay que observar que, si el espacio es tan apropiado para la intuición y a través de sus tres dimensiones permite abarcar con facilidad incluso relaciones complicadas, mientras que se sustrae al conocimiento abstracto, el tiempo, a la inversa, se adapta fácilmente a los conceptos abstractos y, por el contrario, ofrece muy poco a la intuición nuestra intuición de los números en su elemento propio, el mero tiempo, y sin referencia al espacio, apenas llega hasta diez, más allá de eso. Tenemos sólo conceptos abstractos y no conocimiento intuitivo de los números en cambio, vinculamos conceptos abstractos exactamente definidos a cada cifra y a todos los signos algebraicos. Junto a eso hay que observar aquí que algunos espíritus sólo encuentran satisfacción total en lo conocido intuitivamente. Lo que ellos buscan es la razón y la consecuencia del ser en el espacio presentada intuitivamente una demostración euclidea o una solución aritmética de problemas espaciales. No les dice nada. Otros espíritus, en cambio, exigen conceptos abstractos, los únicos aptos para la aplicación y comunicación ellos tienen paciencia y memoria para los principios abstractos, las fórmulas, las demostraciones en largas cadenas y logísticas y los cálculos, cuyos signos representan las abstracciones más compleadas. Estos buscan precisión aquellos, carácter intuitivo. La diferencia es característica. El saber, el conocimiento abstracto, tiene su máximo valor en el carácter transmisible y en la posibilidad de ser conservado de forma fija sólo por eso posee una importancia tan inestimable para la práctica. Uno puede conocer intuitiva e inmediatamente por su simple entendimiento la conexión causal de los cambios y movimientos de los cuerpos naturales, y encontrar plena satisfacción en ello, pero ese conocimiento no es apto para comunicarse hasta que no lo haya fijado en conceptos. Un conocimiento de la primera clase es suficiente incluso para la práctica cuando asume por sí sólo su ejecución y, por cierto, en una acción realizable mientras el conocimiento intuitivo está aún vivo, pero no cuando requiere ayuda externa o simplemente un obrar que se produce en tiempos diversos y, por lo tanto, un plan ponderado. Así, por ejemplo, un jugador de billar experto puede tener un completo conocimiento de las leyes de choque de los cuerpos elásticos únicamente en su entendimiento, sólo para la intuición inmediata, y con eso le basta. En cambio, el mecánico científico posee un verdadero saber de aquellas leyes, es decir, un conocimiento inabstracto de las mismas. Aquel conocimiento meramente intuitivo del entendimiento basta incluso para construir máquinas cuando el inventor de la máquina también la fabrica él sólo, tal y como se ve con frecuencia en los trabajadores manuales de talento que carecen de toda ciencia. Sin embargo, cuando para la realización de una operación mecánica, de una máquina o un edificio, se necesitan varios hombres que actúen coordinadamente en distintos momentos, quien dirige la acción tiene que haber esbozado el plan inabstracto. Y sólo con ayuda de la razón es posible tal actividad conjunta. Pero es curioso que en aquel primer tipo de actividad en la que uno sólo ha de ejecutar algo en una acción ininterrumpida, el saber, la aplicación de la razón, la reflexión, con frecuencia le pueda resultar incluso un obstáculo, por ejemplo, al jugar al billar, en la esgrima, al afinar un instrumento o al cantar aquí el conocimiento intuitivo tiene que guiar inmediatamente la actividad el paso por la reflexión la hace insegura, dispersando la atención y confundiendo a los hombres. Por eso los salvajes y los hombres rudos, que están muy poco acostumbrados a pensar, desarrollan algunos ejercicios corporales, la lucha con animales, el tiro con flecha y otros similares, con una seguridad y rapidez que el reflexivo europeo nunca alcanza, precisamente porque su reflexión le hace oscilar y vacilar pues él, por ejemplo, intenta encontrar el lugar o momento correcto a una misma distancia de los dos falsos extremos el hombre natural lo encuentra inmediatamente sin interesarse por los desvíos. Tampoco me ayuda el saber indicar inabstracto en grados y minutos el ángulo en el que he de colocar la cuchilla de afeitar, si no lo sé intuitivamente, es decir, si no la sé manejar. Igualmente perturbadora es también la aplicación de la razón en la comprensión de la fisonomía también esta ha de producirse inmediatamente por medio del entendimiento se dice que la expresión, el significado de los rasgos, sólo se puede sentir, es decir, que no se adapta a los conceptos abstractos. Todo hombre tiene su inmediato conocimiento intuitivo de la fisonomía y la patonomía pero unos conocen mejor que otros aquella asignatura rerun. Pero no es factible enseñar ni aprender una. Ciencia de la fisonomía inabstracto, porque los matices son aquí tan sutiles que el concepto no puede descender hasta ellos, por eso el saber abstracto es a ellos lo que una imagen maseica a un Van der Werft o un Denner al igual que, por muy fino que sea el mosaico, siempre permanecen los límites de las piedras y no es posible un tránsito continuado de una tinta a otra, también los conceptos con su fijeza y nítida delimitación, por muy finamente que se los divida con determinaciones próximas. Son siempre incapaces de lograr las sutiles modificaciones de lo intuitivo, que es precisamente lo que importa en la fisonomía que se ha tomado aquí como ejemplo. Esta naturaleza de los conceptos que los asemeja a las piedras de la imagen maseica y en virtud de la cual la intuición sigue siendo siempre su asíntota, es también la razón por la que en el arte no se produce nada bueno por medio de ellos. Si el cantante o el virtuoso pretenden guiar su interpretación con la reflexión, ésta permanece muerta. Lo mismo vale del compositor, del pintor y hasta del poeta el concepto sigue siendo siempre estéril para el arte solamente puede dirigir la parte técnica que hay en el su terreno es la ciencia. En el tercer libro investigaremos más de cerca porque todo arte auténtico nace del conocimiento intuitivo, nunca del concepto. Incluso en relación con la conducta, con el encanto personal en el trato, el concepto tiene la mera utilidad negativa de contener los burdos estallidos del egoísmo y la bestialidad, siendo la cortesía su laudable obra, pero la parte atractiva, graciosa y simpática de la conducta, el elemento afectuoso y amistoso, no puede haber surgido del concepto, de lo contrario. Notamos la intención y nos sentimos a disgusto. Todo disimulo es obra de la reflexión, pero no es posible mantenerlo de forma duradera e ininterrumpida Nemo Poutast Personam Diu Ferrefictam, dice Seneca en el libro de Clementia la mayoría de las veces es descubierto y pierde su efecto. En los grandes apremios de la vida, cuando se necesitan decisiones rápidas, un obrar desenvuelto y un agarrarse a la ocasión veloz y firme, la razón es, ciertamente, necesaria, pero fácilmente lo echa todo a perder si obtiene la supremacía y obstaculiza, confundiéndolos, el descubrimiento y adopción del camino correcto por la vía intuitiva e inmediata del puro entendimiento, con lo que conduce a la indecisión. Por último, tampoco la virtud ni la santidad nacen de la reflexión sino de lo profundo de la voluntad y su relación con el conocer. Esta explicación pertenece a otro lugar de este escrito totalmente distinto solamente observo aquí que los dogmas referentes a la ética pueden ser los mismos en la razón de naciones enteras mientras que el obrar es distinto en cada individuo, como también a la inversa el obrar se produce, como se suele decir, por sentimientos, es decir, no por conceptos, en particular por lo que al contenido ético se refiere. Los dogmas ocupan a la razón ociosa al final el obrar sigue su curso con independencia de ellos, la mayoría de las veces no según máximas abstractas sino conforme a otras implícitas cuya expresión es el hombre mismo. De ahí que, por muy diferentes que sean los dogmas religiosos de los pueblos, en todos ellos la buena acción vaya acompañada de un inefable contento y la mala de un infinito horror la primera no es conmovida por ningún escarnio de la última no nos libera la absolución de ningún confesor. Sin embargo, no por eso sea de negar que para seguir un camino virtuoso sea necesaria la aplicación de la razón más esta no constituye la fuente del mismo sino que tiene una función subordinada la de preservar las resoluciones adoptadas y hacer presentes las máximas, a fin de resistir la debilidad del momento y hacer consecuente el obrar. Eso mismo hace en último término en el arte, donde no es capaz de producir nada en lo principal pero apoya la ejecución, precisamente porque el genio no está disponible a cada momento, pero la obra ha de completarse en todas sus partes y redondearse en una totalidad. Todos estos análisis referentes a las ventajas e inconvenientes de la aplicación de la razón deben servir para poner en claro que, si bien el saber abstracto es el reflejo de la representación intuitiva y se fundamenta en ella, en modo alguno es tan congruente con ella como para poder ocupar siempre su lugar. Antes bien, nunca se corresponde con ella con total exactitud, por eso, como hemos visto, muchas instituciones humanas se llevan a cabo exclusivamente con ayuda de la razón y el proceder reflexivo, si bien algunas se realizan mejor sin su aplicación. Precisamente aquella incongruencia del conocimiento intuitivo y el abstracto, en virtud de la cual éste no se asemeja a aquel más que el mosaico a la pintura, constituye la base de un fenómeno muy curioso que, como la razón, es patrimonio exclusivo de la naturaleza humana y del que todas las explicaciones ensayadas hasta ahora resultan insuficientes me refiero a la risa. Debido a su origen, no podemos sustraernos a ofrecer aquí una explicación del mismo aunque ello detenga otra vez nuestra marcha. La risa no nace nunca sino de la percepción repentina de la incongruencia entre un concepto y los objetos reales que en algún respecto se habían pensando con él, y ella misma es la simple expresión de esa incongruencia. Con frecuencia surge porque dos o más objetos reales se piensan con un concepto y la identidad de éste se traslada a ellos, pero su total diversidad en lo demás hace patente que el concepto sólo era adecuado a ellos en una consideración parcial. Con la misma frecuencia, lo que se hace repentinamente perceptible es la incongruencia de un solo objeto real con el concepto en el que se había subsumido, en parte con razón. Cuanto más correcta es la subsunción de esas realidades bajo el concepto, por un lado, y cuanto mayor y más llamativa es su inadecuación a él, por otro, más enérgico es el efecto irrisorio que nace de esa oposición. Así que toda risa surge siempre con ocasión de una subsunción paradójica y, por ello, inesperada, al margen de que se exprese con palabras o con hechos. Esta es, en suma, la correcta explicación de lo irrisorio. No me detendré aquí en contar anécdotas a modo de ejemplo para ilustrar mi explicación pues ésta es tan sencilla y comprensible que no precisa de ellos, y como prueba de ella vale igualmente cualquier caso irrisorio que el lector recuerde. Pero sí se confirma e ilustra nuestra explicación mediante. El desarrollo de las dos clases en que se divide lo irrisorio y que se originan precisamente de aquella explicación. En efecto, o bien en el conocimiento existían previamente dos o más objetos reales o representaciones intuitivas muy diferentes, y se las ha identificado voluntariamente mediante la unidad de un concepto que abarca ambas esta clase de lo irrisorio se llama chiste. O bien, a la inversa, primero existe el concepto en el conocimiento y entonces se pasa de él a la realidad y a la acción sobre ella, al obrar unos objetos que por lo demás son radicalmente distintos pero que se piensan en aquel concepto son vistos y tratados entonces del mismo modo, hasta que su gran diversidad en los demás respectos se destaca para sorpresa y asombro de la gente esta clase de lo irrisorio se denomina excentricidad, narrate. Por consiguiente, lo irrisorio es, bien una ocurrencia chistosa, o bien una acción excéntrica, según se vaya de la discrepancia de los objetos a la identidad del concepto o al contrario la primera es siempre voluntaria, la última, involuntaria e impuesta desde el exterior. Invertir en apariencia ese punto de partida y disfrazar el chiste de excentricidad es el arte del bufón de corte y el payaso estos, conscientes de la diversidad de los objetos, los unifican subrepticiamente con un chiste bajo un concepto y luego, partiendo de éste, reciben de la diversidad de objetos posteriormente descubierta aquella sorpresa que ellos mismos se habían preparado. De esta breve pero suficiente teoría de lo irrisorio resulta que, dejando aparte este último caso del cómico, el chiste sea de mostrar siempre en palabras y la excentricidad en acciones la mayoría de las veces, si bien también se muestra en palabras, en concreto cuando se limita a expresar su propósito en vez de ejecutarlo realmente, o cuando se exterioriza en meros juicios y opiniones. A la excentricidad pertenece también la pedantería. Esta se debe a que uno tiene poca confianza en su propio entendimiento, por lo que no le puede dejar el conocimiento de lo que es correcto en el caso individual, en consecuencia, lo pone bajo la tutela de la razón y pretende servirse siempre de ella, es decir, partir de conceptos, reglas y máximas generales, y atenerse exactamente a ellos tanto en la vida como en el arte e incluso en la conducta ética. De ahí el apego del pedante a la forma, las maneras, la expresión y las palabras, que en él ocupan el lugar de la esencia del asunto. Pronto se muestra ahí la incongruencia del concepto con la realidad, se pone de manifiesto como aquel nunca desciende al caso individual y como su generalidad y rígida definición nunca pueden adecuarse exactamente a los finos matices y variadas modificaciones de la realidad. Por eso el pedante, con sus máximas generales, casi siempre se ir perdiendo en la vida, se muestra imprudente, insípido e inútil en el arte, donde el concepto es estéril, produce engendros inertes rígidos y amanerados. Ni siquiera en el ámbito de la ética el precepto de obrar justa y noblemente puede siempre cumplirse conforme a máximas abstractas, porque en muchos casos la índole de las circunstancias, con sus infinitos matices, obliga a elegir lo justo de forma inmediata y a partir del carácter, pues la aplicación de máximas meramente abstractas en parte produce falsos resultados porque son adecuadas sólo a medias, y en parte no se puede llevar a cabo porque son ajenas al carácter individual de la gente y éste nunca se puede desmentir totalmente a sí mismo de ahí resultan entonces incongruencias. No podemos dejar a Kant totalmente libre del reproche de haber dado ocasión a la pedantería moral, en la medida en que para él la condición del valor moral de una acción consiste en que se produzca a partir de máximas abstractas puramente racionales, sin ninguna inclinación o arrebato momentáneo, ese reproche es también el sentido del epigrama de Schiller titulado escrúpulo de conciencia. Cuando, en especial en los asuntos políticos, se habla de doctrinarios, teóricos, eruditos, etc., se está hablando de los pedantes, es decir, gente que conoce las cosas inabstracto pero no inconcreto. La abstracción consiste en dejar de lado las determinaciones próximas pero precisamente de ellas dependen muchas cosas en la práctica. Para completar esta teoría hay que mencionar aún una especie espuria del chiste el juego de palabras, Kalenburg, pun, al que se puede añadir también el equívoco, el equivoque, cuyo principal uso es el obsceno la obscenidad. Así como el chiste reúne a la fuerza dos objetos reales muy diferentes bajo un concepto, el juego de palabras une dos conceptos distintos bajo una palabra utilizando la casualidad. Entonces surge el mismo contraste, aunque mucho más débil y superficial, ya que no nace de la esencia de las cosas sino de la contingencia de la denominación. En el chiste la identidad está en el concepto y la diversidad en la realidad, en el juego de palabras, en cambio, la diversidad está en los conceptos y la identidad en la realidad, a la cual pertenece la palabra. Sería una comparación demasiado rebuscada decir que el juego de palabras es al chiste lo que la hipérbole del cono invertido superior a la del inferior. Sin embargo, el equívoco verbal o el quid pro quo es el Kalenburg involuntario, y es a este lo que la excentricidad al chiste, por eso el duro de oído ha de dar siempre materia de risa igual que el excéntrico, y los malos escritores de comedias necesitan a aquel en lugar de a este para provocar la risa. Aquí he considerado la risa desde el aspecto meramente psíquico en relación con el físico remito a lo expuesto en los Parerga, volumen, capítulo, página. Ed. Con todas estas variadas consideraciones espero haber clarificado plenamente la diferencia y relación entre el modo de conocer de la razón, el saber o el concepto, por una parte, y el conocimiento inmediato en la intuición matemática de la sensibilidad pura y en la captación del entendimiento, por otra, desde ellas, como también desde las explicaciones episodicas sobre el sentimiento y la risa a las que nos ha conducido casi inevitablemente el examen de aquella peculiar relación de nuestros modos de conocer, vuelvo ahora a una ulterior elucidación de la ciencia como el tercer privilegio que proporciona la razón al hombre, junto con el lenguaje y el obrar reflexivo. La consideración general de la ciencia que aquí nos incumbe se referirá en parte a su forma, en parte a la fundamentación de sus juicios y, finalmente, a su contenido. Hemos visto que, exceptuando los fundamentos de la lógica pura, ningún saber en general tiene su origen en la razón sino que, adquirido por otra vía en forma de conocimiento intuitivo, se ha depositado en ella convirtiéndose así en otra forma de conocimiento totalmente distinto, el abstracto. Todo saber, es decir, todo conocimiento elevado inabstracto a la conciencia, es a la verdadera ciencia lo que un fragmento al conjunto. Todos los hombres han adquirido un saber sobre cosas variadas por experiencia, por el examen del caso individual que se les presenta pero sólo aspira a la ciencia quien asume la tarea de conseguir un conocimiento completo inabstracto de alguna clase de objetos. Únicamente mediante el concepto puede distinguir aquella clase, por eso en la cumbre de cada ciencia hay un concepto mediante el cual se piensa aquella parte del conjunto de las cosas de la que ella promete un completo conocimiento inabstracto por ejemplo, el concepto de las relaciones espaciales, el de la acción recíproca de los cuerpos inorgánicos, el de la naturaleza de las plantas o animales, el de los cambios sucesivos de la superficie del globo terráqueo, el de las transformaciones del género humano en su conjunto, el de la formación de un lenguaje, etc. Si la ciencia pretendiera lograr el conocimiento de su objeto investigando todas las cosas individuales que se piensan mediante el concepto hasta llegar así a conocer poco a poco la totalidad de las mismas, entonces ninguna memoria humana sería suficiente ni tampoco podríamos tener certeza de la compleción de ese conocimiento. Por eso aprovecha aquella peculiaridad de las esferas conceptuales que antes se explicó, consistente en incluirse unas en otras, y se dirige principalmente a las esferas más amplias que se hallan dentro del concepto de su objeto en la medida en que haya definido sus relaciones recíprocas, se habrá definido también en general todo lo pensando en ellas, pudiéndose entonces definirlo con exactitud progresivamente mayor, mediante la separación de esferas conceptuales cada vez más estrechas. De este modo resulta posible que una ciencia abarque totalmente su objeto. Ese camino que recorre hacia el conocimiento, a saber, desde lo general a lo particular, la distingue del saber común de ahí que la forma sistemática sea una nota esencial y característica de la ciencia. La conexión de las esferas conceptuales más generales de cada ciencia, es decir, el conocimiento de sus primeros principios, es una condición indispensable de su aprendizaje lo lejos que se quiera ir desde ellos hasta los principios más particulares es arbitrario y no aumenta la profundidad sino el volumen de la erudición. El número de primeros principios a los que están subordinados todos los demás es muy distinto en las diferentes ciencias, de modo que en unas hay más subordinación y en otras más coordinación, en este sentido, aquellas requieren más juicio y éstas más memoria. Ya entre los escolásticos será sabido que, dado que la conclusión requiere dos premisas. Ninguna ciencia puede partir de un único principio que no sea ulteriormente deducible sino que ha de tener varios, al menos dos. Las ciencias propiamente taxonómicas la zoología, la botánica, y también la física y la química en la medida en que reducen toda acción inorgánica a unas pocas fuerzas fundamentales son las que poseen una mayor subordinación, la historia, en cambio, no tiene ninguna en absoluto, ya que su generalidad consiste en el simple resumen de los periodos principales de los que no se pueden deducir los acontecimientos particulares, que están subordinados a ellos sólo en el tiempo y coordinados en él. Concepto por eso la historia, considerada con exactitud, es un saber pero no una ciencia. En la matemática, según el método de Euclides, los axiomas son los únicos principios indemostrables y todas las demostraciones se subordinan estrictamente a ellos de forma gradual sin embargo, ese método no es esencial a ella y de hecho cada teorema comienza una nueva construcción espacial que es en sí independiente de las anteriores y que puede también ser conocida con total independencia de ellas, por sí misma, en la intuición pura del tiempo en la que hasta la más complicada construcción es. Tan inmediatamente evidente como el axioma de esto hablaremos después con más detenimiento. Entretanto, toda proposición matemática sigue siendo una verdad general que vale para innumerables casos individuales, y el tránsito gradual desde las proposiciones simples a las complejas, que se pueden reducir a aquellas, es esencial a ellas y pues, la matemática es en todos los respectos una ciencia. La perfección de una ciencia en cuanto tal, es decir, según su forma, consiste en tener la máxima subordinación y la menor coordinación de proposiciones que sea posible. El talento científico general es, por consiguiente, la capacidad de subordinar las esferas conceptuales según sus diversas determinaciones, a fin de que, como Platón recomendó reiteradamente, la ciencia no esté formada por un elemento universal y una pluralidad inabarcable de elementos justapuestos subordinados inmediatamente a aquel, sino que el conocimiento pueda descender paulatinamente desde lo más universal a lo particular a través de conceptos intermedios y divisiones realizadas conforme a determinaciones cada vez más próximas. En expresión kantiana, eso se llama dar satisfacción por igual a la ley de homogeneidad y a la de especificación. Pero precisamente del hecho de que esa es la verdadera perfección científica, se deduce que el fin de la ciencia no es obtener una mayor evidencia pues ésta puede poseerla igualmente el conocimiento individual más incoherente, sino facilitar el saber mediante la forma del mismo y ofrecer así la posibilidad de completarlo. Por eso es una opinión usual pero equivocada la de que el carácter científico del conocimiento consiste en la mayor certeza, e igualmente falsa esa afirmación que de ahí surge de que sólo la matemática y la lógica son ciencias en sentido propio, porque sólo en ellas el conocimiento tiene una certeza irrefutable debido a su completa prioridad. Esta última ventaja no se les puede negar más ello no les da un especial derecho de cientificidad, la cual no radica en la seguridad sino en la forma sistemática del conocimiento basada en el descenso gradual desde lo universal a lo particular. Esa vía cognoscitiva de lo universal a lo particular que es característica de las ciencias lleva consigo que en ellas muchas proposiciones se fundamenten por deducción a partir de principios anteriores, o sea, por demostración, y eso ha dado lugar al antiguo error de que sólo lo demostrado es completamente verdadero y toda verdad necesita una demostración, porque, más bien al contrario, toda demostración necesita una verdad indemostrada que la sustenta en último término a ella o a sus demostraciones por eso una verdad fundamentada inmediatamente es tan preferible a la que está fundada en una demostración, como el agua de la fuente a la del acueducto. La intuición, por un lado la pura a priori que funda la matemática y por otro la empírica a posteriori que funda las demás ciencias, es la fuente de toda verdad y el fundamento de toda ciencia. De aquí se ha de excluir únicamente la lógica, basada en el conocimiento no intuitivo pero si inmediato de la razón acerca de sus propias leyes. No los juicios demostrados ni sus demostraciones, sino aquellos juicios extraídos inmediatamente de la intuición y basados en ella en vez de en una demostración, son en la ciencia lo que el sol en la formación del mundo pues de ellos nace toda luz, iluminados por la cual brillan a su vez los otros. Fundamentar inmediatamente en la intuición la verdad de tales juicios primeros, sacar de la inmensa cantidad de cosas reales tales fundamentos de la ciencia esa es la obra del juicio, que consiste en la capacidad de transferir con corrección y exactitud a la conciencia abstracta lo conocido intuitivamente y, en consecuencia, es el intermediario entre el entendimiento y la razón. Solamente un individuo cuyo juicio posea una potencia destacada y superior a la medida usual puede realmente hacer avanzar la ciencia pero inferir proposiciones de proposiciones, demostrar y concluir, es capaz de hacerlo cualquiera con tal de que tenga una sana razón. En cambio, depositar y fijar lo conocido intuitivamente en conceptos adecuados para la reflexión, de modo que se piense por un lado lo común de muchos objetos reales mediante un concepto y, por otro lado, lo diferente en ellos mediante otros tantos, y así conocer y pensar lo diferente como diferente pese a su parcial concordancia, y lo idéntico como idéntico pese a su parcial diversidad, todo ello conforme al fin y respecto que en cada caso impere todo eso lo hace el juicio. Su carencia es la simpleza. El simple no reconoce, bien la parcial o relativa diversidad de lo que es idéntico en un respecto, o bien la identidad de lo que es relativa o parcialmente distinto. Por lo demás, a esta explicación se puede aplicar la división kantiana entre juicio de reflexión y de subsunción, según vaya de los objetos intuitivos al concepto o de éste a aquellos, en ambos. Casos mediando entre el conocimiento intuitivo del entendimiento y el reflexivo de la razón. No puede existir ninguna verdad que tenga que deducirse ineludiblemente sólo mediante razonamientos, sino que la necesidad de fundarla en ellos es siempre relativa y hasta subjetiva. Puesto que todas las demostraciones son razonamientos, para una nueva verdad no hay que buscar en primer lugar una demostración sino una evidencia inmediata, y sólo mientras se carezca de ésta hay que formular la demostración provisionalmente. Ninguna ciencia puede ser totalmente demostrable, no más de lo que un edificio puede mantenerse en el aire todas sus demostraciones tienen que reducirse a algo intuitivo y, por lo tanto, no ulteriormente explicable. Pues todo el mundo de la reflexión descansa y tiene sus raíces en el mundo intuitivo. Toda evidencia última, es decir, originaria, es intuitiva ya la misma palabra lo delata. Por consiguiente, o bien es empírica o está basada en la intuición a priori de las condiciones de la experiencia posible en ambos casos proporciona un conocimiento meramente inmanente, no trascendente. Todos los conceptos tienen su valor y existencia exclusivamente en su relación con una representación intuitiva, aunque sea muy remota lo que vale de los conceptos vale también de los juicios compuestos por ellos y de la totalidad de las ciencias. Por eso ha de ser de algún modo posible que cualquier verdad descubierta mediante razonamientos y comunicada a través de demostraciones se conozca inmediatamente aún sin demostraciones ni razonamientos. El caso más difícil es el de algunas complicadas proposiciones matemáticas a las que sólo llegamos con cadenas de silogismos, por ejemplo, el cálculo de los senos y las tangentes de todos los arcos por medio de deducciones a partir del teorema de Pitágoras pero tampoco una verdad tal puede basarse esencial y exclusivamente en principios abstractos, y las relaciones espaciales en que se funda tienen que poderse destacar para la intuición pura a priori de tal modo que su enunciación abstracta tenga un fundamento inmediato. Enseguida hablaremos detenidamente de las demostraciones en la matemática. Se habla con frecuencia y en tono elevado de ciencias que se basan en razonamientos correctos a partir de premisas seguras y que, por lo tanto, son irrefutablemente verdaderas. Pero de puras cadenas de razonamientos lógicos, por verdaderas que sean las premisas, nunca se obtendrá más que una aclaración y desarrollo de lo que estaba ya en éstas así que simplemente se expondrá implicite lo que se entendía ya implicite en ellas. Con aquellas celebradas ciencias se piensan especialmente las ciencias matemáticas, en concreto la astronomía. Más la seguridad de ésta procede de que se funda en la intuición del espacio dada a priori, o sea, infalible, pero todas las relaciones espaciales se siguen unas de otras con una necesidad razón del ser que proporciona certeza a priori, pudiendo así deducirse unas de otras con seguridad. A esas determinaciones matemáticas se añade aquí una única fuerza natural, la gravedad, que actúa en la relación exacta de las masas y el cuadrado de la distancia, y, finalmente, la ley de inercia, de certeza a priori por seguirse de la ley de causalidad, junto con el dato empírico del movimiento impreso de una vez por todas a esas masas. Ese es todo el material de la astronomía que, tanto por su simplicidad como por su seguridad, conduce a resultados seguros y, debido a la magnitud e importancia de los objetos, altamente interesantes. Por ejemplo, si conozco la masa de un planeta y la distancia a la que se encuentra de su satélite, puedo inferir con seguridad el tiempo de órbita de éste conforme a la segunda ley de Kepler. El fundamento de esa ley es que a esa distancia solamente esa velocidad del satélite puede al mismo tiempo mantenerlo ligado al planeta e impedir que caiga en él así pues, sólo a partir de tal base geométrica, es decir, a través de una intuición a priori, y bajo la aplicación de una ley natural, se puede. Llegar lejos con los razonamientos, porque aquí son, por así decirlo, puentes desde una captación intuitiva a otra, pero no ocurre lo mismo con los razonamientos puros y simples realizados por vía exclusivamente lógica. El origen de las primeras verdades fundamentales de la astronomía es en realidad la inducción, es decir, el resumen de lo dado en muchas intuiciones en un juicio correcto fundamentado inmediatamente a partir de él se forman después hipótesis cuya confirmación empírica, en cuanto inducción casi completa, proporciona la prueba de aquel primer juicio. Por ejemplo, el aparente movimiento de los planetas es empíricamente conocido tras muchas hipótesis falsas acerca de las relaciones espaciales de ese movimiento órbita planetaria, por fin se descubrió la correcta, luego las leyes que sigue ese movimiento las de Kepler, al final sus causas gravitación universal, y el conocimiento empírico del acuerdo de todos los casos que se presentaban con las hipótesis y sus consecuencias, es decir, la inducción, otorgó a las hipótesis una completa certeza. El descubrimiento de la hipótesis era asunto del juicio, que captó correctamente el hecho dado y lo expresó en forma conveniente, pero la inducción, es decir, la intuición reiterada, confirmó su verdad. Mas ésta podría incluso fundamentarse inmediatamente, con una sola intuición empírica, si pudiéramos recorrer libremente el espacio del universo y poseyéramos ojos telescópicos. En consecuencia, los razonamientos no son aquí tampoco la fuente esencial y única del conocimiento, sino un simple recurso. Por último, y a fin de formular un tercer ejemplo de carácter heterogéneo, quisiera observar que también las llamadas, verdades metafísicas, es decir, tales como las que Kant plantea en los principios metafísicos de la ciencia natural, no deben su evidencia a las demostraciones. Lo cierto a priori lo conocemos inmediatamente en cuanto forma de todo conocimiento, está presente a nuestra conciencia con la máxima necesidad. Por ejemplo, que la materia persiste, es decir, que no pueden hacer ni perecer, lo sabemos inmediatamente como una verdad negativa pues nuestra intuición pura del espacio y el tiempo da la posibilidad del movimiento, el entendimiento, en la ley de la causalidad, da la posibilidad del cambio de la forma y la cualidad pero carecemos de formas que nos permitan representamos un nacer o perecer de la materia. De ahí que aquella verdad haya sido evidente en toda época y lugar y para todos, y que nunca haya sido puesta seriamente en duda, lo cual no sería posible si su razón cognoscitiva no fuera otra más que una prueba kantiana que con tanta dificultad anda a grandes pasos sobre puntas de alfileres. Por lo demás tal y como se expone en el apéndice, yo he considerado falsa la demostración kantiana y he puesto de manifiesto que la permanencia de la materia no sea de derivar de la parte que tiene el tiempo en la posibilidad de la experiencia, sino de la que tiene el espacio. La verdadera fundamentación. De todas las verdades denominadas en ese sentido, metafísicas, es decir, de las expresiones abstractas de las formas necesarias y generales del conocer, no se puede encontrar a su vez en proposiciones abstractas, sino únicamente en la conciencia inmediata de las formas de la representación, conciencia que se manifiesta a priori mediante enunciados apodícticos y a salvo de refutación. Pero si se pretendiera procurarles una prueba, ésta sólo podría consistir en demostrar que en cualquier verdad de la que no se duda está contenida la que se ha de demostrar, bien como parte o como supuesto suyo así he mostrado, por ejemplo, que toda intuición empírica incluye ya la aplicación de la ley de la causalidad, cuyo conocimiento es por ello condición de toda experiencia, y de ahí que no pueda estar dada ni condicionada por ella, tal y como afirmaba Hume. En general las demostraciones no son tanto para los que aprenden como para los que quieren disputar. Estos niegan con obstinación el conocimiento fundado inmediatamente sólo la verdad puede ser consecuente en todos los aspectos, por eso hay que mostrarles que admiten bajo una forma inmediatamente lo que niegan bajo otra forma e inmediatamente, así pues, hay que hacerles ver la conexión lógica entre lo negado y lo admitido. Además, también la forma científica, en concreto la subordinación de todo lo particular a lo general siempre en dirección ascendente, implica que la verdad de muchas proposiciones no se fundamenta más que de forma lógica, esto es, por su dependencia respecto de otras proposiciones, o sea, mediante razonamientos que aparecen al mismo tiempo como demostraciones. Mas no se debe olvidar que toda esa forma es sólo un medio para facilitar el conocimiento y no un medio para una mayor certeza. naturaleza. Es más fácil conocer la naturaleza de un animal a partir de la especie a la que pertenece y luego, siguiendo hacia arriba, desde el genus, la familia, el orden y la clase, que investigar por sí mismo el animal que se presenta cada vez, pero la verdad de todas las proposiciones inferidas mediante razonamientos es siempre meramente condicionada y en último término dependiente de alguna otra que no se basa en razonamientos sino en la intuición. Si esta última nos resultara siempre tan obvia como la deducción mediante un razonamiento, sería en todo preferible a él. Pues toda deducción a partir de conceptos está expuesta a muchos engaños debido a los variados encadenamientos de las esferas de los que antes se habló y a la definición con frecuencia oscilante de su contenido, ejemplos de ellos son tantas demostraciones de falsas doctrinas y sofismas de todo tipo. Ciertamente, los razonamientos son totalmente ciertos en su forma pero resultan sumamente inseguros por su materia, los conceptos, porque, en parte, las esferas de estos a menudo no están definidas con suficiente nitidez y, en parte, se cortan de tantas formas que una esfera está parcialmente contenida en otras muchas, y así se puede pasar arbitrariamente desde ella a una u otra, y desde éstas a su vez a otra, como antes se expuso. En otras palabras el terminus mainar y también el medius pueden siempre ser subordinados a diversos conceptos entre los cuales se elige a voluntad el terminus major y el medius, en función de lo cual el razonamiento resulta diferente. En consecuencia, la evidencia inmediata es con mucho preferible a la verdad demostrada, y ésta sólo ha de aceptarse cuando haya que ir a buscar aquella demasiado lejos, más no cuando está tan próxima o incluso más que ésta. Por eso vimos antes que de hecho en la lógica, en donde el conocimiento inmediato se haya en cada caso particular más cerca que el deducido científicamente, hemos de regir nuestro pensamiento por el conocimiento inmediato de las leyes del pensar y no hacer uso de la lógica. Sí, convencidos de que la intuición es la fuente primera de toda evidencia, de que sólo la relación inmediata o mediata con ella es una verdad absoluta, de que además el camino más cercano a ésta es el más seguro porque toda mediación de conceptos está expuesta a muchos engaños, si con esta convicción nos dirigimos a la matemática tal y como se estableció como ciencia con Euclides y ha permanecido en su conjunto hasta nuestros días, no podemos menos de encontrar extraño e incluso erróneo el camino que sigue. Nosotros exigimos que toda fundamentación lógica se reduzca a una intuitiva, ella, en cambio, se esfuerza con gran empeño en rechazar deliberadamente la evidencia intuitiva que es propia de ella y, siempre cercana, para sustituirla por una evidencia lógica. Tenemos que pensar que eso es como si alguien se cortase las piernas para andar con muletas o como si en el triunfo de la sensibilidad el príncipe huyera de la belleza real de la naturaleza para regocijarse en una decoración teatral que la imitara. He de recordar aquí lo que dije en el sexto capítulo del tratado sobre el principio de razón y supongo que el lector lo tiene fresco en la memoria y plenamente presente, de modo que vinculo a ello mis presentes observaciones sin explicar de nuevo la diferencia entre la simple razón cognoscitiva de una verdad matemática, que se puede dar lógicamente, y la razón del ser, que es la conexión inmediata de las partes del espacio y el tiempo, cognoscible sólo intuitivamente, únicamente la comprensión. De esta ofrece verdadera satisfacción y un conocimiento profundo, mientras que la mera razón del conocimiento se queda siempre en la superficie y puede proporcionar un saber de que eso es así, más no de por qué lo es. Euclides siguió este último camino para claro perjuicio de la ciencia. Pues, por ejemplo, ya al comienzo debería mostrar de una vez por todas cómo en el triángulo los ángulos y los lados se determinan mutuamente y son razón y consecuencia unos de otros de acuerdo con la forma que tiene el principio de razón en el mero espacio y que ahí, como en todo, genera la necesidad de que una cosa sea como es porque otra distinta de ella es como es, sin embargo, en lugar de ofrecer una profunda comprensión de la esencia de él, formula algunos principios incoherentes y elegidos a voluntad acerca del triángulo, y ofrece una razón cognoscitiva lógica del mismo por medio de una laboriosa demostración lógica guiada conforme al principio de contradicción. En lugar de un conocimiento exhaustivo de esas relaciones espaciales, se obtienen únicamente algunos resultados de las mismas comunicados a voluntad, y así nos encontramos como alguien a quien se le hubieran mostrado los efectos de una máquina artificial pero ocultándole su conexión interna y sus mecanismos. Que lo que Euclides demostró es así hemos de admitirlo forzados por el principio de contradicción pero de por qué es así, no nos enteramos. De ahí que. Tengamos casi la misma desagradable sensación que después de un juego de prestidigitación, y de hecho la mayoría de las demostraciones euclideanas son claramente semejantes a eso. Casi siempre la verdad entra por la puerta trasera, al resultar per accidents de alguna circunstancia accesoria. Con frecuencia una reducción al absurdo cierra todas las puertas una tras otra, y no deja abierta más que aquella en la que. Solo por eso, hay que entrar. A menudo, como en el teorema de Pitágoras, se trazan líneas sin que se sepa porque posteriormente se muestra que eran lazos que se corren inesperadamente y capturan el asentimiento del estudioso, quien entonces ha de admitir sorprendido lo que en su conexión interna le sigue resultando incomprensible, tanto que puede estudiar a Euclides de principio a fin sin conseguir penetrar verdaderamente en las leyes de las relaciones espaciales, y en lugar de ello se limita a aprender de memoria algunos. Resultados de las mismas. Ese conocimiento realmente empírico y a científico se asemeja al del médico, que conoce la enfermedad y el remedio pero no la conexión entre ambos. Mas todo eso es la consecuencia de rechazar caprichosamente la forma de fundamentación y de evidencia propia de un tipo de conocimiento, y en su lugar introducir a la fuerza otra ajena a su esencia. No obstante, el modo en que Euclides lo lleva a cabo merece toda la admiración de la que ha sido objeto durante tantos siglos y que ha llegado hasta el punto de considerar su método matemático como el modelo de toda exposición científica, conforme a él se procuró modelar todas las demás ciencias, si bien más tarde se volvió atrás sin saber muy bien por qué. Sin embargo, a nuestros ojos aquel método de Euclides en las matemáticas sólo puede aparecer como una magnífica equivocación. Si bien se puede demostrar que todos los grandes errores, desarrollados intencionada y metódicamente, y acompañados del aplauso generalizado, afecten a la vida o a la ciencia, tienen su razón en la filosofía dominante en su tiempo. Los eleatas habían sido los primeros en descubrir la diferencia y hasta manifiesta oposición entre lo intuido. Sofismas. A ellos siguieron después los megáricos, dialécticos, sofistas, neoacadémicos y escépticos, estos llamaron la atención sobre la ilusión, es decir, el engaño de los sentidos, o más bien del entendimiento que transforma los datos de aquellos para la intuición, ese engaño nos hace ver con frecuencia cosas cuya realidad niega la razón con seguridad, por ejemplo, el bastón quebrado en el agua y otras cosas similares. Se sabía que la intuición sensorial no es totalmente de fiar y se concluyó precipitadamente que sólo el pensamiento lógico de la razón fundamenta la verdad, si bien Platón en el Parménides, los megáricos, Pirrón y los neoacadémicos mostraron con ejemplos al modo como después lo hiciera sexto empírico como también, por otro lado, los razonamientos y conceptos conducían a error e incluso daban lugar a paralogismos y sofismas que son mucho más fáciles de producir y mucho más difíciles de resolver. Que la ilusión en la intuición sensorial. Entre tanto se impuso el racionalismo nacido en oposición al empirismo, y conforme a él elaboró Euclides la matemática, es decir, basando solamente los axiomas, y por necesidad, en la evidencia intuitiva, y todo lo demás en razonamientos. Su método siguió prevaleciendo durante siglos, y tuvo que ser así mientras no se distinguiese la intuición pura a priori de la empírica. Ciertamente, ya Proclo, el comentador de Euclides, parece haber conocido perfectamente esa distinción, tal y como muestra el pasaje de aquel comentario que Kepler tradujo al latín en su libro de Harmonia Mundi solo que Proclo no dio suficiente importancia al asunto, lo planteó de forma demasiado aislada, no se le prestó atención y no trascendió. Solo dos mil años después la doctrina kantiana, destinada a suscitar tan grandes transformaciones en todo el saber, pensar y actuar de los pueblos europeos, la produciría también en las matemáticas. Pues hasta que no hemos aprendido de ese gran espíritu que las intuiciones del espacio y el tiempo son totalmente distintas de las empíricas e independientes de toda impresión sensorial, que no están condicionadas por ella sino que la condicionan, es decir, son a priori y por eso no están expuestas al engaño de los sentidos, hasta entonces no hemos podido comprender que el tratamiento lógico de la matemática que hace Euclides es una inútil precaución, una muleta para piernas sanas, y que se asemeja a un caminante que en la noche, tomando un firme camino iluminado por un arroyo, se guarda de pisarlo y camina siempre a su vera sobre un suelo accidentado, contentándose con topar de tramo en tramo con el supuesto arroyo. Solo ahora podemos afirmar con seguridad que lo que en la intuición de una figura se nos manifiesta como necesario no procede de la figura trazada sobre el papel, quizá de forma deficiente, ni tampoco del concepto abstracto que ahí pensamos, sino que nace inmediatamente de la forma de todo conocimiento de la que tenemos conciencia a priori esa forma es siempre el principio de razón aquí, en cuanto forma de la intuición, es decir, del espacio, es el principio de razón del ser, pero su evidencia y validez es tan grande e inmediata como la del principio de razón del conocer, es decir, la certeza lógica. Así que para dar crédito únicamente a esta última no necesitamos ni debemos abandonar el dominio propio de las matemáticas y acreditarlas en otro totalmente ajeno a ellas, el de los conceptos. Si nos mantenemos en el terreno propio de las matemáticas obtenemos la gran ventaja de que en ella saber que algo es así es lo mismo que saber por qué lo es, en lugar de separar totalmente ambas cosas, como hace el método de Euclides, y poder conocer sólo la primera y no la última. Pero de forma excelente dice Aristóteles en los analit. Post. Subtilior autemet praestantiorea est. Scientia, wa woda liquidsit, et quercit una simulque intelligimus, non separatimuod, et quercit. Sin embargo, en la física sólo estamos satisfechos cuando el conocimiento de que algo es así va unido al de por qué lo es que el mercurio en el tubo de Torricelli tiene una altura de pulgadas es un mal saber si no se le añade que está retenido por el contrapeso del aire. Pero en la matemática a devastarnos la cualitas oculta del círculo por la cual los sectores de cada dos senos que se cortan en él forman siempre rectángulos iguales. Que eso es así lo demuestra Euclides en la proposición del tercer libro el por qué. Está todavía por ver. Igualmente, el teorema de Pitágoras nos da a conocer una cualitas oculta del triángulo rectángulo la demostración de Euclides, coja y hasta capciosa, nos abandona en el por qué, y la sencilla figura adjunta, ya conocida, ofrece de un vistazo, en mucho mayor medida que aquella demostración, la comprensión del asunto y una íntima convicción interna de aquella necesidad y de la dependencia de aquella propiedad respecto del ángulo recto. También en el caso de catetos desiguales se ha de poder llegar a tal convicción intuitiva, como en general en el caso de cualquier verdad geométrica, ya simplemente porque su descubrimiento siempre partió de una intuición de esa necesidad y la demostración no se ideó hasta después así pues, no es preciso un análisis del curso del pensamiento en el primer descubrimiento de una verdad geométrica para conocer intuitivamente su necesidad. En general es el método analítico el que yo propongo para la exposición de la matemática, en lugar del sintético utilizado por Euclides. Por supuesto, en el caso de verdades matemáticas complicadas presentará grandes dificultades, aunque no insuperables. Ya en Alemania se empieza aquí y allá a modificar la exposición de la matemática y a seguir en mayor medida el método analítico. Quien de forma más decidida lo ha hecho es el señor Kosak, profesor de matemáticas y física en el gimnasio de Norhausen, que en el programa para el examen del de abril de ha añadido un pormenorizado ensayo de tratar la geometría según mis principios fundamentales. Para mejorar el método de la matemática se requiere prioritariamente abandonar el prejuicio de que la verdad demostrada tiene alguna ventaja sobre la conocida intuitivamente o que la verdad lógica, basada en el principio de contradicción, es preferible a la metafísica, que es inmediatamente evidente y a la cual pertenece también la intuición pura del tiempo. Lo más cierto y siempre inexplicable es el contenido del principio de razón. Pues éste, en sus diversas formas, designa la forma general de todas nuestras representaciones y conocimientos. Toda explicación es una reducción a él, una demostración en el caso particular de la conexión de las representaciones expresada por él en general. Es, según ello, el principio de toda explicación y por eso él mismo no es susceptible ni precisa explicaciones, ya que todas lo suponen y tienen significado solamente por él. Mas ninguna de sus formas tiene prioridad sobre las otras es igualmente cierto e indemostrable como principio de razón del ser, o del devenir, o del obrar, o del conocer. En una u otra de sus formas, la relación entre razón y consecuencia es necesaria y hasta constituye el origen y significado único del concepto de necesidad. No existe más necesidad que la de la consecuencia cuando la razón está dada, y no existe ninguna razón que no provoque la necesidad de la consecuencia. Así pues, con la misma seguridad con que la consecuencia expresada en la conclusión fluye de la razón cognoscitiva dada en las premisas, la razón del ser en el espacio condiciona su consecuencia en él una vez que he conocido intuitivamente la relación de ambas, esa certeza es tan grande como la certeza lógica. Pero cada teorema geométrico expresa esa relación lo mismo que uno de los doce axiomas es una verdad metafísica y, en cuanto tal, tan inmediatamente cierta como el principio de contradicción mismo, que constituye una verdad metalógica y el fundamento general de toda argumentación lógica. Quien niega la necesidad planteada intuitivamente de las relaciones espaciales expresadas en algún teorema, puede con el mismo derecho negar los axiomas, como también la consecuencia de la conclusión a partir de las premisas y hasta el principio de contradicción mismo pues todo ello son relaciones igualmente indemostrables, inmediatamente evidentes y cognoscibles a priori. Por eso, pretender inferir exclusivamente mediante una deducción lógica a partir del principio de contradicción la necesidad de las relaciones espaciales cognoscible en la intuición es como si al señor inmediato de un país otro se lo quisiera dar en feudo. Mas eso es lo que Euclides ha hecho. Solo sus axiomas los basa, y por necesidad, en una evidencia inmediata. Todas las siguientes verdades geométricas son demostradas lógicamente, a saber bajo el supuesto de aquellos axiomas y a partir del acuerdo con las suposiciones hechas en el teorema o con un teorema anterior, o bien a partir de la contradicción del opuesto con las suposiciones, los axiomas, los anteriores teoremas o consigo mismo. Pero los axiomas no tienen una mayor evidencia inmediata que aquellos otros teoremas geométricos, sino simplemente mayor simplicidad debido a su exiguo contenido. Cuando se interroga a un delincuente se hacen constar sus declaraciones en acta para juzgar su verdad a partir de la coherencia de las mismas. Pero ese es un mero recurso con el que no podemos darnos por satisfechos cuando podemos investigar inmediatamente por sí misma la verdad de cada una de sus declaraciones, sobre todo cuando podría mentir constantemente desde el principio. Sin embargo, aquel primer método es el que siguió Euclides al investigar el espacio. Ciertamente, el partido del correcto supuesto de que la naturaleza ha de ser consecuente en todos los casos, o sea, también en su forma fundamental, el espacio, por eso, dado que las partes del espacio están entre sí en relación de razón y consecuencia, ninguna determinación espacial puede ser de otra forma que como es sin entrar en contradicción con todas las demás. Pero ese es un fatigoso e insatisfactorio rodeo que prefiere el conocimiento mediato al inmediato, igualmente cierto, que además separa el conocimiento de que algo es y el de por qué es para gran perjuicio de la ciencia y que, finalmente, oculta totalmente al aprendiz la visión de las leyes del espacio y hasta le quita la costumbre de investigar verdaderamente la razón y conexión interna de las cosas, animándole en lugar de ello a que se dé por satisfecho con un saber histórico de que la cosa. Es así. El ejercicio de la sagacidad que tan constantemente se elogia de ese método consiste simplemente en que el alumno se ejercita en la deducción, es decir, en la aplicación del principio de contradicción, pero fatiga especialmente su memoria para conservar todos aquellos datos cuya concordancia hay que comparar. Por lo demás, es notable que ese método demostrativo se haya aplicado sólo a la geometría y no a la aritmética en ésta no se puede uno convencer realmente de la verdad más que por intuición, consistente aquí en la simple enumeración. Puesto que la intuición de los números existe solamente en el tiempo y no puede por eso ser representada por ningún esquema sensible al igual que la figura geométrica, aquí se suprime la sospecha de que la intuición es meramente empírica y está sometida a la ilusión, sospecha ésta que es lo único que ha podido introducir la forma de demostración lógica en la geometría. Puesto que el tiempo sólo tiene una dimensión, la enumeración es la única operación aritmética y todas las demás pueden reducirse a ella y esa enumeración no es más que intuición a priori, a la cual no tenemos reparo en apelar aquí y sólo por la cual se acreditan todas las demás, cualquier cálculo y ecuación. Por ejemplo, no demostramos que. Más x. Guión guión igual a. Sino que nos remitimos a la intuición pura en el tiempo, a la enumeración, así que convertimos cada proposición individual en un axioma. De ahí que, en lugar de las demostraciones que llenan la geometría, el contenido total de la aritmética y el álgebra sea un simple método para abreviar la enumeración. Como antes se mencionó, nuestra intuición inmediata de los números en el tiempo no alcanza más que hasta aproximadamente 10. Más allá de eso es un concepto abstracto del número fijado mediante una palabra la que ha de ocupar el puesto de la intuición, que por ello no se consuma ya realmente sino que es simplemente designada con total definición. Pero precisamente así, mediante el importante recurso de la ordenación numérica que permite representar grandes cifras mediante las mismas cifras pequeñas, se hace posible una evidencia intuitiva de todo cálculo incluso allá donde se recurre en tal medida a la abstracción, que no sólo se piensan inabstracto y se designan en este sentido los números, sino también magnitudes indeterminadas y operaciones completas, como RB, de modo que no las realizamos sino solamente las indicamos. Con el mismo derecho y la misma seguridad que en la aritmética, también en la geometría podríamos fundamentar la verdad exclusivamente por la pura intuición a priori. De hecho es siempre esta. Necesidad conocida intuitivamente según el principio de razón del ser, la que otorga a la geometría su gran evidencia y funda la certeza de sus proposiciones presente a la conciencia de cada cual en modo alguno lo es la demostración lógica, que camina sobre zancos y que, siempre ajena al asunto, se olvida pronto la mayoría de las veces sin menoscabo de la convicción, y podría desaparecer completamente sin que por ello disminuyera la evidencia de la geometría, ya que ésta es totalmente independiente de ella, la cual sólo demuestra aquello de lo que ya antes estábamos plenamente convencidos por medio de otra clase de conocimiento. En esa medida se asemeja a un soldado cobarde que asesta una herida más a un enemigo ya medio muerto por otro y luego se jacta de haberlo matado. Conforme a todo esto, espero que no quede ninguna duda de que la evidencia de las matemáticas, convertida en modelo y símbolo de toda evidencia, no se basa esencialmente en demostraciones sino en la intuición inmediata que aquí, como en todo, constituye el fundamento último y la fuente de toda verdad. Sin embargo, la intuición que fundamenta la matemática tiene una gran ventaja sobre todas las demás, esto es, las empíricas. En efecto, puesto que es a priori y por lo tanto independiente de la experiencia, que siempre se da en forma fragmentaria y sucesiva, en ella todo es igualmente obvio y podemos partir a voluntad de la razón o de la consecuencia. Eso le da una completa infalibilidad, al conocerse en ella la consecuencia a partir de la razón, siendo éste el único conocimiento. Que posee necesidad por ejemplo, la igualdad de los lados se conoce en cuanto basada en la igualdad de los ángulos, en cambio, toda intuición empírica, así como la mayor parte de la experiencia, sólo sigue el camino inverso, desde la consecuencia a la razón, y esa forma de conocimiento no es infalible, ya que la necesidad sólo conviene a la consecuencia en la medida en que la razón está dada, pero no al conocimiento de la razón a partir de la consecuencia, porque la misma consecuencia puede. Nacer de distintas razones. Esta última forma de conocimiento es siempre mera inducción es decir, a partir de muchas consecuencias que señalan a una razón se acepta la razón como cierta, pero puesto que los casos no pueden estar nunca todos juntos, la verdad no es aquí incondicionalmente cierta. Este es el único tipo de verdad que posee la totalidad del conocimiento por intuición sensible y la mayor parte de la experiencia. La afección de un sentido ocasiona una inferencia del entendimiento del efecto a la causa, pero, dado que la inferencia de lo fundamentado al fundamento no es nunca segura, se hace posible, y con frecuencia real, la falsa apariencia como engaño de los sentidos, tal y como antes se explicó. Sólo cuando varios o la totalidad de los cinco sentidos reciben afecciones que apuntan a la misma causa, la posibilidad de la ilusión se vuelve sumamente pequeña, pero aún así presente pues en ciertos casos, por ejemplo, con las monedas falsas, se engaña a toda la sensibilidad. En el mismo caso se encuentra todo el conocimiento empírico, por consiguiente toda la ciencia natural, dejando de lado su parte pura según Kant, metafísica. También aquí se conocen las causas a partir de los efectos de ahí que toda teoría de la naturaleza se base en hipótesis que con frecuencia son falsas y que luego van poco a poco dejando lugar a otras más correctas. Sólo en los experimentos realizados intencionadamente va el conocimiento de la causa al efecto, es decir, por el camino seguro pero estos mismos no se acometen más que a consecuencia de hipótesis. Por eso ninguna rama de la ciencia natural, por ejemplo, la física, la astronomía o la fisiología, podía ser descubierta de una vez, como podían serlo la matemática o la lógica, sino que se necesitaba y se necesita la acumulación y comparación de las experiencias de varios siglos. Sólo la múltiple confirmación empírica acerca a la perfección la inducción en la que se basa la hipótesis, hasta el punto de que en la práctica asume el lugar de la certeza, y a la hipótesis su origen no le supone un mayor perjuicio que a la aplicación de la geometría la conmensurabilidad de las líneas rectas y curvas, o a la aritmética la imposibilidad de lograr la completa corrección del logaritmo pues así como mediante infinitas fracciones acercamos infinitamente a la corrección la cuadratura del círculo y el logaritmo, también a través de múltiples experiencias la inducción, esto es, el conocimiento de la razón a partir de las consecuencias, se acerca a la evidencia matemática, es decir, al conocimiento de la consecuencia a partir de la razón, no infinitamente, pero sí al punto de que la posibilidad del engaño se hace lo bastante exigua como para poder obviarse. Mas existe por ejemplo, un razonamiento inductivo es también aquel que va de casos innumerables a todos, es decir, propiamente a la razón desconocida de la que todos ellos dependen. ¿Qué razonamiento de esa clase parece más seguro que el de que todos los hombres tienen el corazón en el lado izquierdo? Sin embargo, y como excepciones sumamente raras y totalmente aisladas, existen hombres cuyo corazón se halla en el lado derecho. Así pues, la intuición sensible y la ciencia empírica tienen la misma clase de evidencia. La ventaja que tienen frente a ellas la matemática, la ciencia natural pura y la lógica en cuanto conocimientos a priori se debe únicamente a que en ésta se da total y simultáneamente la parte formal de los conocimientos en la que se basa toda prioridad, y por eso aquí siempre se puede ir de la razón a la consecuencia, mientras que en aquellas la mayoría de las veces sólo se puede ir de la consecuencia a la razón. Por lo demás, la ley de la causalidad o el principio de razón del devenir que guía el conocimiento empírico es en sí tan seguro como aquellas otras formas del principio de razón a las que obedecen aquellas ciencias a priori. Al igual que el conocimiento por intuición a priori, también las demostraciones lógicas a partir de conceptos, los silogismos, tienen la ventaja de ir desde la razón a la consecuencia, con lo que en sí mismos, es decir, según su forma, son infalibles. Ello ha contribuido en gran medida a dar un prestigio tan grande a las demostraciones en general. Mas esa infalibilidad suya es relativa ellas se limitan a subsumir bajo los principios supremos de la ciencia pero son estos los que contienen todo el fondo de la verdad científica, y no pueden a su vez ser demostrados sino que han de fundarse en la intuición, la cual es pura en aquellas pocas ciencias a priori antes citadas, mientras que en las demás es siempre empírica y sólo por inducción se ha elevado a la universalidad. Así pues, aunque en las ciencias empíricas lo individual se demuestra a partir del universal, éste ha obtenido su verdad de lo individual y no es más que un almacén de existencias disponibles, no un fondo que se genere a sí mismo. Hasta aquí, en relación con la fundamentación de la verdad. Respecto del origen y la posibilidad del error, se han intentado muchas explicaciones, comenzando por las soluciones alegóricas de Platón referentes a un palomar en el que se saca la paloma inadecuada, etc. t. teto, pp. ss. La explicación vaga e indefinida decanta cerca del origen del error a través de la imagen del movimiento diagonal se encuentra en la crítica de la razón pura, página de la primera edición y de la quinta. Dado que la verdad es la referencia de un juicio a su razón cognoscitiva, es efectivamente un problema como el que juzga puede creer realmente que tiene tal razón sin tenerla, es decir, cómo es posible el error, el engaño de la razón. Yo encuentro esa posibilidad totalmente análoga a la de la ilusión o el engaño del entendimiento que antes se explicó. Mi opinión es, en concreto y eso es lo que hace de éste el preciso lugar de esta explicación, que todo error es una inferencia de la consecuencia a la razón, que es válida cuando se sabe que la consecuencia no puede tener más que aquella razón y ninguna otra, pero no en otro caso. El que yerra, o bien adjudica a la consecuencia una razón que no puede tener, con lo que muestra una verdadera falta de entendimiento, es decir, de capacidad de conocer inmediatamente la conexión entre causa y efecto, o bien, lo que es más frecuente, determina una razón posible para la consecuencia, pero añade como premisa mayor de su inferencia de la consecuencia a la razón que la mencionada consecuencia siempre surge exclusivamente de la razón por el indicada, para lo cual sólo podría justificarle una inducción completa que él supone sin haberla hecho a que él siempre es, pues, un concepto demasiado amplio en lugar del cual debería estar a veces o la mayoría de las veces, de este modo la conclusión resultaría problemática y en cuanto tal no sería errónea. El hecho de que quien yerra proceda de la manera indicada supone, bien una precipitación, o bien un conocimiento excesivamente limitado de la posibilidad, razón por la cual no conoce la necesidad de la inducción a realizar. El error es, pues, totalmente análogo a la ilusión. Ambos son inferencias de la consecuencia a la razón la ilusión se lleva a cabo siempre según la ley de causalidad y por parte del mero entendimiento, o sea, inmediatamente en la intuición, el error lo efectua la razón, es decir, el pensamiento propiamente dicho, conforme a todas las formas del principio de razón, pero con mayor frecuencia según la ley de la causalidad, como demuestran los tres ejemplos siguientes que pueden tomarse como tipos o representaciones de tres tipos de errores la ilusión de los sentidos engaño del entendimiento produce el error engaño de la razón, por ejemplo, cuando se ve una pintura como un alto relieve y se la toma realmente por tal, ello se produce mediante un razonamiento a partir de la siguiente premisa mayor, si el gris oscuro pasa localmente por todos los matices hasta el blanco, la causa es siempre la luz, que alcanza en distinta medida las prominencias y las depresiones ergo. Si me falta dinero en la caja, la causa es siempre que mi sirviente tiene una copia de la llave ergo. Si la luz solar refractada por el prisma, es decir, desplazada hacia arriba o abajo, antes aparecía redondeada y blanca, y ahora alargada y teñida, la causa es una vez y siempre que en la luz se han metido rayos homogéneos de distinto color y a la vez de distinta refracción, que, distanciándose debido a su diferente refracción, muestran ahora una imagen alargada y de distinto color ergo, vivamus. Todos los errores tienen que poderse reducir a un razonamiento a partir de una premisa mayor hipotética, con frecuencia falsamente generalizada, nacida de asumir una razón para la consecuencia, donde no ocurre esto es únicamente en los errores de cálculo, que no son propiamente errores sino simples faltas la operación indicada por los conceptos de los números no se ha realizado en la intuición pura, los números, sino que se ha efectuado otra en su lugar. Por lo que respecta al contenido de las ciencias en general, este consiste siempre en la relación de los fenómenos del mundo entre sí según el principio de razón y al hilo de un porqué que sólo en virtud de él tiene validez y significado. La prueba de aquella relación se llama explicación. Esta no puede, pues, ir más allá de mostrar dos representaciones relacionadas entre sí según la forma del principio de razón dominante en la clase a la que pertenecen. Si lo consigue, no cabe seguir preguntando por qué pues la relación demostrada es tal que no puede ser representada de otra manera, es decir, es la forma de todo conocimiento. Por eso no preguntamos por qué más iguala o por qué la igualdad de los ángulos del triángulo determina la igualdad de los lados, o por qué a cualquier causa dada sigue su efecto, o por qué a partir de la verdad de las premisas se hace evidente la de la conclusión. Toda explicación que no se retrotraiga a una tal relación de la que no se pueda exigir un ulterior porqué se detiene en la suposición de una cualitas oculta, pero de esta clase son todas las fuerzas naturales originarias. Cualquier explicación de la ciencia natural a depararse al final en una de ellas, o sea, en una completa oscuridad por eso tiene que dejar tan inexplicada la esencia interior de una piedra como la de un hombre, no puede dar mayor cuenta de la gravedad, la cohesión o las propiedades químicas que aquella manifiesta, que del conocimiento y el obrar de éste. Así, por ejemplo, la gravedad es una cualitas oculta, ya que puede ser suprimida, de modo que no surge de la forma del conocer como algo necesario esto ocurre, en cambio, con la ley de inercia, que se sigue de la decausalidad, de ahí que una reducción a ella constituya una explicación completamente satisfactoria. Dos cosas en particular son estrictamente inexplicables, es decir, irreductibles a la relación que el principio de razón expresa primero, el principio de razón mismo en sus cuatro formas, porque es el principio de toda explicación, sólo respecto del cual tiene ésta significado, y segundo, aquello a lo que dicho principio no alcanza y de dónde surge lo originario de todos los fenómenos se trata de la cosa en sí, cuyo conocimiento no está sometido al principio de razón. Esta última ha de quedar aquí sin comprender, ya que no podrá ser entendida hasta el libro siguiente en el que retornaremos esta consideración de los posibles resultados de las ciencias. Pero allá donde la ciencia natural y hasta toda ciencia deja las cosas. Porque no sólo su explicación de las mismas sino incluso el principio de esa explicación, el principio de razón, no va más allá de ese punto, allá la filosofía retorna las cosas y las considera a su manera, totalmente distinta de aquellas. En el tratado sobre el principio de razón, he mostrado cómo en las distintas ciencias el principal y lo conductor lo constituye una u otra forma de aquel principio de hecho, quizás se pudiera realizar a partir de ahí la más exacta división de las ciencias. Pero, como se dijo, todas las explicaciones ofrecidas según aquella guía son meramente relativas explican las cosas en su relación unas con otras, pero siempre dejan inexplicado algo que precisamente suponen por ejemplo, en la matemática, el espacio y el tiempo, en la mecánica, la física y la química, la materia, las cualidades, las fuerzas originarias y las leyes naturales, en la botánica y la zoología, la diversidad de las especies y la vida misma, en la historia, el género humano con todas. Sus peculiaridades en el pensar y el querer, en todas, el principio de razón en la forma a aplicar en cada caso. La filosofía tiene la particularidad de que no supone absolutamente nada como sabido, sino que para ella todo es ajeno y problemático en la misma medida, no sólo las relaciones de los fenómenos sino estos mismos e incluso el principio de razón, al cual las demás ciencias se contentan con reducirlo todo, mas con esa reducción tampoco se ganaría NASA en la filosofía, ya que un miembro de la serie le es tan ajeno como el otro, además de que aquella clase de conexión le resulta tan problemática. ¿Cómo lo conectado por ella, y eso tanto después de mostrada la conexión como antes? Pues, como se dijo, precisamente aquello que las ciencias suponen, colocan como fundamento de sus explicaciones y establecen como límite, es lo que constituye el verdadero problema de la filosofla que, en consecuencia, comienza donde terminan las ciencias. Las demostraciones no pueden ser su fundamento, pues infieren proposiciones desconocidas de otras conocidas más a ella todo le es igualmente desconocido y ajeno. No puede haber ninguna proposición a consecuencia de la cual existiera el mundo con todos sus fenómenos por eso no se puede, como pretendió Spinoza, deducir una filosofía demostrativa ex firmis principis. Además la filosofía es el saber más universal cuyos principios no pueden ser consecuencias de otro más general. El principio de contradicción simplemente constata la concordancia de los conceptos, mas no proporciona conceptos. El principio de razón explica conexiones de los fenómenos, no estos mismos de ahí que la filosofía no pueda aspirar a buscar una causa eficienso una causa finalis del mundo en su totalidad. Al menos la presente no investiga en modo alguno de qué o para qué existe el mundo, sino simplemente qué es el mundo. Mas el por qué está aquí subordinado al que pues pertenece ya al mundo, puesto que surge exclusivamente por la forma de su fenómeno, el principio de razón, y sólo en esa medida tiene significado y validez. Ciertamente, se podría afirmar que cada cual sabe sin ayuda qué es el mundo, porque él mismo es el sujeto del conocimiento cuya representación es el mundo hasta ahí, también eso sería verdad. Sólo que aquel conocimiento es intuitivo, existe en concreto, la tarea de la filosofía es reproducido inabstracto, elevar la intuición sucesiva y cambiante, y en general todo lo que el amplio concepto de sentimiento abarca y designa de forma meramente negativa como saber no abstracto y claro, para convertirlo precisamente en tal, en un saber permanente. Por consiguiente, ha de ser una expresión inabstracto de la esencia del mundo en su conjunto, de la totalidad como de todas las partes. Sin embargo, a fin de no perderse en una cantidad infinita de juicios singulares, tiene que servirse de la abstracción y pensar de forma general todas las cosas individuales, como también sus diferencias por eso en parte separará y en parte unirá, para transmitir al saber todo lo diverso del mundo en general, según su esencia y resumirlo en unos pocos conceptos abstractos. Pero con aquellos conceptos en los que ella fija la esencia del mundo ha de conocerse no sólo lo universal sino también lo individual, teniendo que vincularse así con la mayor exactitud del conocimiento de ambos por eso la capacidad para la filosofía consiste precisamente en aquello en lo que la asentó Platón en conocer lo uno en lo múltiple y lo múltiple en lo uno. Por consiguiente, la filosofía será una suma de juicios muy generales cuya razón cognoscitiva. Inmediata es el mundo mismo en su conjunto, sin exclusión de nada es decir, todo lo que se encuentra en la conciencia humana será una completa repetición, algo así como una reproducción del mundo en conceptos abstractos, que sólo es posible mediante la unión de lo esencialmente idéntico en un concepto y la separación de lo diferente en otro. Esa tarea se la fijó ya ve y con de verulam a la filosofía, al decir ea de mumbera est filosofia, oa emundi ipsius voces fidelisimer edit, et veluti dictante mundo conscripta est, et nihil aliud est, quame justem simulacrum et reflectio, nequeadit cuivam de proprio, sed tantum iterat et resonat de augm. Scient, libro, cap. No obstante, nosotros lo tomamos en un sentido más amplio de lo que Bacon puso jamás pensar. El acuerdo que mantienen todos los aspectos y partes del mundo entre sí, precisamente porque pertenecen a un todo, tiene que encontrarse también en aquella reproducción abstracta del mundo. Por consiguiente, en aquella suma de juicios podrían deducirse unos de otros en cierta medida y siempre de forma recíproca. Pero para ello, de momento tendrían que existir, y así ser formulados antes en cuanto fundamentados inmediatamente por el conocimiento del mundo inconcreto, tanto más cuanto que toda fundamentación inmediata es más segura que la mediata su armonía recíproca, en virtud de la cual incluso confluyen en la unidad de un pensamiento, y que nace de la armonía y unidad del mundo intuitivo mismo que es su razón cognoscitiva común, no se empleará por tanto como el primer elemento para su fundamentación. Sino que sólo se añadirá como refuerzo de su verdad. Esa tarea no puede hacerse totalmente clara más que con su resolución. Tras todo este examen de la razón como una potencia cognoscitiva especial y exclusiva del hombre, así como de los logros y fenómenos peculiares a la naturaleza humana que de aquella se derivan, me falta aún. Hablar de la razón en la medida en que dirige las acciones de los hombres y puede así ser denominada en este respecto práctica. Pero lo que aquí se ha de mencionar ha encontrado ya en gran medida su lugar en otra parte, en concreto en el apéndice a este escrito, donde había que combatir la existencia de lo que Kant denominó razón práctica y que él desde luego, de manera muy cómoda presentó como fuente inmediata de toda virtud y como el asiento de un deber absoluto es decir, caído del cielo. La refutación detenida y fundamentada de ese principio kantiano de la moral lo he ofrecido después en los problemas fundamentales de la ética. Por eso, poco tengo aún que decir acerca del influjo real de la razón, en el verdadero sentido de la palabra, sobre el obrar. Ya al comienzo de nuestro examen de la razón hemos observado en general en qué medida se diferencia la acción y conducta del hombre de la del animal, y que esa diferencia ha de verse exclusivamente como el resultado de la presencia de conceptos abstractos en la conciencia. El influjo de estos en toda nuestra existencia es tan enérgico y significativo, que en cierta medida nos coloca respecto de los animales en la misma relación que tienen los animales que ven con los que carecen de ojos ciertas larvas, gusanos y zootipos estos últimos sólo conocen mediante el tacto lo que está inmediatamente presente a ellos en el espacio tocándoles, los que ven, en cambio, conocen un amplio círculo por todos lados. Del mismo modo, la ausencia de la razón limita a los animales a las representaciones intuitivas inmediatamente presentes a ellos en el tiempo, esto es, a los objetos reales en cambio, nosotros, en virtud del conocimiento inabstracto, junto al estrecho presente real abarcamos también todo el pasado y el futuro, unidos al amplio reino de la posibilidad abarcamos libremente la vida por todos los lados, mucho más allá del presente y la realidad. Así pues, lo que es el ojo en el espacio y para el conocimiento sensible, lo es en cierta medida la razón en el tiempo y para el conocimiento interno. Pero así como la visibilidad de los objetos sólo tiene valor y significado porque anuncia el carácter tangible de los mismos, también el valor del conocimiento abstracto se encuentra siempre en su relación con el intuitivo. De ahí también que el hombre natural dé siempre mucho más valor a lo conocido inmediata e intuitivamente que a los conceptos, a lo simplemente pensando él prefiere el conocimiento empírico al lógico. Contraria a esa es, en cambio, la inclinación de quienes viven más en las palabras que en los hechos, los que han visto más en el papel y en los libros que en el mundo real, y en su máxima degeneración se convierten en pedantes y hombres de letras. Sólo así resulta concebible que Leibniz y Wolfe con todos sus seguidores pudieran equivocarse hasta el punto de explicar el conocimiento intuitivo como un conocimiento abstracto confuso, siguiendo el precedente de Dan Scotto. En honor de Spinoza he de mencionar que su sentido, más acertado, explicó todos los conceptos generales como nacidos de la confusión de lo conocido intuitivamente es. Prap. Schou. De aquella convicción equivocada ha derivado también el hecho de que en la matemática se rechace la evidencia peculiar a ella para dar validez únicamente a la evidencia lógica, que en general se conciba todo conocimiento no abstracto bajo el amplio nombre de sentimiento y se lo menosprecie, que, finalmente, la ética kantiana considere la simple buena voluntad que responde inmediatamente al conocimiento de las circunstancias y conduce al obrar recto y bueno, como un mero sentimiento y arrebato. Carente de valor y mérito, y sólo quiera conceder valor moral al obrar nacido de máximas abstractas. La visión total de la vida en su conjunto, en la que el hombre aventaja al animal gracias a la razón, se puede comparar también con un esquema geométrico, incoloro, abstracto y reducido de su curso vital. Con ello, él es al animal lo que el navegante, que por medio de la carta de navegación, el compás y el cuadrante conoce exactamente su viaje y su posición en el mar, al marinero inexperto que sólo ve las olas y el cielo. Por eso es digno de reflexión y hasta asombroso como el hombre, junto a su vida en concreto, lleva además una segunda inabstracto. En la primera está entregado a todas las tempestades de la realidad y al influjo del presente, ha de afanarse, sufrir y morir como el animal. Pero su vida inabstracto tal y como se halla ante su reflexión racional es el reflejo callado de la primera y el mundo en él. ¿Qué vive es aquel esbozo reducido que se mencionó? Aquí, en el terreno de la tranquila reflexión, le parece frío, incoloro y ajeno al momento lo que allá le poseyó totalmente y le conmovió de forma violenta. Aquí es un mero espectador y observador. En ese retirarse a la reflexión se asemeja a un actor que ha representado su escena y, mientras ha de volver a aparecer, toma asiento entre los espectadores, desde ahí contempla tranquilo todo lo que pudiera ocurrir, aun cuando se tratase de la preparación de su muerte en la obra, pero luego vuelve a entrar para actuar y sufrir según ha de hacerlo. De esa doble vida procede aquella serenidad humana que tanto se diferencia de la irreflexión animal y con la cual uno, después de reflexionar, adoptar una resolución o conocer la necesidad, soporta o realiza fríamente lo que es más importante para él y con frecuencia lo más espantoso el suicidio, la ejecución, el duelo, acciones arriesgadas de todas clases que ponen en peligro su vida y, en general, cosas contra las que se revela toda su naturaleza animal. Ahí se ve entonces en qué medida la reísaán se convierte en señora de la naturaleza animal y grita al fuerte ferreum certe tibisi ouar, il. Aquí, se. Puede realmente decir, la razón se muestra práctica es decir, siempre que la acción es dirigida por la razón, que los motivos son conceptos abstractos, que lo determinante no son las representaciones intuitivas individuales ni la impresión del momento que dirige al animal, entonces se muestra la razón práctica. Pero que ésta es totalmente distinta e independiente del valor ético del obrar, que el obrar racional y el obrar virtuoso son dos cosas totalmente diferentes, que la razón se puede encontrar unida tanto con una gran maldad como con una gran bondad y al asociarse a una como a la otra simplemente les otorga una gran eficacia, que se haya igualmente presta y solicita para la ejecución metódica y consecuente de los propósitos nobles y de los malvados, de las máximas prudentes y las insensatas, lo cual está ocasionado por su naturaleza femenina, que recibe y conserva pero no engendra por sí misma todo eso lo he explicado detalladamente y lo he ilustrado con ejemplos en el apéndice. Lo dicho allí. Tendría aquí su lugar propio, pero debido a la polémica contra la presunta razón práctica kantiana hubo de ser. Aplazado hasta ese lugar, a él remito desde aquí. El más completo desarrollo de la razón práctica en el verdadero y auténtico sentido de la palabra, la cumbre suprema a la que puede llegar el hombre con el mero uso de su razón y en la cual se muestra con la máxima claridad su diferencia con el animal, se ha planteado como ideal en la sabiduría estoica. Pues la ética estoica no fue originaria y esencialmente una doctrina de la virtud sino una mera indicación para la vida racional, cuyo fin y objetivo último es la felicidad a través de la tranquilidad de espíritu. En ella la conducta virtuosa se presenta, por así decirlo, sólo per accidents como medio y no como fin. Por eso la ética estoica según su esencia y su punto de vista es radicalmente distinta de los sistemas éticos que exhortan inmediatamente a la virtud, como son las doctrinas de los Vedas, Platón, el cristianismo y Kant. El fin de la ética estoica es la felicidad virtudes omnes finema vere beatitudinem, se dice en la exposición de la estoa en esto veo ecl. Libro 2, cap. p. y también p. Sin embargo, la ética estoica demuestra que la felicidad no se puede encontrar con seguridad más que en la paz interior y en la tranquilidad de espíritu, y ésta a su vez no se puede alcanzar más que con la virtud sólo eso significa la expresión de que la virtud es el supremo bien. Pero cuando el fin se va olvidando poco a poco en favor del medio y la virtud se recomienda de una forma que delata un interés completamente distinto de la propia felicidad porque la contradice con demasiada claridad, entonces nos encontramos con una de las inconsecuencias por las que en todo sistema la verdad conocida inmediatamente o, como se suele decir, sentir, sentida, reconduce al recto camino haciendo violencia a los razonamientos, así se ve claramente, por ejemplo, en la ética de Spinoza, que. Del egoísta su humutile quaere deriva una pura doctrina de la virtud por medio de sofismas evidentes. Según ello, tal y como yo he concebido el espíritu de la ética estoica, su origen se encuentra en el pensamiento de sí el gran privilegio del hombre, la razón que tanto le alivia la vida y sus cargas de forma mediata a través de la acción planificada y lo que de ella se deriva, no podría también inmediatamente, es decir, por el mero conocimiento, liberarle de una vez de los sufrimientos y tormentos de todas clases que llenan su vida, bien totalmente o casi del todo. No se consideraba adecuado al privilegio de la razón que el ser dotado de ella, que gracias a ella abarcaba y comprendía una infinitud de cosas y estados, a causa del presente y los acontecimientos que pueden contener los pocos años de una vida tan breve, efímera e incierta hubiera de estar entregado a tan intensos dolores, al gran miedo y sufrimiento procedentes del impetuoso afán del deseo y la huida, y se pensó que la adecuada aplicación de la razón tenía que ser capaz de elevar al hombre por encima de ello y hace de invulnerable. Por eso dijo antístenes e iutimentem parandam, e iutila que un plutarco, de Stoic. Repugn, Cap. Es decir, la vida. Está tan llena de calamidades y molestias que hay que ponerse por encima de ella corrigiendo el pensamiento, o bien abandonarla. Se comprendió que la privación, el sufrimiento, no nacía inmediata y necesariamente del no tener, sino del querer tener y no tener, que ese querer tener era, pues, la condición necesaria de que el no tener se convirtiera en pumbación y engendrara dolor. Non paupertas dolore me fit, sed cupiditas, epicteto, fragm punto. Además se sabía por experiencia que sólo la esperanza, la pretensión, es lo que hace nacer y alimenta el deseo, de ahí que no nos inquieten ni atormenten los muchos males inevitables y comunes a todos ni los bienes inalcanzables, sino sólo el insignificante más o menos de lo que es evitable y alcanzable para el hombre, se sabía incluso que no sólo lo absolutamente sino también lo relativamente inalcanzable o inevitable, nos deja plenamente tranquilos, de ahí que los males que se añaden a nuestra individualidad o los bienes que necesariamente se le hayan de negar sean considerados con indiferencia, y que conforme a esa particularidad humana todo deseo se extinga pronto y no pueda ya engendrar ningún dolor cuando ninguna esperanza lo alimenta. De todo eso. Resulta que toda felicidad se basa únicamente en la proporción entre nuestras pretensiones y aquello que obtenemos da igual lo grandes o pequeñas que sean las dos magnitudes de esa proporción, pudiendo ésta establecerse tanto por la disminución de la primera magnitud como por el incremento de la segunda también resultó que todo sufrimiento nace en realidad de la desproporción entre aquello que exigimos y esperamos y lo que nos ocurre, desproporción que no se encuentra más que en el conocimiento. Y podría suprimirse completamente con una mejor comprensión. Por eso dijo Crisipo Estoveo, Ecle, Libro 2, Cap. P. Es decir, se debe vivir con un adecuado. Conocimiento del curso de las cosas en el mundo. Pues siempre que un hombre pierde de alguna manera los nervios, es derribado por una desgracia o se enoja o desanima, con ello muestra que encuentra las cosas distintas de lo que esperaba y, por consiguiente, que estaba en un error, que no conocía el mundo ni la vida, que no sabía cómo la naturaleza inerte a través del azar, y la animada por medio de los fines opuestos y la maldad, contrarían a cada paso la voluntad del individuo así pues, o bien no ha utilizado su razón para alcanzar un saber general de esa índole de la vida, o bien le falta juicio, si es que no reconoce en lo individual lo que sabe en general, y por eso se sorprende y pierde los nervios. Así, toda viva. Alegría es un error, una ilusión, porque ningún deseo, alcanzado puede satisfacer de forma duradera y porque toda posesión y toda felicidad son simplemente prestadas por el azar durante un tiempo indeterminado y pueden así ser reclamadas a la siguiente hora. Pero todo dolor se basa en la desaparición. De esa ilusión ambos surgen, pues, de un deficiente conocimiento por eso el júbilo y el dolor permanecen. Siempre lejos del sabio, y ningún acontecimiento perturba su. Conforme a este espíritu y finalidad de la estoa, Epicteto toma como punto de partida y repite constantemente, en cuanto núcleo de su sabiduría, que debemos tener presente y distinguir lo que depende de nosotros y lo que no, y así no tener en cuenta para nada lo último, de este modo permaneceremos con seguridad libres de todo dolor, sufrimiento y miedo. Mas lo único que depende de nosotros es la voluntad y aquí se produce un progresivo tránsito a la doctrina de la virtud, al observar que, así como el mundo exterior independiente de nosotros determina la felicidad e infelicidad, la satisfacción o insatisfacción con nosotros mismos nace de la voluntad. Después se planteó la pregunta de si los nombres Bonum et Malum debían adjudicarse a los dos primeros o los dos últimos. Eso era en realidad arbitrario y no afectaba al asunto. No obstante, los estoicos disputaron sin cesar al respecto con los peripatéticos y epicúreos, se entretuvieron con la ilícita comparación de dos magnitudes totalmente inconmensurables y con las paradójicas sentencias opuestas que de ahí derivaban y que ellos se lanzaban unos a otros. Un interesante compendio de las mismas desde el punto de vista estoico nos los ofrecen los Paradoxa de Cicerón. Zenón, el fundador, parece haber adoptado originariamente un camino algo distinto. Su punto de partida era este que para alcanzar el supremo bien, es decir, la bienaventuranza a través de la tranquilidad de espíritu, debemos vivir en consonancia con nosotros mismos. V. K. Ansanante vivara o que est secundum unam rationel met concordem si vivivara. Esto veo, ecl. ez, l2, cap. p. Igualmente virtutemes y animi afeccionel msecum per totambitam consentientem, ivid, p. Pero eso sólo resultaba posible si nos determinábamos racionalmente, según conceptos y no conforme a las impresiones y caprichos cambiantes, más, dado que sólo están en nuestro poder las máximas de nuestro obrar y no el resultado ni las circunstancias externas, para poder ser siempre consecuentes. Teníamos que hacer solamente de aquellas y no de estos nuestro fin, con lo cual volvía a plantearse la doctrina. De la virtud. Pero ya a los seguidores inmediatos de Zenón su principio moral vivir en consonancia les pareció excesivamente formal y carente de contenido. De ahí que le dieran un contenido material por medio del añadido, vivir en consonancia con la naturaleza, lo cual, según informa Esto veo en otro lugar, fue añadido por primera vez por Cleantes, adquiriendo el tema una gran amplitud debido a la gran esfera del concepto y la indeterminación de la expresión. Pues Cleantes se refería a todo el conjunto de la naturaleza y Crisipo a la naturaleza humana en particular Dios. Laerte. Lo único adecuado a esta última debía ser la virtud, como la satisfacción de los instintos animales lo era a las naturalezas animales, de este modo se volvía a abrir paso por la fuerza a la doctrina de la virtud y la ética debía a toda costa fundarse en la física. Pues los estoicos tendían siempre a la unidad del principio, de igual manera que para ellos Dios y el mundo no eran dos cosas distintas. Vista en su conjunto, la ética estoica es de hecho un estimable y respetable intento de utilizar el gran privilegio del hombre, la razón, para un fin importante y saludable, a saber para elevarle por encima de los sufrimientos y dolores que recaen sobre toda vida, por medio de la indicación. Guarratione queas traducere lenitera ebum. Neetes emperinops agitet vexet que cupido. Neep avoret rerum mediocriter utilium spes. Y así hacerle partícipe en grado sumo de la dignidad que le corresponde como ser racional en oposición al animal, y de la cual sólo se puede hablar en este sentido y en ningún otro. Esta opinión mía sobre la ética estoica implicaba que hubiera de ser mencionada aquí, al exponer lo que es la razón y de lo que es capaz. Pero por mucho que aquel fin sea alcanzable en cierto grado mediante la aplicación de la razón y una ética puramente racional, y aun cuando la experiencia muestre que aquellos caracteres puramente racionales, denominados comúnmente filósofos prácticos y con razón, puesto que así como el filósofo propiamente dicho, es decir, el teórico, traduce la vida en conceptos, ellos trasladan el concepto a la vida, son los más felices, no obstante falta mucho para que se logre la perfección en este aspecto y la razón utilizada correctamente pueda realmente liberamos de todos los vicios y los sufrimientos de la vida, y conducimos a la felicidad. Antes bien, hay una completa contradicción en querer vivir sin sufrir, contradicción que está también presente en la frecuente expresión, vida bienaventurada, ello resultará evidente a quien haya comprendido hasta el final mi exposición siguiente. Esa contradicción se manifiesta ya en aquella ética de la pura razón, cuando el estoico se ve obligado a enlazar con su indicación a la vida bienaventurada pues eso sigue siendo siempre su ética una recomendación de suicidio al igual que entre los espléndidos adornos y utensilios de los déspotas orientales se encuentra también un costoso frasquito de veneno, para el caso de que los sufrimientos corporales, que no pueden superarse con ningún principio ni razonamiento filosófico, se vuelvan insuperables e incurables, de modo que su único fin, la felicidad, resulta frustrado y para escapar del sufrimiento no queda más que la muerte, la cual debe entonces tomarse con indiferencia como cualquier otro medicamento. Aquí se hace manifiesta una fuerte oposición entre la ética estoica y las antes citadas, que ponen su fin inmediatamente en la virtud en sí misma aún en los más duros sufrimientos y no quieren que se ponga fin a la vida para huir de ellos, si bien ninguna de ellas supo expresar la verdadera razón para rechazar el suicidio, sino que recopilaron fatigosamente razones aparentes de todas clases en el cuarto libro surgirá aquella razón en conexión con nuestro análisis. Mas esa oposición revela y confirma justamente la esencial diferencia, basada en los principios fundamentales, entre la estoa, que en realidad no es más que un particular eudaimonismo, y aquellas teorías mencionadas, si bien con frecuencia todas coinciden en los resultados y tienen una aparente afinidad. Pero la señalada contradicción interna de la que adolece la ética estoica hasta en su pensamiento fundamental se muestra además en que su ideal, el sabio estoico, ni siquiera en su presentación puede nunca ganar vida ni verdad poética, sino que permanece como un rígido muñeco de madera con el que nada se puede hacer, que no sabe él mismo a dónde ir con su sabiduría, cuya perfecta tranquilidad, satisfacción y felicidad contradicen directamente la esencia del hombre y no nos permiten ninguna representación intuitiva. ¿Qué distintos aparecen junto a él los vencedores del mundo y los penitentes voluntarios que la sabiduría hindú nos ha presentado y ha producido realmente, o el salvador del cristianismo, aquella magnífica figura llena de profunda vida, de la máxima verdad poética y suma significación, que sin embargo, en su perfecta virtud, santidad y sublimidad se presenta ante nosotros en estado de máximo sufrimiento? Libro segundo. El mundo como voluntad. Primera consideración. La objetivación de la voluntad. En nosotros habita, no en el tártaro ni en las estrellas del cielo. Todo ello lo hace el espíritu que nos llena. Agrippadeneteseim, Epist. V. En el libro primero hemos considerado la representación solamente en cuanto tal, es decir, según su forma general. Ciertamente, por lo que respecta a la representación abstracta, el concepto, éste se nos dio a conocer también en su contenido en la medida en que recibe todo su contenido y significado exclusivamente de su relación con la representación intuitiva, sin la cual sería carente de valor y vacío. Así pues, al centramos plenamente en la representación intuitiva pretenderemos llegar a conocer también su contenido, sus determinaciones próximas y las formas que nos presenta. En especial nos importará obtener una explicación sobre su verdadero significado, sobre aquella significación suya que comúnmente es sólo sentida y en virtud de la cual esas imágenes no pasan ante nosotros como algo totalmente ajeno y trivial como por lo demás habría de ocurrir, sino que nos hablan inmediatamente, son comprendidas y cobran un interés que ocupa todo nuestro ser. Dirigimos nuestra mirada a las matemáticas, la ciencia natural y la filosofía, de las que cada uno de nosotros puede esperar que le proporcione una parte de la deseada información. Pero en primer lugar encontramos la filosofía como un monstruo de muchas cabezas cada una de las cuales habla un lenguaje diferente. Es cierto que no todos estamos en desacuerdo sobre el punto aquí propuesto, el significado de aquella representación intuitiva pues, con excepción de los escépticos y los idealistas, todos los demás hablan, bastante de acuerdo en lo fundamental, de un objeto que es el fundamento de la representación y que es diferente de ella en toda su existencia y esencia, pero se le asemeja en todas sus partes como un nuevo a otro. Mas eso no nos sirve de ayuda pues no somos capaces en absoluto de distinguir entre ese objeto y la representación sino que encontramos que ambos son una y la misma cosa, ya que todo objeto supone siempre y eternamente un sujeto, por lo que sigue siendo representación, como también hemos visto que el ser objeto pertenece a la forma más general de la representación, que es precisamente la descomposición en objeto y sujeto. Además, el principio de razón que aquí invocamos no es igualmente más que una forma de la representación, en concreto, la conexión regular de una representación con otra, pero no la conexión de toda la serie finita o infinita de las representaciones con algo que no es representación, esto es, que no puede ser representable. Pero ya antes se ha hablado de los escépticos y los idealistas, al explicar la disputa acerca de la realidad del mundo externo. Si ahora buscamos en la matemática el conocimiento cercano de aquella representación intuitiva que conocimos de forma meramente general, según su forma, sólo nos hablará de aquellas representaciones en la medida en que llenan el tiempo y el espacio, es decir, en cuánto son magnitudes. Nos indicará con suma exactitud el cuánto y cuán grande pero dado que eso es siempre meramente relativo, es decir, una comparación de una representación con otra y solamente en aquella unilateral consideración a la magnitud, tampoco esa será la información que principalmente buscamos. Si, por último, dirigimos la mirada al amplio dominio de la ciencia natural, dividido en muchas parcelas, podemos ante todo distinguir dos secciones principales en la misma. Esta es, o bien descripción de formas, a la que denomino morfología, o bien explicación de los cambios, a la que llamo etiología. La primera considera las formas permanentes, la segunda la materia cambiante según las leyes de su tránsito. De una forma a otra. La primera es lo que, aunque de manera impropia, se denomina historia natural en toda su extensión en particular como botánica y zoología nos da a conocer las distintas formas orgánicas que permanecen bajo el incesante cambio de los individuos y están así firmemente definidas, formas que constituyen una gran parte del contenido de la representación intuitiva. Ella las clasifica, las separa, las une, las ordena en sistemas naturales y artificiales, y las traduce en conceptos que hacen posible la visión de conjunto y el conocimiento de todas ellas. Además se demuestra una analogía en el conjunto y en las partes que está infinitamente matizada y las recorre todas. Unité de plan, en virtud de la cual se asemejan a una multitud de variaciones sobre un tema no dado. El tránsito de la materia por aquellas formas, es decir, el nacimiento de los individuos, no es una parte fundamental de la consideración, ya que cada individuo nace de un semejante a través de la generación que, siempre igual de misteriosa, se sustrae hasta ahora al claro conocimiento más lo poco que se sabe de ella encuentra su lugar en la fisiología, que pertenece ya a la ciencia natural etiológica. A esta tiende ya la mineralogía, en especial cuando se convierte en geología, si bien por su temática principal pertenece a la morfología. Etiología propiamente dicha son todas las ramas de la ciencia natural cuyo tema fundamental es el conocimiento de la causa y el efecto éstas enseñan cómo, según una indefectible regla, a un estado de la materia sigue necesariamente otro determinado, como un cambio concreto determina, condiciona y provoca necesariamente otro. Esta demostración se llama explicación. Aquí encontramos principalmente la mecánica, la física, la química y la fisiología. Pero si nos dedicamos a instruirnos en ellas, pronto nos percataremos de que la información que principalmente buscamos no la obtendremos en mayor medida de la etiología que de la morfología. Esta última nos presenta innumerables formas infinitamente variadas que sin embargo se asemejan por un innegable parecido de familia, para nosotros representaciones que por sabían o siguen resultando eternamente ajenas y, así consideradas, se hallan ante nosotros como jeroglíficos incomprensibles. En cambio, la etiología nos enseña que, según la ley de causa y efecto, este determinado estado de la materia produce aquel otro, y con eso lo ha explicado y ha cumplido su cometido. Pero en el fondo no hace más que demostrar el orden regular según el cual aparecen los estados en el espacio y el tiempo, y enseñar para todos los casos que fenómeno ha de surgir necesariamente en este tiempo y este lugar así pues, les define su puesto en el tiempo y el espacio según una ley cuyo contenido determinado lo ha dictado la experiencia, pero cuya necesidad y forma general nos es conocida con independencia de ella. Pero con ello no obtenemos la menor información acerca de la esencia interior de algunos de aquellos fenómenos esta se llama fuerza natural y se encuentra fuera del dominio de la explicación etiológica, que denomina ley natural a la inalterable constancia con que irrumpe la manifestación de esa fuerza tan pronto como se dan las condiciones conocidas para ello. Esa ley natural, esas condiciones y esa irrupción con respecto a un lugar determinado en un tiempo determinado, es todo lo que ella sabe y puede saber. La fuerza misma que se manifiesta, la esencia interior de los fenómenos que se presentan conforme a aquellas leyes, sigue siendo un eterno secreto para ella, algo totalmente extraño y desconocido tanto en el fenómeno más simple como en el más complejo. Pues, aun cuando la etiología hasta ahora ha logrado su fin con la máxima perfección en la mecánica y con la mínima en la fisiología, la fuerza en virtud de la cual una piedra cae al suelo o un cuerpo empuja a otro no nos resulta en su esencia menos extraña y misteriosa que aquella que provoca los movimientos y el crecimiento de un animal. La mecánica da por supuestas como insondables la materia, la gravedad, la impenetrabilidad, la transmisión del movimiento mediante el choque, la rigidez, etc., las denomina fuerzas naturales y a su manifestación necesaria y regular bajo ciertas condiciones, ley natural, y sólo después comienza su explicación, consistente en indicar con fidelidad y exactitud matemática cómo, dónde y cuándo se exterioriza cada fuerza, y reducir cada fenómeno que se, e presenta a una de aquellas fuerzas. Eso mismo hacen la física, la química y la fisiología en su terreno, sólo que éstas suponen todavía más y ofrecen menos. En consecuencia, ni siquiera la más completa explicación etiológica de toda la naturaleza sería en realidad más que un índice. De las fuerzas inexplicables y una indicación segura de la regla conforme a la cual sus fenómenos se presentan en el tiempo y el espacio, se suceden y dejan lugar unos a otros pero tendría que dejar sin explicación la esencia interna de las fuerzas que así se manifiestan, ya que la ley que sigue no conduce hasta ella, y quedarse en el fenómeno y su orden. En esa medida se la podría comparar con el corte de un mármol, que muestra múltiples vetas juntas pero no permite ver la dirección de las mismas desde el interior del mármol hasta la superficie. O, si se me permite una comparación jocosa, porque resulta sorprendente, en la completa etiología de la naturaleza en su totalidad, el investigador filosófico tendría que sentirse como aquel que, sin saber cómo, cayera en una reunión completamente desconocida cuyos miembros fueran por turno presentando el uno al otro como su amigo o su primo al que conocía bastante bien a él mismo, mientras afirmaba alegrarse de conocerlo, le vendría continuamente a los labios la pregunta, ¿pero cómo demonios? He llegado yo hasta aquí. Así pues, en relación con aquellos fenómenos que conocemos como nuestras meras representaciones, tampoco la etiología puede en modo alguno ofrecemos la deseada información que nos lleve a trascenderlos. Pues, después de todas sus explicaciones, aquellos siguen estando ante nosotros como meras representaciones totalmente ajenas cuyo significado no comprendemos. La vinculación causal ofrece simplemente la regla y el orden relativo de su irrupción en el espacio y el tiempo, pero no nos da a conocer más de cerca lo que así se presenta. Además, la ley de la causalidad misma no tiene validez más que para las representaciones, para los objetos de una clase determinada, y sólo tiene significado bajo la suposición de los mismos así pues, y al igual que esos objetos, existe siempre en relación con el sujeto, es decir, condicionadamente, por eso se la conoce tanto partiendo del sujeto, es decir, a priori, como partiendo del objeto, esto es, a posteriori, según Kant nos ha enseñado. Mas lo que nos impulsa a investigar es precisamente que no nos basta con saber que tenemos representaciones, que son de esta y la otra manera y se relacionan conforme a estas y aquellas leyes, cuya expresión universal es el principio de razón. Queremos saber el significado de aquellas representaciones. Preguntamos si este mundo no es nada más que representación, en cuyo caso tendría que pasar ante nosotros como un sueño inconsistente o un espejismo fantasmagórico sin merecer nuestra atención, o si es otra cosa, algo más, y qué es entonces. Por más que es igualmente cierto que eso por lo que se pregunta ha de ser algo completa y esencialmente distinto de la representación, por lo que también sus formas y leyes le tendrán que ser ajenas, que, por lo tanto, desde la representación no se puede llegar a ello al hilo de aquellas leyes, que solamente conectan objetos o representaciones entre sí, eso son las formas del principio de razón. Vemos ya aquí que desde fuera no se puede nunca acceder a la esencia de las cosas por mucho que se investigue, no se consigue nada más que imágenes y nombres. Nos asemejamos a aquel que diera vueltas alrededor de un castillo buscando en vano la entrada y mientras tanto dibujara las fachadas. Y, sin embargo, ese es el camino que han recorrido todos los filósofos anteriores a mí. De hecho, el significado del mundo que se presenta ante mí simplemente como mi representación, o el tránsito desde él, en cuanto mera representación del sujeto cognoscente, hasta lo que además pueda ser, no podría nunca encontrarse si el investigador mismo no fuera nada más que el puro sujeto cognoscente cabeza de ángel alada sin cuerpo. Pero él mismo tiene sus raíces en aquel mundo, se encuentra en él como individuo, es decir, su conocimiento, que es el soporte que condiciona todo el mundo como representación, está mediado por un cuerpo cuyas afecciones, según se mostró, constituyen para el entendimiento el punto de partida de la intuición de aquel mundo. Para el puro sujeto cognoscente ese cuerpo es en cuanto tal una representación como cualquier otra, un objeto entre objetos sus movimientos y acciones no le son conocidos de forma distinta a como lo son los cambios de todos los demás objetos intuitivos, y le resultarían igual de ajenos e incomprensibles si su significado no le fuera descifrado de otra manera totalmente distinta. En otro caso, vería que su obrar se sigue de los motivos que se le presentan, con la constancia de una ley natural, exactamente igual que acontecen los cambios de los demás objetos a partir de causas, estímulos y motivos. Pero no comprendería el influjo de los motivos mejor que la conexión entre todos los demás efectos que se le manifiestan y sus causas. Entonces a la esencia interna e incomprensible para el de aquellas manifestaciones y acciones de su cuerpo la denominaría, a discreción, una fuerza, una cualidad o un carácter, pero no tendría una mayor comprensión de ella. Mas las cosas no son así antes bien, al sujeto del conocimiento que se manifiesta como individuo le es dada la palabra del enigma y esa palabra reza voluntad. Esto, y sólo esto, le ofrece la clave de su propio fenómeno, le revela el significado, le muestra el mecanismo interno de su ser, de su obrar, de sus movimientos. Al sujeto del conocimiento, que por su identidad con el cuerpo aparece como individuo, ese cuerpo le es dado de dos formas completamente distintas una vez como representación en la intuición del entendimiento, como objeto entre objetos y sometido a las leyes de éstos, pero a la vez, de una forma totalmente diferente, a saber, como lo inmediatamente conocido para cada cual y designado por la palabra voluntad. Todo verdadero acto de su voluntad es también inmediata e indefectiblemente un movimiento de su cuerpo no puede querer realmente el acto sin percibir al mismo tiempo su aparición como movimiento del cuerpo. El acto de voluntad y la acción del cuerpo no son dos estados distintos conocidos objetivamente y vinculados por el nexo de la causalidad, no se hallan en la relación de causa y efecto, sino que son una y la misma cosa, sólo quedada de dos formas totalmente diferentes de un lado, de forma totalmente inmediata y, de otro, en la intuición para el entendimiento. La acción del cuerpo no es más que el acto de voluntad objetivado, es decir, introducido en la intuición. De aquí en adelante se nos mostrará que lo mismo vale de todo movimiento del cuerpo, no sólo del que se efectúa por motivos sino también del movimiento involuntario que se produce por meros estímulos, e incluso que todo el cuerpo no es sino la voluntad objetivada, es decir, convertida en representación, todo ello se demostrará y hará. Claro al seguir adelante. Por lo tanto, el cuerpo, que en el libro anterior y en el tratado sobre el principio de razón denominé el objeto inmediato conforme al punto de vista unilateral adoptado allí a propósito el de la representación, lo denominaré aquí, desde otra consideración, la objetividad de la voluntad. De ahí que se pueda también decir en un cierto sentido la voluntad es el conocimiento a priori del cuerpo, y el cuerpo el conocimiento a posteriori de la voluntad. Las decisiones de la voluntad referentes al futuro son simples reflexiones de la razón acerca de lo que un día se querrá y no actos de voluntad propiamente dicho sólo la ejecución marca la decisión, que hasta entonces sigue siendo una mera intención variable y no existe más que en la razón, inabstracto. Solamente en la reflexión difieren el querer y el obrar en la realidad son una misma cosa. Todo acto de voluntad inmediato, verdadero y auténtico es enseguida e inmediatamente un manifiesto acto del cuerpo y, en correspondencia con ello, toda acción sobre el cuerpo es enseguida e inmediatamente una acción sobre la voluntad en cuanto tal se llama dolor cuando es contraria a la voluntad, y bienestar, placer, cuando es acorde a ella. Las gradaciones de ambos son muy distintas. Pero está totalmente equivocado quien denomina el dolor y el placer representaciones no lo son en modo alguno, sino afecciones inmediatas de la voluntad en su fenómeno, el cuerpo son un forzado y momentáneo querer o no querer la impresión que éste sufre. Sólo se pueden considerar inmediatamente como simples representaciones, y así excepciones a lo dicho, unas pocas impresiones sobre el cuerpo que no excitan la voluntad y sólo mediante las cuales el cuerpo es un objeto inmediato de conocimiento, ya que en cuanto intuición en el entendimiento es ya un objeto mediato igual que todos los demás. Me refiero aquí en concreto a las afecciones de los sentidos puramente objetivos la vista, el oído y el tacto, aunque sólo en la medida en que esos órganos son afectados de la forma peculiar, específica y natural a ellos, forma que constituye una excitación tan sumamente débil de la elevada y específicamente modificada sensibilidad de esos órganos, que no afecta a la voluntad sino que, sin ser perturbada por ninguna excitación de ésta, se limita a proporcionar al entendimiento los datos de los que resulta la intuición. Toda afección de aquellos instrumentos sensoriales más intensa o de otra clase resulta dolorosa, es decir, contraria a la voluntad, a cuya objetividad también pertenecen. La debilidad nerviosa se manifiesta en que las impresiones, que solamente deben poseer el grado de intensidad suficiente para convertirlas en datos para el entendimiento, alcanzan un grado superior en el que mueven la voluntad, es decir, suscitan dolor o bienestar, aunque con más frecuencia dolor, si bien éste es en parte vago y confuso, de ahí que no sólo nos haga experimentar dolorosamente los tonos aislados y la luz intensa, sino que también en general ocasione un patológico humor hipocondríaco sin que nos percatemos de él con claridad. Además, la identidad del cuerpo y la voluntad se muestra también, entre otras cosas, en que todo movimiento violento y desmesurado de la voluntad, es decir, todo afecto, sacude inmediatamente el cuerpo y su mecanismo interno, y perturba el curso de sus funciones vitales. Esto se haya explicado de manera especial en la voluntad en la naturaleza, página de la segunda edición. Finalmente, el conocimiento que tengo de mi voluntad, aunque inmediato, no es separable del conocimiento de mi cuerpo. Yo no conozco mi voluntad en su conjunto, como una unidad, no la conozco completamente en su esencia, sino exclusivamente en sus actos individuales, o sea, en el tiempo, que es la forma del fenómeno de mi cuerpo como de cualquier objeto por eso el cuerpo es condición del conocimiento de mi voluntad. De ahí que no pueda representarme esa voluntad sin mi cuerpo. En el tratado sobre el principio de razón se ha presentado la voluntad o, más bien, el sujeto del querer, como una clase especial de representaciones u objetos pero ya allí vimos que ese objeto coincide con el sujeto, es decir, que cesa de ser objeto allá denominamos esa coincidencia el milagro todo el presente escrito es en cierto modo la explicación del mismo. En la medida en que conozco mi voluntad propiamente como objeto, la conozco como cuerpo pero entonces me encuentro de nuevo en la primera clase de representaciones planteada en aquel tratado. Es decir, en los objetos reales. Según avancemos iremos comprendiendo mejor que aquella primera clase de representaciones encuentra su explicación, su desciframiento, únicamente en la cuarta clase allí planteada, que no quería ya enfrentarse como objeto al sujeto, y veremos que, en correspondencia con ello, a partir de la ley de motivación dominante en la cuarta clase hemos de llegar a comprender la esencia interna de la ley de causalidad válida en la primera clase y de lo que acontece conforme a ella. La identidad de la voluntad y el cuerpo presentada aquí provisionalmente sólo puede demostrarse tal y como se ha hecho aquí y, por cierto, por vez primera y se seguirá haciendo en adelante cada vez más, es decir, solamente se la puede elevar desde la conciencia inmediata, desde el conocimiento inconcreto, al saber de la razón, trasladándola al conocimiento inabstracto en cambio, nunca puede ser demostrada según su naturaleza, es decir, no se la puede inferir como conocimiento mediato a partir de otro más inmediato, precisamente porque ella misma es lo más inmediato, y si no la concebimos y constatamos como tal, en vano esperaremos recuperada de manera mediata, en forma de conocimiento inferido. Se trata de un conocimiento de clase totalmente peculiar, cuya verdad no puede por ello incluirse bajo ninguna de las cuatro rúbricas en las que he dividido todas las verdades dentro del tratado sobre el principio de razón, ss, a saber lógica, empírica, trascendental y metalógica pues ésta no es, como todas aquellas, la relación de una representación abstracta con otra representación o con la forma necesaria del representar intuitivo o el abstracto, sino que es la referencia de un juicio a. la relación que una representación intuitiva, el cuerpo, tiene con aquello que no es representación sino algo totogenere distinto de esta voluntad. Por eso quiero resaltar esa verdad sobre todas la demás y denominarla la verdad filosófica. Se puede dar la vuelta a su expresión de diversas formas y decir mi cuerpo y mi voluntad son lo mismo, o lo que en cuanto representación intuitiva denomino mi cuerpo, en la medida en que se me hace consciente de una forma totalmente distinta y no comparable con ninguna otra, lo llamo mi voluntad, o mi cuerpo es la objetividad de mi voluntad, o aparte de ser mi representación, mi cuerpo es también mi voluntad, etc. Si en el libro primero, con resistencia interna, consideramos el propio cuerpo, al igual que todos los demás objetos de este mundo intuitivo, como una mera representación del sujeto cognoscente, ahora se nos ha hecho claro lo que en la conciencia de cada uno distingue la representación del propio cuerpo de todas las demás, que en otros respectos son totalmente semejantes a ella, a saber que el cuerpo se presenta además en la conciencia de otra forma totogenere distinta designada con la palabra. Voluntad, y que precisamente ese doble conocimiento que poseemos del propio cuerpo nos proporciona la explicación sobre él mismo, sobre su acción y su movimiento a partir de motivos como también sobre su padecimiento de los influjos externos, en una palabra, sobre aquello que es, no en cuanto representación sino también en sí, una explicación que no tenemos de forma inmediata respecto de la esencia, acción y pasión de todos los demás objetos reales. El sujeto cognoscente es individuo precisamente en virtud de esa especial relación con un cuerpo que, considerado fuera de esta relación, no es más que una representación como todas las demás. Pero la relación por la que el sujeto cognoscente es individuo solamente se da entre él y una sola de entre todas sus representaciones, de ahí que ésta sea la única de la que él es consciente no sólo como representación sino a la vez de forma totalmente distinta como voluntad. Mas si hacemos abstracción de aquella relación especial, de aquel conocimiento doble y totalmente heterogéneo de una y la misma cosa, entonces aquella unidad, el cuerpo, es una representación igual que todas las demás y así el individuo cognoscente, para orientarse al respecto, o bien tiene que admitir que lo distintivo de aquella representación única consiste meramente en que sólo con ella se encuentra su conocimiento en esa doble relación, y sólo en ese objeto. Intuitivo único le es accesible la comprensión de dos maneras simultáneas, si bien eso no se puede interpretar por una diferencia de ese objeto respecto de todos los demás sino sólo por una diferencia entre la relación de su conocimiento con ese objeto y la que tiene con todos los demás, o bien ha de suponer que ese objeto único es esencialmente distinto de todos los demás, que sólo él es al mismo tiempo voluntad y representación mientras que los demás son mera representación, es decir, meros fantasmas, así que su cuerpo será el único individuo real del mundo, esto es, el único fenómeno de la voluntad y el único objeto inmediato del sujeto. Que los demás objetos considerados como meras representaciones son iguales a su cuerpo, es decir, al igual que éste llenan el espacio cuya existencia sólo es posible en cuanto representación y también como él actúan en el espacio, se puede demostrar con certeza a partir de la ley de causalidad, que es segura a priori para las representaciones y no admite un efecto sin causa pero, dejando aparte que desde el efecto sólo se puede inferir una causa en general y no una causa igual, con eso nos mantenemos en el ámbito de la mera representación, sólo para la cual rige la ley de causalidad y más allá de la cual ésta no nos puede nunca conducir. Más la cuestión de si los objetos conocidos por el individuo como meras representaciones son al igual que su propio cuerpo fenómenos de su voluntad constituye, tal y como se declaró en el libro anterior, el verdadero sentido de la pregunta acerca de la realidad del mundo externo su negación es el sentido del egoísmo teórico, que justamente así considera meros fantasmas todos los fenómenos excepto su propio individuo, al igual que el egoísmo práctico hace exactamente lo mismo en el terreno. Práctico, a saber sólo considera la propia persona como realmente tal, mientras que todas las demás las ve y trata como simples fantasmas. El egoísmo teórico nunca se puede refutar con argumentaciones sin embargo, dentro de la filosofía seguramente no se ha utilizado nunca más que como sofisma escéptico, es decir, por aparentar. En cambio, como convicción seria sólo podría encontrarse en el manicomio en cuanto tal, contra él no se precisarían tanto demostraciones como cura. De ahí que no entremos más en el sino que lo consideremos únicamente como la última fortaleza del escepticismo, que es siempre polémico. Así pues, nuestro conocimiento, que está siempre ligado a la individualidad y en ello precisamente tiene su limitación, lleva consigo que cada cual sólo pueda ser uno y, en cambio, pueda conocer todo lo demás, limitación esta que genera la necesidad de la filosofía, y así nosotros, que precisamente por eso aspiramos a ampliar los límites de nuestro conocimiento a través de la filosofía, consideraremos el argumento escéptico que aquí nos opone el egoísmo teórico como un pequeño reducto que es. ciertamente inexpugnable pero cuya guarnición nunca puede salir de él, por lo que se puede pasar junto a él y darle la espalda sin peligro. En consecuencia, el doble conocimiento que poseemos del ser y actuar de nuestro propio cuerpo, conocimiento que se ofrece de dos formas completamente heterogéneas y que aquí ha llegado a hacerse claro, lo emplearemos en adelante como una clave de la esencia de todo fenómeno de la naturaleza, y todos los objetos que no se ofrecen a la conciencia como nuestro propio cuerpo de esas dos maneras y no solamente como representación, los juzgaremos en analogía con aquel cuerpo, y supondremos que, así. como por una parte aquellos son representación como él, y en ellos semejantes a él, también por otra parte, si dejamos al margen su existencia como representación del sujeto, lo que queda de ser en su esencia íntima lo mismo que en nosotros llamamos voluntad. Pues ¿qué otra clase de existencia o realidad deberíamos atribuir al resto del mundo corpóreo? ¿de dónde habríamos de tomar los elementos con que componerlo? Fuera de la voluntad y la representación no conocemos ni podemos pensar nada. Si queremos atribuir la máxima realidad que conocemos al mundo corpóreo que no existe inmediatamente más que en nuestra representación, le otorgaremos la realidad que para cada cual tiene su cuerpo pues él es para cada uno lo más real. Pero si analizamos la realidad de ese cuerpo y de sus acciones, aparte del hecho de que es nuestra representación no encontramos nada más que la voluntad con ello se agota su realidad. De ahí que no podamos de ningún modo encontrar otra clase de realidad que adjudicar al mundo. Corpóreo. Así pues, si este ha de ser algo más que nuestra mera representación, hemos de decir que al margen de la representación, esto es, en sí y en su esencia más íntima, es aquello que en nosotros mismos descubrimos inmediatamente como voluntad. Digo en su esencia más íntima. Pero antes que nada hemos de llegar a conocer de cerca esa esencia de la voluntad, a fin de saber distinguirla de lo que no le pertenece a ella en sí misma sino ya a su fenómeno, el cual posee muchos grados tales son, por ejemplo, el estar acompañado de conocimiento y el consiguiente determinarse por motivos, según veremos más adelante, eso no pertenece a su esencia sino sólo a su más claro fenómeno el animal y el hombre. Por lo tanto, si digo la fuerza que impulsa la piedra hacia la tierra es en esencia, en sí y fuera de toda representación, voluntad, esa frase no se interpretará como la descabellada opinión de que la piedra se mueve por un motivo conocido, ya que en el hombre la voluntad se manifiesta así. Pero lo expuesto hasta aquí provisionalmente y en general quisiéramos ahora demostrarlo y fundamentarlo con más detalle y claridad, desarrollándolo en toda su extensión. Como se dijo, la voluntad se manifiesta como el ser en sí del propio cuerpo, como aquello que ese cuerpo es además de ser objeto de la intuición o representación, ante todo en los movimientos voluntarios de ese cuerpo, en la medida en que éstos no son más que la visibilidad de los actos de voluntad individuales con los que aparecen inmediatamente y en total simultaneidad como idénticos a ellos y de los que sólo se distinguen por la forma de la cognoscibilidad en la que se han transformado, es decir, se han convertido en representación. Pero esos actos de la voluntad tienen todavía una razón fuera de sí, en los motivos. Sin embargo, éstos nunca determinan más que lo que yo quiero en este momento, en este lugar y bajo estas circunstancias, y no que yo quiero en general, ni que quiero en general, es decir, la máxima que caracteriza el conjunto de mi querer. Por eso mi querer no puede explicarse en toda su esencia a partir de los motivos, sino que éstos determinan simplemente su exteriorización en un instante dado, son la simple ocasión en la que se muestra mi voluntad esta misma, en cambio, queda fuera del dominio de la ley de motivación solamente su fenómeno en cada instante dado está determinado necesariamente por ella. Únicamente bajo el supuesto de mi carácter empírico es el motivo una razón explicativa suficiente de mi obrar más y hago abstracción de mi carácter y pregunto por qué quiero eso y no aquello, no hay respuesta posible, ya que sólo el fenómeno de la voluntad está sometido al principio de razón y no ella misma que, en esa medida, puede denominarse carente de razón. Doy aquí por supuesta la doctrina kantiana del carácter empírico e inteligible, como también mis explicaciones al respecto expuestas en los problemas fundamentales de la ética pp. y ss. De la primera edición, pp. y ss. De la segunda, por otra parte, en el libro cuarto tendremos que hablar con mayor detenimiento de esto. Por ahora sólo he de hacer notar que la fundamentación de un fenómeno por otro, aquí del hecho por el motivo, no está reñida con que su ser en sí sea una voluntad carente ella misma de razón, ya que el principio de razón en todas sus formas es una mera forma del conocimiento, así que su validez sólo se extiende a la representación, al fenómeno, la visibilidad de la voluntad, y no a esta misma que se hace visible. Si toda acción de mi cuerpo es fenómeno de un acto de voluntad en el que bajo motivos dados se expresa a su vez mi voluntad en general y en conjunto, o sea, mi carácter, también la condición imprescindible y el supuesto de aquella acción ha de ser fenómeno de la voluntad pues su manifestarse. No puede depender de algo que no exista inmediata y exclusivamente por ella, que sea meramente casual para ella, en cuyo caso su mismo manifestarse sería meramente casual más aquella condición es el cuerpo mismo. Así pues, éste tiene que ser ya fenómeno de la voluntad, y ha de ser a mi voluntad en su conjunto, es decir, a mi carácter inteligible cuyo fenómeno en el tiempo es mi carácter empírico, lo que la acción individual del cuerpo al acto individual de la voluntad. Así que todo el cuerpo no puede ser más que mi voluntad hecha visible, ha de ser mi voluntad misma en cuanto ésta constituye un objeto intuitivo, una representación de la primera clase. Como confirmación de esto se ha alegado ya que toda acción sobre mi cuerpo afecta enseguida e inmediatamente también a mi voluntad y en ese sentido se llama dolor o placer, en los grados inferiores sensación agradable o desagradable, y también que, a la inversa, todo movimiento violento de la voluntad, o sea, todo afecto y pasión, sacude el cuerpo y perturba el curso de sus funciones. Ciertamente, es posible, aunque de forma muy imperfecta, dar una explicación etiológica del surgimiento de mi cuerpo, y algo mejor de su desarrollo y conservación eso es precisamente la fisiología, pero ésta explica su tema exactamente igual como los motivos explican la acción. Por eso, así como la fundamentación de la acción individual por el motivo y su ocurrencia necesaria a partir de él no está reñida con el hecho de que la acción en general y en su esencia sea un simple fenómeno de una voluntad en sí carente de razón, tampoco la explicación fisiológica de las acciones corporales perjudica la verdad filosófica de que toda la existencia de ese cuerpo y toda la serie de sus funciones es sólo la objetivación de aquella voluntad que se manifiesta en las acciones exteriores del mismo cuerpo conforme a motivos. Pero la fisiología intenta reducir a causas orgánicas incluso esas acciones exteriores, los movimientos voluntarios inmediatos, por ejemplo, pretende explicar el movimiento del músculo por una afluencia de jugos, como la contracción de una cuerda que se moja, dice Reil en su archivo de fisiología, volumen. p. Pero suponiendo que se llegara realmente a una explicación profunda de esa clase, ello no aboliría nunca la verdad inmediatamente cierta de que todo movimiento voluntario fangxians animales es fenómeno de un acto de voluntad. Tampoco la explicación fisiológica de la vida vegetativa fangxians naturales, vitales, por mucho que progrese, puede suprimir la verdad de que toda esa vida animal que así evoluciona es ella misma un fenómeno de la voluntad. En general, como antes se expuso, ninguna explicación etiológica puede indicar más que la posición necesariamente determinada en el tiempo y el espacio de un fenómeno individual, su irrupción necesaria en ellos conforme a una regla fija. En cambio, la esencia interna de cada fenómeno permanece siempre insondable por esa vía, y toda explicación etiológica la supone y se limita a designarla con el nombre de fuerza o ley natural, o bien, cuando se trata de acciones, con el de carácter o voluntad. Así pues, si bien cada acción individual se sigue necesariamente del motivo que se presenta bajo el supuesto del carácter determinado, y aun cuando el crecimiento, el proceso de nutrición y la totalidad de los cambios del cuerpo animal se producen por causas que actúan necesariamente estímulos, sin embargo toda la serie de las acciones por lo tanto también cada una en particular, así como su condición, el cuerpo mismo que las ejecuta, y por consiguiente también el proceso por el que éste existe. Y en el que consiste, no son nada más que el fenómeno de la voluntad, el hacerse visible, la objetividad de la voluntad. En esto se basa la perfecta adecuación del cuerpo humano y animal a la voluntad humana y animal en general, adecuación semejante pero muy superior a la que posee una herramienta fabricada intencionadamente con la voluntad del que la fabrica, y manifestada así como finalidad, es decir, como posibilidad de explicar teleológicamente el cuerpo. Por eso las partes del cuerpo han de corresponder plenamente a los deseos fundamentales por los que se manifiesta la voluntad, han de ser la expresión visible de la misma los dientes, la garganta y el conducto intestinal son el hambre objetivada, los genitales, el instinto sexual objetivado, las manos que hacen, los pies veloces, corresponden al afán ya más mediato de la voluntad que representan. Así como la forma humana general corresponde a la voluntad humana general, también a la voluntad modificada individualmente, al carácter del individuo, le corresponde la corporización individual, que es característica y expresiva por completo y en todas sus partes. Es sumamente notable que ya Parménides lo haya expresado en los siguientes versos citados por Aristóteles Metap. Y. Si por medio de todas estas consideraciones ha llegado a hacerse también abstracto, y con ello claro y seguro, el conocimiento que cada cual posee en concreto de forma inmediata, es decir, como sentimiento que el ser en sí de su propio fenómeno, que en cuanto representación se le presenta tanto a través de sus acciones como a través del sustrato permanente de las mismas, su cuerpo, es su voluntad, que ésta constituye lo más inmediato de su conciencia pero en cuanto tal no está introducida. Totalmente en la forma de la representación en la que se enfrentan el sujeto y el objeto, sino que se manifiesta de una forma inmediata en la que el sujeto y el objeto no se diferencian con total claridad, aunque al individuo no le resulta reconocible en su totalidad sino sólo en sus actos individuales a aquel que, como digo, haya alcanzado conmigo esa convicción, ésta se le convertirá por sí misma en la clave para el conocimiento de la esencia íntima de toda la naturaleza. Al transferirla a todos aquellos fenómenos que no le son dados. Como el suyo propio, en un conocimiento inmediato unido al mediato, sino solamente en el último, o sea, de forma meramente parcial, solamente como representación. No sólo reconocerá aquella misma voluntad como esencia íntima de los fenómenos totalmente análogos al suyo los hombres y los animales, sino que la reflexión mantenida le llevará a conocer que la fuerza que florece y vegeta en las plantas, aquella por la que cristaliza el cristal, la que dirige al imán hacia el polo norte, la que ve descargarse al contacto de metales heterogéneos, la que en las afinidades selectivas se manifiesta como atracción y repulsión, separación y unión, e incluso la gravedad que tan poderosamente actúa en toda la materia atrayendo la piedra hacia la tierra y la tierra hacia el sol, todo eso es diferente sólo en el fenómeno pero en su esencia íntima es una misma cosa aquello que él conoce inmediata e íntimamente, y mejor que todo lo demás, aquello que, allá donde se destaca con mayor claridad, se llama voluntad. Sólo la aplicación de esa reflexión puede hacer que no nos quedemos en el fenómeno sino que accedamos a la cosa en sí. Fenómeno significa representación y nada más toda representación de cualquier clase, todo objeto, es fenómeno. Cosa en sí lo es únicamente la voluntad en cuanto tal, no es en absoluto representación, sino algo totogenere diferente de ella es aquello de lo que toda representación, todo objeto, es fenómeno, visibilidad, objetividad. Es lo más íntimo, el núcleo de todo lo individual y también de la totalidad se manifiesta en toda fuerza natural que actúa ciegamente, como también en el obrar reflexivo del hombre, pues la gran diferencia entre ambos sólo afecta al grado de la manifestación y no a la esencia de lo que se manifiesta. Esa cosa en sí quisiéramos mantener la expresión kantiana como fórmula consolidada que en cuanto tal no es nunca objeto precisamente porque todo objeto es ya su mero fenómeno y no ella misma, para que pudiera ser pensada objetivamente tenía que tomar el nombre y concepto de un objeto, de algo que de alguna forma estuviera objetivamente dado, y por lo tanto de uno de sus fenómenos más ese fenómeno que sirviera de punto de partida de la comprensión no podía ser sino el más perfecto de todos, es decir, el más claro, el más desarrollado e iluminado inmediatamente por el conocimiento y tal es precisamente la voluntad del hombre. No obstante, hay que observar que aquí sólo utilizamos una denominatio apotiori, con la que el concepto de voluntad recibe una extensión mayor de la que tenía hasta ahora. Como observa Platón con frecuencia, es condición de la filosofía el conocimiento de lo idéntico en fenómenos diversos y de lo diverso en los semejantes. Pero hasta ahora no se había conocido la identidad de la esencia de todas las fuerzas que se agitan y actúan en la naturaleza con la voluntad, y de ahí que los variados fenómenos, que sólo son especies distintas del mismo género, no hubieran sido considerados como tales sino como heterogéneos por esa razón no podía tampoco existir ninguna palabra para designar el concepto de ese género. Por eso yo designo el género según la especie superior, cuyo conocimiento inmediato y más cercano a nosotros conduce al conocimiento mediato de todas las demás. En consecuencia, se hallaría en un permanente error quien no fuera capaz de llevar a término la ampliación del concepto aquí requerida y con la palabra voluntad pretendiera seguir entendiendo la especie única designada hasta el momento, la que está guiada por el conocimiento y se manifiesta exclusivamente por motivos o incluso por motivos abstractos, o sea, bajo la dirección de la razón, ese, como se ha dicho, es sólo el más claro fenómeno de la voluntad. Tenemos que distinguir netamente en nuestro pensamiento la esencia íntima de ese fenómeno que nos es inmediatamente conocida y luego transferirla a todos los fenómenos más débiles y confusos de la misma esencia, con lo que llevaremos a cabo la requerida ampliación del concepto de la voluntad. Me comprendería mal en sentido opuesto quien acaso pensara que es en último término indiferente designar aquel ser en sí de todos los fenómenos con la palabra voluntad o con cualquier otra. Así sería en el caso de que aquella cosa en sí fuera algo cuya existencia nos hubiéramos limitado a inferir y la conociéramos de forma meramente mediata e inabstracto entonces, desde luego, se la podría llamar. Como se quisiera el nombre sería un simple signo de una magnitud desconocida. Pero la palabra voluntad, que como una fórmula mágica nos ha de hacer patente la esencia íntima de todas las cosas en la naturaleza, no designa en absoluto una magnitud desconocida, un algo alcanzado mediante razonamientos, sino algo inmediatamente conocido, tan conocido que sabemos y entendemos mejor qué es la voluntad que cualquier otra cosa de la clase que sea. Hasta ahora se ha subsumido el concepto voluntad bajo el concepto fuerza yo, en cambio, hago exactamente lo contrario y pretendo considerar todas las fuerzas de la naturaleza como voluntad. No se crea que se trata de una disputa verbal o que es indiferente antes bien, es de la máxima significación e importancia. Pues el concepto fuerza, como todos los demás, se funda en último término en el conocimiento intuitivo del mundo objetivo, es decir, en el fenómeno o la representación, y de ahí ha sido sacado. Está abstraído del dominio en el que imperan la causa y el efecto, o sea, de la representación intuitiva, y significa justamente la causalidad de la causa en el punto donde dicha causalidad deja de ser etiológicamente explicable y deviene el supuesto necesario de toda explicación etiológica. En cambio, el concepto voluntad es el único entre todos los posibles que no tiene su origen en el fenómeno, no en la mera representación intuitiva, sino que procede del interior, nace de la conciencia más inmediata de cada cual, donde uno conoce su propio individuo en su esencia, inmediatamente, sin forma alguna, ni siquiera la de sujeto y objeto, y a la vez es el mismo, ya que aquí el cognoscente y lo conocido coinciden. Por lo tanto, si remitimos el concepto de fuerza al de voluntad, de hecho habremos reducido algo menos conocido a algo infinitamente más conocido, incluso a lo único que nos es conocido de forma realmente inmediata y plena, y nuestro conocimiento se hará mucho mayor. Por el contrario, si, como hasta el presente se ha hecho, subsumimos el concepto de voluntad bajo el de fuerza, renunciamos al único conocimiento inmediato que poseemos acerca de la esencia del mundo, al hacer que se pierda en un concepto abstraído del fenómeno con el que nunca podemos trascende éste. La voluntad como cosa en sí es totalmente distinta de su fenómeno y está libre de todas las formas fenoménicas en las que ingresa al manifestarse, formas que por ello afectan únicamente a su objetividad pero le son ajenas en sí misma. Ni siquiera le afecta la forma más general de toda representación, la de ser objeto para un sujeto, y aún menos las formas subordinadas a esa, que en conjunto tienen su expresión común en el principio de razón, en el se incluyen, como es sabido, el tiempo y el espacio, y por consiguiente también la pluralidad, que solamente por ellos existe y se hace posible. En este último respecto, y tomando una expresión de la antigua escolástica, denominaré el tiempo y el espacio el principium individuationis, lo cual pido que se observe de una vez por todas. Pues el tiempo y el espacio son lo único por lo que aquello que es igual y una misma cosa según la esencia y el concepto aparece como diferente, como pluralidad en justa posición y sucesión ellos son, por lo tanto, el principium individuationis, el objeto de tantas cavilaciones y disputas de los como cosa en sí se haya fuera del dominio del principio de razón en todas sus formas, por lo que carece absolutamente de razón, si bien cada uno de sus fenómenos se haya sometido al principio de razón está además libre de toda pluralidad, aunque sus fenómenos en el tiempo y el espacio son incontables ella misma es una pero no como lo es un objeto, cuya unidad se conoce solamente en oposición a la posible pluralidad, ni tampoco como lo es un concepto, que ha surgido únicamente por abstracción de la pluralidad sino que es una como aquello que se encuentra fuera del espacio y el tiempo, del principium individuationis, es decir, de la posibilidad de la pluralidad. Sólo cuando todo eso nos llegue a resultar totalmente claro a través de la siguiente consideración de los fenómenos y las distintas manifestaciones de la voluntad, entenderemos plenamente el sentido de la doctrina kantiana de que el tiempo, el espacio y la causalidad no convienen a la cosa en sí sino que son meras formas del conocer. La carencia de razón de la voluntad se ha conocido realmente allá donde se manifiesta con mayor claridad, como voluntad del hombre, y se la ha denominado libre o independiente. Pero enseguida, más allá de la ausencia de razón de la voluntad misma, se ha pasado por alto la necesidad a la que siempre está sometido su fenómeno, y se han considerado libres los hechos, cosa que no son, ya que toda acción individual se sigue con necesidad estricta de la acción del motivo sobre el carácter. Como ya se dijo, toda necesidad es una relación de la consecuencia a la razón y nada más que eso. El principio de razón es la forma general de todo fenómeno y el hombre en su obrar ha de estar sometido a él, igual que todos los demás fenómenos. Pero, dado que en la autoconciencia la voluntad es conocida inmediatamente y en sí, en esa conciencia se encuentra también la conciencia de la libertad. Más se pasa por alto que el individuo, la persona, no es la voluntad como cosa en sí sino un fenómeno de la voluntad determinado ya como tal e introducido en la forma del fenómeno el principio de razón. De ahí procede el asombroso hecho de que cada uno se considere a priori totalmente libre incluso en sus acciones individuales, y piense que a cada instante podría comenzar una nueva vida, lo cual significaría convertirse en otro. Sólo a posteriori, a través de la experiencia, descubre para asombro suyo que no es libre sino que está sometido a la necesidad, que, pese a todos sus propósitos y reflexiones, su obrar no cambia y desde el comienzo al fin de su vida de mantener el carácter que él mismo desaprueba y, por así decirlo, tiene que representar hasta el final el papel que ha asumido. No puedo seguir aquí desarrollando esta consideración, ya que, por su carácter ético, pertenece a otro lugar de este escrito. Entretanto, sólo quiero indicar aquí que el fenómeno de la voluntad, en sí misma carente de razón, se haya en cuanto tal fenómeno sometido a la ley de la necesidad, es decir, al principio de razón, así la necesidad con la que suceden los fenómenos de la naturaleza no nos supondrá un reparo para conocer en ellos las manifestaciones de la voluntad. Hasta ahora se han considerado fenómenos de la voluntad solamente aquellos cambios que no tienen más razón que un motivo, es decir, una representación, de ahí que en toda la naturaleza no se atribuyera una voluntad más que a los hombres y, en todo caso, a los animales, porque, en efecto, tal y. Como lo he mencionado en otro lugar, el conocer, el representar, constituye el carácter auténtico y exclusivo de la animalidad. Pero que la voluntad actúa también allá donde no la guía ningún conocimiento, lo vemos ante todo en el instinto y el impulso artesano de los animales. Aquí no entra para. Nada en consideración el que tengan representaciones y conocimiento, ya que el fin que intentan conseguir tan directamente como si fuera un motivo conocido permanece desconocido para ellos, por eso su obrar se produce aquí sin motivo, no está guiado por la representación, mostrándonos primariamente y con la mayor claridad cómo la voluntad también actúa sin conocimiento alguno. El ave de un año no tiene ninguna representación de los huevos para los que construye un nido, ni la araña joven de la presa para la que teje su tela, ni la hormiga león de las hormigas para las que excava un foso por primera vez, la larva del ciervo volante practica un agujero en la madera donde quiere sufrir su metamorfosis, agujero que es el doble de grande cuando va a ser un escarabajo macho que cuando va a ser hembra, en el primer caso a fin de tener sitio para los cuernos de los que no. ¿Tiene representación alguna? En tal actuar de esos animales la actividad de la voluntad es tan manifiesta como en sus restantes actuaciones, pero se trata de una actividad ciega, acompañada de conocimiento pero no dirigida por él. Una vez que alcancemos a ver que la representación en cuanto motivo no es ninguna condición necesaria ni esencial de la actividad de la voluntad, reconoceremos su acción más fácilmente en casos donde es menos patente, y entonces, por ejemplo, no atribuiremos la concha del caracol a una voluntad ajena a él pero guiada por el conocimiento, como no consideramos que la casa que nosotros mismos construimos llegue a existir por otra voluntad que la nuestra, sino que sabremos que las dos moradas son. obra de la voluntad que se objetiva en ambos fenómenos y que en nosotros actúa por motivos mientras que en el caracol lo hace ciegamente, como. Instinto constructivo dirigido hacia fuera. También en nosotros la voluntad actúa ciegamente de muchas maneras en todas las funciones de nuestro cuerpo que no están dirigidas por ningún conocimiento, en todos sus procesos vitales y vegetativos la digestión, la corriente sanguínea, la secreción, el crecimiento, la reproducción. No sólo las acciones del cuerpo sino también este mismo es, como antes se mostró, fenómeno de la voluntad, voluntad objetivada, voluntad concreta todo lo que en él sucede tiene que suceder por voluntad, si bien esa voluntad no está aquí guiada por el conocimiento, no se determina por motivos sino que actúa ciegamente por causas que en este caso se denominan estímulos. Llamo causa en el sentido más estricto de la palabra aquel estado de la materia que, al provocar otro con necesidad, sufre el mismo un cambio de la misma magnitud que el que causa, lo cual se expresa con la regla, acción y reacción son iguales. Además, en la causa propiamente dicha, la acción crece en proporción exacta con la causa y, por lo tanto, también la reacción, de manera que, una vez conocido el modo de acción, a partir del grado de intensidad de la causa se puede medir y calcular el grado del efecto, y viceversa. Tales causas en sentido propio actúan en todos los fenómenos de la mecánica, la química, etc., en suma, en todos los cambios de los cuerpos inorgánicos. En cambio, llamo estímulo aquella causa que no sufre ninguna reacción adecuada a su acción y cuyo grado de intensidad no es paralelo al del efecto, el cual no puede así calcularse conforme a el antes bien, un pequeño incremento del estímulo puede ocasionar un gran aumento del efecto o también, a la inversa, suprimir totalmente el efecto anterior. De esa clase es toda acción sobre los cuerpos orgánicos en cuanto tal es así pues, todos los cambios orgánicos y vegetativos del cuerpo animal se producen por estímulos y no por meras causas. Pero el estímulo, al igual que todas las causas en general, como también el motivo, nunca determina más que el punto en el que irrumpe la manifestación de toda fuerza en el tiempo y el espacio, pero no la esencia interna de la propia fuerza que se manifiesta y que, conforme a nuestra deducción anterior, hemos conocido como voluntad, a ella atribuimos, pues, tanto los cambios inconscientes del cuerpo como los conscientes. El estímulo se mantiene en el punto medio, realiza el tránsito entre el motivo, que es la causalidad mediada por el conocimiento, y la causa en sentido estricto. En unos casos particulares se halla más cerca del motivo y en otros de la causa, si bien siempre se lo puede distinguir de ambos así, por ejemplo, la ascensión de la savia en las plantas se produce por estímulos y no se puede explicar por meras causas ni por las leyes de la hidráulica ni por los tubos capilares, sin embargo, está apoyada por ellas y se halla muy próxima al cambio puramente causal. En cambio, los movimientos del edisarungiransi de la mimosa pudica, aunque se producen aún por simples estímulos, son ya muy semejantes a los que resultan de motivos y parece que quieren ya realizar el tránsito a éstos. La contracción de la pupila al aumentar la luz se produce por estímulos pero se convierte en un movimiento por motivos, pues se produce porque la luz demasiado intensa afectaría dolorosamente a la retina y, para evitarlo, contraemos la pupila. La causa de la erección es un motivo, dado que es una representación, no obstante, actúa con la necesidad de un estímulo es decir, no nos podemos resistir a él, sino que hemos de alejarlo para hacerlo inoperante. Lo mismo ocurre con los objetos repugnantes que producen ganas de vomitar. Ahora acabamos de analizar el instinto de los animales como un auténtico y peculiar término medio entre el movimiento por impulsos y el obrar por un motivo conocido. También podríamos estar tentados a considerar la respiración como un término medio de esa clase en efecto, sea discutido si pertenece a los movimientos voluntarios o a los involuntarios, es decir, si se produce por motivos o por estímulos, por lo que podría considerarse un término medio entre ambos. Marshall Hollande Diseases of the Nervous System, SS. La considera una función mixta, ya que se haya en parte bajo el influjo de los nervios cerebrales voluntarios y en parte bajo el de los espinals involuntarios. No obstante, en último término hemos de contarla entre las manifestaciones de la voluntad que se producen por motivos pues otros motivos, es decir, meras representaciones, pueden determinar a la voluntad a contenerla o acelerarla y, al igual que cualquier otra acción voluntaria, posee la apariencia de que se la podría suprimir y asfixiar. Voluntariamente. Y así podría ser de hecho, con tal de que cualquier otro motivo determinara la voluntad con tal fuerza que superase la apremiante necesidad de aire. Según algunos, Diógenes acabó de ese modo con su vida. Diógui. Laert. Vi. También los negros deben haberlo hecho F. B. Osiander, sobre el suicidio, Pepe. Ahí tendríamos un contundente ejemplo del influjo de los motivos abstractos, es decir, del predominio del querer propiamente racional sobre el meramente animal. En favor del condicionamiento al menos parcial que sufre la respiración respecto de la actividad cerebral habla el hecho de que el ácido cianídrico mata ante todo paralizando el cerebro, y de forma indirecta deteniendo la respiración más si ésta se mantiene artificialmente hasta que haya pasado la narcosis cerebral, no se produce la muerte. Al mismo tiempo, la respiración nos ofrece aquí de pasada el ejemplo más llamativo de que los motivos actúan con una necesidad igual que la de los estímulos y las causas en sentido estricto, y sólo pueden quedar sin eficacia por motivos opuestos, lo mismo que la presión por la presión contraria pues en el caso de la respiración, la apariencia de poderla suprimir es incomparablemente más débil que en el caso de otros movimientos que se producen por motivos, porque allá el motivo es muy apremiante y cercano, su satisfacción es sumamente fácil debido a lo infatigable de los músculos que la ejecutan, por lo regular nada se opone a ellos y la función en su conjunto está apoyada por la más antigua costumbre del individuo. Y, sin embargo, todos los motivos actúan realmente con la misma necesidad. Saber que la necesidad de los movimientos por motivos es común a la de los que se producen por estímulos nos permitirá comprender más fácilmente que también aquello que en el cuerpo orgánico sucede por estímulos y de forma totalmente regular es en su esencia interna voluntad, la cual, nunca en sí misma, pero sí en todos sus fenómenos, está sometida al principio de razón, es decir, a la necesidad. Por consiguiente, no nos quedaremos en el conocimiento de que los animales, tanto en su actuar como en su total existencia, corporización y organización, son fenómenos de la voluntad, sino que ese conocimiento inmediato del ser en sí de las cosas que sólo a nosotros se nos da, lo extenderemos también a las plantas, cuyos movimientos se producen en su totalidad por estímulos, porque la ausencia de conocimiento y del movimiento por motivos condicionado por él constituye la única diferencia esencial entre la planta y el animal. Así pues, lo que para la representación se manifiesta como planta, como mera vegetación y ciega fuerza motriz, lo consideraremos en su ser en sí como voluntad y lo conoceremos como aquello que conforma la base de nuestro propio fenómeno según se expresa en nuestro actuar y en toda la existencia de nuestro cuerpo. Nos queda aún por dar el último paso extender nuestra forma de consideración a todas aquellas fuerzas que actúan en la naturaleza según leyes generales e inmutables, conforme a las cuales se producen los movimientos de todos los cuerpos que, carentes de órganos, no poseen receptividad a los estímulos ni conocimiento de los motivos. Así pues, la clave para la comprensión del ser en sí de las cosas que sólo el conocimiento inmediato de nuestra propia esencia nos podía ofrecer, hemos de aplicarla también a esos fenómenos del mundo inorgánico que se hallan más distantes de nosotros. Cuando los examinamos con mirada inquisitiva, cuando contemplamos el poderoso e incontenible afán con el que las aguas se precipitan a las profundidades y el magneto se vuelve una y otra vez hacia el polo norte, el ansia con que el hierro corre hacia aquel, la violencia con que los polos eléctricos aspiran a reunirse y que, exactamente igual que los deseos humanos, se acrecienta con los obstáculos, cuando vemos formarse el cristal rápida y repentinamente, con una regularidad de formas tal que. Claramente se trata de un esfuerzo en diferentes direcciones plenamente decidido, exactamente determinado y que queda dominado y retenido por la solidificación, cuando observamos la selección con que los cuerpos puestos en libertad por el estado de fluidez y liberados de los lazos de la solidez se buscan y se rehuyen, se unen y se separan, cuando, por último, sentimos de forma totalmente inmediata como una carga cuyo afán en dirección a la masa terrestre paraliza nuestro cuerpo, ejerce una incesante presión sobre él y lo empuja persiguiendo su única aspiración entonces no nos costará ningún esfuerzo de imaginación reconocer incluso a tan gran distancia nuestra propia esencia, aquel mismo ser que en nosotros persigue sus fines a la luz del conocimiento pero aquí, en el más débil de sus fenómenos, solamente se agita de forma ciega, sorda, unilateral e inmutable, pero, porque en todos los casos es una y la misma cosa igual que el primer crepúsculo del amanecer comparte con los rayos del mediodía el nombre de luz solar, también aquí como allá ha de llevar el nombre voluntad, que designa aquello que constituye el ser en sí de todas las cosas del mundo y el núcleo único de todos los fenómenos. Sin embargo, la distancia e incluso la apariencia de una total diferencia entre los fenómenos de la naturaleza inorgánica y la voluntad que percibimos como el interior de nuestro propio ser, nace preferentemente del contraste entre la legalidad completamente determinada en una clase de fenómenos y la aparente arbitrariedad irregular en la otra. Pues en el hombre la individualidad resalta poderosamente cada cual posee un carácter propio de ahí que el mismo motivo no tenga un poder igual en todos y que mil circunstancias accesorias que tienen cabida en la amplia esfera cognoscitiva del individuo pero permanecen desconocidas para otros modifiquen su acción, por eso no se puede predeterminar la acción a partir del solo motivo, ya que falta el otro factor el conocimiento exacto del carácter individual y del conocimiento que lo acompaña. En cambio, los fenómenos de las fuerzas naturales muestran el otro extremo actúan conforme a leyes generales, sin desviación, sin individualidad, según circunstancias manifiestas, están sometidos a la más exacta predeterminación y la misma fuerza natural se manifiesta de igual manera en los millones de sus fenómenos. Para esclarecer este punto, para demostrar la identidad de la voluntad única e indivisible en todos sus diferentes fenómenos, en los más débiles como en los más fuertes, ante todo hemos de examinar la relación que tiene la voluntad como cosa en sí con su fenómeno, es decir, el mundo como voluntad con el mundo como representación, con lo que se nos abrirá el mejor camino para una investigación profunda del objeto tratado en este segundo libro. Del gran Kant hemos aprendido que tiempo, espacio y causalidad, en toda su legalidad y en la posibilidad de todas sus formas, existen en nuestra conciencia con total independencia de los objetos que aparecen en ellos y que constituyen su contenido, en otras palabras, que pueden encontrarse tanto partiendo del sujeto como del objeto, de ahí que puedan denominarse con el mismo derecho formas de la intuición del sujeto o cualidades del objeto en la medida en que es objeto en Kant, fenómeno, es. Decir, representación. También podemos considerar aquellas formas como el límite indivisible entre objeto y sujeto por eso todo objeto ha de aparecer en ellos pero también el sujeto, independientemente del objeto que se manifiesta, las posee y abarca por completo. Mas si los objetos que se manifiestan en esas formas no han de ser vacíos fantasmas sino poseer un significado, tienen que indicar algo, ser la expresión de algo que no es a su vez como ellos objeto, representación, existente de forma meramente relativa, para un sujeto, sino que tal cosa existirá sin esa dependencia respecto de otro ser opuesto a él como esencial condición suya y respecto de sus formas, es decir, no será ninguna representación sino una cosa en sí. En consecuencia, se podría al menos preguntar son aquellas representaciones, aquellos objetos, algo más que representaciones u objetos del sujeto. ¿Y qué serían entonces en este sentido? ¿Cuál es aquella cara suya distinta totogenere de la representación? ¿Qué es la cosa en sí? La voluntad esa ha sido nuestra respuesta que, no obstante, dejó de momento al margen. Sea lo que sea la cosa en sí, Kant concluyó acertadamente que tiempo, espacio y causalidad que después nosotros hemos conocido como formas del principio de razón y este como expresión general de las formas del fenómeno no podían ser determinaciones de aquella sino que sólo le podían convenir después y en la medida en que se hubiera convertido en representación, es decir, que sólo pertenecían a su fenómeno y no a ella misma. Pues, dado que el sujeto las conoce y construye en su totalidad por sí mismo y con independencia de cualquier objeto, han de depender del ser representación en cuanto tal y no de aquello que se convierte en representación. Han de ser la forma de la representación como tal, pero no propiedades de lo que ha asumido esa forma. Han de estar dadas ya con la simple oposición de sujeto y objeto no en el concepto, sino de hecho, por consiguiente, no han de ser más que la determinación próxima de la forma del conocimiento en general, cuya determinación más universal es aquella oposición misma. Lo que en el fenómeno, en el objeto, está a su vez condicionado por el tiempo, el espacio y la causalidad al no poder ser representado más que por medio de ellos la pluralidad por medio de la justa posición y la sucesión, el cambio y la duración a través de la ley de la causalidad, la materia, que sólo se puede representar bajo el supuesto de la causalidad, y, finalmente, todo lo que es representa va a la su vez mediante ella, todo eso en su conjunto no pertenece esencialmente a lo que ahí se manifiesta, a lo que se ha introducido en la forma de la representación, sino que depende solamente de esa forma. A la inversa, lo que en el fenómeno no está condicionado por el tiempo, el espacio y la causalidad, ni puede reducirse a ellos o explicarse por ellos, será precisamente aquello en lo que se revela inmediatamente lo que se manifiesta, la cosa en sí. Conforme a ello, la cognoscibilidad más perfecta, es decir, la máxima claridad y distinción así como la posibilidad de indagación más exhaustiva han de corresponder necesariamente a lo que es propio del conocimiento en cuanto tal, es decir, a la forma del conocimiento, más no a lo que, no siendo en sí mismo representación, no siendo objeto, sólo mediante el ingreso en esas formas se ha vuelto cognoscible, esto es, representación u objeto. Así pues, lo que depende únicamente del ser conocido, del ser representado en general y en cuanto tal no de aquello que es conocido y simplemente sea convertido en representación, lo que por tanto conviene a todo lo que es conocido sin distinción y que por eso mismo puede descubrirse tanto partiendo del sujeto como del objeto, sólo eso permitirá sin reservas un conocimiento suficiente, plenamente exhaustivo y claro hasta el fondo. Pero ese conocimiento no consiste más que en las formas de todo fenómeno de las que somos conscientes a priori y que en conjunto se pueden expresar como el principio de razón, del que tiempo, espacio y causalidad son formas referentes al conocimiento intuitivo con el que nos las vemos exclusivamente aquí. Únicamente en ellas se basa toda la matemática pura y la ciencia natural pura a priori. De ahí que esas ciencias sean las únicas en las que el conocimiento no encuentra oscuridad, no se topa con lo insondable lo carente de razón, esto es, la voluntad ni con lo que no es ulteriormente deducible, en este respecto, también Kant, como se dijo, quiso llamar ciencia preferente o incluso exclusivamente a aquellos conocimientos junto con la lógica. Pero, por otra parte esos conocimientos no nos muestran más que meras proporciones, relaciones de una representación con otra, forma sin contenido alguno. Cualquier contenido que reciban, cualquier fenómeno que llene esas formas, incluye ya algo que no es en su esencia plenamente cognoscible, que no es totalmente explicable mediante otra cosa, es decir, algo carente de razón, con lo que enseguida el conocimiento pierde en evidencia y en completa transparencia. Eso que se sustrae a la indagación es precisamente la cosa en sí, aquello que en esencia no es representación ni objeto del conocimiento sino que únicamente se hace cognoscible cuando ingresa en aquellas formas. La forma le es originariamente ajena y nunca puede hacerse uno con ella, nunca puede reducirse a la mera forma y, dado que ésta es el principio de razón, nunca se puede del todo dar razón de ello. Por eso, aun cuando toda la matemática nos da un conocimiento exhaustivo de lo que en los fenómenos hay de tamaño, posición y número, en suma, de relaciones espaciales y temporales, y aun cuando toda la etiología nos ofrece las condiciones regulares bajo las que aparecen en el tiempo y el espacio los fenómenos con todas sus determinaciones, si bien con todo eso no enseña más que por qué en cada caso, cada fenómeno determinado sea de manifestar precisamente ahora y precisamente aquí, pese a ello, con su ayuda no penetramos en la esencia interior de las cosas y queda siempre algo que no se atreve a explicar sino que supone las fuerzas de la naturaleza, la determinada forma de acción de las cosas, la cualidad, el carácter de cada fenómeno, lo carente de razón, lo que no depende de la forma del fenómeno el principio de razón, aquello a lo que esa forma es en sí ajena pero se ha introducido en ella y ahora se manifiesta conforme a su ley. Si bien esa ley determina solamente el manifestarse y no lo que se manifiesta, sólo el cómo, no el que del fenómeno, sólo la forma, no el contenido. La mecánica, la física y la química enseñan las reglas y leyes conforme a las cuales actúan las fuerzas de la impenetrabilidad, la gravedad, la rigidez, la fluidez, la cohesión, la elasticidad, el calor, la luz, las afinidades electivas, el magnetismo, la electricidad, etc., es decir, la ley, la regla que observan esas fuerzas en cada una de sus apariciones en el tiempo y el espacio pero, cualquiera que sea la actitud que tomemos, esas fuerzas mismas quedan como cualitates occultae. Pues la cosa en sí, que al manifestarse presenta aquellos fenómenos, es completamente diferente de ellos y, aunque en su fenómeno está totalmente sometida al principio de razón en cuanto forma de la representación, no se puede nunca reducir a esa forma, de ahí que no se pueda explicarla nunca hasta el final ni profundizar totalmente en ella, es plenamente inteligible en la medida en que ha asumido aquella forma, es decir, en cuanto es fenómeno, pero aquella inteligibilidad no explica nada por lo que respecta a su esencia interna. Por eso, cuanto mayor necesidad lleva consigo un conocimiento, cuanto más hay en el que no se puede pensar ni representar de otro modo como, por ejemplo, las relaciones espaciales, cuanto más claro y satisfactorio es, menos contenido puramente objetivo posee o menos realidad verdadera se da en el y, a la inversa, cuando más se ha de concebir en el como puramente contingente, cuanto más se nos impone como dado de forma meramente empírica, más contenido propiamente objetivo y verdaderamente real hay en tal conocimiento, pero también, al mismo tiempo, más hay de inexplicable, de decir, no ulteriormente deducible de otra cosa. Sin embargo, en todas las épocas una etiología desconocedora de su fin se ha afanado en reducir toda vida orgánica aquí mismo o electricidad, a su vez todo aquí mismo, es decir, cualidad, a mecanismo acción por la forma de los átomos, y éste a su vez en parte al objeto de la foronomía es decir, tiempo y espacio unidos para hacer posible el movimiento y en parte al de la simple geometría, es decir, la posición en el espacio más o menos como cuando, con razón, se calcula la disminución de un efecto según el cuadrado de la distancia y se construye la teoría de la palanca de forma puramente geométrica. Por último, la geometría se puede resolver en aritmética que, debido a la unidad de la dimensión, es la forma del principio de razón más comprensible, más abarcable y que más a fondo se puede investigar. Ejemplos del método señalado aquí en general son los átomos de Demócrito, el torbellino de Descartes, la física mecánica de la Sachs, que, hacia finales del siglo pasado, intentó explicar mecánicamente, por el choque y la presión, tanto las afinidades químicas como la gravitación, tal y como puede apreciarse con más detalle a partir del Lucrece Newtonien, también Reill tiende a eso al considerar la forma y la mezcla como causa de la vida animal plenamente de esta clase es, por último, el grosero. Materialismo, desenterrado precisamente ahora, en la mitad del siglo XIX, y que por ignorancia se las da de original bajo la estúpida negación de la fuerza vital, primero explica los fenómenos de la vida a partir de fuerzas físicas y químicas, y a su vez hace surgir éstas de la acción mecánica de la materia, de la posición, forma y movimiento de unos átomos imaginarios, y así pretende reducir todas las fuerzas de la naturaleza a acción y reacción, que son su, cosa en sí. Conforme a ello, incluso la luz es la vibración mecánica o la ondulación de un éter imaginario y postulado para ese fin que al llegar a la retina hace un redoble de tambor en ella donde, por ejemplo, billones de redobles de tambor por segundo dan el rojo, billones el violeta, etc. Los ciegos al color serían entonces los que no son capaces de contar los redobles de tambor no es verdad. Tales teorías groseras, mecánicas, democriteas, burdas y verdaderamente prominentes son dignas de la gente que, 50 años después de aparecer la teoría de los colores de Goethe, todavía cree en las luces homogéneas de Newton y no se avergüenza de decirlo. Ya se enterarán de que lo que se perdona al niño demócrito no se le perdonará al hombre. Podrían incluso terminar alguna vez por avergonzarse pero entonces cada uno se hila hurtadillas y hace como si no hubiera estado allí. Pronto volveremos a referirnos a esa falsa reducción de las fuerzas naturales originarias unas a otras de momento es suficiente. Suponiendo que eso fuera posible, todo sería explicado e investigado, y hasta reducido a un ejemplo de cálculo que luego sería el Sancta Sanctorum en el Templo de la Sabiduría al que al final habría conducido felizmente el principio de razón. Pero todo el contenido del fenómeno habría desaparecido y quedaría la mera forma aquello que ahí se manifiesta quedaría reducido a cómo se manifiesta y ese cómo sería lo cognoscible también a priori, luego totalmente dependiente del sujeto, por lo tanto solamente para él, y por consiguiente mero fantasma, representación y forma de la representación en todos los respectos no se podría preguntar por una cosa en sí. Suponiendo que eso fuera posible, el mundo entero se deduciría del sujeto y el resultado sería de hecho el que Fichte con sus patrañas pretendió aparentar. Pero no es posible. De aquella forma se han creado fantasías, sofismas y castillos en el aire, pero no ciencia. Se ha conseguido, y en esa medida hubo un verdadero progreso, reducir los muchos y variados fenómenos naturales a una única fuerza originaria fuerzas y cualidades que al principio se consideraban distintas han sido derivadas unas de otras por ejemplo, el magnetismo de la electricidad y así ha disminuido su número la etiología logrará su objetivo cuando haya conocido y establecido todas las fuerzas originarias de la naturaleza, y haya fijado sus modos de acción, es decir, la regla según la cual. Al hilo de la causalidad, aparecen sus fenómenos en el tiempo y el espacio, y sus posiciones se determinan entre sí pero siempre quedarán fuerzas originarias, siempre permanecerá, como un residuo insoluble, un contenido del fenómeno que no se puede reducir a su forma ni puede así ser explicado por otra cosa según el principio de razón. Pues en cada cosa de la naturaleza hay algo de lo que no puede darse razón, de lo que no existe explicación posible ni se puede buscar una causa ulterior se trata de la forma específica de su acción, es decir, la forma de su existencia, su esencia. Ciertamente, para toda acción individual de la cosa se puede demostrar una causa de la que se infiere que tuviera que actuar precisamente ahora, precisamente aquí pero de que actúe en general y precisamente así, nunca. Si no tiene otras propiedades, si es una mota de polvo solar, aquel, algo, insondable se muestra al menos como gravedad e impenetrabilidad más eso, afirmo yo, es a ella lo que al hombre su voluntad y, como ésta, en su esencia interna no se haya sujeto a explicación, siendo incluso en sí mismo idéntico a ella. Cierto que para cada manifestación de la voluntad, para cada acto individual de la misma en este momento y en este lugar, se puede demostrar un motivo del que se ha de seguir necesariamente bajo el supuesto del carácter del hombre. Pero que él tenga ese carácter, que quiera en general, que de varios motivos sea precisamente este y ningún otro, o incluso que sea alguno el que mueva su voluntad, de eso no se puede dar razón alguna. Lo que es al hombre su carácter insondable, supuesto en toda explicación de sus hechos por motivos, es a cada cuerpo inorgánico su cualidad esencial, su modo de acción, cuyas manifestaciones se suscitan por el influjo externo aunque ella misma no está determinada por nada exterior, así que tampoco es explicable por nada sus fenómenos individuales, sólo mediante los cuales se hace visible, están sometidos al principio de razón pero ella misma no tiene razón alguna. Ya los escolásticos se percataron en lo esencial de eso, designándolo como forma substantialis. Véase, al respecto, Suárez, Disput. Metap, D.A.I.S.P. 15, Set. Es un error tan grande como usual el pensar que los fenómenos más habituales, generales y simples son los que mejor entendemos, porque más bien son aquellos a cuya vista e ignorancia nuestra sobre ellos más nos hemos acostumbrado. Nos resulta tan inexplicable que una piedra caiga al suelo como que un animal se mueva. Como ya se mencionó, sea pensando que partiendo de las fuerzas naturales más universales por ejemplo, gravitación, cohesión, impenetrabilidad a partir de. Ellas se explicarían las más infrecuentes que actúan sólo bajo circunstancias combinadas por ejemplo, la cualidad química, la electricidad o el magnetismo, y que a partir de éstas se comprendería a su vez el organismo y la vida de los animales, y hasta el conocimiento y querer del hombre. Incluso se combinó tácitamente en partir de puras cualidades oculta y a cuyo esclarecimiento se renunciaba por completo, ya que se pretendía edificar sobre ellas, no socavarlas. Pero, como se dijo, eso no puede tener éxito. Y, prescindiendo de ello, tal edificio estaría siempre en el aire. ¿Qué ayuda proporcionan explicaciones que al final remiten a algo tan desconocido como lo era el primer problema? Al final se comprende más de la esencia interna de aquellas fuerzas naturales universales que de la esencia interna de un animal. No queda lo uno tan inexplorado como lo otro. No se puede dar razón de ello porque carece de razón, porque es el contenido, el que del fenómeno que nunca puede ser reducido a su forma, al como, al principio de razón. Mas nosotros, que no nos proponemos hacer etiología sino filosofía, es decir, no buscamos un conocimiento relativo sino incondicionado de la esencia del mundo, seguimos el camino opuesto y partimos de lo que nos es conocido inmediata y completamente, de lo que nos resulta plenamente familiar y se haya más cercano, para comprender lo que conocemos meramente a distancia, unilateral e indirectamente y a partir del fenómeno más poderoso, significativo y claro pretendemos llegar a comprender el más. Imperfecto y débil. Con excepción de mi propio cuerpo, de todas las cosas conozco solamente un aspecto, el de la representación su esencia interior me queda cerrada y como un profundo secreto, aun cuando conozca todas las causas de las que resultan sus cambios. Solo comparándolo con lo que acontece en mí cuando, al moverme un motivo, mi cuerpo ejerce una acción-acontecimiento que constituye la esencia interna de mis propios cambios determinados por razones externas, puedo llegar a comprender el modo y manera en que aquellos cuerpos inertes cambian por causas, y así entender cuál es su esencia interna, de cuyos fenómenos conozco la causa y la mera regla de su aparición, y nada más. Puedo comprenderlo porque mi cuerpo es el único objeto del que no conozco solamente un aspecto, el de la representación, sino también el segundo, que se llama voluntad así, pues, en lugar de creer que conocería mejor mi propia organización, mi conocimiento y querer, y mi movimiento por motivos si los pudiera reducir a un movimiento por causas a través de la electricidad, el quimismo o el mecanismo, por el contrario, en la medida en que intento hacer filosofía y no etiología, tengo que llegar a comprender a partir de mi propio movimiento por motivos la esencia interna de los movimientos más simples y comunes del cuerpo inorgánico que veo producirse por causas, y he de conocer que las fuerzas insondables que se exteriorizan en todos los cuerpos de la naturaleza son de la misma clase que lo que en mí es voluntad y sólo difieren de ella en el grado. Esto quiere decir la cuarta clase de representaciones expuesta en el tratado sobre el principio de razón tiene que convertirse para mí en la clave para conocer la esencia interior de la primera clase, y a partir de la ley de motivación he de llegar a entender la ley de causalidad en su significado interno. Spinoza dice Epist. Que si la piedra que vuela en el aire por un impulso tuviera conciencia, pensaría que vuela por su propia voluntad. Yo añado que la piedra tendría razón. El impulso es para ella lo que para mí el motivo, y lo que para ella en el estado supuesto aparece como cohesión, gravedad y permanencia es en su esencia interna lo mismo que yo conozco en mí como voluntad y lo que ella conocería también como voluntad si en ella se añadiese el conocimiento. En ese pasaje Spinoza había dirigido su atención a la necesidad con que vuela la piedra y pretendía, con razón, trasladarla a la necesidad de los actos de voluntad individuales de una persona. Yo, en cambio, investigo la esencia interna que otorga significado y validez a toda necesidad real es decir, efecto de una causa como supuesto suyo, en el hombre se llama carácter, en la piedra cualidad, pero en ambos es lo mismo. Allá donde es conocida inmediatamente se denomina voluntad, en la piedra posee el más débil grado de visibilidad u objetividad, en el hombre, el más intenso. Eso que el afán de todas las cosas tiene de. Idéntico con nuestro querer lo ha reconocido incluso San Agustín con un acertado sentimiento, y no puedo por menos de reproducir su cándida expresión del tema. Vale la pensa observar aún que ya Iullar comprendió que la esencia de la gravitación tenía que reducirse en último término a una peculiar, inclinación y deseo, o sea, voluntad en los cuerpos en la carta a la princesa. Eso es precisamente lo que le hace estar en contra del concepto de gravitación tal y como aparece en Newton, y le inclina a intentar una modificación del mismo conforme a la anterior teoría cartesiana, deduciendo la gravitación del choque de un éter sobre los cuerpos, lo cual sería, más racional y adecuado a las personas que prefieren principios claros y comprensibles. Él quiere ver desterrada de la física la atracción como cualitas oculta. Eso es adecuado a la visión de una naturaleza muerta que, como correlato del alma inmaterial, dominaba en la época de Iullar sólo merece la pena observarla respecto de la verdad fundamental que he expuesto y que, al atisbarla ya entonces de lejos su sutil inteligencia, se apresuró a darle la vuelta a tiempo y, en su miedo de ver en peligro todas las concepciones fundamentales de entonces, buscó apoyo en antiguos absurdos ya caducos. Sabemos que la pluralidad en general está condicionada necesariamente por el tiempo y el espacio y sólo es pensabal en ellos, a los que en este sentido llamamos el principium individuationis. Pero hemos conocido que el tiempo y el espacio son formas del principio de razón en el que está expresado todo nuestro conocimiento a priori, el cual, como antes se explicó, sólo conviene a la cognoscibilidad de las cosas y no a ellas mismas, es decir, es simplemente nuestra forma de conocimiento y no una propiedad de la cosa en sí, que en cuanto tal está libre de toda forma de conocimiento incluyendo la más general, la de ser objeto para un sujeto, así que es totalmente distinta de la representación. Sí, tal y como creo haber demostrado y clarificado suficientemente, esa cosa en sí es la voluntad, entonces ésta, considerada en cuanto tal y fuera de su fenómeno, se halla fuera del tiempo y el espacio, de modo que no conoce la pluralidad y es, por consiguiente, una, pero no, según se dijo, al modo en que es uno un individuo o un concepto sino al modo de algo a lo que es ajena la condición de posibilidad de la pluralidad, el principium individuationis. Ella no está afectada por la pluralidad de las cosas en el espacio y el tiempo que constituyen su objetividad, y permanece indivisible a pesar de ellos. No hay, por ejemplo, una parte más pequeña de ella en la piedra y otra mayor en el hombre porque la relación entre parte y todo pertenece exclusivamente al espacio y deja de tener sentido en cuanto nos apartamos de esa forma de la intuición, pero también el más y el menos afectan únicamente al fenómeno, es decir, a la visibilidad o la objetivación de ella hay un grado superior en la planta que en la piedra, y mayor en el animal que en la planta incluso su irrupción en la visibilidad, su objetivación, posee grados tan infinitos como los que hay entre el crepúsculo más débil y la más clara luz del sol, entre el tono más intenso y el eco más ligero. Más adelante volveremos a examinar esos grados de visibilidad que pertenecen a su objetivación, al reflejo de su esencia. Pero todavía menos de lo que le afecta a ella misma de forma inmediata la gradación de su objetivación, le afecta la pluralidad de los fenómenos en esos diferentes grados, es decir, la cantidad de individuos de cada forma o de manifestaciones individuales de cada fuerza, porque esa pluralidad está inmediatamente condicionada por el tiempo y el espacio, en los cuales ella misma no se introduce nunca. Se revela de forma tan completa y en tanta medida en un roble como en millones el número de éstos, su multiplicación en el espacio y el tiempo, no tiene significado alguno en relación con ella sino sólo en referencia a la pluralidad de individuos que conocen en el espacio y el tiempo, y se multiplican y dispersan en ellos, más la pluralidad de éstos también afecta a su vez solamente a su fenómeno y no a ella misma. Por eso se podría afirmar que si Per Imposibile fuera totalmente aniquilado un solo ser, aunque fuera el más insignificante, con él tendría que sucumbir el mundo entero. Con este sentimiento afirma el gran místico Ángel Silesio. Yo sé que sin mí Dios no puede vivir ni un instante. Si yo soy aniquilado, él ha de perecer necesariamente. De modos diversos se ha intentado aproximar la inmensa grandeza del universo a la inteligencia de cada cual y se ha aprovechado luego para hacer consideraciones edificantes como, por ejemplo, en relación con la relativa pequeñez de la tierra y el hombre, luego por contra, se ha hablado de la grandeza del espíritu en ese hombre tan pequeño, el cual es capaz de descubrir, comprender y hasta medir aquella inmensidad del mundo, etc. Muy bien. Entretanto para mí lo más importante al considerar la inmensidad del mundo es que el ser en sí cuyo fenómeno es el mundo sea lo que sea no puede haber disgregado y dividido de tal modo su verdadera mismidad en el espacio ilimitado, sino que esa extensión infinita pertenece exclusivamente a su fenómeno mientras que él mismo está presente de forma total e indivisa en cada cosa de la naturaleza y en cada ser vivo, por eso no perdemos nada si nos quedamos en un solo individuo, y la verdadera. Sabiduría no se consigue midiendo el mundo ilimitado o, lo que sería más útil, sobrevolando personalmente el espacio infinito sino, antes bien, investigando exhaustivamente cualquier ser individual en un intento de llegar a conocer y comprender su ser verdadero y real. Por consiguiente, y como ya se le habrá ocurrido a cualquier discípulo de Platón, en el próximo libro será objeto de un detallado examen lo siguiente que aquellos diferentes grados de objetivación de la voluntad que, expresados en innumerables individuos, existen como ejemplares inaccesibles para estos o como formas eternas de las cosas, que no entran nunca en el tiempo y el espacio el medio de los individuos sino que se mantienen fijos, no sometidos a cambio, que siempre son y nunca devienen, mientras que aquellos nacen y perecen, siempre devienen y nunca son esos grados de la objetivación de la voluntad no son más que las ideas de Platón. Lo menciono ya por lo pronto, a fin de poder utilizar en adelante en ese sentido la palabra idea, que en mi pensamiento se ha de entender siempre en ese significado auténtico y originario que Platón le dio, así que con ella no se han de pensar en modo alguno aquellas producciones abstractas de la razón dogmática de los escolásticos, para cuya designación cantabusó de forma tan inconveniente como ilegítima de esa palabra, de la que Platón ya se había apropiado utilizándola de forma sumamente adecuada. Así pues, entiendo por idea cada grado determinado y fijo de objetivación de la voluntad en la medida en que es cosa en sí y, por tanto, ajena a la pluralidad, grados estos que son a las cosas individuales como sus formas eternas o sus modelos. La expresión más breve y concisa de aquel famoso dogma Platónico nos la ofrece Diógenes Laercio III, Platoidea sin natura velut exemplaria Dixat subsistere, setaragises y similia, adistarum simitudinem consistentia. No volveré a prestar atención a aquel abuso kantiano lo que es necesario decir al respecto se encuentra en el apéndice. Como grado inferior de objetivación de la voluntad se presentan las fuerzas universales de la naturaleza, parte de las cuales aparece sin excepción en la materia, como es el caso de la gravedad o la impenetrabilidad, mientras que otras se han distribuido en la materia existente en general, de modo que algunas dominan sobre esta y otras sobre aquella materia específicamente diferenciada, de este tipo son la rigidez, la fluidez, la elasticidad, la electricidad, el magnetismo y las propiedades y cualidades químicas. De todas clases. Son en sí mismas fenómenos inmediatos de la voluntad al igual que el obrar del hombre, carecen en cuanto tales de razón como el carácter del hombre, solamente sus fenómenos individuales están sometidos al principio de razón, lo mismo que las acciones del hombre, sin embargo, ellas mismas no pueden nunca denominarse efecto o causa, sino que son condiciones previas y supuestas en todas las causas y efectos, a través de los cuales se despliega y revela su propio ser. Por eso es ininteligible preguntar por la causa de la gravedad o la electricidad son fuerzas originarias cuyas exteriorizaciones, ciertamente, se producen por causas y efectos, de modo que cada fenómeno individual de las mismas tiene una causa que es a su vez un fenómeno individual y determina que aquí haya de manifestarse esa fuerza irrumpiendo en el tiempo y el espacio, pero en modo alguno es la fuerza misma el efecto de una causa ni la causa de un efecto. De ahí que sea falso decir, la gravedad es la causa de que caiga la piedra, antes bien, la causa es aquí la cercanía de la tierra que atrae a la piedra. Quitemos la tierra, y la piedra no caerá aunque se mantenga la gravedad. La fuerza misma se encuentra totalmente fuera de la cadena de causas y efectos, la cual presupone el tiempo al no tener significado más que en relación con el más aquella se haya también fuera del tiempo. El cambio individual tiene siempre por causa otro cambio también individual, pero no la fuerza de la que es manifestación. Pues lo que presta siempre su eficacia a una causa, por innumerables veces que aparezca, es una fuerza natural que en cuanto tal carece de razón, es decir, se haya fuera de la cadena de causas y en general del dominio del principio de razón, y es conocida filosóficamente como objetividad inmediata de la voluntad que constituye él, en sí, de toda la naturaleza, pero en la etiología, en este caso la física, es demostrada como fuerza originaria, es decir, como cualitas oculta. En los grados superiores de objetividad de la voluntad vemos que surge considerablemente la individualidad, en especial en el hombre, en la forma de una gran diversidad de caracteres individuales, es decir, como una personalidad completa expresada ya externamente por una fisonomía fuertemente marcada que abarca toda la corporización. Ese grado de individualidad no lo tienen ni con mucho los animales, solo los superiores poseen un viso de la misma sobre el que, no obstante, predomina por completo el carácter de la especie, precisamente por eso tienen poca fisonomía individual. Cuando más se desciende, más se pierde cualquier rastro de carácter individual dentro del general de la especie, quedando únicamente la fisonomía de ésta. Si conocemos el carácter psicológico de la especie, sabemos con exactitud lo que se puede esperar del individuo, en cambio, en la especie humana cada individuo requiere estudio y fundamentación por sí mismo, lo cual resulta de la máxima dificultad de cara a determinar de antemano su conducta con alguna seguridad, debido a la posibilidad del disimulo que no aparece más que con la razón. Probablemente se asocie a esa diferencia de la especie humana respecto de todas las demás el hecho de que los surcos y circunvoluciones del cerebro, que están ausentes en las aves y en los roedores son aún muy débiles, en los animales superiores sean muchos más simétricos en los dos hemisferios y más constantemente los mismos en cada individuo que en el caso del hombre. Además, Puentsal, de Estructura Cerebrio Miniset Brutorum, Cap. Cuvier, Lecons de Anat. Camp, Lección, Arts. I. Bicudeacir, Gist. DLK. DSC. De Paris, PP. I. Hay que considerar como un fenómeno de aquel verdadero carácter individual que distingue a los hombres de todos los animales el que en los animales el impulso sexual busque su satisfacción sin una selección perceptible, mientras que en el hombre esa selección, de forma instintiva e independiente de toda reflexión, se eleve hasta el punto de convertirse en una poderosa pasión. Así pues, mientras que todo hombre sea de ver como un fenómeno de la voluntad especialmente determinado y caracterizado, e incluso en cierta medida como una idea propia, en los animales ese carácter individual falta en conjunto, ya que sólo la especie tiene un significado peculiar, y su huella desaparece según nos alejamos del hombre, las plantas no tienen más peculiaridades individuales que las que se pueden explicar. Completamente por favorables o desfavorables influjos externos del suelo y el clima, y por otras contingencias, y así, por último, en el reino inorgánico de la naturaleza desaparece por completo toda individualidad. Solamente el cristal se puede considerar en cierta medida como individuo es una unidad del esfuerzo en determinadas direcciones que la solidificación neutraliza haciendo permanente la huella de aquel y es, al mismo tiempo, un agregado a partir de su forma nuclear unificado por una idea, de igual modo que el árbol es un agregado a partir de la fibra única que brota y que se presenta repetida en cada nervio de la hoja, en cada hoja y en cada rama, y en cierta medida se puede considerar cada una de esas partes como una planta propia que se alimenta parasitariamente de la mayor, de modo que el árbol, en analogía con el cristal, es un agregado sistemático de pequeñas plantas, si bien sólo la totalidad constituye la completa representación de una idea indivisible, es decir, ese grado determinado de objetivación de la voluntad. Pero los individuos de la misma especie de cristales no pueden tener más diferencias que las generadas por contingencias externas podemos incluso hacer a voluntad que cada especie cristalice en cristales grandes o pequeños. Mas el individuo en cuanto tal, es decir, con huellas de un carácter individual, no se encuentra ya en la naturaleza inorgánica. Todos sus fenómenos son manifestaciones de fuerzas naturales universales, es decir, de grados de objetivación de la voluntad tales que no se objetivan como en la naturaleza orgánica por mediación de la diversidad de individualidades que expresan parcialmente la totalidad de la idea, sino que se presentan solamente en la especie y ésta, a su vez, en cada uno de los fenómenos individuales plenamente y sin desviación. Puesto que el tiempo, el espacio, la pluralidad y el estar condicionado por causas no pertenecen a la voluntad ni a la idea el grado de objetivación de la voluntad sino sólo a los fenómenos individuales de ésta, la idea tiene que presentarse de forma exactamente igual en todos los millones de fenómenos de tal fuerza natural, por ejemplo, en la gravedad o la electricidad, y sólo las circunstancias externas pueden modificar el fenómeno. Esa unidad de su esencia en todos sus fenómenos, esa inalterable constancia de la aparición de los mismos en cuanto se dan las condiciones para ello al hilo de la causalidad, se llama ley natural. Una vez que la hemos conocido por experiencia, podemos predeterminar y calcular con exactitud el fenómeno de la fuerza natural cuyo carácter está expresado y depositado en ella. Pero esa legalidad de los fenómenos de los grados inferiores de objetivación de la voluntad es precisamente lo que les da un aspecto tan diferente de los fenómenos de la misma voluntad en los grados superiores, es decir, más claros, de su objetivación en los animales, en los hombres y su obrar, donde la aparición más o menos acentuada del carácter individual y el movimiento por motivos que con frecuencia permanecen ocultos al espectador por radicar en el conocimiento, ha hecho que hasta ahora. Se desconozca por completo la identidad de la esencia íntima de ambas clases de fenómenos. Si partimos del conocimiento del individuo en lugar de la idea, el carácter indefectible de las leyes naturales presenta algo de sorprendente y a veces hasta de escalofriante. Podríamos sorprendernos de que la naturaleza no olvide sus leyes ni una sola vez, de que, por ejemplo, cuando es conforme a la ley de la naturaleza que al unirse ciertas sustancias bajo condiciones determinadas tenga lugar una combinación química, una formación de gases o una combustión, o cuando concurren las condiciones, bien por disposición nuestra o por puro azar en cuyo caso la puntualidad es tanto más sorprendente por inesperada, hoy como hace mil años irrumpa un fenómeno determinado. Inmediatamente y sin demora. Ese asombro lo experimentamos con la mayor viveza en el caso de fenómenos infrecuentes que sólo se producen en circunstancias muy combinadas pero que bajo esas circunstancias nos resultan previsibles, por ejemplo, que cuando ciertos metales se ponen en contacto alternativamente entre sí y con una capa de humedad ácida, al colocar hojas de plata entre las extremidades de esa cadena tienen que ser repentinamente pasto de llamas verdes o que bajo ciertas condiciones el duro diamante se transforma en ácido carbónico. Es la omnipresencia espiritual de las fuerzas de la naturaleza lo que entonces nos sorprende, y notamos aquí lo que no se nos ocurre en los fenómenos cotidianos como la conexión entre causa y efecto es tan misteriosa como la que imaginamos entre una fórmula mágica y el espíritu que. necesariamente se manifiesta evocado por ella. En cambio, cuando hayamos penetrado en el conocimiento filosófico de que una fuerza natural es un determinado grado de objetivación de la voluntad, es decir, de aquello que también nosotros conocemos como nuestra esencia más íntima, que esa voluntad en sí misma y diferenciada del fenómeno y sus formas se halla fuera del tiempo y el espacio, por lo que la pluralidad condicionada por éstos no le conviene a ella ni inmediatamente al grado de su objetivación, es decir, a la idea, sino sólo a los fenómenos de ésta, que, sin embargo, la ley de la causalidad no tiene significado más que en referencia al tiempo y el espacio, ya que determina el puesto que tienen en ellos los múltiples fenómenos de las diversas ideas en los que se manifiesta la voluntad, regulando el orden en el que han de ocurrir, cuando a nosotros, digo, con ese conocimiento nos haya quedado claro el sentido interno de la gran doctrina kantiana de que espacio, tiempo y causalidad no corresponden a la cosa en sí sino. únicamente al fenómeno. Son sólo formas de nuestro conocimiento y no cualidades de la cosa en sí, entonces comprenderemos que aquel asombro sobre la regularidad y puntualidad de la acción de una fuerza natural, la perfecta igualdad de todos sus millones de fenómenos y la infalibilidad de la aparición de los mismos es de hecho comparable al asombro de un niño o de un salvaje que, examinando por primera vez una flor a través de un cristal de muchas facetas, se asombra de la perfecta igualdad de las innumerables flores. que ve y cuenta una por una las hojas de cada una de ellas. Así pues, cada general fuerza originaria de la naturaleza no es en su esencia interna más que la objetivación de la voluntad en un grado inferior a cada uno de tales grados lo denominamos idea eterna en el sentido platónico. pero la ley natural es la relación de la idea con la forma de su fenómeno. esa forma es el tiempo, el espacio y la causalidad, que mantienen entre sí una conexión y relación necesarias e inseparables. a través del tiempo y el espacio la idea se multiplica en innumerables fenómenos pero el orden según el cual éstos aparecen en aquellas formas de la pluralidad está firmemente determinado por la ley de la causalidad esta es, por así decirlo, la norma del punto divisorio de aquellos fenómenos de diferentes ideas, conforme a la cual el espacio, el tiempo y la materia se distribuyen en ellos. de ahí que esa norma se refiera necesariamente a la identidad de toda la materia existente que constituye el sustrato común de todos aquellos fenómenos distintos. si no estuvieran todos ellos referidos a aquella materia común cuya posesión han de repartirse, no requeriría tal ley para fijar sus pretensiones todos podrían, simultáneamente y en justa posición, llenar el espacio infinito durante un tiempo infinito. así pues, sólo porque todos aquellos fenómenos de las ideas eternas están referidos a una y la misma materia, tenía que existir una regla de su aparecer y desaparecer si no, ninguno dejaría lugar al otro. de esa forma está esencialmente ligada la ley de la causalidad a la de la permanencia de la sustancia ambas reciben significado exclusivamente la una de la otra y la misma relación tienen con ellas el espacio y el tiempo. pues la simple posibilidad de determinaciones opuestas en la misma materia es el tiempo la simple posibilidad de la permanencia de la misma materia bajo todas las determinaciones opuestas es el espacio. por esta razón en el libro anterior explicamos la materia como la unión del tiempo y el espacio, esa unión se muestra como cambio de los accidentes en la permanencia de la sustancia, siendo su posibilidad en general precisamente la causalidad o el devenir. por eso también dijimos que la materia es en todo causalidad. explicamos el entendimiento como correlato subjetivo de la causalidad y dijimos que la materia o sea, todo el mundo como representación existe sólo para el entendimiento, que es su condición, su soporte, su correlato necesario. todo esto lo digo aquí de paso como recuerdo de lo expuesto en el primer libro. es necesario observar la coherencia interna de ambos libros para comprenderlos en su totalidad porque lo que en el mundo real está inseparablemente unido como sus dos caras, voluntad y representación, ha sido desglosado por estos dos libros a fin de conocerlo aisladamente con tanta mayor claridad. quizás no sea superfluo aclarar más por medio de un ejemplo como la ley de causalidad no tiene significado más que por referencia al tiempo y el espacio, así como a la materia consistente en la unión de ambos, porque dicha ley determina los límites conforme a los cuales los fenómenos de la naturaleza se reparten la posesión de aquellos, mientras que las fuerzas naturales originarias, en cuanto objetivaciones inmediatas de la voluntad que como cosa en sí no está sometida al principio de razón, se hallan al margen de aquellas formas, sólo dentro de las cuales tiene validez y significado cualquier explicación etiológica que, precisamente por eso, nunca puede conducirnos a la esencia interior de la naturaleza. con este fin, imaginemos una máquina construida de acuerdo con las leyes de la mecánica. unas pesas de hierro proporcionan el principio del movimiento con su peso, unas ruedas de cobre oponen resistencia con su rigidez, chocan y levantan unas a otras, elevando la palanca gracias a su impenetrabilidad, etc. Aquí la gravedad, la rigidez y la penetrabilidad son fuerzas originarias e inexplicadas. La mecánica no hace más que indicar bajo qué condiciones y de qué modo se exteriorizan, aparecen y dominan una determinada materia, tiempo y lugar. ¿Acaso un magneto más potente pueda entonces actuar sobre el hierro de las pesas y vencer la gravedad? El movimiento de la máquina se detiene y la materia se convierte enseguida en escenario de otra fuerza natural completamente distinta, de la que la explicación etiológica no puede señalar tampoco más que las condiciones de su aparición el magnetismo. O si se colocan las ruedas de cobre de aquella máquina sobre placas de zinc aplicando en medio humedad ácida, enseguida la misma materia de la máquina cae bajo otra fuerza originaria, el galvanismo, que entonces la domina según sus leyes y se revela en ella a través de sus fenómenos, de los que la etiología tampoco puede sino indicar bajo qué circunstancias y según que leyes se manifiestan. Si ahora hacemos que aumente la temperatura y añadimos oxígeno puro, toda la máquina se quema es decir, de nuevo otra fuerza natural completamente distinta, el quimismo, tiene un derecho irrecusable sobre aquella materia en ese momento y en ese lugar, y se manifiesta en ella como idea, como grado determinado de objetivación de la voluntad. Luego la cal metálica que así ha surgido se combina con un ácido surge una sal y se forma el cristal son el fenómeno de otra idea que es a su vez totalmente insondable, mientras que la aparición de su fenómeno depende de. Aquellas condiciones que la etiología es capaz de señalar. Los cristales se descomponen, se mezclan con otras sustancias y de ellos brota una vegetación un nuevo fenómeno de la voluntad y así se puede seguir hasta el infinito la misma materia persistente y ver cómo ahora esta y ahora aquella fuerza natural obtiene un derecho sobre ella y se aferra a él indefectiblemente para aparecer y revelar su esencia. La determinación de este derecho, el punto temporal y espacial en el que se hace válido, lo indica la ley de causalidad, pero sólo hasta ahí llega la explicación basada en ella. La fuerza misma es fenómeno de la voluntad y en cuanto tal no está sometida a las formas del principio de razón, es decir, carece de razón. Está fuera de todo tiempo, es omnipresente y parece como si aguardara constantemente la aparición de las circunstancias bajo las cuales puede irrumpir y apoderarse de una determinada materia, desplazando las fuerzas que hasta entonces la dominaban. Todo tiempo existe únicamente para su fenómeno y carece de significado para ella misma durante milenios dormitan las fuerzas químicas en una materia, hasta que el contacto de los reactivos las libera entonces aparecen, pero el tiempo existe solamente para ese fenómeno, no para las fuerzas mismas. Durante milenios dormita el galvanismo en el cobre y el zinc, y ambos se hallan quietos junto a la plata que, tan pronto como los tres entran en contacto bajo las circunstancias requeridas, habrá de ser pasto de las llamas. Incluso en el reino orgánico vemos un grano seco de semilla conservar dormida durante tres mil años la fuerza que, al surgir por fin las circunstancias favorables, se eleva como planta. El de septiembre de, en una conferencia sobre la antigüedad egipcia celebrada en el Instituto Literario y Científico de la ciudad de Londres, el señor Pettigrew mostró unas semillas de trigo que Sirge Wilkinson había descubierto en una tumba en Tebas, donde debían de haber sido colocadas treinta siglos antes. Fueron halladas en un vaso sellado herméticamente. Él había sembrado doce semillas y obtenido de ellas una planta que había crecido cinco pies y cuya semilla estaba totalmente madura. Tomado del Times del de septiembre de. De igual modo, en la Sociedad de Medicina y Botánica de Londres, en el año, el señor Aulton produjo una raíz tuberosa hallada en la mano de una momia egipcia a la que quizás se le hubiera adosado por consideraciones religiosas, teniendo al menos dos mil años de antigüedad. Él la había plantado en una maceta donde enseguida creció y reverdeció. Ese hecho es citado del Medical Journal D, en el Journal of the Royal Institution of Great Britain, octubre de, p. guión bajo, en el jardín del señor Grimstone, del Herbarium de Highgate, en Londres, hay en la actualidad una planta de guisantes en plena fructificación, procedente de un guisante que el señor Pettigrew y los empleados del Museo Británico habían tomado de un vaso encontrado en un sarcófago egipcio, en donde debe de haber estado depositado durante. años. Del Times de de agosto de incluso los sapos vivos hallados en piedra caliza conducen a la suposición de que hasta la vida animal es capaz de una suspensión semejante durante milenios, siempre y cuando ésta se inicie con la hibernación y se mantenga por especiales circunstancias. Si por medio de esta consideración se nos ha hecho clara la diferencia entre la fuerza natural y todos sus fenómenos, si hemos comprendido que aquella fuerza es la voluntad misma en ese determinado grado de su objetivación pero sólo a los fenómenos les corresponde la pluralidad a través del tiempo y el espacio, y la ley de causalidad no es más que la determinación del puesto de los fenómenos individuales en ellos entonces conoceremos también la completa verdad y el sentido profundo de la doctrina de Malebranche acerca de las causas ocasionales, causes ocasionales. Bien vale la pena comparar esa teoría suya tal y como la expone en las Rassiersieis de la Verite sobre todo en el capítulo tercero de la segunda parte del libro sexto y en los Eclaircisements a ese capítulo añadidos al final, con mi presente exposición, y percibir así la más perfecta coincidencia de ambas teorías dentro de la mayor diversidad en el curso de los pensamientos. Incluso tengo que asombrarme de cómo Malebranche, completamente implicado en los dogmas positivos que su época le impuso irremisiblemente, aún bajo tal lastre encontró con tanta fortuna y acierto la verdad en esos volúmenes y supo conciliarla con aquellos dogmas, o al menos con el lenguaje de los mismos. Pues el poder de la verdad es increíblemente grande y de indecible duración. Encontramos sus frecuentes huellas en todos los dogmas, incluso los más estrafalarios y absurdos, de todas las épocas y pueblos, con frecuencia en una peculiar asociación y asombrosa mezcla, pero siempre reconocible. Se asemeja a una planta que germina bajo un montón de grandes piedras pero alcanza la luz trabajando sin descanso, con muchos rodeos y curvaturas, se desfigura, pierde color y se seca, más se hila la luz. En efecto, Malebranche tiene razón toda causa natural es mera causa ocasional, sólo da ocasión o motivo al fenómeno de aquella voluntad una e indivisible que es el en sí de todas las cosas y cuya objetivación gradual constituye todo este mundo visible. Únicamente la manifestación, el hacerse visible en ese lugar y en ese tiempo, es producido por la causa y en esa medida dependiente de ella, pero no la totalidad del fenómeno, no su ser interior este es la voluntad misma, a la que el principio de razón no encuentra aplicación alguna y que, por lo tanto, carece de razón. Ninguna cosa del mundo posee una causa de su existencia en sentido propio y en general, sino simplemente una causa de que exista precisamente aquí y ahora. Porque una piedra muestra ahora gravedad, ahora rigidez, ahora electricidad, ahora propiedades químicas, depende de causas, de influencias externas, y sea de explicar por ellas pero aquellas propiedades mismas, o sea, su ser completo que consiste en ellas y manifiesta de todas las formas indicadas que es en general tal como es, que existe en general, eso no tiene razón alguna sino que es el hacerse visible de la voluntad carente de razón. Así pues, toda causa es causa ocasional. Así lo hemos descubierto en la naturaleza carente de razón y así es también allá donde no son ya causas y estímulos sino motivos los que determinan el punto de aparición de los fenómenos, es decir, en el obrar de los animales y los hombres. Pues aquí como allá es una y la misma voluntad la que se manifiesta sumamente distinta en los grados de su manifestación, multiplicada en los fenómenos de estos y sometida al principio de razón con respecto a ellos, pero en sí libre de todo ello. Los motivos no determinan el carácter del hombre sino únicamente el fenómeno de ese carácter, o sea, las acciones, la forma externa de su curso vital, no su significado y contenido internos estos surgen del carácter, que es el fenómeno inmediato de la voluntad, así que carece de razón. Porque el uno es malvado y el otro bueno no depende de los motivos y la influencia externa como acaso de doctrinas y prédicas, y en este sentido es propiamente inexplicable. Más el que un malvado muestre su maldad con pequeñas injusticias, cobardes maquinaciones y viles infamias que ejerce en el estrecho círculo de su entorno, o bien en condición de conquistador o prima a los pueblos, haga caer al mundo en la miseria y derrame la sangre de millones, eso es la forma externa de su fenómeno, lo accesorio del mismo, y depende de las circunstancias en las que lo coloque el destino, del entorno, de los influjos externos, de los motivos, pero su decisión a partir de esos motivos nunca es explicable por ellos nace de la voluntad, de la que ese hombre es fenómeno. De ello hablaremos en el libro cuarto. En modo y manera en que el carácter despliega sus cualidades es en todo comparable a la forma en que cada cuerpo de la naturaleza carente de conocimiento muestra las suyas. El agua sigue siendo agua con las propiedades que en ella habitan, pero el que como lago tranquilo refleje sus orillas, o se precipite haciendo espuma sobre las rocas, o por una disposición artificial se inyecte a lo alto como un largo chorro, eso depende de las causas exteriores lo uno es para ella tan natural como lo otro, mas según cuáles sean las circunstancias, mostrará una cosa o la otra, dispuesta por igual a todas, pero en todo caso fiel a su carácter y no revelando nunca nada más que. Este. Así se revelará también todo carácter humano bajo todas las circunstancias pero los fenómenos que surgen de él serán conforme sean las circunstancias. Si a partir de todas las consideraciones precedentes acerca de las fuerzas de la naturaleza y los fenómenos de las mismas se nos ha hecho claro hasta dónde puede llegar la explicación por causas y dónde ha de detenerse si no quiere degenerar en un necio esfuerzo por reducir el contenido de todos los fenómenos a su mera forma, en el que al final no quedaría más que la forma, ahora podemos también determinar en general lo que se puede exigir de toda etiología. Esta tiene que investigar las causas de todos los fenómenos de la naturaleza, es decir, las circunstancias bajo las que siempre aparecen pero luego tiene que reducir los fenómenos que han tomado múltiples formas bajo diversas circunstancias a aquello que actúa en todo fenómeno y que se da por supuesto en la causa a la fuerza originaria de la naturaleza, y ha de distinguir correctamente si una diversidad del fenómeno proviene de una diversidad de fuerzas o de una simple diversidad de las circunstancias en las que la fuerza se exterioriza, al mismo tiempo ha de guardarse de considerar un fenómeno de distintas fuerzas lo que es exteriorización de una sola simplemente bajo distintas circunstancias, como a la inversa, de considerar como exteriorizaciones de una fuerza lo que originariamente pertenece a fuerzas diversas. A esto corresponde inmediatamente el juicio, de ahí que tan pocos hombres sean capaces de ampliar en la física la comprensión, pero todos la experiencia. La pereza y la ignorancia inclinan a apelar demasiado pronto a fuerzas originarias. Eso se muestra con una exageración semejante a la ironía en las entidades y cuididades de los escolásticos. Nada deseo menos que haber favorecido el restablecimiento de la misma. No estamos más autorizados a sustituir una explicación física invocando la objetivación de la voluntad que el poder creador de Dios. Pues la física exige causas y la voluntad nunca es causa su relación con el fenómeno no es en absoluto la del principio de razón, antes bien, lo que en sí es voluntad existe por otro lado como representación, es decir, es fenómeno en cuanto tal obedece las leyes que constituyen la forma del fenómeno ahí, por ejemplo, todo movimiento, aun siendo siempre fenómeno de la voluntad, ha de tener una causa que lo puede explicar en relación con un determinado tiempo y lugar, es decir, no en general ni en su esencia interior sino como fenómeno individual. Esta es una causa mecánica en el caso de la piedra y un motivo en el movimiento del hombre pero nunca puede faltar. En cambio, lo universal, la esencia común de todos los fenómenos de una clase determinada, aquello sin cuya suposición la explicación por causas no tendría sentido ni significado, eso es la fuerza natural universal que en la física ha de quedar como una cualitas oculta, precisamente porque aquí la explicación etiológica ha llegado a su fin y empieza la metafísica. Mas la cadena de causas y efectos no es nunca interrumpida por una fuerza originaria a la que hubiera que remitirse, no retrocede hasta ella como a su primer miembro, sino que tanto el miembro más próximo como el más remoto de la cadena suponen ya la fuerza originaria y no podrían ser explicados sin ella. Una serie de causas y efectos puede ser el fenómeno de las fuerzas más variadas que son guiadas por ella en su sucesivo hacerse visibles, tal y como lo he ilustrado anteriormente en el ejemplo de una máquina metálica pero la diversidad de esas fuerzas originarias no deducibles unas de otras no interrumpe en modo alguno la unidad de aquella cadena de causas y la conexión entre todos sus miembros. La etiología de la naturaleza y la filosofía de la naturaleza nunca se perjudican entre sí sino que marchan una junto a otra analizando el mismo objeto desde distintos puntos de vista. La etiología da cuenta de las causas que producen necesariamente el fenómeno individual a explicar, como fundamento de todas sus explicaciones muestra las fuerzas universales que actúan en todas esas causas y efectos, determina con exactitud esas fuerzas, su número y sus diferencias, y luego todos los efectos en los que cada fuerza se manifiesta de forma distinta conforme a la diversidad de las circunstancias, pero siempre de acuerdo con su carácter peculiar que ella despliega según una regla. Indefectible denominada ley natural. Tan pronto como la física haya cumplido plenamente a este respecto, habrá alcanzado su compleción entonces no habrá ninguna fuerza desconocida en la naturaleza inorgánica ni efecto alguno que no se demuestre como fenómeno de una de aquellas fuerzas bajo ciertas circunstancias y conforme a una ley natural. Sin embargo, una ley natural sigue siendo una mera regla extraída de la observación de la naturaleza, conforme a la cual procede ésta siempre que surgen unas determinadas circunstancias de ahí que podamos definir la ley natural como un hecho universalmente expresado, un feit general y se, según ello, una exposición completa de todas las leyes naturales sería simplemente un completo registro de hechos. La consideración de la naturaleza en su conjunto viene luego completada por la morfología, que. enumera, compara y ordena todas las formas permanentes de la naturaleza orgánica sobre la causa de la aparición de los seres individuales tiene poco que decir, ya que es en todos ellos la procreación, cuya teoría es otro asunto, y en casos infrecuentes la generatioa equivoca. Mas a esta última pertenece también, tomada en sentido estricto, la forma en que todos los grados inferiores de objetivación de la voluntad, o sea, los fenómenos físicos y químicos, surgen en los individuos, e indicar las condiciones de ese surgimiento constituye justamente la tarea de la etiología. La filosofía, en cambio, contempla siempre, luego, también en la naturaleza, únicamente lo general las fuerzas originarias mismas son aquí su objeto y en ellas conoce los diferentes grados de objetivación de la voluntad que es la esencia interior, el en sí de este mundo al que, visto desde aquella, califica de mera representación del sujeto. Pero cuando la etiología, en lugar de preparar el terreno a la filosofía y suministrar aplicación a sus teorías mediante pruebas, piensa que su fin es negar todas las fuerzas originarias hasta llegar acaso a una, la más general, por ejemplo, la impenetrabilidad, e imagina que la comprende a fondo pretendiendo así reducir por la fuerza todas las demás a ella, entonces queda privada de su propia fundamentación y sólo puede ofrecer error en lugar de verdad. El contenido de la naturaleza es entonces desplazado por la forma, todo se atribuye a las circunstancias que actúan y nada a la esencia interna de las cosas. Si realmente se consiguiera tener éxito por esa vía, un ejemplo de cálculo resolvería en último término el enigma del mundo, tal y como se dijo. Pero, como ya mencioné, ese es el camino que se toma cuando se pretende reducir toda acción fisiológica a forma y mezcla, a caso a electricidad, ésta a su vez aquí mismo y éste a mecanismo. Este último fue, por ejemplo, el fallo de Descartes y todos los atomistas, que redujeron el movimiento de los cuerpos mundanos al choque de un fluido y las cualidades a la conexión y forma de los átomos, esforzándose por explicar todos los fenómenos de la naturaleza como simples fenómenos de impenetrabilidad y cohesión. Aunque se está de vuelta de eso, en nuestros días también hacen lo mismo los fisiólogos eléctricos, químicos y mecánicos, que obstinadamente pretenden explicar toda la vida y. funciones del organismo a partir de la, forma y mezcla, de sus partes constitutivas. Que la finalidad de la explicación fisiológica es la reducción de la vida orgánica a las fuerzas universales que examina la física, lo encontramos aún expresado en el Archivo de Fisiología de Meckel, volumen S, página. También la marca en su filosofie zoologique, volumen, capítulo, interpreta la vida como un simple efecto del calor y la electricidad le calorique et la matière electrice sufficient perfeitement pour camposar ensemble cet cause essentielle de la viernes p. Según eso, el calor y la electricidad serían. Verdaderamente la cosa en sí, y el mundo animal y vegetal su fenómeno. Lo absurdo de esta opinión destaca llamativamente en las páginas y siguientes de aquella obra. Es de todos conocido que en la época más reciente han vuelto a surgir con renovada insolencia todas aquellas concepcignes tan a menudo hechas estallar. Examinadas con exactitud se basan en último término en el supuesto de que el organismo no es más que un agregado de fenómenos de fuerzas físicas, químicas y mecánicas que, reunidas por azar, dieron lugar al organismo a modo de juego natural sin mayor significación. Por lo tanto, filosóficamente considerado, el organismo de un animal o del hombre no sería la representación de una idea propia, es decir, objetividad inmediata de la voluntad en un grado superior determinado, sino que en el se manifestarían únicamente aquellas ideas que objetivan la voluntad en la electricidad, el quimismo y el mecanismo en consecuencia, el organismo se habría conformado a partir de la unión de esas fuerzas de forma tan casual como las formas de hombres y animales a partir de las nubes o estalactitas, por lo que la cosa no tendría en sí mayor interés. Sin embargo, enseguida veremos hasta qué punto aquella aplicación de las explicaciones físicas y químicas al organismo puede ser permitida y útil dentro de ciertos límites, pues explicaré que la fuerza vital se sirve, desde luego, de las fuerzas de la naturaleza inorgánica, pero en modo alguno consiste en ellas, al igual que el herrero no consiste en el martillo y el yunque. De ahí que ni aún la vida vegetal más simple pueda explicarse por ellas, por ejemplo, por la capilaridad y la endosmosis, y ello por no hablar de la vida animal. La siguiente consideración nos allana el camino a esa discusión, de considerable dificultad. En conformidad con todo lo dicho, es un error de la ciencia natural el pretender reducir los grados superiores de objetividad de la voluntad a los inferiores, porque el desconocimiento y la negación de fuerzas originarias y existentes por sí mismas es tan erróneo como la suposición infundada de fuerzas peculiares allá donde simplemente se da una especial forma de fenómeno ya conocida. Con razón dice Kant que es absurdo esperar un Newton de la brizna de hierba, es decir, uno que redujese la brizna a fenómenos de fuerzas físicas y químicas de las que aquella fuera una concreción casual, o sea, un mero juego de la naturaleza en el que no se manifestaría ninguna idea peculiar, es decir, la voluntad no se revelaría inmediatamente en un grado superior y especial, sino solamente del modo en que lo hace en los fenómenos de la naturaleza inorgánica y casualmente en esa forma. Los escolásticos, que en modo alguno habrían permitido semejante cosa, habrían dicho con toda razón que se trataba de una total negación de la forma substantialis y su degradación a una mera forma accidentalis. Pues la forma substantialis de Aristóteles designa exactamente lo que yo llamo el grado de objetivación de la voluntad en una cosa. Por otro lado, no hay que pasar por alto que en todas las ideas, es decir, en todas las fuerzas de la naturaleza inorgánica y todas las formas de la orgánica, es una y la misma voluntad la que se revela, es decir, ingresa en la forma de la representación, en la objetividad. De ahí que su unidad se tenga que dar a conocer por medio de una afinidad interna entre todos sus fenómenos. En los grados superiores de su objetividad en los que todo el fenómeno es más claro, esto es, en el reino vegetal y animal, esa afinidad se manifiesta a través de la radical analogía de todas las formas, el tipo fundamental que se vuelve a encontrar en todos los fenómenos este se ha convertido así en el principio rector del excelente sistema zoológico realizado por los franceses en este siglo, y se demuestra de la forma más completa en la anatomía comparada como l unité de plan, l uniformité de. l element anatomical. Descubrirlo ha sido. También una ocupación central o, al menos, el más encomiable intento de los filósofos naturales de la escuela de Sieling, que incluso poseen ahí algún mérito, si bien en muchos casos su búsqueda de analogías en la naturaleza degenera en mero alarde de ingenio. Mas con razón han demostrado aquella afinidad general y parecido de familia también en las ideas de la naturaleza inorgánica, por ejemplo, entre la electricidad y el magnetismo, cuya identidad fue constatada después, entre atracción química y gravedad, etc. Especial hincapié han hecho en que la polaridad, es decir, la disgregación de una fuerza en dos actividades cualitativamente distintas, contrarias y que aspiran a reunirse. Fenómeno este que la mayoría de las veces se manifiesta también en el espacio por una separación en direcciones opuestas, es un tipo fundamental de casi todos los fenómenos de la naturaleza, desde el imán y el cristal hasta el hombre. Sin embargo, en China ese conocimiento es común desde los tiempos más antiguos, y se encuentra en la doctrina de la oposición del yin y el yang precisamente porque todas las cosas del mundo son la objetividad de una y la misma voluntad y, por consiguiente, son idénticas en su esencia interna, no sólo ha de existir aquella innegable analogía entre ellas y en cada una de las más imperfectas a demostrarse ya la huella, la indicación y el esbozo de otra más perfecta próxima a ella, sino que también, dado que todas aquellas formas pertenecen únicamente al mundo como representación, se puede incluso admitir que ya en las formas más generales de la representación, en ese verdadero andamiaje del mundo fenoménico, es decir, en el espacio y el tiempo, se puede descubrir y demostrar el tipo fundamental, la indicación, el esbozo de todo lo que llena las formas. Un oscuro conocimiento de ello parece haber sido el que dio origen a la Cábala y a toda la filosofía matemática de los pitagóricos, como también la de los chinos en el primero Ching y también en aquella escuela de Sieling, dentro de sus variados intentos de sacar a la luz la analogía entre todos los fenómenos de la naturaleza, encontramos también algunos intentos, bien que desafortunados, de deducir leyes naturales a partir de las meras leyes del espacio y el tiempo. Sin embargo, no se puede saber hasta qué punto una mente genial llegará alguna vez a hacer realidad ambos intentos. No hemos de perder de vista la diferencia entre fenómeno y cosa en sí, de modo que la identidad de la voluntad objetivada en todas las ideas porque tiene determinados grados de objetividad nunca puede tergiversarse en una identidad de las ideas particulares en las que se manifiesta, de ahí que, por ejemplo, no se pueda reducir la atracción química o eléctrica a la atracción gravitatoria, aun cuando se conozca su analogía y se puedan considerar las primeras como una especie de potencias superiores de la última, pero tampoco podemos, fundándonos en la analogía interna de la organización de todos los animales, mezclar e identificar las especies interpretando las más perfectas como variantes de las más imperfectas, por último, aunque tampoco las funciones fisiológicas pueden nunca reducirse a procesos químicos o físicos, se puede suponer con una alta probabilidad lo siguiente, con vistas a la justificación de ese proceder dentro de ciertos límites. Cuando varios de los fenómenos de la voluntad en los grados inferiores de su objetivación, es decir, en el mundo inorgánico, entran en conflicto al pretender cada uno de ellos apoderarse de la materia existente al hilo de la causalidad, de esa lucha surge una idea superior que se impone a las más imperfectas existentes hasta el momento, aunque de tal modo que permite que subsista la esencia de las mismas en forma subordinada, asumiendo en sí misma un análogo de ella, este proceso sólo es comprensible a partir de la identidad de la voluntad que se manifiesta en todas las ideas y de su aspiración a una objetivación cada vez mayor. Así vemos, por ejemplo, que en la solidificación de los huesos hay un innegable análogo de la cristalización que originariamente imperaba en la cal, si bien la osificación nunca se puede reducir a cristalización. Más débil se muestra esta analogía en la solidificación de la carne. Así también la mezcla de jugos en el cuerpo animal y la secreción constituyen un análogo de la mezcla y la precipitación químicas, e incluso esas leyes continúan actuando ahí aunque de forma subordinada, sumamente modificadas y dominadas por una idea superior, por eso las meras fuerzas químicas nunca producirán tales jugos fuera del organismo, sino que. En Cheire sin natura él lo llama la química, se burla de sí misma y no sabe cómo. La idea más perfecta nacida de esa victoria sobre varias ideas u objetivaciones de la voluntad inferiores adquiere un carácter completamente nuevo precisamente al asumir en sí misma un análogo altamente potenciado de cada una de las que han sido vencidas la voluntad se objetiva de una manera más clara primero por generatio a equivoca, y luego por asimilación del germen existente, nacen el jugo orgánico, la planta, el animal y el hombre. Así pues, de la lucha entre los fenómenos inferiores surgen los superiores, que los devoran a todos pero también realizan la aspiración de todos ellos en un grado superior. Por consiguiente, aquí rige ya la ley Serpens, Nisi serpentem comederit, non fit draco. Quisiera haber tenido la posibilidad de superar mediante la claridad de la exposición la oscuridad de estos pensamientos, que va aneja a la materia misma pero bien veo que la propia reflexión del lector habrá de ser de gran utilidad cuando no se me entienda o se me entienda mal. De acuerdo con la opinión presentada, se podrán demostrar en el organismo las huellas de la forma de acción química y física, pero nunca se podrán explicar por ellas, porque en modo alguno se trata de un fenómeno provocado por la acción conjunta de tales fuerzas, es decir, casual, sino de una idea superior que ha sometido a las inferiores por medio de una asimilación victoriosa, porque la voluntad única que se objetiva en todas las ideas aspirando a la máxima objetivación posible abandona. Aquí los grados inferiores de su fenómeno tras un conflicto entre los mismos, para manifestarse en uno superior y tanto más poderoso. No hay victoria sin lucha en la medida en que la idea u objetivación superior de la voluntad sólo puede surgir sometiendo a las inferiores, sufre la resistencia de éstas que, aunque reducidas a la sumisión, siguen aspirando a conseguir la manifestación independiente y completa de su esencia. El imán que ha levantado un hierro sostiene una lucha continuada con la gravedad que, en cuanto objetivación ínfima de la voluntad, posee un derecho más originario sobre la materia de aquel hierro, en esa lucha perpetua el imán incluso se refuerza al estimularle la resistencia a un mayor esfuerzo. Del mismo modo, todo fenómeno de la voluntad, también el que se presenta en el organismo humano, sostiene una lucha duradera contra las muchas fuerzas físicas y químicas que, en cuanto ideas inferiores, poseen un derecho anterior sobre aquella materia. Por eso cae el brazo que durante un tiempo se ha sostenido en alto dominando la gravedad por eso se interrumpe con tanta frecuencia la confortable sensación de salud, que expresa la victoria de la idea del organismo consciente de sí mismo sobre las leyes físicas y químicas que originariamente dominan los jugos del cuerpo, y de hecho está siempre acompañada por una cierta incomodidad de mayor o menor grado, que nace de la oposición de aquellas fuerzas y en virtud de la cual ya la parte vegetativa de nuestra vida se encuentra permanentemente ligada a un ligero sufrimiento. De ahí también que la digestión deprima todas las funciones animales, ya que requiere toda la fuerza vital para superar las fuerzas naturales químicas a través de la asimilación. Y de ahí procede también, en general, el peso de la vida física, la necesidad del sueño y en último término de la muerte, cuando al final, favorecidas por las circunstancias, aquellas fuerzas naturales subyugadas vuelven a arrebatarle al organismo, fatigado el mismo por la constante victoria, la materia que se les había sustraído y consiguen presentar su esencia sin impedimentos. Por esa razón se puede decir también que cada organismo no representa la idea de la que es reflejo más que tras deducir la parte de su fuerza que es empleada en someter las ideas inferiores que le disputan la materia. Esa parece haber sido la idea de Jacob Bohn cuando en algún lugar afirma que todos los cuerpos de los hombres y los animales, y hasta todas las plantas, están en realidad medio muertos. Según que el orgasmo consiga superar en mayor o menor grado aquellas fuerzas naturales que expresan los grados inferiores de objetividad de la voluntad, se convertirá en una expresión más o menos perfecta de su idea, es decir, estará más o menos próximo al ideal al que corresponde la belleza en su especie. Así, por todas partes de la naturaleza vemos disputa, lucha y alternancia en la victoria, y precisamente en ello conoceremos con mayor claridad la esencial escisión de la voluntad respecto de sí misma. Cada grado de la objetivación de la voluntad disputa a los demás la materia, el espacio y el tiempo. Continuamente la materia persistente tiene que cambiar de forma cuando, al hilo de la causalidad, fenómenos mecánicos, físicos, químicos y orgánicos, ávidos de manifestarse, se arrebatan unos a otros la materia, porque cada uno quiere revelar su idea. A través de toda la naturaleza se puede seguir esa lucha, e incluso no consiste más que en ella, nam sinon ines et in rebus contentio, ni unam omnia esent, utait em pedocles. Aristóteles, Metap. B. Pero esa lucha no es sino la revelación de la esencial escisión de la voluntad respecto de sí misma. Esa lucha universal se hace visible con la máxima claridad en el mundo animal, que se alimenta del vegetal y en el que a su vez cada animal se convierte empresa y alimento de otro, es decir, la materia en la que se presentaba su idea de retirarse para que se presente otra, ya que cada animal no puede conservar su existencia más que mediante la constante supresión de la ajena, de modo que la voluntad de vivir se consume a sí misma y es su propio alimento en diversas formas, hasta que al final el género humano, al imponerse sobre todos los demás, considera la naturaleza como un producto para su propio uso, si bien, como veremos en el libro Cuarto, ese género revela en sí mismo con la más atroz claridad aquella lucha, aquella autoescisión de la voluntad, y se produce el Homo hominilupus. Pero también podemos reconocer la misma lucha y dominación en los grados inferiores de objetividad de la voluntad. Muchos insectos en particular los icneumónidos depositan sus huevos sobre la piel o incluso en el cuerpo de las larvas de otros insectos, cuya lenta destrucción es la primera obra de la cría que se hilde el huevo. La hidra joven, que crece de la vieja como una rama y luego se separa de ella, lucha ya con ésta por la presa que se le presenta cuando todavía está sujeta a ella, de forma que una se la arranca a la otra de la boca trembling, polipod. P. Y 3, P. Pero el ejemplo más llamativo de esta clase lo ofrece la hormiga Bulldog-Bulldogant en Australia cuando se la corta en dos, comienza una lucha entre la parte de la cabeza y la de la cola a que ella ataca a ésta con los dientes y ésta se defiende. Intrépidamente a picotazos la lucha suele durar media hora, hasta que mueren o son arrastradas por otras hormigas. El proceso se produce siempre de una carta de Ovid en el W Journal, reproducida en el Messenger de Galignani de de noviembre de. En las orillas del Missouri se ve de cuando en cuando un enorme roble rodeado en el tronco y todas sus ramas por una gigantesca vid silvestre que lo ata hasta el punto de marchitarse por asfixia. Lo mismo se muestra en los grados más bajos, por ejemplo, cuando en virtud de la asimilación orgánica el agua y el carbono se transforman en savia vegetal o el pan en sangre, y lo mismo en todos los casos en los que se produce la secreción animal con la limitación de las fuerzas químicas a una forma de acción subordinada, luego también en la naturaleza inorgánica cuando, por ejemplo, los cristales al formarse se encuentran, cruzan y perturban entre sí, de manera que no pueden mostrar la forma cristalizada pura, siendo casi todas las drusas el reflejo de semejante conflicto de la voluntad en aquel grado tan bajo de su objetivación, o también cuando un imán impone el magnetismo al hierro para presentar aquí su idea, o cuando el galvanismo vence sobre las afinidades selectivas, disuelve las combinaciones más sólidas y anula las leyes químicas hasta tal punto que el ácido de una sal descompuesta en el polo negativo tiene que dirigirse hacia el positivo sin combinarse con los alcalinos. Por los que pasa en el camino. O simplemente volver rojo el papel tornasol que encuentra. A gran escala se muestra en la relación entre el cuerpo central y el planeta este, aunque en manifiesta dependencia, opone resistencia al igual que las fuerzas químicas en el organismo, de ahí procede la constante tensión entre la fuerza centrípeta y centrífuga, que mantiene el universo en movimiento y es ella misma una expresión de aquella lucha universal que es esencial al fenómeno de la voluntad y que ahora examinamos. Pues, dado que todo cuerpo ha de ser visto como fenómeno de una voluntad, pero la voluntad se presenta necesariamente como una aspiración, el estado originario de todo cuerpo mundano aglomerado en una esfera no puede ser el reposo sino el movimiento, el esfuerzo hacia adelante en él. Espacio infinito, sin descanso ni fin. A éste no se opone ni la ley de inercia ni la de causalidad pues, dado que según la primera la materia es en cuanto tal indiferente al reposo y el movimiento, tanto uno como otro puede ser su estado originario, por ello, tan injustificado es que cuando la encontramos en movimiento supongamos que a éste le precedía un estado de reposo y preguntemos por la causa de la aparición del movimiento, como que, a la inversa, cuando la encontramos en reposo supongamos un movimiento previo y preguntemos. Por la causa de su supresión. Por eso no se puede buscar un primer impulso en la fuerza centrífuga sino que ésta es en los planetas, según la hipótesis de Kant y laplace, un residuo de la originaria rotación del cuerpo central, del que se han separado al contraerse éste. Pero a éste mismo le es esencial el movimiento sigue rotando y al mismo tiempo vuela por el espacio infinito, o quizá gira alrededor de un cuerpo central mayor invisible para nosotros. Esta visión concuerda plenamente con la conjetura de los astrónomos acerca de un Sol central, como también con el alejamiento que percibimos de todo nuestro sistema solar y quizás también de todo el cúmulo estelar al que pertenece nuestro Sol, finalmente, se puede inferir de ahí un alejamiento de todas las estrellas fijas conjuntamente con el Sol central, cosa que, sin embargo, pierde todo significado dentro del espacio infinito ya que en un espacio absoluto el movimiento no se distingue del reposo y precisamente así, como ya inmediatamente por la aspiración y el vuelo sin fin, se convierte en expresión de aquella niilidad, de aquella falta de finalidad última que al término de este libro tendremos que atribuir al afán de la voluntad en todos sus fenómenos, y también por eso el espacio y el tiempo infinitos tenían que ser las formas más generales y esenciales de todo su fenómeno, que existe para expresar la totalidad de su esencia. Finalmente, la lucha de todos los fenómenos de la voluntad entre sí que estamos examinando podemos reconocerla incluso ya en la simple materia tomada en cuanto tal, en la medida en que la esencia de su fenómeno ha sido acertadamente expresada por Kant como fuerza de repulsión y de atracción, de modo que ella misma tiene su existencia simplemente en la lucha de fuerzas opuestas. Si hacemos abstracción de toda la diversidad química de la materia o retrocedemos con el pensamiento por toda la cadena de causas y efectos hasta donde no existe aún diferencia química, nos quedará la pura materia, el mundo aglomerado en una bola, cuya vida u objetivación de la voluntad la constituye únicamente aquella lucha entre fuerza de atracción y de repulsión aquella, como gravedad que impulsa desde todos los lados hacia el centro y ésta, como impenetrabilidad, sea rigidez o elasticidad, oponiéndole resistencia, ese. Constante impulso y resistencia puede ser considerado como la objetividad de la voluntad en el grado ínfimo y expresa ya y su carácter. Vemos así que aquí, en los grados más bajos, la voluntad se presenta como un ciego afán, una agitación sombría y oscura alejada de toda cognoscibilidad inmediata. Es la forma más simple y débil de su objetivación. Como ese ciego afán y aspiración inconsciente aparece aún en toda la naturaleza inorgánica, en todas las fuerzas originarias que la física y la química se ocupan de investigar y de llegar a conocer sus leyes, cada una de esas fuerzas se nos presenta en millones de fenómenos de la misma naturaleza y regularidad, que no manifiestan huella alguna de un carácter individual sino que simplemente se multiplican en virtud del tiempo y el espacio, es decir, del Principium Individuationis, como se multiplica una imagen en las facetas de un cristal. Aunque objetivándose con mayor claridad a cada grado, también en el reino vegetal, donde el nexo de sus fenómenos no son ya las causas propiamente dichas sino los estímulos, la voluntad sigue actuando de forma totalmente inconsciente, como oscura fuerza motriz, y lo mismo ocurre en la parte vegetativa del fenómeno animal, en la generación y formación de cada animal y en la conservación de su economía interna, donde su fenómeno es determinado necesariamente por meros estímulos. Los grados ascendientes de objetividad de la voluntad conducen finalmente al punto en que el individuo que representa la idea no puede ya obtener su alimento a base de simples movimientos por estímulos, porque el estímulo hay que aguardarlo, pero aquí el alimento está especialmente determinado, y al haberse incrementado progresivamente la variedad de los fenómenos, el agolpamiento y la confusión se han hecho tan grandes que unos perturban a otros, y sería demasiado improbable la coincidencia de la que el individuo movido por meros estímulos ha de esperar su alimento. De ahí que éste haya de ser buscado y seleccionado a partir del momento en que el animal se ha desgajado del huevo o del vientre materno en el que vegetaba inconsciente. De este modo se hace preciso aquí el movimiento por motivos y, en razón de él, el conocimiento, el cual aparece así como un recurso, que en ese grado de objetivación de la voluntad resulta necesario para la conservación del individuo y la propagación de la especie. Aparece representado por el cerebro o por un ganglio de mayor tamaño, al igual que cualquier otra tendencia o determinación de la voluntad que se objetiva está representada por un órgano, es decir, aparece como tal a la representación. Más con ese recurso, esa, aparece de golpe el mundo como representación con todas sus formas objeto y sujeto, tiempo, espacio, pluralidad y causalidad. El mundo muestra entonces su segunda cara. Hasta el momento mera voluntad, ahora es al mismo tiempo representación, objeto del sujeto cognoscente. La voluntad, que hasta entonces seguía su impulso a oscuras con suma seguridad y sin fallos, en este nivel ha encendido una luz como medio que se hacía necesario para superar la desventaja resultante del amontonamiento y la complicada índole de sus fenómenos, precisamente los más perfectos. La seguridad y regularidad infalibles con que hasta ahora actuaba en la naturaleza orgánica y vegetativa se debía a que actuaba sola en su ser originario, como ciego afán o voluntad, sin la ayuda pero también sin la perturbación de un segundo mundo totalmente distinto, el mundo como representación, que no es más que el reflejo de su propio ser pero tiene una naturaleza completamente diferente y ahora interviene en la conexión de sus fenómenos. De este modo cesa su infalible seguridad. Los animales están ya expuestos a la ilusión y el engaño. Sin embargo, tienen sólo representaciones intuitivas, no conceptos ni reflexión. Por lo que están ligados al presente y no pueden considerar el futuro. Parece como si ese conocimiento irracional no hubiera sido en todos los casos suficiente para su fin y a veces hubiera precisado de una cierta ayuda. Pues se nos ofrece este curioso fenómeno que la acción ciega de la voluntad y la iluminada por el conocimiento, manifestadas en dos tipos de fenómenos, se extienden una al terreno de la otra de una manera sumamente sorprendente. Por un lado encontramos que entre los actos de los animales guiados por el conocimiento intuitivo y sus motivos hay uno que carece de ellos y se efectúa con la necesidad de la voluntad ciega. Se trata de los impulsos artesanos que, no estando dirigidos por motivo ni conocimiento alguno, aparentan realizar sus obras incluso por motivos abstractos o racionales. El otro caso opuesto a ese es aquel en que, a la inversa, la luz del conocimiento penetra en los talleres de la voluntad ciega e ilumina las funciones vegetativas del organismo humano es la clarividencia magnética. Por último, cuando la voluntad ha llegado al grado máximo de su objetivación, ya no basta el conocimiento que ha brotado en los animales por medio del entendimiento, al que los sentidos suministran los datos, surgiendo de ahí una mera intuición ligada al presente el ser del hombre, complicado, polivalente, dúctil, sumamente necesitado y expuesto a innumerables agresiones para poder subsistir, tenía que estar iluminado por un doble conocimiento, por así decirlo, había que añadir al conocimiento intuitivo una potencia superior suya, una reflexión la razón como capacidad de los conceptos abstractos. Con esta se daba la reflexión, la visión que abarca el futuro y el pasado, y, como consecuencia de ellas, la deliberación, la preocupación, la capacidad de obrar premeditadamente con independencia del presente y, finalmente, una conciencia plenamente clara de las decisiones de la propia voluntad. Ya con el simple conocimiento intuitivo surgía la posibilidad de la ilusión y el engaño, con lo que se suprimía la previa infalibilidad del impulso inconsciente de la voluntad y por esa razón tenían que venir en su ayuda el instinto y el impulso artesano en cuanto manifestaciones inconscientes de la voluntad. Unidas a las guiadas por el conocimiento, y así, al surgir la razón, aquella seguridad e infalibilidad de las manifestaciones de la voluntad que en el otro extremo, en la naturaleza orgánica, se manifiesta como estricta regularidad se ha perdido casi en su totalidad el instinto retrocede por completo, la reflexión, que ahora ha de suplirlo todo, genera tal y como se expuso en el libro primero vacilación e inseguridad se hace posible el error, que en muchos casos obstaculiza la adecuada objetivación de la voluntad en hechos. Pues si bien la voluntad ha adquirido ya su determinada e inmutable orientación en el carácter conforme al cual aparece indefectiblemente el querer mismo con ocasión de los motivos, el error puede falsear la manifestación de aquel, cuando los motivos ilusorios confluyen con los reales y los anulan. Así, por ejemplo, cuando la superstición introduce motivos imaginarios que obligan a los hombres a actuar de una forma directamente opuesta al modo en que su voluntad se manifestaría en otro caso bajo las presentes circunstancias Agamenón sacrifica a su hija, un avaro da limosna por puro egoísmo, esperando que se le restituya el ciento por uno, etc. Así pues, el conocimiento en general, tanto el racional como el meramente intuitivo, nace originariamente de la voluntad y pertenece a la esencia del grado superior de su objetivación en calidad de mera, de medio para la conservación del individuo y la especie, como cualquier órgano del cuerpo. Destinado en su origen al servicio de la voluntad y la realización de sus fines, se mantiene totalmente sumiso a ella casi de forma constante en todos los animales y en casi todos los hombres. No obstante, en el libro tercero veremos cómo en algunos hombres particulares el conocimiento es capaz de sustraerse a esa servidumbre, arrojar su yugo y, libre de todos los fines del querer, subsistir por sí mismo. Como un claro espejo del mundo de ahí nace el arte, por último, en el libro cuarto veremos que cuando esa clase de conocimiento se vuelve sobre la voluntad puede sobrevenir la autoabnegación de la misma, es decir, la resignación que constituye el fin último y hasta la esencia íntima de toda virtud y santidad, y supone la redención del mundo. Hemos examinado la gran multiplicidad y variedad de los fenómenos en que se objetiva la voluntad, también hemos visto su lucha ilimitada e irreconciliable unos contra otros. Sin embargo, de acuerdo con nuestra exposición anterior, la voluntad misma no está en cuanto cosa en sí incluida en aquella pluralidad y cambio. La diversidad de las ideas platónicas o grados de objetivación, la multitud de los individuos en los que cada una de éstas se presenta, la lucha de las formas por la materia todas esas cosas no le afectan a ella sino que son únicamente el modo y manera de su objetivación y sólo por ésta mantienen con la voluntad una relación mediata, en virtud de la cual pertenecen a la expresión de su esencia para la representación. Así como una linterna mágica muestra muchas y variadas imágenes pero es una sola la llama que presta a todas su visibilidad, en todos los múltiples fenómenos que llenan el mundo unos junto a otros o se desbancan entre sí en forma de acontecimientos es la voluntad única lo que se manifiesta, aquello cuya visibilidad u objetividad son todos esos fenómenos y que permanece inmóvil en medio de todo aquel cambio sólo ella es la cosa en sí todo objeto es manifestación, fenómeno, hablando en lenguaje kantiano. Si bien en el hombre en cuanto idea platónica la voluntad alcanza su objetivación más clara y perfecta, aquella sola no podía expresar su esencia. Para manifestarse en su significación adecuada la idea del hombre no podía presentarse sola y desgajada sino que tenía que estar acompañada de toda la serie descendente a lo largo de todas las formas animales y del reino vegetal, hasta llegar a lo inorgánico solamente la totalidad de las mismas completa la plena objetivación de la voluntad, están tan supuestas en la idea del hombre como las hojas, las ramas, el tronco y la raíz en las flores del árbol forman una pirámide cuya cúspide es el hombre. También podemos decir, si gustamos de las comparaciones su fenómeno acompaña al del hombre de forma tan necesaria como la plena luz está acompañada en las graduales gradaciones de todas las penumbras a través de las cuales se pierde en la oscuridad o también podemos denominarlas la resonancia del hombre y decir el animal y la planta son la quinta y la tercera descendentes del hombre, el reino inorgánico es la octava inferior. La plena verdad de este último ejemplo no se nos hará clara hasta que en el libro siguiente intentemos investigar la profunda significación de la música, ahí se nos mostrará cómo la melodía, que avanza en conexión a través de tonos ágiles, puede ser considerada en cierto sentido como la representación de la vida y la aspiración del hombre, que reciben su coherencia de la reflexión, por el contrario, las inconexas voces de relleno y el lento bajo, de los que nace la armonía necesaria para la perfección de la música, reflejan la restante naturaleza animal y carente de conocimiento. Pero de esto hablaremos en su lugar, donde no sonará ya tan paradójico. Aquella necesidad interna de la gradación de los fenómenos de la voluntad, necesidad que es inseparable de su adecuada objetividad, la vemos expresada también en el conjunto de los fenómenos por medio de una necesidad externa, en virtud de ella, el hombre necesita a los animales para mantenerse, éstos a su vez se necesitan gradualmente unos a otros y a las plantas, las cuales a su vez necesitan la tierra, el agua, los elementos químicos y sus mezclas, el planeta, el sol, la rotación y traslación en torno a éste, la oblicuidad de la eclíptica, etc. En el fondo, todo esto se debe a que la voluntad tiene que devorarse a sí misma porque fuera de ella nada existe y es una voluntad hambrienta. De ahí la caza, el miedo y el sufrimiento. Sólo el conocimiento de la unidad de la voluntad como cosa en sí en la infinita diversidad y multiplicidad de los fenómenos proporciona la verdadera explicación sobre aquella asombrosa e innegable analogía de todas las producciones de la naturaleza, sobre aquel parecido de familia que permite considerarlas todas como variaciones sobre el mismo tema no dado, de forma análoga, al conocer claramente y en profundidad aquella armonía, aquella esencial conexión de todas las partes del mundo y aquella necesidad de su gradación que acabamos de examinar, se nos abre una comprensión verdadera y suficiente de la esencia interna y el significado que tiene la innegable finalidad de todas las producciones orgánicas de la naturaleza, finalidad que incluso suponemos a priori al examinarlas y enjuiciarlas. Esa finalidad es de dos clases por una parte, interna, es decir, una concordancia de todas las partes de un organismo individual, ordenada de tal modo que la conservación del mismo y de la especie nace de ella, por lo que se presenta como el fin de aquella ordenación. Por otra parte, la finalidad es externa, a saber una relación de la naturaleza inorgánica con la orgánica en general, o bien de las partes individuales de la naturaleza orgánica entre sí, que hace posible la conservación de toda la naturaleza orgánica o de especies animales concretas, razón por la cual se presenta a nuestro juicio como medio para ese fin. La finalidad interna aparece dentro del conjunto de nuestra consideración del siguiente modo si, conforme a lo anterior, la diversidad de las formas naturales y la pluralidad de los individuos no pertenecen a la voluntad sino solamente a su objetividad y a la forma de ésta, se sigue necesariamente que ella es indivisible y está presente por completo en cada fenómeno, si bien los grados de su objetivación, las ideas platónicas, son muy diferentes. Para captarlo mejor, podemos considerar esas diferentes ideas como actos de voluntad particulares y simples en sí mismos, en los que se expresa su ser en mayor o menor medida pero los individuos son a su vez fenómenos de las ideas, o sea, de aquellos actos, en el tiempo, el espacio y la pluralidad. En los grados más bajos de objetividad, un acto tal o una idea mantiene su unidad también en el fenómeno, mientras que en los grados superiores para manifestarse necesita toda una serie de estados y desarrollos en el tiempo que, tomados en su conjunto, completan la expresión de su esencia. Así, por ejemplo, la idea que se revela en cualquier fuerza natural universal posee siempre una exteriorización simple, aunque se presente de forma diferente en función de las circunstancias externas. En otro caso, no podría demostrarse su identidad, cosa que precisamente se hace aislando la diversidad nacida meramente de circunstancias externas. Igualmente, el cristal no tiene más que una manifestación de vida, su cristalización, que tiene después su expresión suficiente y exhaustiva en la forma solidificada, el cadáver de aquella vida momentánea. Pero ya la planta expresa la idea de la que es fenómeno, no de una vez por todas y con una simple exteriorización sino en una sucesión de desarrollos de sus órganos en el tiempo. El animal no sólo desarrolla su organismo del mismo modo, en una sucesión de formas con frecuencia muy distintas metamorfosis sino que esa misma forma, aunque ya objetividad de la voluntad en ese grado, no basta para una completa presentación de su idea, antes bien, ésta no se completa más que con las acciones del animal, en las que se expresa su carácter empírico que es el mismo en toda la especie y constituye la revelación completa de la idea bajo el supuesto de ese determinado organismo como condición fundamental. En el caso del hombre el carácter empírico es ya peculiar en cada individuo llegando, como veremos en el libro cuarto, hasta la total eliminación del carácter de la especie a través de la autosupresión de todo querer. Lo que en virtud del necesario despliegue en el tiempo y la consiguiente descomposición en acciones individuales se conoce como carácter empírico, es, abstracción hecha de esa forma temporal del fenómeno, el carácter inteligible, según expresión de Kant, quien de forma espléndida hizo patente su mérito inmortal al demostrar esa diferencia y explicar la relación entre libertad y necesidad, es decir, entre la voluntad como cosa en sí y su fenómeno en el tiempo. Así pues, el carácter inteligible coincide con la idea o, más propiamente, con el acto de voluntad originario que se revela en ella en esa medida, no sólo el carácter inteligible de cada hombre, sino también el de cada especie animal e incluso vegetal y hasta el de cada fuerza originaria de la naturaleza inorgánica, a deberse como fenómeno de un carácter inteligible, es decir, de un acto de voluntad indivisible y extratemporal. De paso quiero llamar aquí la atención sobre la inocencia con que cada planta expresa y plantea abiertamente todo su carácter a través de su mera forma, revelando todo su ser y su querer, razón por la que son tan interesantes las fisonomías de las plantas, sin embargo, el animal ha de ser observado en sus hechos y actividades para ser conocido en su idea, y el hombre, totalmente investigado y probado, ya que a él la razón le hace capaz de disimular en un alto grado. El animal es tanto más ingenuo que el hombre cuanto la planta que el animal. En el animal vemos la voluntad de vivir, por así decirlo, más desnuda que en el hombre, en el que está revestida de tanto conocimiento y tan cubierta por la capacidad de disimulo, que su verdadero ser no se hila la luz más que de forma casi accidental y esporádica. Totalmente desnuda, pero también mucho más débil, se muestra en la planta, como un simple afán de existencia sin objetivo ni fin. Pues ésta revela todo su ser a primera vista y con una perfecta inocencia, a la que no perjudica el hecho de exhibir en su cima los genitales, que en todos los animales han recibido el lugar más oculto. Esa inocencia de la planta se debe a su falta de conocimiento la culpa no radica en el querer, sino en el querer acompañado de conocimiento. Cada planta habla ante todo de su lugar de origen, el clima de éste y la naturaleza del suelo del que ha brotado. De ahí que hasta el menos ejercitado sepa si una planta exótica pertenece a la zona tropical o a la templada, y si crece en el agua, el pantano, la montaña o el llano. Además, cada planta expresa también la especial voluntad de su especie y dice algo que no se puede expresar en otro lenguaje. Pero procedamos ahora a aplicar lo dicho a la consideración teleológica de los organismos, por lo que se refiere a su finalidad interna. Si en la naturaleza inorgánica la idea, que siempre ha de ser considerada como un único acto de la voluntad, se revela también en una manifestación única y siempre igual, pudiéndose así afirmar que aquí el carácter empírico participa inmediatamente de la unidad del inteligible y prácticamente coincide con él, por lo que aquí no se puede mostrar una finalidad interna, y si, por el contrario, todos los organismos representan su idea por medio de una sucesión temporal de desarrollos que está condicionada por una multiplicidad de diferentes partes justapuestas, así que. La suma de las manifestaciones de su carácter empírico no es expresión del inteligible más que tomadas todas ellas juntas, entonces, esa necesaria justaposición de las partes y sucesión del desarrollo no suprime la unidad de la idea que se manifiesta, del acto de voluntad exteriorizado antes bien, esa unidad encuentra entonces su expresión en la relación y encadenamiento necesarios de esas partes según la ley de la causalidad. Puesto que es la voluntad única e indivisible y justo por ello totalmente coherente consigo misma la que se revela en toda la idea como en un acto, su fenómeno, aunque disperso en una diversidad de partes y estados, tiene que mostrar a su vez aquella unidad a través de un acuerdo general de los mismos esto se produce por una relación y dependencia necesaria de todas las partes entre sí por la que la unidad de la idea se restablece también en el fenómeno. Conforme a ello, conocemos aquella diversidad de partes y funciones del organismo como medios y fines unas de otras, y el organismo mismo como el fin último de todas. En consecuencia, ni la dispersión de la idea simple en sí misma en la pluralidad de partes y estados, por un lado, ni el restablecimiento de su unidad mediante la necesaria vinculación de aquellas partes y funciones al ser causa y efecto, o sea, medio y fin unas de otras, por otro, son propios ni esenciales de la voluntad que se manifiesta en cuanto tal, de la cosa en sí, sino solamente de su fenómeno en el tiempo, el espacio y la causalidad simples formas del principio de razón, de la forma. del fenómeno. Pertenecen al mundo como representación, no al mundo como voluntad pertenecen a modo y manera en que la voluntad deviene objeto, es decir, representación, en ese grado de su objetividad. ¿Quién haya penetrado? En el sentido de esta explicación, quizás algo complicada, comprenderá ahora bien la doctrina de Kant según la cual tanto la finalidad de lo orgánico como la legalidad de lo inorgánico han sido introducidas en la naturaleza únicamente por nuestro entendimiento, por lo que ambas convienen sólo al fenómeno y no a la cosa en sí. El mencionado asombro acerca de la indefectible constancia de la legalidad de la naturaleza inorgánica es en esencia el mismo que se refiere a la finalidad de la naturaleza orgánica pues lo único que nos sorprende en ambos casos es la visión de la unidad originaria de la idea que en el fenómeno ha tenido que asumir la forma de la pluralidad y la diversidad. Por lo que se refiere a la segunda clase de finalidad antes distinguida, la externa, que no se muestra en la economía interna de los organismos sino en el apoyo y la ayuda que reciben de fuera, tanto de la naturaleza inorgánica como unos de otros, dicha finalidad encuentra su explicación general en lo que acabamos de exponer, pues todo el mundo con todos sus fenómenos es la objetividad de la voluntad una e indivisible, la idea que es a las demás ideas lo que la armonía a las voces individuales. Por eso aquella unidad de la voluntad se ha de mostrar también en la consonancia de todos sus fenómenos entre sí. Pero podemos hacer mucho más clara esa visión si abordamos más de cerca los fenómenos de aquella finalidad y concordancia externas de las diversas partes de la naturaleza, examen este que al mismo tiempo arrojará luz sobre lo anterior. La mejor manera de conseguirlo será examinando la siguiente analogía. El carácter de cada hombre particular, en la medida en que es individual y no se haya totalmente comprendido en el de la especie, puede ser considerado como una idea especial correspondiente a un acto peculiar de objetivación de la voluntad. Ese acto mismo sería entonces su carácter inteligible, mientras que el empírico sería el fenómeno de aquel. El carácter empírico está totalmente determinado por el inteligible, que es la voluntad carente de razón, es decir, no sometida en cuanto cosa en sí al principio de razón la forma del fenómeno. El carácter empírico tiene que proporcionar el reflejo del inteligible en un curso vital y no puede resultar distinto de lo que exige la esencia de éste. Mas esa determinación se extiende solamente a lo esencial, no a lo accesorio del curso vital que según eso se manifiesta. A esa parte accesoria pertenece también la determinación próxima de los acontecimientos y acciones, que son la materia en la que se muestra el carácter empírico. Estos son determinados por circunstancias externas que ofrecen los motivos a los que reacciona el carácter según su naturaleza, y, dado que éstos pueden ser muy diferentes, la forma exterior del fenómeno del carácter empírico, es decir, la determinada configuración fáctica o histórica del curso vital, tendrá que ajustarse al influjo de aquellos. Esa configuración podrá resultar muy diferente, si bien lo esencial de ese fenómeno, su contenido, sigue siendo el mismo así, por ejemplo, es accesorio jugarse nueces o coronas pero hacer trampas en el juego o proceder honradamente, eso es lo esencial esto viene determinado por el carácter inteligible, aquello por la influencia externa. Así como el mismo tema puede presentarse en un centenar de variaciones, el mismo carácter puede aparecer en un centenar de cursos vitales muy diferentes. Pero por muy distinto que pueda ser el influjo externo, el carácter empírico que se expresa en el curso vital, al margen de cómo resulte, tiene que objetivar con exactitud el inteligible adecuando su objetivación al tejido de circunstancias externas que encuentre. Hemos de admitir algo análogo a aquel influjo de las circunstancias externas sobre el curso vital determinado en lo esencial por el carácter, si es que queremos imaginarnos cómo la voluntad en el acto originario de su objetivación determina las distintas ideas en las que se objetiva, es decir, las diferentes formas de seres naturales de todas clases en las que distribuye su objetivación y que, por eso mismo, tienen que poseer necesariamente una relación recíproca en el fenómeno. Hemos de admitir que entre todos aquellos fenómenos de la voluntad única se produjo una mutua y general adaptación y acomodación en la que, sin embargo, y como pronto veremos más claramente, hay que omitir toda determinación temporal, ya que la idea está fuera del tiempo. En consecuencia, cada fenómeno tuvo que adaptarse al entorno en el que surgió, y este a su vez a aquel, aunque el fenómeno ocupe un lugar muy posterior en el tiempo, y por todas partes vemos ese can sensas naturae. Por eso cada planta está adaptada a su suelo y su cielo, cada animal a su elemento y a la presa que ha de convertirse en su alimento, estando también protegido en cierta medida contra su perseguidor natural, el ojo está adaptado a la luz y a su refrangibilidad, el pulmón y la sangre, al aire, la vejiga natatoria, al agua, el ojo de la foca, al cambio de su medio, las celdas acuáticas del estómago del camello, a la aridez del desierto africano, la vela del nautilo, al viento que ha de empujar su barquilla, y así hasta llegar a las finalidades externas más especializadas y sorprendentes. Pero aquí hay que hacer. Abstracción de todas las relaciones temporales, ya que éstas sólo pueden afectar al fenómeno de la idea y no a ella misma. Por consiguiente, aquella forma de explicación se puede aplicar también hacia atrás y no solamente suponer que cada especie se acomodó a las circunstancias que encontró, sino que esas circunstancias precedentes en el tiempo tuvieron también en cuenta a los seres que un día habían de llegar. Pues es una y la misma voluntad la que se objetiva en todo el mundo no conoce el tiempo, ya que esa forma del principio de razón no le pertenece a ella ni a su objetividad originaria, las ideas, sino sólo al modo y manera en que éstas son conocidas por los individuos efímeros, es decir, por el fenómeno de las ideas. Por eso en nuestro presente examen del modo en que la objetivación de la voluntad se reparte en las ideas, la secuencia temporal carece totalmente de significado, y las ideas cuyos fenómenos surgieron antes en el tiempo conforme a la ley de la causalidad a la que están sometidos como tales no tienen privilegio alguno frente a aquellas cuyo fenómeno surgió después y que, antes bien, son las más perfectas objetivaciones de la voluntad a las que las anteriores tienen que adaptarse tanto como ellas a éstas. Así pues, el curso de los planetas, la desviación de la eclíptica, la rotación de la tierra, la distribución de la tierra firme y el mar, la atmósfera, la luz, el calor y todos los fenómenos análogos, que son en la naturaleza lo que el bajo fundamental en la armonía, se acomodaron llenos de presentimientos a las futuras especies de seres vivientes de los que habían de ser soporte y sustento. Igualmente se acomodó el suelo a la alimentación de las plantas, éstas a la de los animales, éstos a la de otros animales y, a la inversa, todos éstos a aquel. Todas las partes de la naturaleza se apoyan porque una es la voluntad que se manifiesta en todas ellas, pero la sucesión temporal es totalmente ajena a su originaria y única adecuada objetividad esta expresión la explica el libro siguiente Las Ideas. Todavía ahora, y dado que las especies sólo tienen que mantenerse y no que surgir, vemos aquí y allá, extendida al futuro y como haciendo abstracción de la sucesión temporal, una tal previsión de la naturaleza, una acomodación de lo que existe a lo que ha de venir. Así el ave construye el nido para las crías que aún no conoce, el castor levanta una construcción cuya finalidad ignora, la hormiga, el hámster y la abeja acumulan provisiones para un invierno del que nada saben, la araña y la hormiga león, como con una astucia reflexiva, construyen trampas para las futuras rapiñas que no conocen, y los insectos depositan sus huevos allá donde las futuras larvas encontrarán alimento. Cuando en la época de floración la flor hembra de la ballisneria dioica despliega las circunvalaciones de su tallo, que hasta entonces la habían mantenido en el fondo del agua, elevándose así hasta la superficie, justamente entonces la flor macho que crecía en el fondo del agua en un tallo corto se arranca de él y, sacrificando su vida, llega hasta la superficie donde busca a la flor hembra flotando a su alrededor, luego ésta, tras producirse la fecundación, contrayendo su espiral se retira otra. Vez al fondo, donde se forma el fruto. También aquí tengo que recordar de nuevo la larva del ciervo. Chaitin, sur la ballisneria espiralis, en comxrandus de yacad. Dese, número. Volante macho, que para su metamorfosis hace un agujero en la madera el doble de grande que la hembra, a fin de tener espacio para sus futuros cuernos. Así pues, el instinto de los animales nos ofrece la mejor ilustración de la restante teleología de la naturaleza. Pues, así como el instinto es una acción análoga a la que se produce según el concepto de un fin pero carente de él, también toda producción natural se asemeja a la realizada según el concepto de un fin pero no lo tiene. Porque tanto en la teleología externa de la naturaleza como en la interna, lo que tenemos que pensar como medio y fin no es nunca más que el fenómeno de la unidad de la voluntad única y acorde consigo misma, disgregado en el espacio y el tiempo para nuestra forma de conocimiento. No obstante, la mutua adaptación y acomodación de los fenómenos que nace de esa unidad no puede borrar el conflicto interno esencial a la voluntad que antes se ha expuesto y que se manifiesta en la lucha universal de la naturaleza. Aquella armonía llega sólo hasta el punto de hacer posible la permanencia del mundo y sus seres, que ya hace tiempo habrían sucumbido sin ella. Por eso se extiende únicamente a la existencia de la especie y las condiciones de vida generales, pero no a la de los individuos. Por consiguiente, si en virtud de aquella armonía y acomodación coexisten las especies en el mundo orgánico y las fuerzas naturales universales en el inorgánico, e incluso se apoyan mutuamente, por el contrario, el conflicto interno de la voluntad objetivada por todas aquellas ideas se muestra en el incesante exterminio de los individuos de aquellas especies y en la constante lucha entre los fenómenos de aquellas fuerzas naturales, tal y como antes se explicó. El escenario y el objeto de esa batalla es la materia, que todos se afanan por arrebatarse mutuamente, como también el espacio y el tiempo, cuya unión a través de la forma de la causalidad constituye propiamente la materia, según se expuso en el libro primero. Concluyo aquí la segunda parte principal de mi exposición con la esperanza de que en la medida en que sea posible cuando se comunica por primera vez un pensamiento que nunca había existido y que, por lo tanto, no puede estar totalmente libre de las huellas de la individualidad en que se engendró habré logrado comunicar la clara certeza de que este mundo en el que vivimos y somos en su esencia es en todo voluntad y al mismo tiempo en todo representación, que esa representación supone ya en cuanto tal una forma, a saber, la de sujeto y objeto, por lo que es relativa, y si preguntamos qué queda tras suprimir esa forma y todas las subordinadas a ella, expresadas por el principio de razón, eso totogenere distinto de la representación no puede ser otra cosa que voluntad, la cual es así la verdadera cosa en sí. Cada cual se descubre a sí mismo como esa voluntad en la que consiste la esencia interior del mundo, del mismo modo que se descubre como el sujeto cognoscente cuya representación es el mundo entero, el cual, en esa medida, sólo existe por referencia a su conciencia que es su soporte necesario. Cada cual es, pues, en ese doble respecto, el mundo entero, el microcosmos, y encuentra esas dos caras del mundo por completo en sí mismo. Y lo que él conoce así como su propio ser, eso mismo agota también el ser del mundo entero, del macrocosmos también este es, como el mismo, en todo voluntad y en todo representación, sin que quede otra cosa. Vemos que aquí coinciden la filosofía de Tales, que consideraba el macrocosmos, y la de Sócrates, que examinaba el microcosmos, pues el objeto de ambas se muestra idéntico. Más todo el conocimiento comunicado en los dos primeros libros ganará mayor compleción, y con ello también más claridad, en los dos que todavía siguen, en los que espero que también encuentren respuesta satisfactoria a algunas preguntas que de forma más o menos clara se pueden haber planteado en la consideración llevada hasta aquí. Entre tanto, se puede debatir expresamente una de tales preguntas, dado que en realidad. Solamente puede plantearse en la medida en que aún no se haya penetrado del todo en el sentido de la exposición presentada hasta ahora y, en esa misma medida, puede servir para aclararla. Es la siguiente Toda voluntad es voluntad de algo, tiene un objeto, un fin de su querer que quiere entonces, o a que aspira aquella voluntad que se nos ha presentado como el ser en sí del mundo. Esta pregunta, igual que otras muchas, se basa en una confusión de la cosa en sí con el fenómeno. Sólo a éste, y no a aquella, se extiende el principio de razón, del que también la ley de motivación es una forma. Siempre se puede dar razón de los fenómenos como tales, de las cosas individuales, pero nunca de la voluntad misma ni de la idea en la que se objetiva adecuadamente. Así, de todo movimiento particular o, en general, de cualquier cambio en la naturaleza se puede buscar una causa, es decir, un estado que lo provocó necesariamente, pero nunca de la fuerza natural misma que se revela en aquel y en innumerables fenómenos iguales y es por eso una insensatez, nacida de la falta de reflexión, preguntar por la causa de la gravedad, la electricidad, etc. Únicamente si acaso se hubiera demostrado que la gravedad y la electricidad no son fuerzas naturales verdaderamente originarias sino meras formas de manifestación de una fuerza natural más universal ya conocida, se podría preguntar por la causa de que esa fuerza natural suscitara aquí el fenómeno de la gravedad o la electricidad. Todo eso se ha explicado antes en amplitud. Del mismo modo, cada acto de voluntad particular de un individuo cognoscente que no es el mismo más que un fenómeno de la voluntad como cosa en sí posee necesariamente un motivo sin el cual nunca se produciría pero así como la causa material sólo contiene la determinación de que en ese momento, en ese lugar y en esa materia se ha de producir una exteriorización de esta o aquella fuerza natural, también el motivo determina exclusivamente el acto de voluntad de un ser cognoscente en ese momento. En ese lugar y bajo esas circunstancias, como algo totalmente individual, pero en modo alguno determina que aquel ser quiera en general y de esa manera esto es una manifestación de su carácter inteligible que, como la voluntad misma, la cosa en sí, carece de razón por hallarse fuera del ámbito del principio de razón. Por eso todo hombre tiene constantemente fines y motivos conforme a los cuales dirige su conducta, y es siempre capaz de dar cuenta de su acciones individuales pero si se le preguntara por qué quiere en general, o por qué en general quiere existir, no tendría ninguna respuesta sino que, antes bien, la pregunta le parecería absurda y precisamente en eso se expresaría la conciencia de que el mismo no es nada más que voluntad, cuyo querer en general se entiende por sí mismo y solo en sus actos individuales, para cada momento, necesita una determinación próxima por motivos. De hecho, la ausencia de fines y límites pertenece al ser de la voluntad en sí, que es una aspiración infinita. Esto ya se mencionó antes, al referirnos a la fuerza centrífuga también se revela en su mayor simplicidad en el grado más bajo de la objetividad de la voluntad, la gravedad, en la que se pone de manifiesto una aspiración permanente dentro de la manifiesta imposibilidad de un fin último. Pues, aun cuando toda la materia existente se unificara por su voluntad en un conglomerado, en su interior seguiría luchando la gravedad, que tiende hacia el punto medio, con la impenetrabilidad configurada en rigidez o elasticidad. De ahí que la aspiración de la materia sólo pueda ser frenada, pero nunca cumplida o satisfecha. Y lo mismo ocurre con toda aspiración de cualquier fenómeno de la voluntad. Cada fin conseguido es el comienzo de una nueva carrera, y así hasta el infinito. La planta eleva su fenómeno partiendo del germen, a través del tronco y la hoja, hasta llegar a la semilla y el fruto, que no es a su vez más que el comienzo de un nuevo germen, de un nuevo individuo que vuelve a recorrer el antiguo camino, y así durante un tiempo infinito. Ese es también el caso de la vida del animal La procreación es su culminación y después de conseguida la vida del primer individuo decae con mayor o menor rapidez, mientras que otro nuevo asegura a la naturaleza la conservación de la especie y repite el mismo fenómeno. También la perpetua renovación de la materia de cada organismo puede verse como un simple fenómeno de ese constante afán y cambio, los fisiólogos dejan ahora de considerarla como una necesaria sustitución de la materia consumida en el movimiento, dado que el posible desgaste de la máquina no. Puede en absoluto equivaler a la continua afluencia a través de la nutrición eterno de venir, flujo perpetuo, pertenecen a la revelación del ser de la voluntad. Lo mismo se muestra, por último, en los esfuerzos y deseos humanos, cuyo cumplimiento simula ser siempre el fin último del querer, pero en cuanto se han conseguido dejan de parecer lo mismo, por lo que se olvidan pronto, se vuelven caducos y en realidad siempre se dejan de lado como ilusiones esfumadas, aunque no de forma declarada, se es lo bastante feliz cuando todavía queda algo que desear y que aspirar, a fin de que se mantenga el juego del perpetuo tránsito desde el deseo a la satisfacción. Y desde ésta al nuevo deseo tránsito que se llama felicidad cuando su curso es rápido, y sufrimiento cuando es lento, y no se caiga en aquella parálisis que se muestra en la forma del terrible y mortecino aburrimiento, de un fatigado anhelo sin objeto determinado, de un mortal languor. Conforme a todo ello, cuando la voluntad está iluminada por el conocimiento sabe lo que quiere ahora y aquí, pero nunca lo que quiere en general cada acto particular tiene un fin, el querer total, ninguno igual que cada fenómeno particular de la naturaleza está determinado por una causa suficiente a aparecer en ese lugar y momento, pero la fuerza que en él se manifiesta no tiene ninguna causa, porque es un nivel fenoménico de la cosa en sí, de la voluntad carente de razón. El único autoconocimiento de la voluntad en conjunto es la representación en conjunto, la totalidad del mundo intuitivo. Él es su objetividad, su revelación, su espejo. Lo que declara en calidad de tal será el objeto de nuestra ulterior consideración. Libro III. El mundo como representación. Segunda consideración. La representación independientemente del principio de razón. La idea platónica el objeto del arte. ¿Qué es lo que siempre existe, lo que no tiene origen? ¿Y qué es lo que nace y perece pero realmente nunca es? Platón, Taimeo, de. El mundo que en el libro primero describimos como mera representación, objeto para un sujeto, lo hemos examinado en el libro II desde su otro aspecto, descubriéndolo como voluntad, que resultó ser lo único que el mundo es fuera de la representación, después, y conforme a ese conocimiento, denominamos el mundo como representación, tanto en su totalidad como en sus partes, la objetividad de la voluntad, lo cual significa la voluntad convertida en objeto, es decir, en representación. Recordamos además que tal objetivación de la voluntad tiene grados múltiples pero determinados, en los cuales el ser de la voluntad entra en la representación, es decir, se presenta como objeto, con una claridad y perfección en progresivo ascenso. En esos grados reconocimos ya las ideas platónicas, ya que ellos son las especies determinadas o las formas y propiedades originarias e inmutables de todos los cuerpos naturales, tanto inorgánicos como orgánicos, y también las fuerzas universales que se revelan de acuerdo con las leyes naturales. Así pues, estas ideas en conjunto se presentan en innumerables individuos y seres particulares, siendo a ellos lo que el original a la copia. La pluralidad de tales individuos es representable únicamente a través del tiempo y el espacio, ya que su nacer y perecer sólo lo es a través de la causalidad, en todas esas formas conocemos las distintas formas del principio de razón, que constituye el principio último de toda finitud de individuación, y la forma general de la representación tal y como se produce en el conocimiento del individuo como tal. La idea, en cambio, no entra dentro de aquel principio por eso no le conviene en la pluralidad ni el cambio. Mientras que los individuos en los que se presenta son innumerables, a la vez que nacen y perecen incesantemente, ella permanece inmutable siendo una y la misma, y el principio de razón carece de significado para ella. Al ser esa la forma bajo la que se haya todo el conocimiento del sujeto en cuanto conoce como individuo, las ideas en cuanto tales quedarán siempre fuerza de su esfera cognoscitiva. Por eso, si las ideas han de ser objeto del conocimiento, será solamente a condición de suprimir la individualidad del sujeto cognoscente. La explicación más próxima y detallada al respecto es lo que nos va a ocupar en primer lugar. Lo primero es hacer esta importante observación espero que en el libro anterior habré logrado suscitar la convicción de que lo que en la filosofía kantiana se llama cosa en sí y aparece como una doctrina tan importante, pero también oscura y paradójica en especial por la forma en que Kant la introdujo mediante una inferencia de lo fundamentado al fundamento, siendo considerada como una piedra de escándalo e incluso como la parte más débil de su filosofía, esa cosa en sí, digo, cuando se llega. A ella por el camino totalmente distinto que nosotros hemos recorrido, no resulta ser otra cosa más que la voluntad en la esfera amplia y determinada de ese concepto que hemos señalado. Espero además que, conforme a lo que se ha expuesto, no habrá reparo en reconocer que los grados determinados de objetivación de aquella voluntad que constituye el en sí del mundo, son lo que Platón denominó las ideas eternas o las formas inmutables que, reconocidas como el dogma más importante, pero a la vez más oscuro y paradójico de su teoría, han sido objeto de reflexión, disputa, burla y respeto de tantas mentes de tan diversa orientación a lo largo de siglos. Si para nosotros la voluntad es la cosa en sí y la idea la objetivación inmediata de aquella voluntad en un grado determinado, encontramos que la cosa en sí kantiana y la idea de Platón, que para él es el único, esas dos grandes oscuras paradojas de los dos máximos filósofos de Occidente, no. Son idénticas pero sí sumamente afines, distinguiéndose por una sola determinación. Con toda su consonancia y afinidad internas, ambas paradojas suenan muy diferentes debido a la extraordinaria diversidad individual de sus autores, razón por la cual ambas constituyen el mejor comentario una de otra, ya que se parecen a dos caminos muy distintos que conducen a un fin. Poco hace falta para aclarar esto. En efecto, lo que dice Kant es en esencia lo siguiente tiempo, espacio y causalidad no son determinaciones de la cosa en sí sino que pertenecen únicamente a su fenómeno, al no ser nada más que formas de nuestro conocimiento. Pero, dado que toda pluralidad y todo nacer y perecer sólo son posibles en virtud del tiempo, el espacio y la causalidad, se sigue que también aquellos pertenecen en exclusiva al fenómeno y en modo alguno a la cosa en sí. Mas, puesto que nuestro conocimiento está condicionado por aquellas formas, toda la experiencia es solamente conocimiento del fenómeno y no de la cosa en sí de ahí que sus leyes no tengan validez para ella. Lo dicho se extiende incluso a nuestro propio yo, al que sólo conocemos como fenómeno y no en lo que pueda ser en sí mismo. Este es, en el importante respecto que hemos examinado, el sentido y contenido de la doctrina kantiana. Pero Platón dice las cosas de este mundo que nuestros sentidos perciben no tienen un verdadero ser siempre devienen, pero nunca son sólo tienen un ser relativo, no existen en su conjunto más que ni a través de sus relaciones recíprocas de ahí que a su ser se lo pueda denominar igualmente un no ser. En consecuencia, tampoco son objeto de un verdadero conocimiento pues sólo de lo que es en y por sí mismo, y siempre de la misma manera, puede darse un conocimiento tal ellas, en cambio, no son más que el objeto de una opinión ocasionada por la sensación. Mientras estamos limitados a su percepción, nos asemejamos a hombres que estuvieran en una oscura caverna, atados tan firmemente que no pudieran siquiera volver la cabeza y, a la luz de un fuego que ardiera tras ellos, sólo vieran en un muro al frente las sombras de las cosas reales que van pasando entre ellos y el fuego, y tampoco verían unos de otros, e incluso cada uno de sí mismo, nada más que las sombras sobre aquel muro. Su sabiduría consistiría en predecir la sucesión de aquellas formas aprendida por experiencia. En cambio, lo único que se puede denominar verdaderamente existente porque siempre es pero nunca llega a ser ni perece, eso son los originales reales de aquellas sombras son las ideas eternas, las formas originarias de todas las cosas. A ellas no les corresponde ninguna pluralidad pues cada una es única en su esencia, ya que constituye el original del que son copias o sombras todas las cosas individuales y perecederas de la misma clase que se llaman igual que él. Tampoco les corresponde ningún nacer y perecer pues son verdaderamente existentes y nunca llegan a ser ni sucumben como las sombras evanescentes. En esas dos determinaciones negativas está contenido necesariamente el supuesto de que tiempo, espacio y causalidad no tienen para ellas significado ni validez, y que ellas no existen en estos. De ahí que únicamente de ellas se dé un verdadero conocimiento, ya que el objeto de este sólo puede ser aquello que existe siempre y en cualquier respecto o sea, en sí, no aquello que es pero a la vez no es, según se mire. Esta es la doctrina de Platón. Es manifiesto, y no precisa ulterior demostración, que el sentido interno de ambas doctrinas es el mismo, que ambas interpretan el mundo visible como un fenómeno que en sí es nulo y que sólo en virtud de lo que en él se expresa en una, la cosa en sí, en el otra, la idea tiene significado y realidad prestada, pero según ambas doctrinas, todas las formas de aquel fenómeno, aún las más universales y esenciales, son en todo ajenas a eso que existe verdaderamente. Kant, para negar esas formas, las formuló inmediatamente en expresiones abstractas y excluyó directamente de la cosa en sí el tiempo, el espacio y la causalidad, en cuanto meras formas del fenómeno. Platón, en cambio, no llegó hasta una expresión suprema y excluyó de sus ideas aquellas formas sólo de manera mediata, negando de las ideas lo que sólo en virtud de aquellas formas es posible la pluralidad de lo semejante, el nacer y el perecer. Pero para abundar más en ello quisiera ilustrar aquella curiosa e importante coincidencia por medio de un ejemplo. Ante nosotros se encuentra un animal lleno de vida. Platón dirá este animal no tiene una existencia verdadera sino sólo aparente, un continuo devenir, un ser relativo que puede llamarse igualmente no ser que ser. Verdaderamente existente lo es sólo la idea que se refleja en aquel animal, o el animal en sí mismo, que no depende de nada sino que existe ni por sí mismo, que no ha llegado a ser, no tiene término, sino que siempre es del mismo modo. En la medida en que en ese animal conozcamos su idea, es indiferente y carente de significado que tengamos ahora ante nosotros ese animal o su antepasado de hace miles de años, como también que esté aquí o en un país remoto, que se presente en esta u otra forma, posición o acción, y, por último, que sea este o cualquier otro individuo de su especie todo eso es irrelevante y pertenece únicamente al fenómeno sólo la idea del animal tiene verdadero ser y es objeto de conocimiento real. Así hablaría Platón. Kant diría más o menos este animal es un fenómeno en el tiempo, el espacio y la causalidad, los cuales son en su conjunto las condiciones a priori de la posibilidad de la experiencia que radican en nuestra facultad de conocer, y no determinaciones de la cosa en sí. Por eso este animal, tal y como lo percibimos en este tiempo determinado, en este lugar dado, como un individuo nacido e igualmente perecedero dentro de la conexión de la experiencia, es decir, de la cadena de causas y efectos, no es una cosa en sí sino un fenómeno que únicamente tiene validez en relación con nuestro conocimiento. Para conocerlo en lo que pueda ser en sí, por lo tanto independientemente de todas las determinaciones en el tiempo, el espacio y la causalidad, se precisaría otra clase de conocimiento distinta de la única que nos es posible, y que está mediada por los sentidos y el entendimiento. Para acercar aún más la expresión kantiana a la platónica, podríamos decir también tiempo, espacio y causalidad son aquella disposición de nuestro intelecto en virtud de la cual el único ser existente de cualquier especie se nos presenta como una multiplicidad de seres semejantes que nacen y perecen incesantemente, en sucesión infinita. La captación de las cosas por medio y conforme a la mencionada disposición es la inmanente en cambio, aquella que se hace consciente de la índole del asunto es la trascendental. Esta se obtiene inabstracto con la crítica de la razón pura pero excepcionalmente puede presentarse también de forma intuitiva. Esto último constituye mi añadido, que me esforzaré en aclarar a través del presente libro III. Si alguna vez se hubiera comprendido y captado la teoría de Kant, y si desde él se hubiera entendido a Platón, se habría reflexionado fiel y seriamente sobre el sentido interno y el contenido de las teorías de los dos grandes maestros, en vez de alardear con las expresiones artísticas del uno y parodiar el estilo del otro, no tendría que haber faltado quien hace tiempo hubiera descubierto en qué medida los dos grandes sabios coinciden, y el significado puro, el punto final de ambas teorías, es, a todos los efectos el mismo. Entonces, no solamente no se habría comparado constantemente a Platón con Leibniz, sobre el que su espíritu no reposaba en absoluto, o con otro conocido señor todavía vivo, como si se pretendiera burlarse de los manes del gran pensador de la antigüedad, sino que entonces se habría progresado mucho más o, más bien, no se habría retrocedido de una manera tan vergonzosa como se ha hecho en estos últimos 40 años entonces no nos habríamos dejado tomar el pelo hoy por este y mañana por aquel farsante, y el siglo XIX, que con tanta importancia se anunciaba en Alemania, no se habría inaugurado con las bufonadas filosóficas que se representaron sobre la tumba de Kant como hacían a veces. Los antiguos en los funerales de los suyos ante la justificada burla de las demás naciones, ya que tales cosas no casan con el serio y hasta rígido carácter alemán. Pero el verdadero público de los auténticos filósofos. Es tan exiguo, que hasta los discípulos que los comprenden se los traen los siglos con parquedad. Se atuvieron a las palabras, a expresiones como representaciones a priori, formas de la intuición y el pensamiento conocidas independientemente de la experiencia, conceptos originarios del entendimiento puro, etc. Y entonces se preguntaron si las ideas de Platón, que también debían ser conceptos originarios y además recuerdos de una intuición de las cosas verdaderamente existentes anterior a esta vida, ¿no serían acaso lo mismo que las formas kantianas de la intuición y el pensamiento que se hallan a priori en nuestra conciencia estas dos teorías totalmente heterogéneas, la kantiana de las formas que limitan el conocimiento del individuo al fenómeno, y la platónica de las ideas cuyo conocimiento. Precisamente niega de manera expresa esas formas, esas teorías diametralmente opuestas, por el hecho de asemejarse un poco en sus expresiones, fueron comparadas atentamente, se deliberó y discutió acerca de su uniformidad y al final se descubrió que no decían lo mismo, llegando a la conclusión de que la teoría de las ideas de Platón y la crítica de la razón pura de Kant no coincidían en nada. Pero ya basta en relación con esto. Según el examen que llevamos realizado, y pese a la concordancia interna entre Kant y Platón, y a la identidad del fin que imaginaron ambos o de la concepción del mundo que les impulsó y condujo a la fiosofía, para nosotros la idea y la cosa en sí no son estrictamente una y la misma cosa antes bien, para nosotros la idea es sólo la objetividad inmediata y, por ello, adecuada de la cosa en sí, que es la voluntad, pero la voluntad en cuanto no está aún objetivada, no se ha convertido en representación. Pues, según Kant, la cosa en sí debe estar libre de todas las formas dependientes del conocimiento en cuanto tal y según se mostrará en el apéndice no es más que un defecto de Kant el no haber contado entre esas formas, por delante de todas las demás, la de ser objeto para un sujeto, porque precisamente esta es la forma primera y más general de todo fenómeno, es decir, representación, por eso debería haber negado expresamente de la cosa en sí la condición de objeto, lo cual le habría preservado de aquella gran inconsecuencia tempranamente descubierta. En cambio, la idea platónica es necesariamente objeto, algo conocido, una representación, y precisamente por eso, aunque sólo por eso, distinta de la cosa en sí. Se ha despojado únicamente de las formas subordinadas del fenómeno que concebimos juntas bajo el principio de razón, o, más bien, no ha llegado a ingresar en ellas, pero ha mantenido la forma primera y más universal, la de la representación en general la de ser objeto para un sujeto. Las formas subordinadas a esta cuya expresión general es el principio de razón son las que multiplican la idea en individuos particulares y perecederos cuyo número es del todo indiferente en relación con ella. El principio de razón es, pues, la forma en que ingresa la idea al caer dentro del conocimiento del sujeto como individuo. La cosa individual que se manifiesta de acuerdo con el principio de razones, pues, una simple objetivación mediata de la cosa en sí que es la voluntad, encontrándose entre ambas la idea como la única objetividad inmediata de la voluntad, ya que ésta no ha asumido ninguna otra forma propia del conocimiento en cuanto tal más que la de la representación en general, es decir, la de ser objeto para un sujeto. Por eso también ella es la única posible objetividad adecuada de la voluntad o de la cosa en sí, es ella misma toda la cosa en sí, sólo que bajo la forma de la representación y aquí se encuentra la razón de la gran coincidencia entre Platón y Kant, aunque en el sentido más estricto no hablan de lo mismo. Pero las cosas individuales no son una objetividad adecuada de la voluntad, sino que ésta se encuentra aquí enturbiada. Por aquellas formas cuya expresión común es el principio de razón y que, no obstante, son condición del conocimiento posible al individuo en cuanto tal. Si se nos permitiera a partir de un supuesto imposible, no conoceríamos ya cosas individuales ni cambio ni pluralidad, sino que sólo captaríamos ideas, los grados de objetivación de aquella voluntad única, de la verdadera cosa en sí, en un conocimiento puro, y, por consiguiente, nuestro mundo sería un nuxtans, ello, en el supuesto de que en cuanto sujeto del conocer no fuéramos al mismo tiempo individuos, es decir, que nuestra intuición no estuviera mediada por un cuerpo de cuyas afecciones. Parte y que no es el mismo sino querer concreto, objetividad de la voluntad, objeto entre objetos, y en cuanto tal, al entrar en la conciencia cognoscente, sólo puede hacerlo en las formas del principio de razón, por lo que presupone ya e introduce el tiempo y todas las demás formas que aquel principio expresa. El tiempo es solamente la visión fragmentaria y disgregada que tiene un ser individual de las ideas, las cuales están fuera del tiempo y son, por lo tanto, eternas por eso dice Platón que el tiempo es la imagen movida de la eternidad. Dado que los individuos no tienen más conocimiento que el sometido al principio de razón y esta forma excluye el conocimiento de las ideas, resulta cierto que, de ser posible que nos elevemos del conocimiento de las cosas individuales al de las ideas, eso sólo puede suceder operándose en el sujeto una transformación correspondiente y análoga al gran cambio que se da en la naturaleza del objeto, y en virtud de la cual el sujeto, en la medida en que conoce una idea, deja de ser individuo. Del libro anterior hemos de recordar que el conocimiento en general pertenece a la objetivación de la voluntad en sus grados superiores, y la sensibilidad, los nervios y el cerebro, como las demás partes. Del ser orgánico, son mera expresión de la voluntad en ese grado de su objetividad, de ahí que la representación que nace con ellos esté destinada a su servicio, como un medio para la consecución de los complicados fines que aquí tiene, para la conservación de un ser que posee múltiples necesidades. Así pues, originariamente y en su esencia el conocimiento es totalmente sumiso a la voluntad, y así como el objeto inmediato que se convierte en su punto de partida mediante la aplicación de la ley de causalidad no es más que voluntad objetivada, también todo conocimiento que sigue el principio de razón permanece en un relación más o menos cercana con la voluntad. Pues el individuo encuentra que su cuerpo es un objeto entre objetos, y que aquel tiene con todos estos múltiples conexiones y relaciones según el principio de razón, así que siempre reduce la consideración de los mismos, por un camino más o menos largo, a su cuerpo, es decir, a su voluntad. Dado que es el principio de razón el que pone los objetos en esa relación con el cuerpo y así con la voluntad, el conocimiento al servicio de ésta se esforzará exclusivamente por conocer de los objetos precisamente las conexiones establecidas por el principio de razón, así que se ocupará de sus múltiples relaciones en el espacio, el tiempo y la causalidad. Pues sólo en virtud de ellas el objeto le resulta al individuo interesante, es decir, tiene una relación con la voluntad. De ahí que el conocimiento al servicio de la voluntad no conozca de los objetos más que sus relaciones y no sepa de ellos más que en la medida en que existen en este momento, en este lugar, en estas circunstancias, por estas causas y con estos efectos, en una palabra, en cuanto cosas individuales y si se suprimieran todas esas relaciones desaparecerían también los objetos, precisamente porque nada conocía de ellos en otros respectos. No podemos ocultar que lo que las ciencias estudian en las cosas no es en esencia más que todo aquello sus relaciones, su situación temporal y espacial, las causas de los cambios naturales, la comparación de las formas, los motivos de los acontecimientos es decir, puras relaciones. Lo único que las distingue del conocimiento común es su forma el carácter sistemático, la facilitación del conocimiento mediante el compendio de todo lo individual, a través de la subordinación de los conceptos en lo general, y la compleción que así consigue. Toda relación tiene una existencia meramente relativa por ejemplo, todo ser en el tiempo es también un no ser pues el tiempo es solamente aquello en virtud de lo cual a una misma cosa le pueden convenir determinaciones opuestas de ahí que todo fenómeno en el tiempo a la vez no sea pues lo que separa su comienzo de su fin es solamente tiempo, algo esencialmente evanescente, inestable y relativo, denominado aquí duración. Mas el tiempo es la forma más general de todos los objetos del conocimiento al servicio de la voluntad y el prototipo de las restantes formas de éste. Por lo regular, el conocimiento permanece siempre sometido al servicio de la voluntad tal y como surgió para él y, por así decirlo, ha brotado de la voluntad como la cabeza del tronco. En los animales esa servidumbre del conocimiento a la voluntad no se puede suprimir nunca. En los hombres esa supresión aparece solamente como excepción, según examinaremos enseguida más de cerca. Esa diferencia entre el hombre y el animal se expresa exteriormente en la distinta relación entre la cabeza y el tronco. En los animales inferiores ambos están totalmente unidos en todos la cabeza está dirigida hacia el suelo, donde se encuentran los objetos de la voluntad incluso en los animales superiores la cabeza y el tronco se hallan mucho más unificados que en el hombre, cuya cabeza aparece libremente posada en el tronco, soportada por el hino a su servicio. Este privilegio humano lo representa en su mayor grado el Apolo de Belvedere la cabeza del dios de las musas, mirando ampliamente a su alrededor, se encuentra tan libre sobre los hombros que parece arrancada del cuerpo y no sometida ya a la preocupación por él. El tránsito posible pero excepcional desde el conocimiento común de las cosas individuales al conocimiento de las ideas se produce repentinamente, cuando el conocimiento se desprende de la servidumbre de la voluntad y del sujeto deja así de ser un mero individuo y se convierte en un puro y desinteresado sujeto del conocimiento, el cual no se ocupa ya de las relaciones conforme al principio de razón, sino que descansa en la fija contemplación del objeto que se le ofrece, fuera de su conexión con cualquier otro, quedando absorbido por ella. Para aclarar esto, se necesita de forma inexcusable una detenida discusión, aunque existe el riesgo de que resulte extraña hasta que, una vez compendiado en su totalidad el pensamiento que se transmite en este escrito, la extrañeza se disipe por sí misma. Cuando un sujeto, elevado por la fuerza del espíritu, abandona la forma habitual de considerar las cosas, dejando de ocuparse únicamente de sus relaciones recíprocas cuyo fin último es siempre la relación con la propia voluntad guiado por las formas del principio de razón, es decir, cuando no considera ya el dónde, cuándo, por qué y para qué de las cosas sino única y exclusivamente el qué, cuando su conciencia no se interesa tampoco por el pensamiento abstracto, por los conceptos de la razón. Sino que, en lugar de todo eso, entrega a la intuición todo el poder de su espíritu, se sumerge totalmente en ella y llena toda su conciencia con la tranquila contemplación del objeto natural que en ese momento se presenta, sea un paisaje, un árbol, una roca, un edificio o cualquier otra cosa, y así, utilizando una expresión muy significativa, se pierde completamente en ese objeto, es decir, olvida su individualidad su voluntad, y queda únicamente como puro sujeto, como claro espejo del objeto. De modo que es como si sólo existiera el objeto sin nadie que lo percibiera y no se puede ya separar al que intuye de la intuición sino que ambos se han hecho una misma cosa, ya que toda la conciencia está totalmente llena y ocupada por una sola imagen intuitiva, cuando de este modo el objeto está separado de toda relación con algo fuera de él y el sujeto de toda relación con la voluntad, entonces lo así conocido no es ya la cosa individual en cuanto tal sino la idea, la forma eterna, la objetividad inmediata de la voluntad en ese grado y precisamente por eso, el que está sumido en esta intuición no es ya un individuo, pues el individuo se ha perdido en ella es un puro, involuntario, exento de dolor e intemporal sujeto de conocimiento. ¿Esto qué? Por ahora llama tanto la atención y de lo que bien sé que confirma la sentencia procedente de Thomas Paine, du sublime uridicul ilene y a quumpa se irá haciendo cada vez más claro y menos extraño con las explicaciones siguientes. Eso era también lo que Spinoza tenía en mente cuando escribió Mensa eterna est, o Atenus res suba eternitatis especie concipitez. V, pro, esc. En tal contemplación. La cosa individual se convierte de un golpe en idea de su especie, y el individuo que intuye, en puro sujeto de conocimiento. El individuo como tal conoce sólo cosas particulares, el sujeto puro de conocimiento, solamente ideas. Pues el individuo es el sujeto del conocer en su relación con un determinado fenómeno particular de la voluntad, y está a su servicio. Ese fenómeno particular de la voluntad está sometido en cuanto tal al principio de razón en todas sus formas de ahí que todo conocimiento que se refiera a aquel se rija por el principio de razón, y a efectos de la voluntad no sirva ningún conocimiento más que éste, que nunca tiene sino relaciones por objeto. El individuo cognoscente en cuanto tal y la cosa particular por el conocida están siempre en alguna parte, en algún momento y son miembros de la cadena de causas y efectos. El puro sujeto del conocimiento y su correlato, la idea, han salido de todas aquellas formas del principio de razón. El tiempo, el lugar, el individuo que conoce y el que es conocido, no tienen para ello significado alguno. Solamente en la medida en que, según sea descrito, un individuo cognoscente se convierte en sujeto puro del conocer y el objeto considerado se eleva a idea, aparece puro y en su totalidad el mundo como representación y se produce la completa objetivación de la voluntad, ya que sólo la idea es su objetividad adecuada. Esta encierra en sí el sujeto y el objeto de igual modo, ya que ellos son su única forma en ella ambos mantienen el equilibrio y así como el objeto no es aquí más que la representación del sujeto, también éste, al quedar totalmente absorbido por el objeto intuido, se ha convertido en el objeto mismo, ya que la conciencia toda no es sino su más clara imagen. Esta conciencia constituye propiamente todo el mundo como representación, teniendo en cuenta que a través de ella van pasando en serie todas las ideas o grados de objetividad de la voluntad. Las cosas individuales de todas las épocas y lugares no son más que las ideas multiplicadas por el principio de razón la forma del conocimiento de los individuos en cuantos tales y, con ello, empañadas en su pura objetividad. Así como al surgir la idea en ella no se pueden ya distinguir el sujeto y el objeto, porque sólo en la medida en que ambos se llenan y compenetran mutuamente resurge la idea, la adecuada objetividad de la voluntad, el verdadero mundo como representación, así tampoco se diferencian en cuanto cosa en sí el individuo que aquí conoce y el conocido. Pues, prescindiendo de aquel mundo como representación, no queda nada más que el mundo como voluntad. La voluntad es el en sí de la idea que la objetiva perfectamente, es también el en sí de la cosa individual y del individuo que la conoce, los cuales la objetivan imperfectamente. En cuanto voluntad, fuera de la representación y todas sus formas, es una y la misma en el objeto contemplado y en el individuo que, elevándose en esa contemplación, se hace consciente de sí mismo como sujeto puro. De ahí que ambos no sean diferentes en sí mismos pues en sí son la voluntad que aquí se conoce a sí misma, y la pluralidad y diversidad sólo existen en cuanto modo y manera en que se produce ese conocimiento, es decir, que no existen más que en el fenómeno y en virtud de su forma el principio de razón. Así como sin el objeto o sin la representación yo no soy sujeto cognoscente sino mera voluntad ciega, sin mí, sin el sujeto del conocer, la cosa conocida no es tampoco objeto sino simple voluntad, afán ciego. En sí misma, es decir, fuera de la representación, esa voluntad es idéntica a la mía. Solamente en el mundo como representación, cuya forma es como mínimo la de sujeto y objeto, nos distanciamos como individuo cognoscente y conocido. Tan pronto como se ha suprimido el conocer, el mundo como representación, no queda más que mera voluntad, afán ciego. El hecho de cobrar objetividad y convertirse en representación supone de un golpe el sujeto y el objeto pero el que esa objetividad sea una pura, perfecta y adecuada objetividad de la voluntad, supone el objeto como idea, libre de las formas del principio de razón, y el sujeto como puro sujeto del conocimiento, libre de la individualidad y la servidumbre de la voluntad. Quien, conforme a lo dicho, se ha absorbido y perdido en la intuición de la naturaleza hasta el punto de no existir ya más que como puro sujeto cognoscente, se percata inmediatamente de que él es en cuanto tal la condición, el soporte del mundo y de toda existencia objetiva, ya que ésta se presenta a partir de entonces como dependiente de la suya. Así pues, él implica a la naturaleza en sí mismo de modo que la siente como un accidente de su ser. En ese sentido dice Byron. Arenat the mountains, waves and skies, apart of me and of my soul, a sea of them. Pero cómo podría quien eso siente, considerarse a sí mismo como absolutamente perecedero por oposición a la naturaleza imperecedera. Antes bien, le conmoverá la conciencia de lo que dice el Upanishad del Veda e Omnes Creatura e Intoutame Gosum, et Praeterme Alliudens Non Stout Necat, y. Para comprender en mayor profundidad la esencia del mundo, es requisito indispensable que lleguemos a distinguir la voluntad como cosa en sí de su objetividad adecuada, y luego los diferentes grados de claridad y perfección en los que surge, es decir, las ideas mismas del mero fenómeno de las ideas en las formas del principio de razón, esa parcial forma de conocimiento de los individuos. Entonces estaremos de acuerdo con Platón cuando sólo atribuye verdadero ser a las ideas, mientras que a las cosas en el espacio y el tiempo, ese mundo real para el individuo, no les reconoce más que una existencia aparente y onírica. Entonces entenderemos cómo una y la misma idea se revela en tantos fenómenos y ofrece su esencia a los individuos sólo de forma fragmentaria, un aspecto tras otro. Entonces también distinguiremos la idea del modo en que cae su fenómeno bajo la observación del individuo, reconociendo aquella como esencial y éste como accidental. Quisiera examinar esto con ejemplos, primero los más simples y luego los de mayor significación. Cuando se levantan nubes, las figuras que forman no son esenciales a ellas sino indiferentes pero el hecho de que, al ser vapor elástico, el viento las comprima, las empuje, las ensanche y las desgarre, eso constituye su naturaleza, la esencia de las fuerzas que se objetivan en ellas, la idea las eventuales figuras existen sólo para el observador individual. Al arroyo que desciende por encima de las piedras, los remolinos, las olas y las formaciones de espuma que deja verle son indiferentes y accidentales el que siga la gravedad y se comporte como un líquido no elástico, totalmente móvil, informe y transparente esa es su esencia, eso es, cuando se lo conoce intuitivamente, la idea aquellas formaciones sólo existen para nosotros en cuanto conocemos como individuos. El hielo de la ventana se forma según las leyes de la cristalización, las cuales revelan la esencia de la ley natural que aquí surge y representan la idea, pero los árboles y flores que forma son accidentales y sólo existen para nosotros. Lo que en las nubes, el arroyo y el hielo se manifiesta es la más débil resonancia de aquella voluntad, que surge más perfecta en la planta, aún más en el animal y en su mayor perfección en el hombre. Pero solamente lo esencial de todos aquellos grados de objetivación constituye la idea en cambio, su despliegue, al disgregarse en múltiples y variados fenómenos dentro de las formas del principio de razón, es accidental a la idea, se encuentra únicamente en la forma cognoscitiva del individuo y sólo para él tiene realidad. Lo mismo vale necesariamente del despliegue de aquella idea que constituye. La más perfecta objetividad de la voluntad por consiguiente, la historia del género humano, el amontonamiento de los sucesos, el cambio de los tiempos, las variadas formas de vida humana en los distintos países y siglos, todo eso es solamente la forma accidental del fenómeno de la idea, no le pertenece a ella misma, única en la que radica la adecuada objetividad de la voluntad, sino únicamente al fenómeno, que cae dentro del conocimiento del individuo y es tan ajeno, no, accidental e indiferente a la idea misma como a las nubes las figuras que representan, al arroyo sus remolinos y figuras espumosas, y al hielo sus árboles y flores. Para quien haya captado bien esto y sepa distinguir la voluntad de la idea y ésta de su fenómeno, los acontecimientos del mundo sólo tendrán significado en la medida en que sean las letras en las que se puede leer la idea del hombre, pero no en y por sí mismos. No creerá con el vulgo que el tiempo traiga algo realmente nuevo e importante, que a través de él o en él llegue a la existencia algo propiamente real, o que el mismo en cuanto totalidad tenga principio y fin, plan y desarrollo, o que acaso su finalidad última sea la perfección máxima según su concepto de la última generación, que vivirá treinta años. Por eso no establecerá con Homero todo un Olimpo lleno de dioses para regir aquellos acontecimientos temporales, ni tomará con a Asia en las figuras de las nubes por seres individuales, porque, como se dijo, ambas cosas tienen el mismo significado en relación con la idea que ahí se manifiesta. En las variadas formas de la vida humana y el incesante cambio de los acontecimientos no contemplará como permanente y esencial más que la idea en la que la voluntad de vivir tiene su más perfecta objetividad, y que muestra sus distintos aspectos en las cualidades, pasiones, errores y méritos del género humano, en el interés personal, odio, amor, miedo, audacia, imprudencia, torpeza, ingenio, genialidad, etc., todo lo cual, convergiendo y cuajando en miles de formas individuos, representa la historia del mundo a grande y pequeña escala, en la que da igual si lo que está en juego son nueces o coronas. Finalmente, descubrirá que en el mundo. Ocurre como en los dramas de Gottsi, en todos los cuales aparecen siempre los mismos personajes con igual propósito y destino los motivos y acontecimientos son en cada obra distintos, pero el espíritu de los acontecimientos es el mismo los personajes de una obra no saben nada de los acontecimientos de la otra, en la cual, sin embargo, ellos mismos actuaron de ahí que, a pesar de todas las experiencias de la obra anterior, Pantaleón no se haya vuelto más hábil o desprendido, ni Tartaglia más escrupuloso, ni Brigueya más valiente ni Colombina más decente. Suponiendo que por una vez nos fuera permitida una clara mirada en el reino de la posibilidad y por toda la cadena de las causas y efectos, apareciera el espíritu de la Tierra y nos mostrara en una imagen los más eximios individuos, maestros del mundo y héroes que el azar ha destruido antes de rendir efecto, luego, los grandes acontecimientos que habrían cambiado el mundo y generado periodos de máxima cultura e ilustración que, sin embargo fueron frenados por la casualidad más ciega, por el azar más insignificante, por último, las magníficas fuerzas de grandes individuos que habrían fecundado épocas enteras y que, desviados por el error o la pasión, o bien obligados por la necesidad, las desperdiciaron inútilmente en objetos indignos y estériles, cuando no las dilapidaron sin dificultad veríamos todo esto, nos estremeceríamos y lamentaríamos de los tesoros perdidos de épocas enteras. Pero el espíritu de la Tierra se reiría diciendo la fuente de la que emanan los individuos y sus fuerzas es inagotable y eterna, como el tiempo y el espacio pues aquellos, al igual que estas formas de todo fenómeno, son sólo fenómeno, visibilidad de la voluntad. Ninguna medida finita puede agotar aquella fuente infinita por eso cada acontecimiento u obra asfixiados en su germen siguen teniendo abierta una infinitud para retornar. En este mundo del fenómeno no es posible una verdadera pérdida ni ganancia. Sólo la voluntad existe ella, la cosa en sí, ella, la fuente de todos aquellos fenómenos. Su autoconocimiento, y la afirmación o negación que decida a partir de él, constituyen el único acontecimiento en sí. La historia sigue el hilo de los acontecimientos es pragmática en cuanto los deduce de la ley de motivación, que es la ley que determina la manifestación de la voluntad cuando se haya iluminada por el conocimiento. En los grados inferiores de su objetividad, en los que aún actúa sin conocimiento, la ciencia natural examina en cuanto etiología las leyes de los cambios de sus fenómenos y en cuanto morfología, el elemento permanente de los mismos, este tema, casi infinito, se hace más fácil con la ayuda de los conceptos, reuniéndolo general y deduciendo de ello lo particular. Finalmente, la matemática estudia las meras formas en las que las ideas aparecen disgregadas en una pluralidad para el conocimiento del sujeto como individuo, es decir, el tiempo y el espacio. Todas ellas, que reciben el nombre común de ciencia, siguen el principio de razón en sus distintas formas y su tema sigue siendo el fenómeno, sus leyes, su conexión y las relaciones que de ahí nacen. Pero ¿qué clase de conocimiento considera lo único que es verdaderamente esencial en el mundo y existe al margen e independientemente de toda relación, el verdadero contenido de sus fenómenos que no está sometido al cambio y cuyo conocimiento es por tanto igualmente verdadero en todo tiempo, en una palabra las ideas, que son la objetividad inmediata y adecuada de la cosa en sí, de la voluntad? Es el arte la obra del genio. El arte reproduce las ideas eternas captadas en la pura contemplación, lo esencial y permanente de todos los fenómenos del mundo, y según sea la materia en la que las reproduce, será arte plástica, poesía o música. Su único origen es el conocimiento de las ideas, su único fin, la comunicación de ese conocimiento. Mientras que la ciencia, al seguir la continua corriente de razones y consecuencias en sus cuatro formas, con cada objetivo que consigue es remitida a otro sin que pueda nunca alcanzar un fin último ni una completa satisfacción, del mismo modo que no podemos alcanzar andando el punto donde las nubes tocan el horizonte, el arte, por el contrario, alcanza siempre su fin. Pues arranca el objeto de su contemplación fuera de la corriente del curso mundano y lo tiene aislado ante sí y ese objeto individual, que era una parte diminuta de aquella corriente, se convierte en un representante del todo, en un equivalente de los infinitos que hay en el espacio y el tiempo por eso se queda en ese ser individual la rueda del tiempo separa las relaciones desaparecen sólo lo esencial, la idea, es su objeto. De ahí que podamos calificar el arte como la forma de considerar las cosas independientemente del principio de razón, en oposición a la consideración que sigue directamente ese principio, y que constituye la vía de la experiencia y la ciencia. Esta última forma de consideración es comparable a una línea horizontal infinita, la primera, a la línea perpendicular que la acorta en cualquier punto. La que sigue el principio de razón es la forma de consideración racional, única que vale y sirve de ayuda en la vida práctica y en la ciencia la que aparta la vista del contenido de aquel principio es la forma de consideración genial, única que vale y sirve de ayuda en el arte. La primera es la de Aristóteles, la segunda es, en su conjunto, la de Platón. La primera se asemeja a la violenta tempestad que avanza sin comienzo ni fin, doblando, moviendo y arrastrándolo todo consigo, la segunda, al tranquilo rayo de sol que atraviesa esa tempestad sin ser alterado por ella. La primera es como las innumerables gotas de la cascada, que cambian siempre sin descansar un solo instante la segunda, al arco iris que reposa apaciblemente sobre ese alborotado barullo. Sólo a través de esa contemplación pura que queda totalmente absorbida en el objeto son captadas las ideas, y la esencia del genio consiste precisamente en la preponderante capacidad para tal contemplación y, dado que ésta consigue un total olvido de la propia persona y sus relaciones, la genialidad no es sino la más perfecta objetividad, es decir, la dirección objetiva del espíritu, opuesta a la subjetiva, que se encamina a la propia persona, es decir, a la voluntad. Por consiguiente, la genialidad es la capacidad de comportarse de forma puramente intuitiva, perderse en la intuición y sustraer el conocimiento, que en su origen existe sólo para servir a la voluntad, a esa servidumbre, es decir, perder totalmente de vista su interés, su querer y sus fines, y luego desprenderse totalmente por un tiempo de la propia personalidad, para quedar como puro sujeto cognoscente, claro ojo del mundo y ello, no instantáneamente sino de forma tan sostenida y con tanto discernimiento como sea necesario para reproducirlo captado a través de un arte reflexivo y fijar en pensamientos verdaderos lo que está suspendido en el fluctuante fenómeno. Es como si para qué. Surgiera el genio en un individuo, en el tuviera que recaer una medida de fuerza cognoscitiva que superase ampliamente la requerida para el servicio de una voluntad individual, ese exceso de conocimiento que queda libre se convierte entonces en sujeto depurado de voluntad, en claro espejo de la esencia del mundo. Así se explica la vivacidad, rayana en la inquietud, de los individuos geniales, ya que el presente raras veces les puede satisfacer porque no llena su conciencia eso les otorga aquella incansable aplicación, aquella incesante búsqueda de lo nuevo y de la consideración de objetos dignos, y luego también el anhelo, casi nunca satisfecho, de seres semejantes a ellos, que estén a su altura, con los que comunicarse, mientras que el vulgar hijo de la tierra, totalmente lleno y satisfecho con él. Vulgar presente, queda absorbido por él y luego haya por todas partes a sus iguales, encontrando aquella especial comodidad en la vida diaria que le es negada al genio. Se ha reconocido como un componente esencial de la genialidad la fantasía, e incluso a veces se las ha considerado idénticas lo primero, con razón, lo segundo, sin ella. Los objetos del genio en cuanto tal son las ideas eternas, las persistentes formas esenciales del mundo y de todos sus fenómenos, pero la idea es necesariamente intuitiva y no abstracta, por esa razón, el conocimiento del genio estaría limitado a las ideas de los objetos realmente presentes a su persona y dependería del encadenamiento de las circunstancias que le condujeran a ellas, si no fuera porque la fantasta amplía su horizonte mucho más allá de la realidad de su experiencia personal. Poniéndole en situación de, a partir de lo poco que llega a su percepción real, construir todo lo demás, y permitiendo que pasen ante él casi todas las imágenes posibles de la vida. Además, los objetos reales son casi siempre simples ejemplares sumamente defectuosos de las ideas que en ellos se representan por eso el genio necesita la fantasía para ver en las cosas no lo que la naturaleza ha producido realmente en ellas, sino lo que se esforzaba por producir, aunque no lo llevó a cabo debido a la lucha entre sus formas mencionada en el libro anterior. Volveremos sobre esto más adelante, cuando examinemos la escultura. Así pues, la fantasía amplía el horizonte del genio, tanto cualitativa como cuantitativamente, más allá de los objetos que se presentan en la realidad a su persona. Por esa razón, una inusual fuerza de la fantasía es compañera e incluso condición de la genialidad. Pero aquella no es evidencia de ésta, antes bien, incluso los hombres que tienen muy poco de genios pueden poseer mucha fantasía. Pues así como se puede considerar un objeto real de dos formas opuestas de manera puramente objetiva, genial y captando su idea, o bien de forma vulgar, sólo en sus relaciones con otros objetos y con la propia voluntad según el principio de razón, también podemos intuir una imagen de la fantasía de dos maneras considerada del primer modo, es un medio para el conocimiento de la idea que la obra de arte comunica en el segundo caso, la imagen de la fantasía se emplea para construir castillos en el aire que agradan, engañan momentáneamente y deleitan el egoísmo y el propio capricho, en tal caso, sólo se pueden conocer las relaciones de las imágenes asociadas. El que practica ese juego es un fantasioso fácilmente mezclará las imágenes con las que se deleita a solas con la realidad, y de este modo se hará inútil para ésta quizá pondrá por escrito los juegos de prestidigitación de su fantasía como hacen las novelas vulgares de todos los géneros que distraen a sus iguales y al gran público, ya que los lectores sueñan que se encuentran en el lugar del héroe y hallan entonces la exposición muy íntima. El hombre vulgar, esa mercancía de la naturaleza como las que ésta produce por miles a diario, no es capaz de una consideración desinteresada en todos los sentidos, que es lo que constituye la verdadera contemplación, o al menos no de forma sostenida él sólo puede dirigir su atención a las cosas. En la medida en que tengan alguna relación, aunque sea muy mediata, con su voluntad. Dado que en este respecto, que no requiere más que el conocimiento de las relaciones, el concepto abstracto de las cosas es suficiente y la mayoría de las veces más idóneo, el hombre vulgar no permanece mucho tiempo en la intuición, así que no clava mucho su mirada en un objeto, sino que en todo lo que se le ofrece busca rápidamente el concepto bajo el que incluirlo como busca la silla el perezoso, sin interesarse por nada más. Por eso lo despacha todo tan rápido las obras de arte, los objetos bellos de la naturaleza y los aspectos importantes de la vida en todas sus escenas. Pero no se detiene en la vida no busca más que su camino y, en todo caso, cualquier cosa que en alguna ocasión pudiera convertirse en su camino, es decir, notas topográficas en el más amplio sentido no pierde el tiempo examinando la vida misma en cuanto tal. Por el contrario, el hombre genial, cuya fuerza cognoscitiva, debido a su exceso, se libera del servicio de la voluntad durante una parte de su vida, se detiene en la consideración de la vida misma aspirando a conocer la idea de cada cosa y no sus relaciones con otras cosas con ello, desatiende con frecuencia la consideración de su propio camino en la vida, por lo que la mayoría de las veces lo recorre con bastante torpeza. Mientras que para el hombre vulgar su facultad cognoscitiva es la linterna que alumbra su camino, para el genial la suya es el sol que le hace patente el mundo. Estas dos formas tan diferentes de ver la vida se hacen pronto visibles incluso desde fuera. El hombre en el que vive y actúa el genio se distingue fácilmente por su mirada que, a la vez viva y firme, lleva el carácter de la contemplación, así lo podemos ver en las imágenes de las pocas cabezas geniales que la naturaleza ha producido de vez en cuando entre incontables millones en cambio, en la mirada de los otros, cuando no es, como la mayoría de las veces, inexpresiva e insípida, se hace fácilmente visible el verdadero opuesto de la contemplación el acecho. Por consiguiente, la expresión genial de una cabeza consiste en que en ella es visible una clara preponderancia del conocimiento sobre el querer, por lo que en ella se expresa también un conocimiento sin referencia ninguna al querer, es decir, un conocimiento puro. En cambio, en las cabezas. Normal es la expresión del querer es predominante, y se ve que el conocimiento no se pone en marcha más que a instancias del querer, así que está siempre dirigido a los motivos. Puesto que el conocimiento genial o de las ideas es aquel que no sigue el principio de razón, mientras que el que lo sigue proporciona prudencia y racionalidad en la vida dando también lugar a las ciencias, los individuos geniales adolecen de las carencias que lleva consigo el descuido de esta última forma de conocimiento. Sin embargo, aquí hay que observar la siguiente restricción que lo que voy a alegar a este respecto sólo les afecta en la medida y durante el tiempo en que están inmersos en la forma de conocimiento genial, lo cual en modo alguno ocurre a cada instante de su vida, porque el enorme aunque espontáneo esfuerzo que se requiere para una captación de las ideas libre de la voluntad vuelve a relajarse necesariamente y tiene grandes intervalos de tiempo en los que tales individuos se asemejan bastante a los hombres vulgares, tanto en ventajas como en carencias. Por eso desde siempre se ha considerado la actuación del genio como una inspiración y hasta, como el propio nombre indica, como la actuación de un ser sobrehumano distinto del individuo, que sólo periódicamente toma posesión de él. El rechazo que sienten los individuos geniales a dirigir la atención al contenido del principio de razón, se muestra en primer lugar respecto de la razón del ser, como antipatía por las matemáticas pues su consideración se dirige a las formas más generales del fenómeno, el espacio y el tiempo, que no son más que formas del principio de razón, por lo que es plenamente contraria a aquella consideración que investiga sólo el contenido del fenómeno, la idea que en él se expresa, prescindiendo de toda relación. Además, al genio le repugnará el tratamiento lógico de la matemática porque, obstaculizando la verdadera comprensión, no satisface, sino que ofrece un mero encadenamiento de inferencia según el principio de razón del conocer y requiere todas las fuerzas del espíritu, sobre todo la memoria, a fin de tener presentes siempre las primeras premisas en las que se basa. También la experiencia confirma que los grandes genios del arte no tienen capacidad para las matemáticas nunca un hombre destacó mucho al mismo tiempo en ambos. Alfieri cuenta que ni siquiera pudo entender nunca el cuarto teorema de Euclides. A Goethe le reprocharon su falta de conocimiento matemático suficiente los que se opusieron, sin entenderla, a su teoría de los colores sin embargo, allí, donde no se trataba de cálculos y medidas según datos hipotéticos sino de un inmediato conocimiento de la causa y el efecto por parte del entendimiento, ese reproche fue tan transversal y fuera de lugar que con él pusieron de manifiesto su completa falta de juicio, al igual que con todas sus demás sentencias alomidas. El que aún hoy, casi medio siglo después de aparecer la teoría de los colores de Goethe, incluso en Alemania las patrañas newtonianas continúen imperturbables en posesión de las cátedras y se siga hablando con total seriedad de las siete luces homogéneas y su distinta refrangibilidad, eso se contará un día entre los grandes rasgos intelectuales de la humanidad en general y de los alemanes en particular. La razón indicada explica también el conocido hecho de que, a la inversa, los matemáticos destacados tengan poca sensibilidad para las obras de las bellas artes, lo que se expresa de forma especialmente cándida en la anécdota de aquel matemático francés que, tras leer la Ifigenia de Erasín, preguntó encogiéndose de hombros que se la apruebe. Puesto que además lo que, constituye la prudencia es la aguda captación de las relaciones según la ley de causalidad y motivación pero el conocimiento genial no está dirigido a relaciones, un hombre prudente, en tanto y mientras lo sea, no será genial, y un hombre genial, en tanto y mientras lo sea, no será prudente. Finalmente, el conocimiento intuitivo en general, en cuyo dominio se halla la idea, se opone diametralmente al racional o abstracto, guiado por el principio de razón. Como es sabido, raramente se encuentra la gran genialidad emparejada con una racionalidad predominante, antes bien, por el contrario, los individuos geniales se hallan con frecuencia sometidos a violentos afectos y pasiones irracionales. Sin embargo, la razón de ello no es la debilidad de la razón sino por una parte la inusual energía del fenómeno de la voluntad que es el individuo genial y que se manifiesta en la vehemencia de todos los actos de voluntad, por otra parte, el predominio del conocimiento intuitivo de los sentidos y el entendimiento sobre el abstracto y, en consecuencia, la clara orientación a lo intuitivo, cuya impresión, sumamente enérgica en estos individuos, eclipsa hasta tal punto los incoloros conceptos que el obrar no es ya guiado por estos sino por aquel, con lo que se vuelve irracional por lo tanto, la impresión del presente es en ellos. Muy poderosa y los arrastra a la irreflexión, el afecto y la pasión. También por eso, y porque su conocimiento sea emancipado en parte del servicio de la voluntad, en la conversación no pensarán tanto en la persona con la que hablan como en el tema, el cual tienen vivamente presente de ahí que juzguen o cuenten las cosas con demasiada objetividad para sus intereses, que no callen lo que el hombre prudente callaría, etc. Finalmente, tienden al monólogo y en general pueden mostrar muchas debilidades que les aproximan realmente a la locura. Con frecuencia se ha observado que la genialidad y la locura tienen una cara en la que se limitan mutuamente y hasta se transforman una en otra, e incluso se ha llamado a la inspiración poética una clase de locura amabilis insania la denomina Horacio O. 3, y benévola locura Willand, en la introducción a Louverran. Incluso Aristóteles debió decir, según la cita de Seneca de Trancu. Animi, nuium magnum ingenium sine mistura de mentiae fuit. Platón, en el mito de la caverna antes citado de República, lo expresa diciendo aquellos que fuera de la caverna han contemplado la verdadera luz del sol y las cosas realmente existentes las ideas, ya no pueden volver a ver en la caverna porque sus ojos se han desacostumbrado a la oscuridad, ya no conocen bien las sombras de allá abajo y, en consecuencia, sus equivocaciones son objeto de las burlas de los demás, que nunca ascendieron de esa caverna y esas sombras. También dice directamente en el Fédro P. Que no puede existir un auténtico poeta sin una cierta demencia, e incluso P. Que todo el que conoce las ideas eternas en las cosas efímeras parece un loco. También Cicerón aduce negatenim, sine furore, democritus, que muam poetam magnum esipose, uoda e idem dicit plato de divin. Y. Por último, dice Pope. Great which to madness you are in iralaid. And the impartitions do their bounds divide. Especialmente ilustrativo es a este respecto el toruato taso de Goethe, en el que no sólo se nos pone a la vista el sufrimiento y esencial martirio del genio en cuanto tal, sino también su constante tránsito a la locura. Finalmente, el hecho del contacto inmediato entre genialidad y locura se confirma, por un lado, en las biografías de hombres sumamente geniales, por ejemplo, Rouseau, Byron y Alfieri, y en las anécdotas de la vida de otros, por otro lado, he de mencionar que en mis frecuentes visitas a los manicomios he encontrado sujetos particulares de gran talento, cuya genialidad se entreveía a través de la locura, aunque ésta mantenía un total predominio. Eso no se puede atribuir a la casualidad, ya que, por un lado, el número de locos es relativamente pequeño y, por otro, un individuo genial es un fenómeno infrecuente sobre toda estimación usual y surge como una excepción en la naturaleza, de esto sólo podemos convencernos si los genios realmente grandes que ha producido toda la Europa cultivada en la época antigua y moderna entre los que, sin embargo, sólo hay que contar los que crearon obras que han mantenido a lo largo de todos los tiempos. Un valor permanente para la humanidad, si, como digo, contamos esos individuos y comparamos su número con los millones que viven permanentemente en Europa renovándose cada 30 años. Tampoco quiero dejar de mencionar que he conocido gente de superioridad intelectual, no significativa pero sí clara, que al mismo tiempo delataba un leve toque de locura. Conforme a ello, puede parecer que toda elevación del intelecto por encima de la medida usual, en cuanto a normalidad que es, predispone ya a la locura. Entretanto, quisiera exponer con la mayor brevedad posible mi opinión sobre la razón puramente intelectual de aquella afinidad entre genialidad y locura, ya. Que esa discusión ayudará a explicar la verdadera esencia de la genialidad, es decir, de la única cualidad espiritual que es capaz de producir auténticas obras de arte. Pero eso hace necesaria una breve discusión acerca de la locura misma. Que yo sepa, aún no se ha alcanzado una comprensión clara y completa de la esencia de la locura, un concepto correcto y nítido de lo que propiamente distingue al loco del cuerdo. Ni la razón ni el entendimiento pueden negarse a los locos pues ellos hablan, perciben y con frecuencia concluyen correctamente, también, por lo regular, intuyen lo presente con plena corrección y reconocen la conexión entre causa y efecto. Las visiones y las fantasías febriles no son un síntoma habitual de la locura el delirio falsea la intuición, la locura, los pensamientos. En efecto, la mayoría de las veces los locos no yerran en el conocimiento de lo inmediatamente presente, sino que su desvarío se refiere siempre a lo ausente y lo pasado, y sólo por eso a su relación con lo presente. Por eso me parece que su enfermedad afecta en especial a la memoria, no, ciertamente, porque carezcan de ella, pues muchos saben muchas cosas de memoria y a veces reconocen a personas que no han visto en mucho tiempo, sino, más bien, porque se ha roto el hilo de la memoria, se ha suprimido su conexión continuada, y no es posible un recuerdo del pasado conectado regularmente. Hay escenas particulares del pasado que están en el lugar correcto, igual que el presente particular, pero en su recuerdo hay lagunas que llenan con ficciones, éstas, o bien son siempre las mismas y se convierten en ideas fijas, dándose entonces la locura obsesiva o melancolía, o bien son en cada caso distintas, ocurrencias momentáneas entonces se llama desvarío, fatuitas. Por esa razón es tan difícil interrogar a un loco acerca de su vida pasada cuando entra en el manicomio. En su memoria se mezcla lo verdadero con lo falso cada vez en mayor medida. Aunque el presente inmediato es correctamente conocido, queda falseado por la conexión fingida con un pasado ilusorio. Por eso se identifican a sí mismos y a otros con personas que sólo existen en su pasado fingido, no reconocen en absoluto a algunos conocidos y, representándose correctamente al individuo presente, establecen una falsa relación entre él y el ausente. Cuando la locura alcanza un alto grado, se produce una completa falta de memoria, por lo que entonces el individuo es absolutamente incapaz de rememorar cualquier cosa ausente o pasada, y sólo está determinado por el humor momentáneo junto con las ficciones que en su cabeza llenan el pasado entonces nunca estamos a salvo de ser agredidos o asesinados por él, a no ser que le hagamos continuamente presente nuestra superioridad. El conocimiento del loco tiene en común con el del animal que ambos están limitados al presente pero lo que los distingue es esto el animal no tiene una representación del pasado en cuanto tal, aunque éste actúa sobre él por medio de la costumbre, de ahí que, por ejemplo, el perro reconozca a su amo anterior aún después de años, es decir, que al verlo reciba la impresión habitual, pero no tiene ningún recuerdo del tiempo transcurrido desde entonces el loco, por el contrario, lleva siempre en su razón un pasado inabstracto, pero un pasado falso que sólo existe para él, y ello, bien en todo momento o bien solamente ahora el influjo de ese falso pasado le impide hacer uso del presente correctamente conocido, cosa que el animal sí hace. El hecho de que un violento sufrimiento espiritual o unos espantosos acontecimientos inesperados den ocasión a la locura, me lo explico del siguiente modo. Un sufrimiento tal está siempre, en cuanto a acontecimiento real, limitado al presente, así que es pasajero y, en esa medida, no excesivamente duro sólo se vuelve desmesuradamente grande cuando se convierte en un dolor permanente pero en cuanto tal, no es a su vez más que un pensamiento que se halla en la memoria cuando esa aflicción, ese conocimiento o recuerdo doloroso es tan atroz que resulta absolutamente insoportable y el individuo sucumbiría a él, entonces la naturaleza angustiada se aferra a la locura como último recurso de salvación de la vida el espíritu acongojado rompe, por así decirlo, el hilo de su memoria, rellena las lagunas con ficciones y se refugia en la locura del dolor espiritual superior a sus fuerzas, igual que se amputa un miembro afectado por la gangrena y se lo sustituye por uno de madera. Considérense como ejemplo de esto el frenético Ajax, el rey Lear y Ofelia pues las criaturas del auténtico genio, que son las únicas a las que podemos referirnos como generalmente conocidas, equivalen en su verdad a las personas reales por lo demás, también la frecuente experiencia real nos muestra lo mismo. Un débil análogo de aquel tipo de tránsito del dolor a la locura es este que todos nosotros, cuando nos asalta repentinamente un recuerdo penoso, como mecánicamente, mediante cualquier expresión ruidosa o movimiento, intentamos ahuyentarlo, desviarnos de él y distraernos a toda costa. Tal y como se ha indicado, los locos conocen correctamente el caso individual presente y también algunos pasados, pero desconocen la conexión, las relaciones, y por eso yerran y desvarían, y este es justamente su punto de contacto con el individuo genial pues también este, debido a que abandona el conocimiento de las relaciones conforme al principio de razón para ver y buscar en las cosas solamente sus ideas, para captar su verdadera esencia expresada intuitivamente y respecto de la cual una cosa representa toda su especie y, como dice Goethe, un caso vale por mil por todo eso el individuo genial pierde de vista el conocimiento de la conexión de las cosas el objeto individual de su contemplación, o el presente captado por él con desmesurada vivacidad, aparecen a una luz tan clara que, por así decirlo, los restantes miembros de la cadena a la que aquellos pertenecen quedan a oscuras, y esto da lugar a fenómenos que tienen una semejanza desde hace tiempo reconocida con los de la locura. Lo que en la cosa individual presente existe de manera meramente imperfecta y debilitada por modificaciones, la forma de consideración del genio lo eleva a la idea, a la perfección el ve, pues, extremos y precisamente. Por eso su obrarca en extremos no sabe encontrar la justa medida, le falta la sobriedad y el resultado es el ya mencionado. Él conoce perfectamente las ideas pero no los individuos. Por eso, como se ha observado, un poeta puede conocer en profundidad al hombre pero muy mal a los hombres, es fácil de embaucar y supone un juego en manos del astuto. Según nuestra exposición, el genio consiste en la capacidad de conocer independientemente del principio de razón, es decir, en vez de las cosas individuales que tienen su existencia sólo en la relación, conocer las ideas de las mismas, y así ser frente a ellas el correlato de la idea, es decir, no ya individuo sino puro sujeto del conocer. No obstante, esa capacidad ha de habitar en menor y diverso grado en todos los hombres, porque si no, serían tan incapaces de disfrutar las obras de arte como de producirlas y en general no tendrían sensibilidad alguna para lo bello y lo sublime, ni esas palabras podrían tener siquiera sentido para ellos. Por ello, a no ser que haya quienes sean totalmente incapaces de todo placer estético, hemos de suponer en todos los hombres aquella capacidad de conocer en las cosas sus ideas y, con ello, de extrañarse momentáneamente de su personalidad. El genio los aventaja solamente en el grado muy superior y la duración más sostenida de aquella forma de conocimiento, los cuales le permiten conservar el discernimiento necesario para reproducirlo así conocido en una obra espontánea, reproducción esta que constituye la obra de arte. A través de ella comunica a los demás la idea captada. Esta permanece siempre inalterada y la misma de ahí que el placer estético sea esencialmente el mismo, al margen de que esté suscitado por una obra de arte o inmediatamente por la intuición de la naturaleza y la vida. La obra de arte es simplemente un medio de facilitar el conocimiento en que consiste aquel placer. El hecho de que a partir de la obra de arte se nos acerque la idea con más facilidad que inmediatamente a partir de la naturaleza y la realidad se debe únicamente a que el artista, que sólo conoció la idea y no la realidad, en su obra ha reproducido puramente la idea, la ha separado de la realidad omitiendo todas las contingencias que la perturban. El artista nos deja mirar en el mundo con sus ojos. El tener esos ojos, el conocer lo esencial de las cosas que está fuera de todas las relaciones, constituye precisamente el don del genio, lo innato, el estar en condiciones de prestarnos ese don, de ponernos sus ojos, es lo adquirido, la técnica del arte. Por eso, tras haber presentado en lo precedente la esencia interna de la forma de conocimiento estética en sus líneas más generales, la consideración filosófica de lo bello y lo sublime que ahora sigue explicará ambas cuestiones al mismo tiempo en la naturaleza y el arte, sin separarlas más. En primer lugar examinaremos lo que ocurre en el hombre cuando le conmueve lo bello y lo sublime el que esa emoción la extraiga inmediatamente de la naturaleza, de la vida, o sólo participe de ella por mediación del arte, no fundamenta una distinción esencial sino meramente extrínseca. En el modo de consideración estético hemos hallado dos elementos inseparables el conocimiento del objeto, no como cosa individual sino como idea platónica, como forma persistente de toda esa especie de cosas, y luego la autoconciencia del cognoscente no como individuo sino como puro e involuntario sujeto del conocimiento. La condición para que esos dos elementos aparecieran siempre unidos era el abandono de la forma de conocimiento ligada al principio de razón, la cual es, en cambio, la única apta para el servicio de la voluntad así como para la ciencia. Veremos que también el placer suscitado por la contemplación de lo bello surge de esos dos elementos, más de uno o de otro según sea el objeto de la contemplación estética. Todo querer nace de la necesidad, o sea, de la carencia, es decir, del sufrimiento. La satisfacción pone fin a éste, pero frente a un deseo que se satisface quedan al menos diez incumplidos además, el deseo dura mucho, las exigencias llegan hasta el infinito, la satisfacción es breve y se escatima. E incluso la satisfacción finita es sólo aparente el deseo satisfecho deja en seguida lugar a otro aquel es un error conocido, éste, uno a un desconocido. Ningún objeto del querer que se consiga puede procurar una satisfacción duradera y que no ceda, sino que se asemeja a la limosna que se echa al mendigo y le permite ir tirando hoy para prorrogar su tormento hasta mañana. Por eso, mientras nuestra conciencia esté repleta de nuestra voluntad, mientras estemos entregados a la premio de los deseos con sus continuas esperanzas y temores, mientras seamos sujetos del querer, no habrá para nosotros dicha duradera ni reposo. Da igual que persigamos o huyamos, temamos la desgracia o aspiremos al placer la preocupación por la voluntad siempre exigente, no importa bajo qué forma, ocupa y mueve continuamente la conciencia, pero sin sosiego ningún verdadero bienestar es posible. Así el sujeto del querer da vueltas constantemente en la rueda de icción, llena para siempre el tonel de las Danaides, es el tántalo eternamente nostálgico. Pero cuando un motivo externo o el ánimo interior nos sacan repentinamente de la interminable corriente del querer, cuando el conocimiento se desgaja de la esclavitud de la voluntad y la atención no se dirige ya a los motivos del querer sino que capta las cosas fuera de su relación con la voluntad, es decir, las contempla de forma puramente objetiva, sin interés ni subjetividad, totalmente entregada a ellas en la medida en que son representaciones y no motivos entonces aparece de un golpe por sí mismo el sosiego que siempre se buscaba por aquel camino del querer pero siempre se escapaba, y nos sentimos completamente bien. Es el estado indoloro que Epicuro celebró como el supremo bien y el estado de los dioses pues por aquel instante nos hemos desembarazado de aquel vilafán de la voluntad, celebramos el sabat de los trabajos forzados del querer y la rueda de icción se detiene. Mas ese estado es justamente el que antes describí como imprescindible para el conocimiento de la idea, como contemplación pura, como un quedar absorbido en la intuición, perderse en el objeto, olvidar toda individualidad, suprimir la forma de conocimiento que sigue el principio de razón y sólo captar relaciones, con lo cual, simultánea e inseparablemente, la cosa individual intuida se erige en idea de su especie y el individuo cognoscente en sujeto puro de conocimiento involuntario, y ambos en cuanto tales dejan de estar en la corriente del tiempo y de todas las demás relaciones. Entonces da igual que la puesta de sol se vea desde un calabozo o desde un palacio. El ánimo interior, el predominio del conocer sobre el querer, puede provocar ese estado dentro de cualquier entorno. Eso nos muestran aquellos eximios holandeses que dirigieron tal intuición puramente objetiva a los objetos más insignificantes y erigieron un monumento perdurable a su objetividad y tranquilidad de espíritu en el bodegón, que el espectador estético contempla no sin emoción, porque le hace presente el tranquilo, callado e involuntario estado de ánimo del artista que era necesario para intuir tan objetivamente cosas tan insignificantes, examinarlas con tanta atención y reproducir esa intuición. Con tanto discernimiento y, dado que la imagen le invita a participar en tal estado, su emoción se verá a menudo incrementada por el contraste con la propia disposición de ánimo en la que él se encuentra, inquieta y perturbada por un violento querer. Con este mismo espíritu, los paisajistas, en especial Ruiz Dael, han pintado objetos de paisajes sumamente insignificantes, produciendo así ese efecto de forma aún más grata. Todo eso lo produce por sí sola la fuerza interna de un ánimo artístico pero aquella disposición de ánimo puramente objetiva se facilita y fomenta desde fuera gracias a los objetos que la favorecen, a la exuberancia de la naturaleza bella que le invita y hasta le apremia a la intuición. Al abrirse de un golpe a nuestra vista, casi siempre consigue, aunque sea momentáneamente, arrancarnos de la subjetividad, de la esclavitud de la voluntad, e instalarnos en el estado de conocimiento puro. Por eso el que está, atormentado por la pasión, o bien por la necesidad y la inquietud, se alivia, consuela y alienta repentinamente con una sola mirada libre a la naturaleza la tormenta de las pasiones, el apremio del deseo y el temor, y todo el tormento del querer, quedan entonces inmediatamente apaciguados de forma asombrosa. Pues en el instante en que, desprendidos del querer, nos hemos entregado al conocimiento puro e involuntario, es como si hubiéramos entrado en otro mundo en el que todo lo que mueve nuestra voluntad sacudiéndonos tan violentamente deja de existir. La liberación que proporciona el conocimiento nos saca de todo eso como lo hacen la dormición y el sueño felicidad y desdicha desaparecen ya no somos el individuo, que ha quedado olvidado, sino puro sujeto de conocimiento existimos solamente como el ojo único del mundo que mira desde todos los seres cognoscentes pero sólo en el hombre puede liberarse totalmente de la servidumbre de la voluntad, con lo que toda diferencia de la individualidad desaparece tan completamente que entonces da igual si. El ojo que mira pertenece a un poderoso rey o a un afligido mendigo. Pues ni la dicha ni el lamento han traspasado esos límites. Así de cercana a nosotros se haya siempre una región en la que nos evadimos totalmente de todas nuestras miserias, pero quien tiene la fuerza de mantenerse largo tiempo en ella. Tan pronto como se presenta de nuevo a la conciencia cualquier relación de aquel objeto puramente intuido con nuestra voluntad, con nuestra persona, el encanto desaparece volvemos a caer en el conocimiento regido por el principio de razón, ya no conocemos la idea sino la cosa individual, el miembro de una cadena a la que también nosotros pertenecemos, y estamos otra vez entregados a toda nuestra miseria. La mayoría de los hombres, debido a que carecen totalmente de objetividad, es decir, de genialidad, se mantienen casi siempre en ese punto de vista. De ahí que no se sientan a gusto solos con la naturaleza necesitan compañía, al menos un libro. Pues su conocer permanece al servicio de la voluntad por eso no buscan en los objetos más que la relación que acaso tengan con su voluntad, y siempre que no la tienen, resuena en su interior, a modo de bajo fundamental, un continuo y desconsolado no me sirve de nada de este modo, cuando están en soledad, aún el más bello entorno tiene para ellos un aspecto yermo, tenebroso, extraño y hostil. Aquella felicidad de la intuición involuntaria es, finalmente, la que difunde ese encanto tan asombroso sobre el pasado y la distancia, y nos los presenta a una luz tan embellecedora por medio de un autoengaño. Pues al hacernos presentes los días pasados hace tiempo y vividos en un lejano lugar, lo que nuestra fantasía evoca son solamente los objetos y no el sujeto de la voluntad, que antaño cargaba con sus incurables sufrimientos igual que ahora pero ahora están olvidados porque desde entonces han dejado su lugar a otros. La intuición objetiva actúa ahora en el recuerdo tal y cómo actuaría la presente si fuéramos capaces de entregamos a ella libres de la voluntad. A ello se debe el que, en especial cuando una necesidad nos angustia más de lo habitual, nos sobrevenga el repentino recuerdo de escenas del pasado y la lejanía como un paraíso perdido. La fantasía evoca solamente lo objetivo, no lo individual subjetivo, y nos imaginamos que aquello objetivo estuvo entonces ante nosotros tan limpio y depurado de cualquier relación con la voluntad como lo está ahora su imagen en la fantasía. Sin embargo, la relación de los objetos con nuestro querer nos produjo entonces el mismo tormento que ahora. Podemos sustraemos a todo sufrimiento tanto a través de los objetos presentes como de los remotos, tan pronto como nos elevamos a la consideración puramente objetiva de los mismos y somos capaces de crear la ilusión de que sólo están presentes aquellos objetos y no nosotros mismos entonces, desembarazados del yo sufriente, en cuanto sujeto puro del conocimiento nos hacemos uno con aquellos objetos, y tan ajena como es nuestra necesidad a ellos, lo es en ese instante a nosotros mismos. Entonces no queda más que el mundo como representación y el mundo como voluntad ha desaparecido. Con todas estas consideraciones deseo haber dejado claro de qué clase y magnitud es la parte que tiene en el placer estético su condición subjetiva, a saber la liberación del conocimiento respecto del servicio de la voluntad, el olvido de su propio yo como individuo y la elevación de la conciencia al sujeto del conocimiento puro, involuntario, intemporal e independiente de toda relación. Junto con ese lado subjetivo de la contemplación estética aparece siempre en cuanto correlato necesario el lado objetivo de la misma la captación intuitiva de la idea platónica. Antes de proceder a una consideración más aproximada de ésta y al examen de las producciones artísticas en relación con ella, será útil que nos detengamos un poco aún en el lado subjetivo del placer estético, a fin de completar su examen con el debate acerca de la impresión de lo sublime, que depende solamente de ese lado subjetivo y surge mediante una modificación del mismo. Después nuestra investigación del placer estético quedará completada con el examen de su lado objetivo. Pero antes conviene añadir a lo dicho las siguientes observaciones. La luz es lo más grato de las cosas se ha convertido en el símbolo de todo lo bueno y salvífico. En todas las religiones significa la salvación eterna, y las tinieblas la condenación. Hormuz vive en la más clara luz, Arimán en la noche eterna. El paraíso de Dante se parece al Bax Hall de Londres en que todos los espíritus bienaventurados aparecen como puntos de luz que se unen formando figuras regulares. La ausencia de luz nos pone inmediatamente tristes, su vuelta nos alegra los colores suscitan inmediatamente un vivo deleite que alcanza su mayor grado cuando son transparentes. Todo ello se debe exclusivamente a que la luz es el correlato y la condición de la más perfecta forma de conocimiento intuitiva, la única que no afecta de manera inmediata a la voluntad. Pues, a diferencia de la afección de los demás sentidos, la visión no es capaz en sí misma, de forma inmediata y por su acción sensorial, de provocar un agrado o desagrado de la sensación en el órgano, es decir, no tiene una conexión inmediata con la voluntad, sino que sólo la intuición surgida en el entendimiento puede tener una conexión tal, que después consiste en la relación del objeto con la voluntad. Ya en el oído las cosas son distintas los tonos pueden producir inmediatamente dolor y también ser agradables de forma inmediatamente sensible, sin referencia a la armonía o la melodía. El tacto, en cuanto idéntico al sentimiento de todo el cuerpo, está todavía más. Sometido a ese influjo inmediato de la voluntad sin embargo, todavía hay una palpación exenta de dolor y placer. Mas los olores son siempre agradables o desagradables, y los sabores todavía más. Los dos últimos sentidos son, pues, los más contaminados por la voluntad de ahí que sean siempre los menos nobles y hayan sido denominados por Kant los sentidos subjetivos. Así pues, el gozo en la luz no es de hecho más que el gozo en la posibilidad objetiva de la más pura y perfecta forma de conocimiento intuitiva, y en cuanto tal se ha de derivar del hecho de que el conocimiento puro liberado y desembarazado de todo querer es sumamente grato y ya en cuanto tal toma una gran parte en el placer estético. De esta opinión sobre la luz se ha de inferir también la increíble belleza que atribuimos al reflejo de los objetos en el agua. Aquí se nos pone ante la vista de forma totalmente clara, abarcable y completa, tanto en la causa como en el efecto y a gran escala, la acción por la reflexión de los rayos luminosos aquella forma de acción recíproca de los cuerpos, la más leve, rápida y sutil, a la que debemos también la más perfecta y pura de nuestras percepciones de ahí nuestro gozo estético que tiene su principal raíz en la razón subjetiva del placer estético y representa la alegría acerca del conocimiento puro y su vía. A todas estas consideraciones, destinadas a resaltar la parte subjetiva del placer estético o sea, este placer en la medida en que esa alegría del puro conocimiento intuitivo en cuanto tal, en oposición a la voluntad, se asocia, en cuanto conectada inmediatamente con ellas, la siguiente explicación de aquel ánimo que se ha designado como sentimiento de lo sublime. Ya antes se ha señalado que la forma más fácil de desplazarse al estado de intuición pura se da cuando los objetos se prestan a ella, es decir, cuando por su forma variada y a la vez determinada y clara. Se convierten fácilmente en representantes de su idea, en esto consiste la belleza en sentido objetivo. Esa propiedad la tiene ante todo la naturaleza bella, que hasta al más insensible le saca al menos un efímero placer estético es tan llamativo como en especial el mundo de las plantas invita y de algún modo obliga a la consideración estética, que podríamos relacionar esa facilidad con el hecho de que tales seres orgánicos no son, como los cuerpos animales, objetos inmediatos de conocimiento, por lo que necesitan un individuo ajeno dotado de entendimiento para salir del mundo de la voluntad. ciega y entrar en el de la representación, de ahí que, por así decido, anhelen esa entrada para conseguir al menos mediatamente lo que inmediatamente les es negado. Por lo demás, dejo en suspenso esos pensamientos osados y quizá rayanos en el entusiasmo, ya que sólo un examen de la naturaleza muy profundo y entregado los puede inspirar o justificar. Mientras esa disposición de la naturaleza, esa significatividad y claridad de sus formas desde las cuales nos abordan las ideas individualizadas en ellas, sea lo que nos saque del conocimiento de meras relaciones servil a la voluntad y nos instale en la contemplación estética elevándonos a sujeto involuntario del conocimiento, será simplemente lo bello lo que actúe en nosotros y el sentimiento de la belleza lo que se suscite. Pero cuando aquellos objetos cuyas formas significativas nos invitan a su pura contemplación tienen una relación hostil con la voluntad humana en general, tal y como se presenta en su objetividad, el cuerpo humano, cuando se le oponen, cuando le amenazan con una superioridad que suprime toda resistencia o le empequeñecen hasta la nada con su inmensa magnitud, pero el observador no dirige su atención a esa imponente relación hostil con su voluntad sino que, aun percibiéndola y reconociéndola, se aparta conscientemente de ella desprendiéndose violentamente de su voluntad con sus relaciones y, entregado sólo al conocimiento, como puro sujeto involuntario del conocimiento contempla tranquilo aquellos objetos terribles para la voluntad, captando sólo su idea ajena a toda relación, y permaneciendo de buena gana en su contemplación, se eleva por encima de sí mismo, de su persona, del suyo y de todo querer entonces, le llena el sentimiento de lo sublime eravenen, se halla en estado de elevación erebung, y por eso al objeto que provoca tal estado se lo llama sublime eraven. Así pues, lo que diferencia el sentimiento de lo sublime del de lo bello es esto en lo bello el conocer ha obtenido la supremacía sin lucha, ya que la belleza del objeto, es decir, la condición que tiene de propiciar el conocimiento de su idea, alejó de la conciencia sin resistencia e imperceptiblemente la voluntad y el conocimiento de las relaciones entregado a su servicio, quedando la conciencia como puro sujeto del conocimiento, de modo que no permaneció recuerdo alguno de la voluntad en cambio, en el caso de lo sublime aquel estado de conocimiento puro sólo se gana tras desprenderse consciente y violentamente de las relaciones del mismo objeto con la voluntad, conocidas como desfavorables, a través de una elevación libre y consciente por encima de la voluntad y el conocimiento referente a ella. Esta elevación no sólo hay que conseguirla sino también mantenerla con conciencia, por lo que va acompañada de un constante recuerdo de la voluntad, aunque no de un querer individual, como el temor o el deseo, sino del querer humano en general en tanto que expresado universalmente por su objetividad, el cuerpo humano. Si en la conciencia apareciera un acto de voluntad individual real debido al asedio y peligro reales para la persona por parte del objeto, entonces la voluntad individual así conmocionada ganaría la supremacía, se haría imposible la tranquilidad de la contemplación y la impresión de lo sublime. Se perdería dejando paso al miedo, en el que el afán del individuo por salvarse desbancaría cualquier otro pensamiento. Algunos ejemplos contribuirán en buena medida a esclarecer esta teoría de lo sublime estético y dejarla fuera de duda, al tiempo que mostrarán los distintos grados de ese sentimiento de lo sublime. Pues, dado que es idéntico al de lo bello en la determinación fundamental de ser un conocimiento puro e involuntario, y referirse a las ideas que están fuera de toda relación determinada por el principio de razón, distinguiéndose del sentimiento de lo bello únicamente por el añadido de ser una elevación sobre la relación conocidamente hostil del objeto contemplado con la voluntad, según que este añadido sea fuerte, intenso, apremiante y cercano, o bien débil, remoto y meramente aludido, surgen. diversos grados de lo sublime y hasta tránsitos de lo bello a lo sublime. Considero apropiado a la exposición traer primero a la vista con ejemplos esos tránsitos y, en general, los grados más débiles de la impresión de los sublimes y bien aquellos cuya sensibilidad estética no sea muy grande ni su fantasía muy viva sólo entenderán los posteriores ejemplos de los grados superiores y más claros de aquella impresión, así que sólo se atendrán a estos y tendrán que dejar estar los ejemplos de los grados muy débiles de la mencionada impresión citados en primer lugar. Así como el hombre es al mismo tiempo un impetuoso y sombrío afán del querer significado por el polo de los genitales como su foco y un eterno, libre y sereno sujeto del conocimiento puro significado por el polo del cerebro, también en correspondencia con esa oposición, el sol es a la vez fuente de la luz, de la condición para la más perfecta forma de conocimiento y, precisamente por eso, de la más grata de las cosas, y fuente del calor, de la condición primera de toda vida, es decir, de todo. Fenómeno de la voluntad en sus grados superiores. Por eso, lo que es el calor a la voluntad, es la luz al conocimiento. La luz es el mayor diamante en la corona de la belleza y tiene la influencia más decisiva en el conocimiento de cualquier objeto bello su presencia en general constituye una condición ineludible, su posición favorable incrementa hasta la belleza de lo más bello. Gracias a ella se potencia ante todo la belleza de los edificios, aunque hasta lo más insignificante lo convierte en un objeto bello. En el riguroso invierno, en medio del general entumecimiento de la naturaleza, vemos los rayos del sol bajo reflejados por las masas de piedra que iluminan sin calentarlas, es decir, favorecen solamente la forma de conocimiento más pura, no la voluntad, así la contemplación del bello efecto de la luz sobre esas masas nos coloca, al igual que toda belleza, en el estado del conocimiento puro que aquí, sin embargo, debido al leve recuerdo de la falta de calentamiento de esos rayos, es decir, de la ausencia del principio vital, exige una cierta elevación por encima del interés de la voluntad y contiene un leve requerimiento a detenerse en el conocimiento puro evitando todo querer, por eso constituye un tránsito del sentimiento de lo bello al de lo sublime. Este es el más leve soplo de lo sublime en lo bello, y este mismo aparece aquí solo en un pequeño grado. Un ejemplo casi igual de débil es el siguiente. Si nos instalamos en una región muy solitaria, con un horizonte ilimitado, bajo un cielo completamente despejado, con árboles y plantas en un aire quieto, sin animales, sin hombres, sin corrientes de agua, en el más profundo silencio, tal entorno es como una llamada a la seriedad, a la contemplación desligada de todo querer y de su miseria pero precisamente eso da a tal entorno solitario y quieto un toque de sublimidad. Pues, al no ofrecer ningún objeto, ni favorable ni desfavorable, a la voluntad necesitada de un continuo aspirar y alcanzar, sólo queda el estado de pura contemplación. Y quien no sea capaz de él quedará vergonzosamente denigrado y a merced del vacío de la voluntad desocupada, del tormento del aburrimiento. Él nos proporciona en este sentido la medida de nuestro propio valor intelectual, del que es un buen criterio el grado de nuestra capacidad para soportar o amar la soledad. El entorno descrito ofrece así un ejemplo de lo sublime en grado ínfimo, ya que con el estado de conocimiento puro, en su tranquilidad y moderación, se mezcla en contraste el recuerdo de la dependencia y miseria de la voluntad necesitada de una continua actividad. Esta es la especie de sublimidad que da fama. A la vista de las infinitas praderas del interior de Norteamérica. Si despojamos de plantas ese paraje y mostramos solamente desnudas rocas, la voluntad se angustia directamente debido a la total ausencia de seres orgánicos necesarios para nuestra subsistencia. La soledad adopta un terrible carácter, nuestro ánimo se vuelve cada vez más trágico. La elevación al conocimiento puro se produce con un decidido apartamiento del interés de la voluntad, y al permanecer en el estado del conocimiento puro, aparece el sentimiento de lo sublime. El siguiente entorno lo puede ocasionar en mayor grado. La naturaleza en movimiento tempestuoso, penumbra a través de amenazadoras nubes negras, peñas colgantes enormes y desnudas que cierran la vista al cruzarse, aguas atronadoras y espumosas, soledad total, lamentos del viento que corre por los barrancos. Nuestra dependencia, nuestra lucha con la naturaleza hostil, nuestra voluntad quebrantada en ella, se nos presentan ahora intuitivamente ante los ojos pero mientras no prevalezca el apuro personal y nos mantengamos en la contemplación estética, el sujeto puro de conocimiento mirará a través de aquella lucha de la naturaleza, de aquella imagen de la voluntad quebrantada, y captará tranquilo, imperturbable e impávido ancansern las ideas en los objetos amenazadores y terribles para la voluntad. Precisamente en ese contraste se encuentra el sentimiento de lo sublime. Pero la impresión es todavía más poderosa cuando tenemos a la vista a gran escala la lucha de las fuerzas naturales enfurecidas, cuando en aquel entorno una catarata con su alboroto nos quita la posibilidad de oír nuestra propia voz, o cuando nos hallamos en el mar embravecido en una tormenta o las del tamaño de una casa se elevan y descienden, golpean violentamente contra las escarpadas orillas, rocían la espuma en el aire a gran altura, la tempestad ruge, el mar brama, los relámpagos. Centellean desde las negras nubes y los truenos acallan el temporal y el mar. Entonces, en el espectador impasible de esa escena alcanza su mayor claridad la duplicidad de su conciencia él se siente a la vez como un individuo, como un frágil fenómeno de la voluntad que el menor golpe de aquellas fuerzas puede aniquilar, desamparado frente a la violenta naturaleza, dependiente, entregado al azar, una nada evanescente frente a poderes enormes, y, al mismo tiempo, como un eterno y tranquilo sujeto de conocimiento que, en cuanto condición de todo objeto, es el soporte de todo ese mundo, la terrible lucha de la naturaleza no es más que su representación, y el mismo, en la tranquila captación de las ideas, se halla libre y ajeno a todo querer y necesidad. Es la completa impresión de lo sublime. Aquí está causada por la visión de un poder que amenaza con destruir al individuo y le supera sin comparación alguna. También puede surgir esa impresión de forma completamente distinta, cuando nos representamos una simple magnitud en el espacio y el tiempo cuya inmensidad reduce al individuo a la nada. Podemos llamar a la primera clase lo sublime dinámico y a la segunda lo sublime matemático, manteniendo las designaciones de Kant y su correcta división, si bien discrepamos totalmente de él en la explicación de la esencia interna de aquella impresión y no concedemos parte en ella a las reflexiones morales ni a las hipóstasis de la filosofía escolástica. Cuando nos perdemos en la consideración de la infinita magnitud del mundo en el espacio y el tiempo, cuando meditamos sobre los milenios transcurridos y los que han de venir, o cuando el cielo de la noche nos trae realmente ante los ojos innumerables mundos, penetrando así en nuestra conciencia la inmensidad del universo, entonces nos sentimos reducidos a la nada, nos sentimos como un individuo, un cuerpo vivo, un efímero fenómeno de la voluntad, y desaparecemos fundidos en la nada, igual que. una gota en el océano. Pero al mismo tiempo, frente a tal espectro de nuestra propia nada, frente a esa mentirosa imposibilidad, se alza la conciencia inmediata de que todos esos mundos existen únicamente en nuestra representación como simples modificaciones del conocimiento puro que descubrimos en nosotros mismos tan pronto como olvidamos la individualidad y que es el soporte necesario y condición de todos los mundos y todos los tiempos. La magnitud del mundo que antes nos inquietaba descansa ahora en nosotros nuestra dependencia de él queda abolida por su dependencia de nosotros. Mas todo esto no viene inmediatamente a la reflexión sino que se muestra como un sentimiento de que en algún sentido que sólo la filosofía esclarece somos uno con el mundo y por eso su inmensidad no nos aplasta sino que nos eleva. Es la conciencia de aquello que los Upanishads de los Vedas expresan en tan variadas locuciones, preferentemente en la sentencia que ya antes se citó. I. Es la elevación por encima del propio individuo, el sentimiento de lo sublime. En forma totalmente inmediata recibimos esa impresión de lo sublime matemático a través de un espacio que es pequeño en comparación con el universo pero que, al resultarnos totalmente perceptible de forma inmediata, actúa sobre nosotros en sus tres dimensiones y en toda su magnitud, la cual es suficiente para hacer casi infinitamente pequeña la medida de nuestro cuerpo. Esa impresión no puede producirla nunca un espacio vacío para la percepción, es decir, un espacio abierto, sino sólo uno que sea inmediatamente perceptible mediante la limitación en todas sus dimensiones, o sea una bóveda muy alta y grande como la de la Iglesia de San Pedro en Roma o la de San Pablo en Londres. El sentimiento de lo sublime surge aquí al percatarnos de la evanescente niilidad de nuestro propio cuerpo ante una magnitud que, por otra parte, no se haya más que en nuestra representación y cuyo soporte somos nosotros en cuanto sujeto cognoscente, es decir, surge aquí, como en todos los casos, por el contraste entre la insignificancia y dependencia de nuestro yo como individuo, como fenómeno de la voluntad, y la conciencia de nosotros mismos como sujeto puro del conocimiento. Incluso la bóveda celeste, cuando se la considera sin reflexión, actúa del mismo modo que aquella bóveda de piedra y no en sus dimensiones verdaderas sino aparentes. Algunos objetos de nuestra intuición suscitan la impresión de lo sublime porque, tanto debido a su magnitud espacial como a su antigüedad, es decir, a su duración temporal, frente a ellos nos sentimos reducidos a la nada y, no obstante, disfrutamos el placer de verlos. Ese es el caso de las montañas muy altas, las pirámides de Egipto y las ruinas colosales de la remota antigüedad. Nuestra explicación de lo sublime puede también trasladarse a lo ético, en concreto, a lo que designamos como carácter sublime. También éste se debe a que la voluntad no es excitada por los objetos adecuados para hacerlo, sino que el conocer mantiene aquí la supremacía. Por consiguiente, tal carácter considerará siempre a los hombres de manera puramente objetiva y no conforme a las relaciones que pudieran tener con la propia voluntad por ejemplo, observará sus defectos, incluso su odio y su injusticia hacia él mismo, sin que por su parte se suscite en él el odio hacia ellos, verá su felicidad sin sentir envidia, conocerá sus buenas cualidades sin desear una relación más cercana con ellos, percibirá la belleza de las mujeres sin desearlas. Su felicidad o desdicha personal no le afligirán intensamente, antes bien, será tal y como Hamlet describe a Horacio. For thou hast been. As one, in suffering all, that suffers nothing. A man, that fortune's buffe is and rewards hast taen with equal thanks, etc. A. S.C. Pues en su propia vida y sus desgracias verá menos su suerte individual que la de la humanidad en general, dedicándose más a conocer que a sufrir. Dado que los opuestos se explican mutuamente, puede que sea éste el lugar de observar que el verdadero opuesto de lo sublime es algo que a primera vista no reconoceríamos como tal lo atractivo, reicende. Con ello entiendo lo que estimula la voluntad al presentarle inmediatamente la aprobación, el cumplimiento. El sentimiento de lo sublime surgía de que un objeto directamente desfavorable a la voluntad se convertía en objeto de la pura contemplación, la cual sólo se mantenía mediante un continuo apartamiento de la voluntad y elevación sobre su interés, constitutivos precisamente de la sublimidad del ánimo, por el contrario, lo atractivo hace al sujeto descender de la contemplación pura que es necesaria para toda captación de lo bello, al provocar necesariamente su voluntad con objetos que la complacen de forma inmediata, con lo que el espectador no sigue siendo sujeto puro del conocer sino que se convierte en un necesitado y dependiente sujeto del querer. El que habitualmente se denomine atractivo a lo bello de naturaleza alegre constituye una acepción demasiado amplia del concepto que es debida a la falta de una adecuada distinción y que yo tengo que dejar de lado y desaprobar. En el sentido indicado y explicado, sólo encuentro en el terreno del arte dos clases de cosas atractivas, ambas indignas de él. La primera, muy vulgar, en los bodegones de los holandeses cuando en ellos se comete la equivocación de representar víveres cuya engañosa exposición despierta necesariamente el apetito, que es justamente una excitación de la voluntad que pone fin a cualquier contemplación estética del objeto. La fruta pintada es aún admisible, ya que se presenta como un desarrollo ulterior de la flor y como un producto natural bello por su forma y color, sin que nos veamos forzados directamente a pensar en su carácter comestible, pero, desgraciadamente, con frecuencia encontramos con una naturalidad engañosa alimentos preparados y servidos en la mesa ostras, arenques, cangrejos de mar, pan con mantequilla, cerveza, vino, etc., lo cual es totalmente reprobable. En la pintura histórica y la escultura lo atractivo consiste en figuras desnudas cuya postura, semidesnudez y modo de tratamiento tienden a excitar la voluptuosidad en el espectador, con lo cual se anula enseguida la pura contemplación estética, es decir, se va en contra del fin del arte. Este defecto se corresponde plenamente con el que se acaba de censurar en los holandeses. Los antiguos. Con toda la belleza y total desnudez de sus figuras, están casi siempre libres de él porque el propio artista las creó con un espíritu plenamente objetivo, repleto de la belleza ideal, y no en un espíritu de viles deseos subjetivos. Así pues, lo atractivo ha de ser evitado siempre en el arte. Existe también lo repulsivo, negative reicendes, que es todavía más reprobable que lo atractivo, positive reicende, se trata de lo nauseabundo. Al igual que lo propiamente atractivo, despierta la voluntad del espectador destruyendo así la pura contemplación estética. Pero lo que de ese modo se suscita es un violento no querer, una repugnancia la voluntad se despierta al ponerle delante el objeto de su aversión. Por eso se ha sabido desde siempre que lo repulsivo no es admisible en el arte, si bien lo feo, mientras no sea repugnante, puede ser tolerado en su correcto lugar, como veremos después. El curso de nuestra investigación ha hecho necesario intercalar la explicación de lo sublime aquí, donde la de lo bello no se había completado más que a medias, en su aspecto subjetivo. Pues no era más que una especial modificación de ese aspecto subjetivo lo que distinguía lo sublime de lo bello. O bien el estado de puro conocimiento involuntario que toda contemplación estética supone y exige, al invitarnos y atraernos el objeto hacia él, se presenta como por sí mismo, sin resistencia y desapareciendo la voluntad de la conciencia, o bien tal estado no se suscita más que por una elevación libre y consciente sobre la voluntad, con la que el objeto contemplado tiene una relación desfavorable y hostil, y el dejarse llevar por ella suprime la contemplación estética esta es la diferencia. Entre lo bello y lo sublime. Ambos no se distinguen esencialmente por el objeto, pues en todo caso el objeto de la contemplación estética no es la cosa individual sino la idea que aspira a revelarse en ella, es decir, la adecuada objetividad de la voluntad en un grado determinado su correlato necesario, independiente como ella del principio de razón, es el sujeto puro del conocer, al igual que el correlato de la cosa individual es el individuo cognoscente, ubicados ambos en el terreno del principio de razón. Al llamar una cosa bella expresamos que es objeto de nuestra consideración estética, la cual encierra en sí dos elementos por un lado, que su visión nos hace objetivos, es decir, que al considerarla no tenemos ya conciencia de nosotros mismos como individuos sino como sujeto puro e involuntario, y, por otro lado, que en el objeto no conocemos ya la cosa individual sino una idea, lo cual sólo puede ocurrir en la medida en que nuestra consideración del objeto no esté entregada al principio de razón, no se ocupe de su relación con algo ajeno a él que al final siempre se conecta con las relaciones hacia nuestra propia voluntad sino que descanse en el objeto mismo. Pues la idea y el sujeto puro del conocer siempre surgen a la vez en la conciencia como correlatos necesarios, y en este surgimiento desaparece también toda distinción temporal, ya que ambos son totalmente ajenos al principio de razón en todas sus formas y se hallan fuera de las relaciones establecidas por él, siendo comparables al arco iris y el sol, que no toman parte alguna en el continuo movimiento y la sucesión de las gotas que caen. Por eso, cuando, por ejemplo, contemplo un árbol estéticamente, es decir, con ojos de artista, de modo que no lo conozco a él sino su idea, inmediatamente carece de significado si se trata de este árbol o de un antepasado suyo que floreció hace miles de años, como también si el observador es este o cualquier otro individuo que vive en cualquier tiempo y lugar, junto con el principio de razón se suprime la cosa individual y el individuo cognoscente, y no queda más que la idea y el sujeto puro. Del conocer, que juntos constituyen la adecuada objetividad de la voluntad en ese grado. Y no sólo del tiempo, sino también del espacio está liberada la idea pues la idea no es la forma espacial que tengo delante, sino su expresión, su significado puro, su esencia íntima que se me abre y me habla, y esa idea puede seguir siendo la misma dentro de una gran diferencia de relaciones de la forma en el espacio. Dado que, por una parte, toda cosa existente puede ser considerada de forma puramente objetiva. Y fuera de toda relación, y, por otra, en cada cosa se manifiesta la voluntad en algún grado de su objetivación, siendo así expresión de una idea, se sigue que todas las cosas son bellas. El que hasta lo más insignificante admita una consideración puramente objetiva e involuntaria, y así se acredite como bello, lo atestigua la pintura de bodegones de los holandeses mencionada ya antes a este respecto. Pero una cosa es más bella que otra porque facilita la contemplación objetiva, la fomenta y hasta obliga a ella, y entonces la calificamos de muy bella. Esto ocurre, por una parte, porque en cuanto cosa individual expresa de forma pura la idea de su especie por medio de una proporción de sus partes sumamente clara, netamente definida y plenamente significativa, y unificando en su totalidad las manifestaciones posibles de su especie, revela a la perfección la idea de la misma, de modo que facilita al observador el tránsito de la cosa individual a la idea, y con ello al estado de la contemplación pura, por otra parte, aquel privilegio de la especial belleza de un objeto consiste en que la idea misma que nos habla desde él constituye un alto grado de objetividad de la voluntad, por lo que es plenamente significativa y elocuente. Por eso el hombre es el más bello de los seres y la revelación de su esencia constituye el fin supremo del arte. La figura y expresión humanas constituyen el objeto más importante del arte figurativo, como la acción humana es el objeto más importante de la poesía. Sin embargo, cada cosa posee su belleza peculiar, no sólo lo orgánico y lo que se presenta en la unidad de una individualidad, sino también lo inorgánico, lo amorfo y hasta los artefactos. Pues todos ellos revelan las ideas a través de las cuales la voluntad se objetiva en los grados más bajos y, por así decirlo, dan el tono más bajo de la naturaleza. Gravedad, rigidez, fluidez, luz, etc., son las ideas que se expresan en las rocas, los edificios y las aguas. El arte de la jardinería y la arquitectura no pueden más que ayudarles a desplegar aquellas propiedades suyas de forma clara, variada y completa, dándoles ocasión de expresarse con pureza, con lo que invitan a la contemplación estética y la facilitan. En cambio, los edificios mal hechos o los parajes que la naturaleza ha descuidado o el arte ha echado a perder, lo consiguen en poca o ninguna medida. Sin embargo, aquellas ideas fundamentales de la naturaleza no pueden desaparecer totalmente de ellas. También aquí hablan al espectador inquisitivo, y hasta los edificios malos o cosas semejantes son todavía susceptibles de contemplación estética las ideas de las propiedades más universales de sus materiales son aún reconocibles en ellos, sólo que la forma artificial que se les ha dado no es una facilidad sino más bien un obstáculo que dificulta la contemplación estética. Por consiguiente, también los artefactos sirven para expresar las ideas pero no hay una idea del artefacto que hable desde ellos, sino la idea del material al que se le dio una forma artificial. En el lenguaje de los escolásticos se puede formular en dos palabras en el artefacto se expresa la idea de su forma substantialis, no la de su forma accidentalis, que no conduce a ninguna idea sino simplemente a un concepto humano del que ha partido. Se entiende que aquí con la palabra artefacto no nos referimos a ninguna obra de las artes figurativas. Por lo demás, los escolásticos de hecho entendieron por forma substantialis lo que yo denomino el grado de objetivación de la voluntad en una cosa. Enseguida volveremos sobre la expresión de la idea del material, al examinar la arquitectura como arte bella. Conforme a nuestra opinión, no podemos estar de acuerdo con Platón cuando dice de República, X, PP. Y Parmen, P. Ed. Bip. Que la mesa y la silla expresan las ideas de mesa y silla, sino que afirmamos que expresan las ideas que ya se manifiestan en su simple material en cuanto tal. Sin embargo, según Aristóteles Metap. 11, Cap. El mismo Platón habría establecido ideas únicamente para los seres naturales Plato Dixat, o Dideorum Sant, o Ae Natura Sant, y en el capítulo se dice que según los platónicos no existían ideas de casa o de anillo. En cualquier caso, según nos informa Alcinoos Introduxio in Platonicam Philosopiam, Cap. Ya los primeros discípulos de Platón negaron que hubiera ideas de artefactos. Con ocasión de esto podemos mencionar aún otro punto en el que nuestra teoría de las ideas se aparta mucho de la de Platón. Él enseña, en efecto de República, X, P. Que el objeto que el arte bello se propone representar, el ideal de la pintura y la poesía, no es la idea sino la cosa individual. Toda la discusión que hemos desarrollado hasta ahora sostiene exactamente lo contrario, y la opinión de Platón nos llevará aquí a error tanto menos cuanto que ella misma constituye la fuente de uno de los mayores y más reconocidos defectos de aquel gran hombre su desprecio y rechazo del arte, en especial de la poesía su falso juicio sobre ella lo vincula él inmediatamente con el pasaje citado. Vuelvo a nuestra discusión acerca de la impresión estética. El conocimiento de lo bello supone a la vez y de forma inseparable un sujeto cognoscente y una idea conocida como objeto. Sin embargo, la fuente del placer estético unas veces radicará más en la captación de la idea conocida y otras en la felicidad y tranquilidad de espíritu del conocimiento puro liberado de todo querer y, con ello, de toda individualidad y del tormento que de ella deriva y ese predominio de uno u otro componente del placer estético dependerá de si la idea captada intuitivamente constituye un grado superior o inferior de la objetividad de la voluntad. Así, en el caso de la contemplación estética bien sea en la realidad o a través del arte de la naturaleza bella inorgánica y vegetal, y de las obras de la arquitectura bella, predominará el placer del puro conocimiento involuntario, ya que las ideas que aquí se captan son meros grados inferiores de objetividad de la voluntad y, por lo tanto, no son fenómenos de profunda importancia ni contenido significativo. En cambio, cuando los animales y los hombres son el objeto de la contemplación o representación estética, el placer consiste más en la captación objetiva de esas ideas que son las más claras revelaciones de la voluntad, porque ellas presentan la máxima variedad de formas, una riqueza y profunda significatividad de los fenómenos, y nos revelan a la mayor perfección la esencia de la voluntad, bien sea en su vehemencia, horror, satisfacción, o en su quebrantamiento esto último en las representaciones trágicas o, finalmente, en su conversión y autosupresión, que constituye en especial el tema de la pintura cristiana, al igual que, en general, la pintura histórica y el drama tienen por objeto la idea de la voluntad iluminada por un pleno conocimiento. Pero quisiera más bien recorrer las artes una a una, con lo que la teoría de lo bello que he expuesto recibirá compleción y claridad. La materia en cuanto tal no puede ser representación de una idea. Pues, según descubrimos en el libro primero, es en todo causalidad su ser es puro obrar. Mas la causalidad es una forma del principio de razón en cambio, el conocimiento de la idea excluye esencialmente el contenido de ese principio. También descubrimos en el libro segundo que la materia es el sustrato común de todos los fenómenos individuales de las ideas y, por consiguiente, el miembro de conexión entre la idea y el fenómeno o la cosa individual. Así pues, tanto por una razón como por la otra, la materia no puede representar por sí misma idea alguna. Pero esto se confirma a posteriori en el hecho de que no es posible una representación intuitiva de la materia como tal, sino sólo un concepto abstracto en aquella sólo se representan las formas y cualidades de las que la materia es soporte y en las que se revelan ideas. Esto se corresponde también. Con el hecho de que la causalidad la esencia total de la materia no es intuitivamente representable por sí misma, sino que sólo lo es un determinado nexo causal. Por el contrario, todo fenómeno de una idea, puesto que en cuanto tal ha ingresado en la forma del principio de razón o en el principio humindividuationis, tiene que presentarse en la materia como una cualidad de la misma. En esa medida, como ya se dijo, la materia es el nexo entre la idea y el principio humindividuationis, que es la forma del conocimiento del individuo o el principio de razón. Por eso Platón estableció acertadamente junto a la idea y su fenómeno la cosa individual que juntas comprenden en sí mismas todas las cosas del mundo, la materia como tercer elemento diferente de ambos taimeo, p. El individuo, en cuanto fenómeno de la idea, es siempre materia. También toda cualidad de la materia es siempre fenómeno de una idea y en cuanto tal susceptible de una contemplación estética, es decir, de un conocimiento de la idea que en ella se representa. Esto vale incluso de las cualidades más universales de la materia, sin las cuales nunca existe y cuyas ideas son la más débil objetivación de la voluntad. Tales son gravedad, cohesión, rigidez, fluidez, reacción a la luz, etc. Si consideramos la arquitectura como arte bella, prescindiendo de su destino a fines útiles en los que sirve a la voluntad y no al conocimiento puro no siendo ya arte en nuestro sentido, no podemos adjudicarle otro fin más que el de llevar a una clara intuición algunas de aquellas ideas que constituyen los grados inferiores de objetividad de la voluntad, a saber, gravedad, cohesión, rigidez, dureza esas propiedades generales de la piedra, esas primeras, más simples y sordas visibilidades de la voluntad, los bajos fundamentales de la naturaleza, y luego, junto a ellas, la luz, que en muchas artes es un opuesto de aquellas. Incluso en esos niveles profundos de objetividad de la voluntad vemos ya revelarse su esencia en la discordia pues en verdad, la lucha entre gravedad y rigidez es la única materia estética de la arquitectura bella su tarea es resaltarla con total claridad de distintas maneras. Y la resuelve privando a aquellas fuerzas incompatibles del camino más corto para su satisfacción y haciéndoles esperar mediante un rodeo, con lo que la lucha se prolonga y el inagotable afán de ambas fuerzas se hace visible de diversas formas. Abandonada a su tendencia originaria, toda la masa del edificio se presentaría como un simple conglomerado unido tan firmemente como fuera posible a la tierra, a la que le atraería sin cesar la gravedad, que es como aquí se manifiesta la voluntad, mientras que la rigidez, también objetividad de la voluntad, presentaría resistencia. Pero precisamente la arquitectura impide a esa inclinación o afán una satisfacción inmediata, no permitiéndole más que una mediata, a través de rodeos. Así, por ejemplo, las vigas no pueden gravitar sobre la tierra más que a través de las columnas, la bóveda ha de sustentarse a sí misma y su atracción hacia la masa terrestre sólo puede satisfacerse a través de los pilares, etc. Pero precisamente por esos rodeos forzados y esos obstáculos, se despliegan de la forma más clara y variada aquellas fuerzas interiores de la ruda más apétrea y más allá no puede ir la finalidad puramente estética de la arquitectura. Por eso la belleza de un edificio se halla en la manifiesta adecuación de cada parte, no a la arbitraria finalidad externa del hombre en esta medida la obra pertenece a la arquitectura útil, sino directamente a la existencia del conjunto, con el cual la posición, tamaño y forma de cada parte han de mantener una proporción tan necesaria que, cuando ésta se hace posible, si se quitara alguna de las partes tendría que derrumbarse el conjunto. Pues sólo en cuanto cada parte soporta tanto como puede y cada apoyo está exactamente en el lugar y cantidad en que ha de estar, se despliega en su más perfecta visibilidad aquella rivalidad, aquella lucha entre rigidez y gravedad que constituye la vida de la piedra, las manifestaciones de su voluntad, y se revelan claramente los grados más profundos de la objetividad de la voluntad. Del mismo modo, también la forma de cada parte ha de estar determinada por su fin y su relación con el todo, y no de forma arbitraria. La columna es la más simple forma de soporte, determinada únicamente por el fin la columna retorcida es de mal gusto el pilar cuadrado es de hecho menos simple, aunque casualmente más fácil de hacer, que la columna redonda. También las formas del friso, la viga, el arco y la cúpula están completamente determinados por su fin inmediato y se explican por sí mismos. Las ornamentaciones de los capiteles, etc., pertenecen a la escultura, no a la arquitectura, que simplemente los permite como adornos añadidos y también podría eliminarlos. Conforme a lo dicho, para la comprensión y el disfrute estético de una obra de la arquitectura es indispensable poseer un inmediato conocimiento intuitivo de su materia en lo que a su peso, rigidez y cohesión respecta, y nuestro placer en una obra tal disminuiría repentinamente si descubriéramos que el material constructivo era piedra pómez pues entonces nos parecería un edificio de pega. Casi el mismo efecto tendría el enterarnos de que era de madera cuando lo suponíamos de piedra, precisamente porque eso modifica y disloca la relación entre rigidez y gravedad, y con ella el significado y necesidad de todas las partes, ya que aquellas fuerzas naturales se revelan de forma mucho más débil en los edificios de madera. De ahí que no pueda hacerse ninguna obra de arte arquitectónico de madera, por mucho que ésta asuma todas las formas esto sólo se puede explicar con mi teoría. Si, finalmente se nos dijera que el edificio cuya vista nos complace está compuesto de materiales totalmente distintos de desigual peso y consistencia, aunque no se pueden distinguir a simple vista, nos resultaría tan imposible disfrutar el edificio como un poema escrito en un lenguaje desconocido. Todo esto demuestra que la arquitectura no actúa de forma simplemente matemática sino dinámica, y que lo que nos habla a través de ella no es acaso la mera forma y simetría sino aquellas fuerzas fundamentales de la naturaleza, aquellas ideas primeras, aquellos grados inferiores de objetividad de la voluntad. La regularidad del edificio y sus partes está causada en parte por la adecuación inmediata de cada elemento a la existencia del conjunto y en parte sirve para facilitar la visión y comprensión de conjunto, al tiempo que, por último, las figuras regulares contribuyen a su belleza revelando la regularidad del espacio en cuanto tal. Pero todo eso es de un valor y necesidad secundarios, y en modo alguno lo principal, ya que ni siquiera la simetría se requiere de forma inflexible, pues también las ruinas son bellas. Las obras de la arquitectura tienen una especial relación con la luz ganan una doble belleza a plena luz del sol y con el cielo al fondo, y muestran a su vez un efecto totalmente distinto a la luz de la luna. De ahí que al ejecutar una obra de arte arquitectónica se hayan de tomar en especial consideración los efectos de la luz y las regiones celestes. Todo eso se debe en gran parte a que sólo una iluminación clara y nítida hace bien visibles todas las partes y sus relaciones además, opino que la arquitectura está destinada a revelar además de la gravedad y la rigidez, la esencia de la luz, totalmente opuesta a aquellas. En efecto, cuando la luz es absorbida, obstaculizada y reflejada por grandes masas impenetrables, nítidamente delimitadas y de formas diversas, despliega su naturaleza y propiedades de la forma más pura y clara para gran placer del espectador, porque la luz es la más grata de todas las cosas en cuanto condición y correlato objetivo de la más perfecta forma de conocimiento intuitivo. Puesto que las ideas que son llevadas por la arquitectura a una clara intuición son los grados inferiores de objetividad de la voluntad y, por consiguiente, la importancia objetiva de lo que la arquitectura nos revela es relativamente exigua, el placer estético en la visión de un edificio bello y con iluminación favorable no se encontrará tanto en la captación de la idea como en el correlato subjetivo que se establece con esa captación, es decir, consistirá preferentemente en que en esa visión. El espectador se desata de la forma cognoscitiva del individuo, la cual sirve a la voluntad y se rige por el principio de razón, y se eleva a la del puro e involuntario sujeto del conocer, consistirá, pues, en la contemplación misma liberada de todos los sufrimientos del querer y la individualidad. En este respecto, el opuesto de la arquitectura y el otro extremo en la serie de las bellas artes es el drama, que trae al conocimiento las ideas más significativas, por lo que en el placer estético que produce predomina el aspecto objetivo. La arquitectura se distingue de las artes plásticas y la poesía en que no ofrece una copia sino la cosa misma no reproduce, como aquellas, la idea conocida, préstandole el artista sus ojos al espectador, sino que aquí el artista simplemente dispone el objeto para el espectador, le facilita la captación de la idea llevando el objeto individual real a una clara y completa expresión de su esencia. Las obras de la arquitectura raras veces se realizan, como las demás obras de las bellas artes, con fines puramente estéticos antes bien, estos se encuentran subordinados a otros fines útiles totalmente ajenos al arte, y así, el gran mérito del arquitecto consiste en llevar a cabo y lograr los fines puramente estéticos dentro de su subordinación a otros extraños, adaptándolos hábilmente y de formas diversas a los fines arbitrarios de cada momento y valorando acertadamente qué belleza estético. Arquitectónica es compatible y se puede asociar con un templo, cual con un palacio, cual con un arsenal, etc. Cuanto más incrementa un clima severo aquellas exigencias de la necesidad y la utilidad, determinándolas firmemente e imponiéndolas de forma inexcusable, menos campo de acción tiene la belleza en la arquitectura. En el suave clima de la India, Egipto Grecia y Roma, donde las exigencias de la necesidad eran menores y estaban determinadas con más laxitud, la arquitectura pudo seguir sus fines estéticos en la mayor libertad bajo el cielo nórdico se le quedaron sumamente atrofiados aquí, donde se precisaban caserones, tejados puntiagudos y torres, la arquitectura, al no poder desplegar su belleza más que dentro de unos estrechos límites, para suplirla tuvo que volverse tanto más afectada con los ornamentos tomados de la escultura, tal y como veremos en el arte gótico. Si de esta forma la arquitectura ha de sufrir grandes limitaciones debido a las exigencias de la necesidad y la utilidad, por otro lado tiene en ellas un potente apoyo, porque, con el volumen y coste de sus obras, y la limitada esfera de su efecto artístico, no podría mantenerse como arte bello si al mismo tiempo no tuviera un sólido y honorable lugar dentro de las ocupaciones humanas como oficio útil y necesario. La falta de este último carácter es lo que impide a otro arte estar a su lado como hermano suyo, pese a que desde el punto de vista estético se lo puede asociar como arte parejo me refiero al arte de la conducción de agua. Pues lo que realiza la arquitectura para la idea de la gravedad cuando ésta aparece vinculada a la rigidez, lo hace este arte para la misma idea cuando se le asocia la fluidez, es decir, la ausencia de forma, la fácil movilidad y la transparencia. Cascadas espumosas y atronadoras que se precipitan sobre las rocas, cataratas que se pulverizan calladamente, surtidores que se elevan como altas columnas de agua y lagos cristalinos revelan las ideas de la materia fluida pesada exactamente igual que las obras de la arquitectura despliegan las ideas de la materia rígida. En la conducción de agua útil no encuentra la belleza apoyo alguno, ya que por lo regular los fines de aquella no se pueden conciliar con los suyos, como no sea de forma excepcional, por ejemplo, en la cascata di Trevi en Roma. Lo que realizan las dos artes mencionadas para los grados inferiores de objetividad de la voluntad lo hace en cierta medida para el grado superior de la naturaleza vegetal la jardinería artística. La belza paisajística de un lugar se basa en gran medida en la variedad de objetos naturales que concurren en ella, y luego en que éstos se presentan netamente separados, resaltados con claridad y, sin embargo, en una adecuada conexión y alternancia. A estas dos condiciones contribuye la jardinería artística no obstante, ella no domina su material tanto como la arquitectura el suyo, por lo que su acción es limitada. La belleza que muestra pertenece casi en su totalidad a la naturaleza ella misma ha hecho poco por otro lado, poco puede conseguir frente a la inclemencia de la naturaleza, y cuando ésta no trabaja a su favor sino en su contra, sus resultados son escasos. Así pues, en la medida en que el mundo vegetal, que siempre se ofrece al placer estético sin mediación del arte, se convierte en objeto de éste, pertenece principalmente a la pintura paisajística. En el terreno de ésta se encuentra también toda la restante naturaleza carente de conocimiento. En el bodegón y la mera arquitectura policromada, las ruinas, las iglesias por dentro, etc., predomina la cara subjetiva del placer estético es decir, nuestra complacencia no se encuentra inmediatamente en la captación de las ideas representadas sino más bien en el correlato subjetivo de esa captación, en el puro conocimiento involuntario, porque, al permitirnos el pintor que veamos las cosas con sus ojos, al mismo tiempo recibimos aquí una igualdad de sentimientos, así como la resonancia de la profunda tranquilidad anímica y del total silencio de la voluntad que fueron necesarios para sumergir tan plenamente el conocimiento en aquellos objetos inertes y captados con tanto amor, es decir, con tal grado de objetividad. El efecto de la verdadera pintura paisajística es en su conjunto aún de ésta clase pero, dado que las ideas representadas, en cuanto grados superiores de objetivación de la voluntad, son ya más significativas y expresivas, la cara objetiva del placer estético resalta en mayor medida y mantiene el equilibrio con la subjetiva. El conocimiento puro en cuanto tal no es ya lo principal, sino que con el mismo poder actúa la idea conocida, el mundo como representación en un importante grado de objetivación de la voluntad. Un grado aún superior lo revelan la pintura y escultura animales, de esta última tenemos importantes restos antiguos, por ejemplo, caballos en Venecia, en Monte Caboulo, en los relieves elginos, en Florencia las estatuas de bronce y mármol, como también el jabalí antiguo y los lobos aullando, los leones en el arsenal de Venecia, en el Vaticano una sala llena en su mayoría de animales antiguos, etc. En todas esas representaciones el aspecto objetivo del placer estético recibe un claro predominio sobre el subjetivo. La tranquilidad del sujeto que conoce esas ideas y ha apaciguado su voluntad está presente, ciertamente, como en toda contemplación estética pero su acción no se siente pues nos ocupa la inquietud y violencia de la voluntad representada. Es aquel querer que también constituye nuestra esencia lo que aquí se nos pone ante los ojos, en formas en las que su fenómeno no está, como en nosotros, dominado y suavizado por la reflexión, sino que se presenta en rasgos acentuados y con una claridad que raya en lo grotesco y monstruoso, pero a cambio de ello aflora libremente sin disimulo, ingenuo y franco, debiéndose precisamente a ello nuestro interés por los animales. Lo característico de las especies surgía ya en la representación de las plantas, pero se mostraba solamente en las formas aquí se vuelve mucho más importante y se expresa no sólo en la forma, sino también en la acción, la postura y el gesto, aunque siempre como mero carácter de la especie y no del individuo. De este conocimiento de las ideas de grados superiores que en la pintura recibimos por mediación externa podemos también participar de forma inmediata con la pura intuición contemplativa de las plantas y la observación de los animales, estos últimos en su estado libre, natural y cómodo. La consideración objetiva de sus variadas y asombrosas formas, así como de sus acciones y movimientos, es una ilustrativa lección del gran libro de la naturaleza, el desciframiento de la verdadera signatura rerumeneia vemos los diversos grados y formas de manifestación de la voluntad, que en todos los seres es una y la misma, siempre quiere lo mismo, lo que precisamente se objetiva como vida, como existencia, en tan infinita alternancia y tan distintas formas que son todas ellas acomodaciones a las diferentes condiciones externas comparables a múltiples variaciones del mismo tema. Si hubiéramos de dar al espectador una explicación sobre su esencia interior que fuera también válida para la reflexión y se resumiera en una palabra, la mejor manera de hacerla sería utilizar aquella fórmula sánscrita que aparece tan a menudo en los libros sagrados de los hindúes y se denomina. Mahabakia, es decir, la gran palabra tatuameisi ai, es decir este ser vivo eres tú. Representar intuitiva e inmediatamente la idea en la que la voluntad alcanza el más alto grado de su objetivación es, finalmente, la gran tarea de la pintura histórica y la escultura. El aspecto objetivo de la complacencia en lo bello es aquí totalmente predominante, y el subjetivo queda en un segundo plano. Además, es de observar que aún en el grado inmediatamente inferior a este, en la pintura animal, lo característico es plenamente idéntico a lo bello el más característico león, lobo, caballo, oveja o toro era siempre el más bello. La razón de ello es que los animales poseen sólo el carácter de la especie y no carácter individual. En la representación del hombre se separa el carácter de la especie del carácter del individuo aquel se denomina ahora belleza en sentido plenamente objetivo mientras que éste mantiene el nombre de carácter o expresión, y aparece la nueva dificultad de representar ambos a la vez en el mismo individuo. Belleza humana es una expresión objetiva que designa la más perfecta objetivación de la voluntad en el más alto grado de su cognoscibilidad, la idea del hombre en general, expresada por entero en la forma intuida. Por mucho que destaque aquí el aspecto objetivo de lo bello, el subjetivo sigue siendo su continuo acompañante y precisamente porque ningún objeto nos arrebata tan rápido a la pura intuición estética como el más bello semblante y forma humanos, en cuya visión nos conmueve instantáneamente un inefable placer que nos eleva sobre nosotros mismos y todo lo que nos atormenta, ello sólo resulta posible porque esa cognoscibilidad de la voluntad, la más clara y pura de todas, nos instala con la máxima facilidad y prontitud en el estado de conocimiento puro en el que desaparece nuestra personalidad, nuestro querer con su continua aflicción, durante el tiempo en que se mantiene el puro placer estético por eso dice Goethe al que ve la belleza humana no le puede dañar ningún mal se siente en consonancia consigo mismo y con el mundo. El que la naturaleza consiga una bella forma humana hemos de explicarlo porque la voluntad, al objetivarse en un individuo dentro de ese grado superior, gracias a las circunstancias favorables y a sus propias fuerzas vence todos los impedimentos y la resistencia que le oponen los fenómenos de la voluntad de grados inferiores, como son las fuerzas naturales a las que ha de ganar y arrebatar primero la materia que les pertenece. Además, el fenómeno de la voluntad en los grados superiores incluye siempre la variedad en su forma el árbol es un simple agregado sistemático de fibras que brotan en innumerables repeticiones a composición se va incrementando cada vez más, y el cuerpo humano es un sistema altamente combinado de partes muy diferentes cada una de las cuales está subordinada al conjunto pero tiene también vida propia, vita propia el que todas esas partes estén subordinadas al conjunto y coordinadas entre sí de la forma adecuada, que estén armonizadas para la representación del todo, que nada sea excesivo ni atrofiado todas esas son las infrecuentes condiciones cuyo resultado es la belleza, el carácter de la especie perfectamente marcado. Así ocurre en la naturaleza. Y en el arte. Se piensa que por imitación de la naturaleza. Pero cómo ha de reconocer el artista la obra lograda y a imitar, y descubrirla entre las malogradas, si no anticipa lo bello antes de la experiencia. Además, alguna vez ha producido la naturaleza un hombre plenamente bello en todos los aspectos, ante esto sea pensando que el artista ha de reunir aspectos bellos repartidos individualmente en muchos hombres y a partir de ellos componer una totalidad bella una opinión errada e insensata. Pues entonces se vuelve a plantear la cuestión de cómo ha de saber que precisamente esas formas son las bellas y no otras. También vemos hasta qué grado de belleza llegaron los antiguos pintores alemanes imitando la naturaleza. Considérense sus figuras desnudas. Ningún conocimiento de lo bello es posible puramente a posteriori y por mera experiencia siempre es, al menos en parte, a priori, si bien de clase totalmente distinta a la de las formas del principio de razón que conocemos a priori. Estas afectan a la forma general del fenómeno como tal y en cuanto fundamento de la posibilidad del conocimiento en general, al cómo universal y sin excepción del fenómeno, y de ese conocimiento nacen la matemática y la ciencia natural pura en cambio, aquella otra forma de conocimiento a priori que hace posible la representación de lo bello afecta no a la forma, sino al contenido de los fenómenos, no al cómo sino al que de la manifestación. Todos nosotros reconocemos la belleza humana cuando la vemos, aunque en el artista auténtico eso ocurre con tal claridad que la muestra como nunca la ha visto y en su representación supera a la naturaleza, todo ello sólo es posible porque la voluntad, cuya adecuada objetivación en su grado superior ha de ser aquí juzgada y descubierta, somos nosotros mismos. Sólo por eso poseemos de hecho una anticipación de aquello que la naturaleza que es la voluntad que constituye nuestro propio ser se esfuerza por representar, en el auténtico genio esa anticipación va acompañada de un grado de discernimiento tal que, al conocer en las cosas individuales su idea, por así decirlo, comprende la naturaleza a la mitad de la frase y expresa con pureza lo que ella sólo balbucea, y así imprime en el duro mármol la belleza de formas que a ella en mil ensayos se le malogró y se la presenta a la naturaleza como gritándole esto era lo que tú querías decir. Y en el entendido resuena así, eso era. Sólo así pudo el griego genial descubrir el prototipo de la figura humana y establecerlo como canon de la escuela escultórica, y sólo en virtud de tal anticipación nos es posible a todos nosotros conocer lo bello allá donde la naturaleza lo ha logrado realmente en un individuo. Esa anticipación es el ideal es la idea en cuanto conocida a priori, al menos a medias, y al ofrecerse en cuanto tal como complemento a lo que la naturaleza da a posteriori, se hace práctica para el arte. La posibilidad de la anticipación de lo bello a priori en el artista, así como de su reconocimiento a posteriori en el entendido, radica en que uno y otro son ellos mismos el en sí de la naturaleza, la voluntad que se objetiva. Pues, como dijo Empédocles, lo semejante sólo es conocido por lo semejante sólo la naturaleza puede entenderse a sí misma, sólo la naturaleza se sondea a sí misma pero tampoco el espíritu es percibido más que por el espíritu. La. Opinión errónea, aunque expresada por el Sócrates de Genofonte Estobae y Floril, Vol, P. De que los griegos descubrieron el ideal establecido de la belleza humana de forma totalmente empírica, recolectando partes bellas aisladas que desnudaban y percibían aquí una rodilla, aquí un brazo, etc., tiene su completa analogía en relación con la poesía, a saber la suposición de que, por ejemplo, Shakespeare había tomado de su propia experiencia vital y luego reproducido los innumerables caracteres de sus dramas, tan verdaderos, tan sostenidos, tan profundamente elaborados. La imposibilidad y el absurdo de tal suposición no precisa discusión alguna es evidente que el genio, al igual que no produce las obras de las artes plásticas más que por una anticipación de la belleza, no realiza las obras de la poesía más que por una anticipación de los caracteres, si bien en ambos casos necesita de la experiencia como un esquema, solamente en el cual se despierta a la claridad total lo que oscuramente conocía a priori, apareciendo la posibilidad de una representación reflexiva. La belleza humana se explicó antes como la más perfecta objetivación de la voluntad en el grado superior de su cognoscibilidad. Se expresa a través de la forma y ésta se halla únicamente en el espacio sin una relación necesaria con el tiempo, como es la que tiene, por ejemplo, el movimiento. En ese sentido podemos decir la adecuada objetivación de la voluntad a través de un fenómeno meramente espacial es belleza en el sentido objetivo. La planta no es sino un fenómeno tal de carácter meramente espacial, porque a la expresión de su esencia no pertenece ningún movimiento ni, por lo tanto, relación. Alguna con el tiempo prescindiendo de su desarrollo su mera forma expresa toda su esencia y la expone abiertamente. El animal y el hombre, en cambio, necesitan una serie de acciones para revelar plenamente la voluntad que en ellos se manifiesta, por lo que esa manifestación recibe en ellos una referencia inmediata al tiempo. Todo esto se explicó ya en el libro anterior y se vincula a nuestra consideración presente por lo que sigue. Así como el fenómeno meramente espacial de la voluntad puede objetivarla en cada grado determinado con mayor o menor perfección, lo cual constituye precisamente la belleza o fealdad, también la objetivación temporal de la voluntad, es decir, la acción y en particular la más inmediata, el movimiento, puede adecuarse a la voluntad que en ella se objetiva de forma pura y plena, sin mezcla de nada extraño, sin exceso ni defecto, y expresando únicamente el determinado acto de voluntad, o también puede ocurrir a la inversa. En el primer caso el movimiento se produce con gracia, en el otro, sin ella. Así pues, del mismo modo que la belleza es la adecuada representación de la voluntad en general a través de su fenómeno meramente espacial, la gracia es la adecuada representación de la voluntad a través de su fenómeno temporal, es decir, la expresión plenamente acertada y conveniente de cada acto de la voluntad por medio del movimiento y la posición que la objetivan. Puesto que el movimiento y la posición presuponen ya el cuerpo, resulta totalmente correcta y acertada la expresión de Winkleman cuando dice la gracia es la peculiar relación de la persona que actúa con la acción obras, volumen. P. Se infiere por sí mismo que a las plantas se les puede atribuir belleza pero no gracia, a no ser en sentido figurado, a los amales y los hombres, en cambio, se les pueden atribuir ambas, la belleza, y la gracia. Según lo dicho, la gracia consiste en que cada movimiento y posición se ejecutan de la forma más ligera, conveniente y cómoda, siendo así la expresión adecuada de su intención o del acto de voluntad, sin exceso, como ocurre en las maniobras impropias y sin significado o en las posturas torcidas, y sin defecto, como en la rigidez de palo. La gracia presupone como condición una correcta proporción de todos los miembros, una constitución corporal regular y armónica, porque sólo en virtud de ella es posible la perfecta agilidad y la patente oportunidad de todas las posturas y movimientos así pues, la gracia no se da nunca sin un cierto grado de belleza corporal. Cuando ambas se presentan plenamente y en unión constituyen el más claro fenómeno de la voluntad en el grado superior de su objetivación. Como antes se mencionó, es distintivo de la humanidad el hecho de que en ella el carácter de la especie y el del individuo estén separados, de modo que, como se dijo en el libro anterior, cada hombre representa en cierta medida una idea peculiar. Por eso, las artes cuya finalidad es representar la idea de la humanidad tienen como tarea, junto a la belleza en cuanto carácter de la especie, también el carácter del individuo, al que prioritariamente se le denomina carácter, pero éste no ha de ser considerado como algo accidental y totalmente peculiar al individuo en su particularidad, sino como un aspecto de la idea de la humanidad que destaca especialmente en ese individuo y para cuya revelación es pertinente la representación de éste. Así pues, el carácter, aun siendo en cuanto tal individual, ha de ser captado y representado idealmente, es decir, resaltando su significado en relación con la idea de la humanidad en general a cuya objetivación contribuye él a su manera además, la representación es un retrato, una repetición del individuo en cuanto tal con todas sus contingencias. Y, como dice Winkleman, incluso el retrato ha de ser el ideal del individuo. Aquel carácter que se ha de captar idealmente y que resalta un aspecto peculiar de la idea de la humanidad se representa visiblemente, por una parte, a través de la fisonomía y corporización establecí, por otra, mediante el afecto y la pasión pasajeros, la modificación recíproca del conocer y el querer, todo lo cual se expresa en el gesto y el movimiento. Puesto que el individuo siempre pertenece a la humanidad y, por otra parte, la humanidad siempre se revela en el individuo incluso con la peculiar significación ideal del mismo, ni la belleza puede ser suprimida por el carácter ni éste por aquella porque la supresión del carácter de la especie por el del individuo daría lugar a la caricatura, y la supresión del carácter del individuo por el de la especie, a la insignificancia. Por eso la representación, al perseguir la belleza cosa que hace principalmente la escultura, modificará ésta es decir, el carácter de la especie en alguna medida por medio del carácter individual y expresará la idea de la humanidad siempre de una forma determinada, individual, resaltando un aspecto especial de la misma, porque el individuo humano en cuanto tal tiene en cierta medida la dignidad de una idea, y es esencial a la idea de humanidad que se presente en individuos de peculiar significación. De ahí que en las obras de los antiguos encontremos expresada la belleza que ellos captaron claramente, no a través de una sino de muchas formas que llevan diferentes caracteres, como si siempre se captara desde un aspecto distinto, y, en consecuencia, aparece representada de manera distinta en Apolo, en Baco, en Hércules o en Antino o lo característico puede incluso limitar lo bello y destacarse hasta la fealdad en el sileno borracho, en los faunos, etc. Pero si lo característico llega hasta la supresión real del carácter de la especie, es decir, hasta lo no natural, se convierte en caricatura. Pero todavía menos que la belleza puede la gracia ser perjudicada por lo característico al margen de que postura y movimiento sean requeridos por la expresión del carácter, han de ser ejecutados de la forma más adecuada y fácil para la persona. Esto no sólo lo observarán el escultor y el pintor sino también todos los buenos actores sino, nace aquí también la caricatura en forma de desfiguración y contorsión. En la escultura la belleza y la gracia siguen siendo lo principal. El verdadero carácter del espíritu, que aparece en el afecto, la pasión y el despliegue del conocer y el querer, y que sólo es representable mediante la expresión de la cara y el gesto, es propiedad preferente de la pintura. Pues aunque los ojos y el color, que se hallan fuera del dominio de la escultura, contribuyen en gran medida a la belleza, no son esenciales para el carácter. Además, la belleza se despliega con mayor plenitud considerándola desde varios puntos de vista en cambio, la expresión, el carácter, también puede ser captado plenamente desde un punto de vista. Puesto que la belleza es claramente el fin principal de la escultura, Lessing ha intentado explicar el hecho de que el laocoonte no grite diciendo que el grito no es compatible con la belleza. Y dado que para Lessing ese objeto fue el tema, o al menos el punto de partida, de un libro, y que antes y después de él se ha escrito tanto al respecto, quizá tenga aquí la posibilidad de exponer de forma episódica mi opinión, aun cuando una discusión tan específica no pertenezca verdaderamente a la conexión de nuestro análisis, dirigido a temas generales. Es evidente que laocoonte, en el famoso grupo escultórico, no grita, y la extrañeza general y reiterada al respecto ha de venir de que en su situación todos gritaríamos y así lo exige también la naturaleza, porque en el caso de un intenso dolor físico y de la repentina angustia corporal que surge, toda reflexión capaz de provocar una callada resignación es totalmente desplazada de la conciencia, y la naturaleza se desahoga gritando, con lo que al mismo tiempo expresa el dolor y la angustia. Llama al salvador y espanta al agresor. De ahí que ya Winkkelman echara en falta la expresión del grito pero al intentar justificar al artista, hizo de laocoonte un estoico que no consideraba propio de su dignidad gritar secundum naturam sino que a su dolor añadió además la inútil violencia de contener su exteriorización. Winkkelman ve así en él el probado espíritu de un gran hombre que lucha contra el tormento e intenta reprimir la expresión de su sensación y cerrarse en sí mismo no rompe en un fuerte grito, como en Virgilio, sino. Que de él salen únicamente temerosos suspiros, etc. Obras, volumen. P. Lo mismo aparece con más detalle en el volumen. P. P. S. S. Esta opinión de Winkkelman la criticó después Lessing en su laocoonte, corrigiéndola de la forma antes indicada en el lugar de la razón psicológica colocó una puramente. Estética que la belleza, el principio del arte antiguo, no admite la expresión del grito. Otro argumento que añade, el de que en una obra de arte inmóvil no se puede representar un estado totalmente pasajero e incapaz de durar, tiene en su contra cientos de ejemplos de excelentes figuras fijadas en movimientos totalmente efímeros danzando, luchando, corriendo, etc. Incluso Goethe, en el artículo sobre laocoonte que abre los propileos P. Considera necesaria la elección de tal momento pasajero. En nuestros días jertoras, reduciéndolo todo a la suprema verdad de la expresión, reduce la cuestión a que laocoonte no grita porque, estando a punto de morir ahogado, no puede ya gritar. Finalmente, Fernó estudió sobre Roma, volumen. P. P. S. Ha discutido y ponderado aquellas tres opiniones pero no ha añadido el mismo una nueva sino que ha buscado un punto medio y conciliado las tres. No puede por menos de sorprenderme de que hombres tan reflexivos y perspicaces arrastren fatigosamente desde lejos razones insuficientes y se aferren a argumentos psicológicos y hasta fisiológicos para explicar una cuestión cuya razón queda muy cercana y resulta enseguida evidente al lector imparcial, y me sorprende en especial que Lessing, quien se aproximó tanto a la correcta explicación, no hubiera acertado verdaderamente en el blanco. Antes de cualquier investigación psicológica y fisiológica sobre si laocoonte gritaría o no en su situación, lo cual, por otra parte, yo afirmaría rotundamente, hay que resolver con respecto al grupo escultórico que en él no se puede representar el grito por la sola razón de que su representación queda fuera del ámbito de la escultura. En mármol no se podía crear un laocoonte gritando sino sólo abriendo la boca y esforzándose inútilmente por gritar, un laocoonte en el que la voz quedaría prendida en la garganta, vox faucibus aesit. La esencia del grito, y por consiguiente también su efecto en él. Espectador, se encuentra exclusivamente en el sonido y no en abrir la boca. Este último fenómeno, acompañante necesario del grito, ha de estar motivado y justificado por el sonido que con él se produce luego es característico, admisible y hasta necesario para la acción, aunque perjudique inmediatamente la belleza. Pero en las artes plásticas, para las que la representación del grito es totalmente ajena e imposible, sería realmente incomprensible representar la boca abierta, ese forzado medio del grito que altera todos los rasgos y el resto de la expresión, porque entonces se pondría a la vista un medio que exige sacrificar muchos otros aspectos, mientras que faltaría su fin, el grito mismo, junto con su efecto en el ánimo. E incluso, lo que es más, se produciría la ridícula visión de un continuo esfuerzo sin efecto, realmente comparable al que produciría un bromista que taponara con cera la trompa del vigilante dormido y luego le despertara con la alarma de fuego y se divirtiera con sus infructuosos esfuerzos por tocar. En cambio, cuando la representación del grito se halla dentro del ámbito del arte representativo resulta totalmente admisible porque contribuye a la verdad, es decir, a la completa representación de la idea. Ese es el caso de la poesía, que utiliza la fantasía del lector para la representación intuitiva por eso en Virgilio Laocoonte grita como un toro que se desata después de que le ha alcanzado el hacha por eso Homeroil. XX, hace gritar de forma espantosa a Marte y Minerva, sin perjuicio de su dignidad y belleza divinas. Lo mismo ocurre en el drama en el escenario Laocoonte tiene, desde luego, que gritar, también Sófocles presenta a Filoctetes gritando y en los antiguos escenarios habrá gritado realmente. Recuerdo un caso muy parecido, en Londres, cuando vi al famoso actor Kembal en la obra Pizarro, traducida del alemán, representando el papel del americano Roya, un hombre medio salvaje pero de noble carácter cuando resultó herido gritó fuerte y violentamente, lo cual tuvo un enorme y excelente efecto ya que, al ser sumamente característico, contribuía a la verdad. En cambio, un grito mudo pintado o esculpido sería todavía más ridículo que la música pintada, ya censurada por Goethe en los propileos, porque el grito perjudica la restante expresión y la belleza mucho más que la música, la cual la mayoría de las veces sólo ocupa las manos y los brazos, y puede considerarse como una acción característica de la persona, en esa medida puede ser retratada con total conveniencia siempre que no requiera ningún movimiento corporal violento ni mueca de la boca así, por ejemplo, Santa Cecilia en el órgano, el violinista de Rafael en la Galería Siaara de Roma, etc. Así pues, dado que los límites del arte impedían que el dolor de la Ocoonte se expresa en un grito, el artista tuvo que poner en funcionamiento cualquier otra expresión del mismo y lo logró con la mayor perfección, tal y como lo expone magistralmente Winkleman Obras, volumen. PP. SS, cuya excelente descripción conserva todo su valor y verdad en cuanto se hace abstracción de su sentido estoico. Puesto que la belleza constituye junto con la gracia el objeto principal de la escultura, ésta gusta de la desnudez y sólo soporta la vestimenta en cuanto no oculte las formas. Utiliza el ropaje no como un encubrimiento sino como una representación mediata de la forma, siendo éste un modo de representación que ocupa en gran medida al entendimiento, ya que éste no llega a la intuición de la causa la forma del cuerpo más que mediante el efecto, que es lo único que se le da inmediatamente. Así, el ropaje es en cierta medida a la escultura lo que el escorzo a la pintura. Ambos son alusiones, pero no simbólicas, sino de tal clase que, cuanto están logradas, obligan inmediatamente al entendimiento a mirarlo aludido exactamente igual que si estuviera realmente dado. Se hame permitido intercalar aquí de pasada una comparación referente al arte oratoria. En efecto, así como una forma corporal bella resulta más favorecida con ropa muy ligera o sin ninguna, y por eso un hombre muy bello, si al mismo tiempo tuviera buen gusto y pudiera seguirlo, iría mejor casi desnudo, ataviado únicamente al modo de los antiguos, igualmente todo espíritu bello e ingenioso se esforzará por expresarse siempre de la forma más natural, espontánea y simple, siempre que de algún modo le sea posible comunicar sus pensamientos a otros para así aliviar la soledad que ha de sentir en un mundo como éste y, a la inversa, la pobreza de espíritu, la confusión y la excentricidad se revestirán de las expresiones más rebuscadas y los discursos más oscuros, a fin de encubrir en frases complicadas y pomposas los pensamientos insignificantes, minúsculos, sosos o vulgares, igual que aquel que, faltándole la majestad de la belleza, pretende suplir esa carencia con la ropa y busca ocultar la insignificancia o fealdad de su persona bajo bárbaros atavíos, lentejuelas, plumas, rizos, ahuecamientos y mantos. Tan cohibidos como éste si tuviera que ir desnudo, estarían algunos autores si se les obligara a traducir su pomposo y oscuro libro en su pequeño y claro contenido. La pintura histórica tiene como objeto principal, además de la belleza y la gracia, el carácter, como tal hay que entender la representación de la voluntad en el grado superior de su objetivación en el que el individuo, al poner de relieve un aspecto particular de la idea de humanidad, posee una importancia peculiar y la da a conocer no sólo por su mera forma, sino a través de acciones de todo tipo y de las modificaciones del conocer y el querer que las causan y acompañan, y que se hacen visibles en gestos y ademanes. Cuando la idea de la humanidad ha de ser representada en esa dimensión, se tiene que poner ante la vista el despliegue de sus múltiples aspectos en individuos significativos, que a su vez sólo pueden hacerse visibles en su significación por medio de variadas escenas, acontecimientos y acciones. La pintura histórica resuelve esa interminable tarea suya poniendo ante los ojos escenas vitales de todas clases, de grande y pequeña significación. Ni un individuo ni una acción puede encarecer de significado en todos y por todos se despliega progresivamente la idea de la humanidad. De ahí que ningún acontecimiento de la vida humana pueda excluirse de la pintura. En consecuencia, se hace una gran injusticia a los excelentes pintores de la escuela holandesa cuando se aprecia únicamente su destreza técnica y en lo demás se los mira despectivamente por encima del hombro debido a que la mayoría de las veces representan objetos de la vida cotidiana y, en cambio, sólo se consideran significativos los acontecimientos de la historia mundial o de la Biblia. En primer lugar habría que tener en cuenta que la significación interna de una acción es totalmente diferente de la externa y con frecuencia ambas van separadas. La significación externa es la importancia de una acción respecto de sus consecuencias para y en el mundo real, es decir, según el principio de razón. La significación interna es la profundidad en la comprensión de la idea de humanidad que aquella abre, al traer a la luz aspectos de esa idea raramente resaltados, a través de individualidades clara y decididamente expresadas a las que hace desplegar sus peculiaridades en circunstancias oportunamente establecidas. Solamente la significación interna tiene validez en el arte la externa vale en la historia. Ambas son totalmente independientes entre sí, pueden aparecer juntas pero también manifestarse cada una por sí sola. Una acción altamente significativa para la historia puede ser de una significación interna cotidiana y vulgar y, a la inversa, una escena de la vida cotidiana puede ser de gran significación interna si en ella aparecen en clara y brillante luz los individuos humanos con su obrar y querer, hasta en sus pliegues más ocultos. Además la significación interna puede ser la misma dentro de la más diversa significación externa, siendo lo mismo para ella, por ejemplo, que los ministros se disputen sobre el mapa los países y los pueblos, o que los aldeanos en la taberna pretendan hacer valer sus derechos en las cartas y los dados, como igual da que se juegue al ajedrez con figuras de oro o de madera. Además, las escenas y acontecimientos que conforman la vida de tantos millones de hombres, sus hechos y sus trajines, su necesidad y su alegría, tienen ya la suficiente importancia para ser objeto del arte y, con su rica variedad, han de dar materia suficiente al despliegue de la amplia idea de la humanidad. Hasta lo efímero del instante que el arte ha fijado en tales cuadros. Llamados hoy en día cuadros de género suscita una ligera y peculiar emoción pues fijar en una imagen duradera el efímero mundo que se transforma incesantemente, plasmándolo en acontecimientos individuales que sin embargo representan el conjunto, constituye un logro del arte pictórico con el cual parece detener el tiempo mismo, elevándolo individual a la idea de su especie. Por último, los asuntos históricos y de significación extrínseca en la pintura tienen con frecuencia la desventaja de no poderse representar intuitivamente justo lo significativo de los mismos, teniendo que pensarse por añadidura. A este respecto, hay que distinguir entre el significado nominal del cuadro y el real aquel es el significado extrínseco, que sólo se añade en forma de concepto, este, el aspecto de la idea de la humanidad que se revela a la intuición a través del cuadro. Por ejemplo, aquel es Moisés descubierto por la princesa egipcia un momento sumamente importante para la historia, en cambio, el significado real, lo realmente dado a la intuición, es un espósito rescatado de su cuna flotante por una mujer noble un suceso que podría haber ocurrido con más frecuencia. El vestuario es aquí lo único que da a conocer al erudito aquel caso histórico, pero el vestuario no tiene validez más que para el significado nominal, siendo indiferente para el real pues este último conoce solamente al hombre en cuanto tal, no las formas arbitrarias. Los asuntos tomados de la historia no tienen ninguna ventaja sobre los que están tomados de la mera posibilidad y no pueden, por tanto, nombrarse de forma individual sino meramente general pues lo verdaderamente significativo de los primeros no es lo individual, no el acontecimiento particular en cuanto tal, sino lo que tienen de universal el aspecto de la idea de humanidad que a través de ello se expresa. Por otro lado, hay determinados temas históricos en nada desdeñables pero la visión verdaderamente artística de los mismos, tanto en el pintor como en el espectador, nunca se dirige al elemento individual que constituye propiamente lo histórico, sino a lo universal que ahí se expresa, a la idea. Además, sólo se han de elegir tales objetos históricos cuando el asunto principal es realmente representable y no ha de ser simplemente. Añadido por el pensamiento si no, el significado nominal se distancia demasiado del real lo meramente pensando en el cuadro se convierte en lo más importante y perjudica lo intuido. Si ya en el escenario no conviene que como ocurre en las tragedias francesas el tema principal se desarrolle por detrás de la escena, en la pintura es manifiestamente una falta mucho mayor. Los asuntos históricos actúan de forma claramente perjudicial sólo cuando limitan al pintor a un campo arbitrario y elegido no por fines artísticos sino de otro tipo, más el perjuicio es total cuando ese campo es pobre en objetos pictóricos y significativos cuando, por ejemplo, se trata de la historia de un pueblucho pequeño, aislado, obstinado, dominado por la jerarquía, es decir, por la obcecación, y despreciado por los grandes pueblos contemporáneos de Oriente y Occidente el pueblo judío. Dado que entre nosotros y los pueblos antiguos se encuentra la migración, al igual que entre la actual superficie terrestre y aquella cuyas organizaciones se nos muestran solamente en fósiles se encuentra el antiguo cambio del fondo del mar hay que considerar una gran desgracia el hecho de que el pueblo cuya cultura había de servir principalmente como soporte de la nuestra no fueran acaso los hindúes o los griegos o simplemente los romanos, sino precisamente esos judíos. Pero en especial para los geniales pintores italianos de los siglos XV y XVI fue una mala estrella el tener que aferrarse a miserias de todas clases dentro del estrecho círculo al que eran arbitrariamente remitidos para la elección de los temas pues el Nuevo Testamento es en su parte histórica casi más desfavorable para la pintura que el antiguo, y la historia de los mártires y doctores de la Iglesia que le sigue constituye un desafortunado tema. Sin embargo, dentro de los cuadros que tienen por objeto la historia o mitología judía y cristiana hay que distinguir bien aquellos en los que se revela a la intuición el espíritu verdadero, es decir, ético, del cristianismo, representando hombres que están llenos de ese espíritu. Esas representaciones son de hecho los supremos y más admirables resultados del arte pictórico, logrados únicamente por los máximos maestros de ese arte, en especial Rafael y Corrello, éste sobre todo en sus primeros cuadros. Las pinturas de esa clase no se han de contar entre las históricas pues en la mayoría de los casos no representan ningún acontecimiento o acción sino que son meras composiciones sobre santos, sobre el Mesías mismo, con frecuencia como niño con su madre, con ángeles, etc. En sus gestos, en particular en los ojos, vemos la expresión o el reflejo del más perfecto conocimiento el que no está dirigido a cosas individuales sino a las ideas, es decir, aquel conocimiento que ha captado plenamente la total esencia del mundo y de la vida, y que, repercutiendo sobre su voluntad, no le proporciona ya motivos sino que, al contrario, se ha convertido en un aquietador de todo querer del que nace la perfecta resignación que constituye el espíritu más íntimo del cristianismo y de la sabiduría hindú, la renuncia de todo querer, la conversión, la supresión de la voluntad y con ella de todo el ser de este mundo es decir, la salvación. Así es como aquellos maestros del arte eternamente encomiables expresaron intuitivamente la más alta sabiduría a través de sus obras. Y aquí se encuentra la cumbre de todo arte que, tras haber seguido la voluntad en su objetividad adecuada las ideas a lo largo de todos sus grados, desde los inferiores en los que le mueven las causas, luego los estímulos y finalmente los motivos, y habiendo desplegado su esencia, concluye en la representación de su libre autosupresión en virtud de un gran aquietador nacido del más perfecto conocimiento de su propia esencia. Todas nuestras consideraciones anteriores acerca del arte se fundamentan en la verdad de que el objeto del mismo, cuya representación constituye el fin del artista por lo que en éste el conocimiento ha de preceder a la obra como su germen y origen, es una idea en el sentido platónico y ninguna otra cosa no la cosa individual, objeto de la captación común, tampoco el concepto, objeto del pensamiento racional y la ciencia. Aunque idea y concepto coinciden en representar en cuanto unidad es una pluralidad de cosas reales, la gran diversidad de ambos se habrá hecho clara y evidente a partir de lo dicho en el libro primero sobre el concepto y en el presente sobre la idea. Sin embargo, no pretendo afirmar en modo alguno que ya Platón hubiera captado netamente esa diferencia antes bien, algunos de sus ejemplos de ideas y de sus explicaciones sobre ellas son aplicables sin más a los conceptos. Entretanto, dejamos eso como está y continuamos nuestro propio camino, contentos de pisar las huellas de un grande y noble espíritu pero no persiguiendo sus pisadas sino nuestro propio fin. El concepto es abstracto, discursivo, totalmente indeterminado dentro de su esfera, definido sólo en sus límites, accesible y comprensible para cualquiera que simplemente esté dotado de razón, transmisible en palabras sin ulterior mediación y susceptible de agotarse en su definición. Por el contrario, la idea, que ha de definirse siempre como representante adecuada del concepto, es plenamente intuitiva y, aunque representa una cantidad infinita de cosas individuales, está completamente determinada nunca es conocida por el individuo en cuanto tal sino sólo por aquel que se ha elevado por encima de todo querer y toda individualidad, erigiéndose en sujeto puro de conocimiento así pues, sólo resulta accesible al genio y después al que se encuentra en un estado de ánimo genial. Gracias al incremento de su capacidad cognoscitiva pura, causado la mayoría de las veces por las obras del genio de ahí que no sea transmisible en entido propio sino sólo de forma condicionada, ya que la idea captada y reproducida en la obra de arte no habla a cada cual más que en la medida de su valor intelectual, precisamente por eso las obras más excelentes de cada arte, las más nobles producciones del genio. Tienen que permanecer como libros eternamente cerrados para la torpe mayoría de los hombres y les resultan totalmente inasequibles, separadas de ellos por un amplio abismo, como inasequible es para el populacho el trato con el príncipe. Ciertamente, hasta los más vulgares dan validez por autoridad a las grandes obras reconocidas a fin de no delatar su propia debilidad sin embargo, siempre están secretamente dispuestos a expresar su juicio de condena en cuanto se les da la esperanza de hacerla sin comprometerse, y entonces se desahoga de buena gana su odio largamente contenido hacia todo lo grande y bello, que nunca les agradó y precisamente por eso les humillaba, así como hacia su autor. Pues, en general, para reconocer y admitir voluntaria y libremente el valor ajeno, es necesario tenerlo uno mismo. En eso se funda la necesidad de la modestia cuando se tiene mérito, así como la desproporcionada fama de esa virtud, la única de entre todas sus hermanas que siempre añade a su elogio cualquiera que se atreva a alabar a un hombre destacado en algo, a fin de aplacar la ira del demérito. Pues que es esa modestia más que la fingida humildad con la que, en un mundo rebosante de infame envidia, se pretende mendigar el perdón por la ventaja y el mérito a quienes carecen de ellos. Pues el que no se arroga ninguno porque no lo tiene, no es modesto sino simplemente honrado. La idea es la unidad disgregada en la pluralidad en virtud de la forma espacio-temporal de nuestra aprehensión intuitiva. En cambio, el concepto es la unidad restablecida desde la pluralidad a través de la abstracción de nuestra razón se la puede designar como y una etas post-rem y aquella como y una etas ante-rem. Finalmente, la diferencia entre concepto e idea se puede expresar también con una comparación. Diciendo el concepto se asemeja a un recipiente muerto en el que se encuentra realmente todo lo que se ha introducido pero del que no se puede sacar mediante juicios analíticos más de lo que se ha introducido mediante reflexión sintética, la idea, en cambio, desarrolla en aquel que la ha captado representaciones que son nuevas respecto de su concepto homónimo se parece a un organismo vivo, en desarrollo, con capacidad procreadora, que produce lo que no estaba incluido en él. Según todo lo dicho, el concepto, por muy provechoso que sea para la vida y por muy útil, necesario y productivo que resulte para la ciencia, para el arte es estéril a perpetuidad. En cambio, la idea concebida es la única y verdadera fuente de toda obra de arte auténtica. En su poderosa originalidad es sacada solamente de la vida misma, de la naturaleza, del mundo, pero sólo por el auténtico genio o por el que se ha elevado momentáneamente a la genialidad. Únicamente de esa inmediata recepción nacen las obras auténticas que llevan en sí mismas una vida imperecedera. Precisamente porque la idea es y sigue siendo intuitiva, el artista no es consciente y abstracto del propósito y fin de su obra, no tiene presente un concepto sino una idea de ahí que no pueda dar cuenta de su obrar trabaja, como dice la gente, por puro sentimiento y sin conciencia, hasta por instinto. En cambio, los imitadores, manieristas, y mateitars, serbumpecus, parten del concepto en él. Arte se fijan en lo que gusta y surte efecto de las obras auténticas, se lo ponen en claro, lo captan en el concepto, esto es, en abstracto, y lo imitan abierta o veladamente con astuta intencionalidad. Como plantas parásitas se nutren de las obras ajenas y como pólipos toman el color de su alimento. Siguiendo con la comparación, se podría incluso afirmar que son semejantes a máquinas que despedazan muy fino y mezclan lo que en ellas se introduce, pero nunca pueden digerir, de modo que siempre se pueden volver a encontrar los elementos ajenos, sacarlos de la mezcla y separarlos sólo el genio, en cambio, se parece al cuerpo orgánico que asimila, transforma y produce. Pues él ha sido criado y formado por los predecesores y sus obras, pero sólo es fecundado por la vida y el mundo de forma inmediata, a través de la impresión de lo intuitivo de ahí que ni siquiera una superior formación perjudique nunca su originalidad. Todos los imitadores, todos los manieristas captan en conceptos la esencia de las producciones modélicas ajenas, pero los conceptos nunca pueden otorgar vida interior a una obra. La época, es decir, la obtusa masa de cada momento, conoce solamente conceptos y se queda pegada a ellos, por lo que acoge las obras del manierismo con aplauso rápido y sonoro pero después de pocos años las mismas obras ya no se pueden disfrutar porque se ha transformado el espíritu del tiempo, es decir, los conceptos vigentes, que eran lo único en lo que aquellas podían arraigar. Solamente las obras auténticas que han sido extraídas inmediatamente de la naturaleza, de la vida, se mantienen, como éstas, eternamente jóvenes y siempre con su fuerza originaria. Pues no pertenecen a ninguna época sino a la humanidad y como precisamente por eso fueron acogidas con tibieza por su propia época, a la que desdeñaron ajustarse, y debido a que destaparon indirecta y negativamente sus extravíos, fueron reconocidas tarde y a desgana, a cambio de eso tampoco pueden envejecer sino que siguen agradando en la posteridad, siempre frescas y renovadas entonces no están ya expuestas a pasar inadvertidas y quedar ignoradas, ya que están coronadas y sancionadas por la aprobación de las pocas cabezas dotadas de juicio que aparecen a lo largo de los siglos de forma aislada y parca emitiendo sus opiniones, cuya suma creciente fundamenta la autoridad constitutiva del único tribunal al que nos referimos cuando apelamos a la posteridad. Aquellos individuos que aparecen sucesivamente están totalmente solos pues la masa y multitud de la posteridad será y permanecerá siempre tan errada y torpe como lo fue y lo sigue siendo la masa y multitud de los contemporáneos. Leanse las quejas de los grandes espíritus de todos los siglos acerca de sus contemporáneos siempre suenan igual que hoy, porque el género humano es siempre el mismo. En cada época y en cada arte la manera sustituye al espíritu, que es siempre propiedad exclusiva de unos pocos pero la manera es el viejo ropaje del que se despojó el último fenómeno del espíritu existente y conocido. Según todo ello, el aplauso de la posteridad no se adquiere por lo regular más que a costa del aplauso de los contemporáneos, y viceversa. Si el fin de todo arte es comunicar la idea captada que, precisamente al ser transmitida por el espíritu del artista, en el que aparece depurada y aislada de todo elemento extraño, se hace concebible al que posee la más débil sensibilidad y ninguna productividad, y si además es reprobable partir del concepto en el arte, no podremos aprobar que se destine una obra de arte intencionada y declaradamente para expresar un concepto ese es el caso de la alegoría. Una alegoría es una obra de arte que significa algo distinto de lo que representa. Pero lo intuitivo, y por lo tanto también la idea, se expresa a sí mismo de forma inmediata y perfecta, y no necesita la mediación de otra cosa que la aluda. Lo que de ese modo es aludido y representado por otra cosa, porque él mismo no puede ser trasladado a la intuición, es siempre un concepto. Por eso a través de la alegoría se ha de designar siempre un concepto y, por consiguiente, el espíritu del espectador debe ser conducido desde la representación intuitiva que se le ofrece a otra totalmente distinta, abstracta y no intuitiva, que se haya totalmente fuera de la obra de arte así pues, el cuadro o la estatua han de hacer lo mismo que hace la escritura, sólo que con mucha mayor perfección. Lo que nosotros consideramos el fin del arte la representación de la idea que sólo se puede captar intuitivamente, no constituye aquí el fin. Para el propósito que aquí se persigue no se requiere una gran perfección en la obra de arte sino que basta con ver de qué cosa se trata, y luego, en cuanto se ha descubierto, se logra el fin y el espíritu es conducido a una representación de distinta clase, a un concepto abstracto, que era el objetivo propuesto. En consecuencia, las alegorías en las artes plásticas no son más que jeroglíficos el valor artístico que por lo demás puedan tener en cuanto representaciones intuitivas no les corresponde como alegoría sino de otro modo. Que la noche de corrello, el genio de la fama de Aníbal Kahara Hachi y las horas de Pusá son cuadros de suma belleza, hay que separarlo del hecho de que son alegorías. En cuanto tales no rinden más que una inscripción o todavía menos. Recordemos aquí la distinción que antes establecimos entre el significado real y nominal de un cuadro. El nominal es aquí lo alegórico en cuanto tal, por ejemplo, el genio de la fama, el real, lo verdaderamente representado aquí, un bello joven alado en torno al cual revolotean bellos muchachos esto expresa la idea pero ese significado real sólo tiene efecto mientras olvidamos el nominal o alegórico si se piensa en éste, se abandona la intuición y un concepto abstracto ocupa el espíritu más el paso de la idea al concepto es siempre una caída. Con frecuencia aquel significado nominal, aquella intención alegórica, va incluso en detrimento del significado real, de la verdad intuitiva así, por ejemplo, la antinatural iluminación de la noche por parte de corrello, la cual, aunque bellamente ejecutada, tiene un motivo meramente alegórico y resulta imposible en la realidad. Así pues, si un cuadro alegórico posee valor artístico, es al margen e independientemente de lo que ofrece como alegoría tal obra de arte sirve a dos fines simultáneos la expresión de un concepto y la de una idea sólo el último puede ser un fin artístico, el otro es un fin ajeno el juego placentero de hacer que un cuadro sirva al mismo tiempo de inscripción, de jeroglífico, un juego inventado a favor de aquellos a los que nunca les puede agradar la esencia del arte. Ocurre con eso como cuando una obra de arte es al mismo tiempo una herramienta útil que sirve a dos fines por ejemplo, una estatua que al mismo tiempo es un candelabro o una cariátide, o un bajo relieve que es a la vez el escudo de Aquiles. Los verdaderos aficionados al arte no consentirán ni lo uno ni lo otro. Ciertamente, una imagen alegórica puede producir, precisamente en calidad de tal, una viva impresión en el ánimo pero el mismo efecto tendría en iguales circunstancias una inscripción. Por ejemplo, si en el ánimo de un hombre está firme y continuamente ha arraigado el deseo de fama, considerándola como una legítima pertenencia suya que sólo le será retenida mientras no haya documentado su propiedad, y se coloca ante el genio de la fama con su corona de laurel, entonces se le excita el ánimo y sus fuerzas son llamadas a actuar pero lo mismo ocurriría si de repente viera pintada en la pared, grande y clara, la palabra fama. O si un hombre ha anunciado una verdad que es importante como enunciado para la vida práctica o como conocimiento para la ciencia, pero nadie le ha dado crédito, sobre él tendrá un poderoso efecto un cuadro alegórico representando el tiempo que levanta el velo y deja ver la verdad desnuda pero lo mismo haría la divisa le temps de couvre la verite. Pues lo que aquí actúa en realidad es el concepto abstracto, no lo intuido. Sí, conforme a lo dicho, la alegoría es en las artes figurativas una aspiración defectuosa que sirve a fines totalmente ajenos al arte, se hace totalmente insoportable cuando se desvía hasta el punto de que la representación de indicaciones forzadas y traídas por los pelos cae en la estupidez. De tal clase es, por ejemplo, una tortuga para aludir al recato femenino, la mirada de Némesis en el interior de su vestidura, indicando que ve también en lo oculto, la interpretación de Bellori, según la cual Aníbal Kaaraachi había vestido el placer con un ropaje amarillo porque quería insinuar que sus alegrías se marchitan pronto y se vuelven amarillas como la paja. Cuando entre lo representado y el concepto aludido no hay ninguna conexión basada en la subsunción bajo aquel concepto o en la asociación de ideas, sino que el signo y lo designado se conectan de forma totalmente convencional, a través de una reglamentación positiva y dispuesta de forma accidental, a esa variante de la alegoría la denomino símbolo. Así, la rosa es símbolo de la discreción, el laurel de la fama, la palma de la victoria, la concha del peregrino y la cruz de la religión cristiana. A eso pertenecen también todas las alusiones inmediatas a través de colores, como el amarillo como color de la falsedad y el azul como color de la lealtad. Tales símbolos pueden ser de frecuente utilidad en la vida pero su valor es ajeno al arte hay que considerarlos como jeroglíficos o como escritura china y se incluyen en la misma clase que los escudos, el arbusto que señala una fonda, la llave en la que se conoce al chambelán o el cuero por el que se distingue al minero. Por último, cuando ciertas personas históricas o míticas, o bien conceptos personificados, se dan a conocer mediante un símbolo fijado de una vez por todas, podríamos hablar de emblemas son de este tipo los animales de los evangelistas, la lechuza de Minerva, la manzana de París, el ancla de la esperanza, etc. Sin embargo, la mayoría de las veces se entienden por emblemas aquellas representaciones plásticas, sencillas e ilustradas por un moto que han de hacer intuitiva una verdad moral, de las cuales existen grandes colecciones en j. camerario, alciato y otros constituyen el tránsito a la alegoría poética y de ellas hablaremos más adelante. La escultura griega se dirige a la intuición, por eso es estética, la indostaní se dirige al concepto, por eso es meramente simbólica. Basado y estrictamente relacionado con nuestras consideraciones anteriores sobre la esencia interna del arte, este juicio acerca de la alegoría es directamente opuesto a la opinión de Winkkelmann, quien, lejos de nuestra interpretación de la alegoría como algo totalmente ajeno al fin del arte y a menudo perturbador para él, siempre habla en su favor llegando incluso obras, volumen. PP. S. a poner el fin supremo del arte en la representación de conceptos generales y cosas no sensoriales. Que cada uno decida a cuál de las dos opiniones adherirse. A raíz de esta y otras opiniones semejantes de Winkkelmann referentes a la metafísica de lo bello me ha quedado muy claro que se puede poseer la mayor sensibilidad y el más acertado sentido sobre la belleza artística sin estar en condiciones de dar una explicación abstracta y verdaderamente filosófica de la esencia de lo bello y del arte igual que se puede ser sumamente noble y virtuoso, y poseer una conciencia moral muy fina que en los casos particulares decida con la precisión de una balanza. De oro, sin estar en condiciones de fundamentar filosóficamente y exponer inabstracto la significación ética de las acciones. La alegoría tiene una relación totalmente distinta con la poesía que con las artes plásticas, y aunque aquí es altamente reprobable, allá es lícita y pertinente. Pues en las artes plásticas conduce desde la intuición dada, el verdadero objeto de todo arte, hasta el pensamiento abstracto, más en la poesía la relación es inversa aquí lo inmediatamente dado en las palabras es el concepto, y el fin inmediato es siempre conducir desde él a lo intuitivo, de cuya representación ha de encargarse la fantasía del oyente. Si en las artes plásticas hay que ir de lo inmediatamente dado a otra cosa, esta otra cosa tendrá que ser siempre un concepto, ya que aquí lo abstracto es lo único que no se puede dar inmediatamente, pero nunca un concepto puede ser el origen ni su transmisión el fin de una obra de arte. En cambio, en la poesía el concepto es el material, lo inmediatamente dado que se puede muy bien abandonar para evocar una intuición totalmente distinta en la que se alcanza el fin. En la conexión de un poema puede ser indispensable algún concepto o pensamiento abstracto que en sí mismo e inmediatamente no sea. Susceptible de hacerse intuitivo lo frecuente entonces es llevarlo a la intuición por medio de un ejemplo que se subsuma en él. Eso ocurre ya en toda expresión trópica, como también en las metáforas, comparaciones, parábolas y alegorías, distintas todas ellas únicamente en función de la longitud y detalle de su exposición. Por eso en las artes poéticas las comparaciones y alegorías tienen un efecto excelente. ¿Con qué belleza dice Cervantes del sueño que es un manto que cubre al hombre entero para expresar que nos sustrae a todos los sufrimientos espirituales y corporales? ¿Con qué belleza expresa alegóricamente Claiste el pensamiento de que los filósofos e investigadores iluminan al género humano, en el verso? Aquellos cuya lámpara nocturna alumbra toda la esfera terrestre. ¿Con qué fuerza y expresividad describe Homero a la maléfica Ate diciendo tiene pies delicados, pues no pisa el duro suelo sino que sólo camina sobre las cabezas de los hombres y el. 19. ¿Qué gran efecto tuvo en el pueblo romano expatriado la fábula de Menenio Agripa sobre el estómago y los miembros? ¿Con qué belleza expresa la ya citada alegoría platónica de la caverna, al comienzo del libro séptimo de la república, un dogma filosófico sumamente abstracto? También hay que considerar una profunda alegoría de tendencia filosófica la fábula de Perséfone, que, al probar una granada en los infiernos, cae en ellos lo cual se hace especialmente evidente en el tratamiento de esa fábula que Goethe ha introducido como episodio del triunfo de la sensibilidad, y que está fuera del alcance de todo elogio. Tres obras ampliamente alegóricas me son conocidas una, clara y reconocidamente de tal condición, es el incomparable criticón de Baltasar Gracián, consistente en un rico tejido de alegorías sumamente ingeniosas enlazadas unas con otras que sirven aquí para dar un ropaje alegre a verdades morales a las que de ese modo presta un carácter intuitivo, asombrándonos por la riqueza de la invención. Dos obras encubiertamente alegóricas son Don Quijote y Galabar en Lilliput. La primera hace una alegoría de la vida de todo hombre que no pretende, como los demás, procurarse únicamente su bienestar personal sino que persigue un fin objetivo, ideal, que sea apoderado de su pensamiento y voluntad, con lo cual hace un extraño efecto en este mundo. En Galabar sólo hace falta tomar todo lo físico en un sentido espiritual para percatarse de lo que con ello quiere significar el satirical rogue como lo llamaría Hamlet. Así. Pues, al ser siempre el concepto el elemento dado que la alegoría poética pretende hacer intuitivo mediante una imagen, por mucho que a veces esté expresada o apoyada por una imagen intuitiva, ésta no es considerada como una obra del arte figurativo sino como un jeroglífico característico, y no tiene pretensiones de valor pictórico sino solamente poético. De este tipo es aquella bella viñeta alegórica del abater que tanto ha de alentar a cualquier noble defensor de la verdad una mano que es picada por una avispa cuando sostiene una antorcha, mientras en la llama se queman los mosquitos debajo, el lema. Y aunque queme las alas al mosquito. Y le haga estallar el cráneo y su diminuto cerebro, la luz sigue siendo luz, y aunque la más furiosa avispa me pique no la abandono. Con esto se relaciona aquella lápida con una humeante luz apagada y la inscripción. Cuando está apagada se hace evidente si era luz de sebo o de cera. Por último, de esta clase es un antiguo árbol genealógico alemán, en el que el último vástago de una familia muy antigua expresa su decisión de terminar su vida en total soledad y castidad, y dejar así extinguirse su linaje, representándose a sí mismo en la raíz del árbol de múltiples ramas mientras corta el árbol con unas tijeras por encima de él. También corresponden a esto en general las imágenes sensibles antes mencionadas que se denominan usualmente emblemas pero que también podríamos designar como breves fábulas pintadas con una expresión moral. Las alegorías de este tipo se han de contar siempre entre las poéticas, no entre las pictóricas, y justificarse como tales la ejecución plástica sigue siendo aquí. Una cuestión accesoria y sólo es requerida para que el asunto se represente de forma reconocible. Pero al igual que en las artes figurativas, también en la poesía la alegoría se transforma en símbolo cuando entre lo que se presenta intuitivamente y la noción abstracta que se señala no hay más que una conexión arbitraria. Precisamente porque todo lo simbólico se basa en el fondo en una convención, el símbolo tiene, entre otras desventajas, la de que su significado se olvida con el tiempo y entonces enmudece totalmente quien adivinaría, si no lo supiera, porque el pez es símbolo del cristianismo. Solamente Champollón pues se trata en su totalidad de un jeroglífico fonético. De ahí que, en cuanto a alegoría poética, el Apocalipsis esté más o menos al mismo nivel que los relieves con Magnus de Iusol Mitra, en cuya interpretación se continúa trabajando. Si con todas las consideraciones hechas acerca del arte en general nos dirigimos ahora desde las artes figurativas a la poesía, no dudaremos que ésta tiene también el propósito de revelar las ideas, los grados de objetivación de la voluntad, y comunicarla al oyente con la claridad y vivacidad con que las captó el ánimo del poeta. Las ideas son esencialmente intuitivas por eso, si en la poesía lo que se comunica inmediatamente con las palabras son meros conceptos abstractos, está claro el propósito de hacer que el oyente intuya las ideas de la vida en los representantes de esos conceptos, lo cual sólo puede lograrse con ayuda de la fantasía. Mas para poner ésta en movimiento de forma adecuada al fin, los conceptos abstractos, que constituyen tanto el material de la poesía como el de la más árida prosa, han de estar combinados de tal forma que sus esferas se corten sin que ninguno pueda permanecer en su generalidad abstracta sino que sea sustituido en la fantasía por un representante intuitivo que las palabras del poeta van siempre modificando según su intención. Así como el químico obtiene un precipitado sólido. Combinando fluidos totalmente claros y transparentes, el poeta, a partir de la abstracta y transparente generalidad de los conceptos, y por el modo en que los combina, es capaz, por así decirlo, de precipitar lo concreto, lo individual, la representación intuitiva. Pues sólo intuitivamente es conocida la idea más el conocimiento de la idea es el fin de todo arte. La maestría en la poesía, como en la química, capacita para obtener siempre el precipitado que uno se propone. A este fin sirven los muchos epítetos de la poesía, a través de los cuales se limita progresivamente la generalidad de los conceptos hasta llegar a la intuición. Homero casi siempre añade a cada sustantivo un adjetivo cuyo concepto corta la esfera del primer concepto y la reduce considerablemente, con lo que éste se aproxima mucho a la intuición por ejemplo. «Occidit vero in oceanum esplendidum lumen sois, trans noctem nigram super almam terram». Y un suave viento sopla desde el cielo azul, el mirto está callado y alto el laurel. Con muy pocos conceptos precipita ante la fantasía todo el deleite del clima meridional. Un recurso muy especial de la poesía lo constituye en el ritmo y la rima. De su efecto increíblemente poderoso no se dar otra explicación sino que nuestras capacidades representativas, ligadas esencialmente al tiempo, han recibido así una peculiaridad en virtud de la cual seguimos interiormente cualquier sonido que se repita regularmente y, por así decirlo, hacemos coro con él. De esta forma, por un lado el ritmo y la rima se convierten en un medio de fijar nuestra atención, ya que seguimos la declamación de mejor gana, y, por otro, gracias a ellos nace en nosotros una conformidad ciega y previa a todo juicio con lo declamado, que recibe así una cierta fuerza de convicción enfática e independiente de cualquier razón. Debido a la generalidad del material de que se sirve la poesía para transmitir las ideas, es decir, del concepto, la extensión de su ámbito es muy grande. Toda la naturaleza, las ideas de todos los niveles. Son representables por ella que, según sea la idea a comunicar, procederá unas veces describiendo, otras narrando y otras representando dramáticamente de forma inmediata. Pero si en la representación de los grados inferiores de objetividad de la voluntad la mayoría de las veces le aventajan las artes figurativas, ya que la naturaleza carente de conocimiento y la meramente animal revelan casi toda su esencia en un solo momento bien captado, por el contrario, el hombre, en la medida en que no se expresa con su mera figura y su gesto sino con una cadena de acciones unida a los pensamientos y afectos que las acompañan, constituye el objeto principal de la poesía, a. la que no se equipara en esto ningún otro arte, porque a ella le beneficia la progresión que falta en las demás artes. La revelación de aquella idea que constituye el grado superior de objetivación de la voluntad, la representación del hombre en la serie conexa de sus esfuerzos y acciones es, pues, el gran tema de la poesía. Ciertamente, también la experiencia y la historia dan a conocer al hombre, pero más frecuentemente a los hombres que al hombre es decir, dan noticias empíricas de la conducta de los hombres entre sí, de las cuales surgen reglas para el comportamiento propio, más que permitir una mirada profunda en la esencia interior del hombre. Pero tampoco esto queda en modo alguno excluido por ella si embargo siempre que es la esencia de la humanidad misma lo que se nos abre en la historia o en la propia experiencia, es porque nosotros hemos captado esta y el historiador aquella con ojos artísticos o poéticos, es decir, hemos captado la idea y no el fenómeno, la esencia interior y no las relaciones. La propia experiencia es condición indispensable para la comprensión de la poesía como de la historia pues ella es como el diccionario del lenguaje que ambas hablan. Pero la historia es a la poesía lo que la pintura retratista a la histórica aquella ofrece la verdad en lo individual, ésta en lo universal aquella tiene la verdad del fenómeno y puede autentificarla por él, ésta tiene la verdad de la idea que no se puede encontrar en ningún fenómeno individual pero habla desde todos ellos. El poeta presenta de forma selectiva e intencionada caracteres significativos en situaciones significativas el historiador toma ambos como vienen. Incluso tiene que examinar y seleccionar los acontecimientos y las personas no según su significación interior y auténtica, que es la que expresa la idea, sino según la significación exterior aparente y relativa, que tiene importancia para las conexiones y las consecuencias. Él no puede considerar nada en y por sí mismo, en su carácter y expresión esenciales, sino que ha de examinarlo todo según la relación, en el encadenamiento, en la influencia sobre lo siguiente y en especial sobre su propia época. Por eso no pasará por alto una acción de poca importancia, o incluso vulgar en sí misma, de un rey pues tiene consecuencias e influencia. En cambio, no menciona las acciones de suma importancia intrínseca que realicen los individuos destacados si no tienen consecuencias ni influencia. Pues su consideración sigue el principio de razón y se aferra al fenómeno del que aquel es forma. Sin embargo, el poeta capta la idea, la esencia de la humanidad, fuera de toda relación y de todo tiempo, la adecuada objetivación de la cosa en sí en su grado superior. Aunque ni siquiera en aquella forma de consideración necesaria para el historiador se puede perder del todo la esencia interna, la significación de los fenómenos, el núcleo de todas aquellas cáscaras, pudiéndose todavía encontrar y conocer al menos por aquel que lo busca, no obstante lo que es significativo en sí y no en la relación, el verdadero despliegue de la idea, se puede encontrar con mucho mayor acierto y corrección en la poesía que en la historia, de ahí que, por paradójico que suene, tengamos que atribuir a aquella mucha más verdad auténtica e interna. Pues el historiador ha de seguir el acontecimiento histórico en exacta conformidad con la vida, tal y como se desarrolla en el tiempo dentro de la enredada cadena de razones y consecuencias, mas es imposible que para ello haya estado en posesión de todos los datos, que haya visto y se haya enterado de todo a cada momento le abandona el original de su cuadro o se le introduce uno falso, y ello con tanta frecuencia que creo poder suponer que en toda historia existe más de falso que de verdadero. En cambio, el poeta ha captado la idea de la humanidad desde un determinado aspecto, precisamente el que ha de representar, y lo que en ella se le objetiva es la esencia de su propio yo su conocimiento es, como antes se expuso con ocasión de la escultura, mitad a priori ante su espíritu se encuentra su modelo firme, claro y bien iluminado, sin que pueda abandonarlo por eso en el espejo de su espíritu nos muestra la idea pura y clara, y su descripción es hasta en el detalle verdadera como la vida misma. Los grandes historiadores antiguos son poetas en. Se entiende que hablo aquí siempre exclusivamente de los grandes y auténticos poetas, tan infrecuentes, y que a nadie me refiero menos que a aquella desabrida muchedumbre de poetas mediocres, forjadores de rimas e inventores de cuentos que tanto prolifera hoy en día en Alemania, y a la que desde todos lados habría que gritarle sin cesar al oído. Mediocribuses y poetis. Non omines, non di, non concesere columnae. Al poeta no le permiten ser mediocre ni los hombres, ni los dioses, ni las columnas. Horacio, ars poética. Vale la pena considerar seriamente que cantidad de papel y de tiempo propio y ajeno es malgastada por ese tropel de. Poetas mediocres, y que dañino es su influjo, en parte, porque el público siempre se agarra a lo nuevo y, en parte, porque por naturaleza tiene mayor inclinación hacia lo más equivocado y vulgar, que es más homogéneo a él, de ahí que aquellas obras de los mediocres le alejen y priven de las auténticas obras maestras y la formación que éstas procuran, por lo que, contrarrestando directamente el favorable influjo de los genios, estropean cada vez más el gusto y detienen el progreso de la época. Por eso los críticos y sátiros deberían fustigar a los poetas mediocres sin indulgencia ni compasión, hasta que por su propio bien se les llevara a emplear mejor su ocio leyendo cosas buenas que escribiendo cosas malas. Pues si hasta al apacible dios de las musas la chapucería del incompetente le produjo tal furia que fue capaz de maltratar a Marsias, no veo en qué quiere fundar la poesía mediocre sus pretensiones de tolerancia. Los detalles en que les faltan datos, por ejemplo, en los discursos de sus héroes, incluso todo su tratamiento de la materia se aproxima al de la épica eso da unidad a sus exposiciones y les permite conservar la verdad interna incluso cuando la externa no les era accesible o estaba falseada y si hace un momento comparamos la historia con la pintura retratista, en oposición a la poesía que correspondería a la pintura histórica, encontramos que también los historiadores antiguos siguen la sentencia de Winkleman de que el retrato ha de ser el ideal del individuo, ya que presentan el detalle de modo que en él resalta el aspecto de la idea de humanidad que ahí se expresa por el contrario, los modernos, con excepción de unos pocos, no ofrecen la mayoría de las veces más que un tonel de basura y un trastero, y a lo sumo una acción principal y de estado. Así pues, a quien quiera conocer la humanidad en su esencia interna idéntica en todos los fenómenos y desarrollos, en su idea, las obras de los grandes poetas inmortales le presentarán una imagen más fiel y clara que la que puedan nunca ofrecerle los historiadores pues ni los mejores entre estos son ni de lejos los primeros como poetas, y tampoco tienen las manos libres. La relación que tienen ambos a este respecto se puede explicar con el siguiente símil. El mero historiador que trabaja exclusivamente con los datos se asemeja a aquel que, sin conocimiento alguno de matemáticas, partiendo de unas figuras descubiertas, al azar, investiga sus relaciones midiéndolas, dato este que, al ser descubierto empíricamente, adolece de los mismos defectos que la figura dibujada el poeta, en cambio, se asemeja al matemático, que construye a priori en la intuición pura aquellas relaciones y las formula, no tal como las posee en realidad la figura dibujada, sino. tal como son en la idea que el dibujo debe simbolizar. Por eso dice Schiller. Lo que nunca y en ninguna parte ha sucedido, solo eso no envejece nunca. En lo que se refiere al conocimiento de la esencia de la humanidad, tengo incluso que conceder un mayor valor a las biografías, sobre todo las autobiografías, que a la historia propiamente dicha, al menos tal y como habitualmente es tratada. Por una parte, en aquellas los datos están recopilados con mayor corrección y complección que en esta, por otra parte, en las historias propiamente dichas no actúan tanto los hombres como los pueblos y ejércitos, y los individuos que se presentan en ella aparecen a tal distancia, con tantos acompañantes y tan gran séquito, tan envueltos en ceremoniosos trajes oficiales o en pesadas y rígidas armaduras, que es verdaderamente difícil reconocer el movimiento humano en medio de todo eso. En cambio, la vida del individuo bien descrita muestra en una estrecha esfera la forma de actuar del hombre en todos sus matices y formas la excelencia, la virtud y hasta la santidad de unos pocos, el error, la miseria y la perfidia de la mayoría, y la perversidad de algunos. En el único respecto que aquí consideramos, a saber, en el asunto de la significación interna del fenómeno, es del todo indiferente que los objetos en torno a los que gira la acción, desde un punto de vista relativo sean pequeñeces o cosas de importancia, granjas o reinos pues todas esas cosas, en sí mismas carentes de significado, lo reciben sólo por y en la medida en que la voluntad se mueve por ellas sólo por su relación con la voluntad tiene significación el motivo, en cambio, la relación que en cuanto cosa tenga con otras cosas no entra aquí en consideración. Así como un círculo de una pulgada de diámetro tiene las mismas propiedades geométricas que otro de 40 millones de leguas, los acontecimientos y la historia de una aldea son en esencia los mismos que los de un imperio, y tanto en una como en otro se puede estudiar y llegar a conocer la humanidad. También es equivocado pensar que las autobiografías son un completo engaño y disimulo. Antes bien, la mentira aunque siempre posible resulta ahí quizá más difícil que en cualquier otra parte. Donde más fácil resulta el disimulo es en la simple conversación, por paradójico que suene, ya en una carta resulta en el fondo difícil porque el hombre, abandonado a sí mismo, mira en su interior y no hacia afuera, lo ajeno y lejano se le aproxima con dificultad y no tiene a la vista a la medida de la impresión que produce sobre el otro, en cambio, este otro, tranquilo, en un estado de ánimo ajeno al del escritor, echa un vistazo a la carta, la lee repetidas veces y en diferentes momentos, y así. Descubre con facilidad su intención oculta. La forma más sencilla de conocer a un autor como hombre es a partir de su libro, ya que todas aquellas condiciones actúan aquí de forma más intensa y sostenida y fingir en una autobiografía es tan difícil que quizá no haya una sola que no sea en su conjunto más verdadera que cualquier otra historia escrita. El hombre que anota su vida la abarca en conjunto y a grandes rasgos, el detalle se empequeñece, lo cercano se aleja, lo lejano se aproxima, los miramientos se reducen él se confiesa a sí mismo y lo hace voluntariamente el espíritu de la mentira no se apodera de él tan fácilmente, pues en todo hombre hay también una inclinación a la verdad que ha de ser vencida cada vez que se miente y que precisamente aquí ha tomado una posición inusualmente poderosa. La relación entre la biografía y la historia de los pueblos. Se puede ilustrar con el siguiente ejemplo La historia nos muestra la humanidad tal y como una vista desde una alta montaña nos muestra la naturaleza vemos muchas cosas de una vez, amplias distancias, grandes masas, pero nada resulta incognoscible con claridad ni en su verdadera esencia. En cambio, la descripción de la vida de un individuo nos muestra al hombre tal y como conocemos la naturaleza cuando paseamos entre sus árboles, plantas, rocas y aguas. Pero así como a través de la pintura paisajística, en la que el artista nos hace mirar la naturaleza con sus ojos, se nos hace muy fácil conocer sus ideas y llegar al estado del puro conocimiento involuntario que se requiere para ello, igualmente, la poesía tiene grandes ventajas sobre la historia y la biografía de cara a representar las ideas que podemos buscar en ambas pues también aquí el genio nos pone por delante el espejo clarificador en el que se nos ofrece reunido y a la más resplandeciente luz todo lo esencial y significativo, mientras que lo accidental y ajeno queda eliminado. La representación de la idea de la humanidad que incumbe al poeta se puede llevar a cabo de modo que lo representado sea al mismo tiempo el que representa. Esto ocurre en la poesía lírica, en el canto propiamente dicho, en el que el poeta intuye y describe con vivacidad únicamente su propio estado, por lo que, debido a su objeto, es esencial a ese género una cierta subjetividad, o también el que se ha de representar puede ser totalmente distinto del que representa, como ocurre en todos los demás géneros, en los que el autor se oculta en mayor o menor medida detrás de lo representado y termina desapareciendo completamente. En el romance el autor aún expresa algo su propio estado a través del tono y la actitud de la composición por eso, aunque más objetivo que el canto, tiene todavía algún elemento subjetivo, este desaparece ya más en el idilio, aún más en la novela, casi totalmente en la epopeya y hasta sus últimas huellas en el drama, que es el género poético más objetivo y en varios sentidos el más perfecto, como también el más difícil. Precisamente por eso el género lírico es el más fácil, y aunque en otros casos el arte sólo pertenece al infrecuente genio auténtico, hasta el hombre que en su conjunto no es muy eminente puede crear un bello canto cuando un fuerte estímulo externo o algún entusiasmo incrementa sus fuerzas espirituales pues para ello no necesita más que una viva intuición de su propio estado en el momento de excitación. Eso demuestran muchos cantos sueltos de individuos que por lo demás han permanecido desconocidos, en especial los cantos populares alemanes, de los que tenemos una excelente colección en el Wunderkorn, así como innumerables cantos populares de amor y de otros temas en todas las lenguas. Pues todo el trabajo de este género consiste en capturar el ánimo del momento y encarnarlo en el canto. Sin embargo, en la poesía lírica de los auténticos poetas se reproduce el interior de toda la humanidad, y todo lo que millones de hombres pasados, presentes y futuros han sentido y sentirán en las mismas situaciones, porque siempre retornan, encuentra en ella su adecuada expresión. Dado que aquellas situaciones, por su continua recurrencia, existen de forma duradera como la humanidad misma y siempre evocan las mismas sensaciones, las producciones líricas de los auténticos poetas se mantienen acertadas, efectivas y frescas a lo largo de milenios. Pero el poeta es el hombre universal todo lo que ha conmovido el corazón de algún hombre, lo que en alguna situación la naturaleza humana ha dado de sí, lo que en algún lugar habita y se gesta en un corazón humano, es su tema y su materia, como también todo el resto de la naturaleza. De ahí que el poeta pueda igualmente cantar el placer que la mística, ser anacreonte o ángel silesio, escribir tragedias o comedias, representar el ánimo sublime o el vulgar, según su humor o vocación. En consecuencia, nadie puede prescribir al poeta que sea noble y sublime, moral, piadoso, cristiano, o que sea esto o aquello, y aún menos censurarle que sea esto y no aquello. Él es el espejo de la humanidad que le hace consciente de todo lo que siente y le agita. Si ahora examinamos más de cerca la esencia del verdadero canto y tomamos como ejemplos modelos excelentes pero al mismo tiempo puros, no de los que se aproximan ya a otro género como el romance, la elegía, el himno, el epigrama, etc., entonces descubriremos que la esencia peculiar del canto. En sentido estricto es la siguiente. Es el sujeto de la voluntad, es decir, el propio querer, lo que llena la conciencia del cantante, unas veces como querer liberado y satisfecho alegría pero con más frecuencia obstaculizado tristeza, y siempre como afecto, pasión y estado de ánimo agitado. Junto a eso y al mismo tiempo, con la visión de la naturaleza que le rodea el cantante se hace consciente de sí como sujeto del conocimiento puro e involuntario, cuyo imperturbable sosiego anímico entra en contraste con el apremio del querer siempre limitado e indigente la sensación de ese contraste, de esa alternancia, es lo que propiamente se expresa en todo el canto y lo que en general constituye el estado lírico. En él, por así decirlo, el conocimiento puro nos aborda para salvarnos del querer y su apremio lo seguimos, pero sólo por un instante el querer, el recuerdo de nuestros fines personales nos vuelve a arrancar siempre de la tranquila contemplación, pero también nos arranca del querer el bello entorno inmediato en que se nos ofrece el conocimiento puro e involuntario. Por eso en el canto y en el ánimo lírico se mezclan el querer el interés personal en los fines y la intuición pura del maravilloso entorno que se ofrece se buscan e imaginan conexiones entre ambos, el ánimo subjetivo, la afección de la voluntad, tiñe de sus colores el entorno contemplado, y viceversa el auténtico canto es la reproducción de todo ese estado de ánimo tan mezclado y dividido. Para entender con ejemplos este análisis abstracto de un estado tan distante de toda abstracción, se puede recurrir a cualquiera de los inmortales cantos de Goethe como especialmente claros para este fin quisiera recomendar solamente algunos Lamento del Pastor, Bienvenida y Adiós, a la Luna, en el Lago y Sentimiento de Otoño, también constituyen excelentes ejemplos los verdaderos cantos del Wunderkorn, en especial aquel que comienza o, Breman, he de dejarte. Una parodia del carácter lírico cómica y muy acertada es el canto de Bo en el que describe la sensación de un plomero. Borracho que se cae de una torre y en el momento de caer hace una observación ajena a su estado, es decir, perteneciente al conocimiento involuntario que el reloj de la torre marca a las once y media. Quien comparta conmigo la visión del estado lírico expuesta, admitirá también que se trata del conocimiento intuitivo y poético de aquel principio establecido en mi tratado sobre el principio de razón y mencionado también en este escrito, según el cual la identidad del sujeto del conocer con el del querer puede denominarse el milagro, de modo que el efecto poético del canto se basa en último término en la verdad de aquel principio. En el transcurso de la vida se van separando cada vez más aquellos dos sujetos o, hablando popularmente, el corazón y la cabeza el hombre separa progresivamente su sensación subjetiva de su conocimiento objetivo. En el niño ambos están todavía plenamente fundidos apenas es capaz de distinguirse de su entorno, se difumina en él. En el joven toda percepción produce ante todo sensaciones y estados de ánimo, y hasta se mezcla con ellos, tal y como expresa Byron con gran belleza. Live not in myself, but become a portion of that around me, and to make mountains are a feeling. Precisamente por eso el joven se queda tan pegado a la cara externa de las cosas y no es apto más que para la poesía lírica, no siéndolo para la dramática hasta llegar a adulto. Al anciano nos lo podemos representar a lo sumo como épico, como a Asián y Homero, pues la narración pertenece al carácter de la ancianidad. En los géneros poéticos más objetivos, en especial el romance, la epopeya y el drama, el fin, la revelación de la idea de la humanidad, se consigue con dos medios en particular a través de la representación correcta y profunda de caracteres significativos, y mediante la invención de situaciones relevantes en las que aquellos se desenvuelven. Pues así como al químico no sólo le corresponde presentar en su pureza y autenticidad los elementos y sus principales combinaciones sino también exponerlos al influjo de los reactivos en los que sus propiedades se hacen visibles de forma clara y patente, al poeta no solamente le incumbe presentarnos de forma verdadera y fiel los caracteres significativos, como también la naturaleza misma, sino que para que podamos reconocerlos tiene que ponerlos en situaciones en las que sus cualidades se desplieguen plenamente y se presenten con claridad, en rasgos nítidos, razón por la cual se les llama situaciones relevantes. En la vida real y en la historia sólo rara vez produce el azar situaciones de esa índole, y además quedan aisladas, perdidas y ocultas por la multitud de lo insignificante. La general relevancia de las situaciones es lo que debe diferenciar el romance, la epopeya y el drama de la vida real, tanto como la conjunción y selección de caracteres significativos pero en ambas cuestiones la verdad más estricta es condición indispensable de su efecto, y la falta de unidad de los caracteres, la contradicción consigo mismos o con el ser de la humanidad en general, como también la imposibilidad o la inverosimilitud de los acontecimientos, aunque sólo sea de las circunstancias. Accesorías, resultan tan ofensivas en la poesía como las figuras mal dibujadas, la falsa perspectiva o la defectuosa iluminación en la pintura pues allá como acá exigimos un fiel espejo de la vida, de la humanidad y del mundo, pero esclarecido por la exposición y convertido en relevante por la composición. Dado que el fin de todas las artes no es más que uno, la representación de las ideas, y su diferencia esencial sólo estriba en qué grado de objetivación de la voluntad constituye la idea a representar, conforme al cual se determina a su vez el material de la representación, hasta las artes más distantes pueden explicarse comparándolas entre sí. Así, por ejemplo, para captar plenamente las ideas que se expresan en el agua, no es suficiente con verla en un tranquilo estanque y en una corriente que fluya armónicamente, sino que aquellas ideas no se despliegan del todo hasta que el agua se manifiesta bajo todas las circunstancias y obstáculos que, al actuar sobre ella, provocan la completa manifestación de todas sus propiedades. Por eso la encontramos bella cuando cae, brama, hace espuma, salta de nuevo. Hacia lo alto, o cuando se vaporiza al caer, o finalmente cuando, dominada de forma artificial, se eleva en forma de chorro así, manifestándose de diversas formas bajo distintas circunstancias, afirma siempre fielmente su carácter para ella es tan natural inyectarse a lo alto como permanecer quieta como un espejo, tan dispuesta está a lo uno como a lo otro en cuanto se presenten las circunstancias. Lo que hace el artista de la conducción de agua en la materia fluida, lo hace el arquitecto con la sólida, y eso mismo hace el poeta épico o dramático con la idea de humanidad. El despliegue y explicitación de la idea expresada en el objeto de cada arte, de la voluntad que se objetiva en cada grado, constituye el fin común de todas las artes. La vida del hombre, tal y como se muestra en la realidad en la mayoría de los casos, se asemeja al agua tal y como se muestra en la mayoría de los casos en el estanque y el río, pero en la epopeya, el romance y la tragedia los caracteres son seleccionados y colocados en las circunstancias en las que se despliegan todas sus cualidades, las profundidades del ánimo humano se abren y se hacen visibles en acciones extraordinarias y de suma importancia. Así objetiva la poesía la idea del hombre, a la que es peculiar representarse en caracteres altamente individualizados. Como cumbre de la poesía, tanto por la magnitud de su efecto como por la dificultad del resultado, debe ser y es de hecho reconocida la tragedia. Para el conjunto de nuestro análisis es muy importante observar que el fin de esta máxima producción poética es la representación del aspecto terrible de la vida, que lo que aquí se nos exhibe es el indecible dolor, las calamidades de la humanidad, el triunfo de la maldad, el sarcástico dominio del azar y el irremediable fracaso de lo justo y lo inocente pues aquí se encuentra una importante advertencia sobre la índole del mundo y la existencia. Es el conflicto de la voluntad consigo misma lo que aquí, en el grado superior de su objetividad, se despliega de la forma más plena y aparece de forma atroz. Tal conflicto se hace visible en el sufrimiento de la humanidad por un lado, a través del azar y el error, que se presentan como señores del mundo y personificados bajo la forma del destino en virtud de superfidia, que llega a tener apariencia de intencionalidad, por otro lado, el conflicto nace de la humanidad misma, por los entrecruzados afanes de la voluntad de los individuos, por. La maldad y equivocación de la mayoría. Una y la misma voluntad es la que en todos ellos vive y se manifiesta, pero sus fenómenos combaten y se despedazan a sí mismos. En este individuo se presenta poderosa, en aquel más débil, aquí está más o menos centrada en razón y suavizada por la luz del conocimiento, hasta que finalmente, en algunos individuos, ese conocimiento, purificado y elevado por el sufrimiento mismo, alcanza el punto en que el fenómeno, el velo de maya, ya no le engaña, el punto en que la forma del fenómeno, el principio humindividuationis, queda traspasado y con él se extingue el egoísmo en el que se basa, con lo que los motivos, hasta entonces, tan poderosos, pierden toda su fuerza dejando lugar al completo conocimiento de la esencia del mundo que, actuando como aquietador, provoca la resignación, la renuncia no simplemente a la vida sino a toda la voluntad de vivir. Así en la tragedia vemos que al final los personajes más nobles, tras larga lucha y sufrimiento, renuncian para siempre a los fines que hasta entonces perseguían con tanta vehemencia y a todos los placeres de la vida, o bien abandonan libremente y contentos la vida misma así el príncipe constante de Calderón, así Margarita en el Fausto, así Hamlet, a quien Horacio quiere seguir voluntariamente, si bien aquel le ordena quedarse y seguir respirando dolorosamente todavía un tiempo en este salvaje mundo, a fin de relatar el destino de Hamlet y purificar su memoria, así también la doncella de Orleans y la novia de Messina todos ellos mueren purificados por el dolor, es decir, después de que se ha extinguido la voluntad de vivir en ellos, en el Mahoma de Voltaire esto se expresa incluso literalmente, en las palabras finales que Palmira moribunda grita a Mahoma el mundo es para los tiranos vive tú. En cambio, la exigencia de la denominada justicia poética se basa en el total desconocimiento de la esencia de la tragedia y hasta de la esencia del mundo. Con insolencia y en toda su vulgaridad aparece en las críticas que el Dr. Samuel Johnson hizo de algunas obras de Shakespeare quejándose con toda ingenuidad del general descuido de tal justicia, descuido que es, desde luego, real pues en que son culpables las oufilias, las desdémonas y las cordilias. Pero sólo la concepción del mundo vulgar, optimista, racionalista protestante o propiamente judía planteará la exigencia de la justicia poética y encontrará en la satisfacción de ésta la suya propia. El verdadero sentido de la tragedia es la profunda comprensión de que lo que el héroe espía no son sus pecados particulares sino el pecado original, es decir, la culpa de la existencia misma. Pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Como Calderón afirma expresamente. Por lo que concierne más directamente a la técnica de la tragedia, quisiera permitirme una sola observación. Solamente la representación de una gran desgracia es esencial a la tragedia. Pero los muchos y diferentes caminos que adopta el poeta para llevarla a cabo se pueden agrupar en tres clases. Puede hacerse, en efecto, por medio de un carácter de maldad extraordinaria y rayana en los límites de la posibilidad, que es el autor de la desgracia, son ejemplos de ésta clase. Ricardo III, Yago en Otelo, Siloc en el Mercader de Venecia, Franz Moore, la Fedra de Eurípides, Creonte en Antígona, etc. También se puede hacer por medio del ciego destino, es decir, del azar o el error. Un verdadero modelo de ésta clase es Edipo Rey de Sófocles, las Tarquinias y en general la mayoría de las tragedias antiguas, algunos ejemplos de las modernas son Romeo y Julieta, Tancredo, de Voltaire, y la novia de Messina. Finalmente, la desgracia puede ser producida por la mera posición recíproca de los personajes, por sus relaciones, de modo que no se requiere ni un enorme error o un inaudito azar, ni tampoco un carácter cuya maldad alcance los límites de lo humano, sino que caracteres usuales en un sentido moral, en circunstancias como las que habitualmente se presentan, están colocados unos respecto de otros de tal forma que su posición les fuerza a causarse a sabiendas la mayor desgracia unos a otros sin que la injusticia esté exclusivamente de ningún lado. Este último tipo me parece que aventaja mucho a los otros dos pues nos muestra la mayor desgracia no como una excepción, no como algo provocado por circunstancias infrecuentes o caracteres monstruosos, sino como algo que nace del obrar y el carácter de los hombres fácilmente y por sí mismo, casi como esencial a ellos, y de este modo nos lo trae a una terrible proximidad. Y si en las otras dos clases vemos el monstruoso destino y la espantosa maldad como poderes terribles pero que sólo nos amenazan a una gran distancia, pudiendo muy bien escapar de ellos sin refugiarnos en la renuncia, este último género nos muestra unos poderes destructores de la felicidad y la vida que tienen abierto en cualquier momento el camino hacia nosotros, nos pone ante la vista el sufrimiento máximo, producido por combinaciones de circunstancias que en esencia también podrían formar parte de nuestro destino y por acciones que quizás también nosotros seríamos capaces de hacer, así que no podríamos quejamos de la injusticia entonces nos estremecemos y nos sentimos ya en el infierno. La ejecución de este último tipo presenta la mayor dificultad, ya que aquí hay que producir el máximo efecto con el mínimo despliegue de medios y causas motoras, simplemente a través de su posición y distribución de ahí que esa dificultad se eluda hasta en las mejores tragedias. Sin embargo, como perfecto modelo de esa clase hay que mencionar una obra que en otros aspectos es ampliamente superada por otras muchas del mismo gran maestro me refiero a Clavigo. Hamlet pertenece en cierta medida a esta clase, si nos atenemos únicamente a su relación con la Ertes y Ofelia, también a Alanstein tiene ese privilegio, Fausto es plenamente de ese tipo si consideramos como acción principal los acontecimientos con Margarita y su hermano, lo mismo ocurre con el Cid de Courney, solo que a esta le falta el desenlace trágico que sí tiene, en cambio, la relación análoga de Max con Tecla. Hasta ahora hemos considerado todas las bellas artes en la generalidad adecuada a nuestro punto de vista, empezando por el arte arquitectónico, cuyo fin en cuanto tal es explicitar la objetivación de la voluntad en el grado inferior de su visibilidad, en el que se muestra como un afán sordo, inconsciente y regular de la masa, aunque se revela ya como autoescisión y lucha entre la gravedad y la rigidez, y nuestro examen concluye con la tragedia que, en el grado superior de objetivación de la voluntad, nos pone ante la vista con terrible magnitud y claridad aquel conflicto suyo consigo misma, después de este examen, encontramos que en él ha quedado excluido un arte, y así tenía que quedar, ya que ningún lugar era apropiado para ella dentro de la conexión sistemática de nuestra exposición se trata de la música. Ella está totalmente separada de todas las demás. En ella no conocemos la copia, la reproducción de alguna idea del ser del mundo pero es un arte tan grande y magnífico, actúa tan poderosamente en lo más íntimo del hombre, es ahí tan plena y profundamente comprendida por él, al modo de un lenguaje universal cuya claridad supera incluso la del mundo intuitivo, que con toda seguridad hemos de buscar en ella algo más que un exercitium aritmetica e occultumnes cientis enumerare animi, tal y como Leibniz la definió. Sin embargo, tenía toda la razón en la medida en que considerase solamente su significado inmediato y extrínseco, su corteza. Pero si no fuera nada más que eso, la satisfacción que reporta tendría que ser análoga a la que sentimos con la solución correcta de un problema de cálculo, y no podría ser aquella alegría interior con la que vemos llevada al lenguaje la más profunda intimidad de nuestro ser. Así que desde nuestro punto de vista en que la atención está fijada en el efecto estético, hemos de atribuirle un significado mucho más serio y profundo, referente a la esencia íntima del mundo y de nuestro yo, y respecto del cual las relaciones numéricas en las que se puede resolver no suponen los significados y no sólo el signo. Que la música ha de ser al mundo en algún sentido lo que la representación a lo representado, lo que la copia al original, podemos inferirlo de la analogía con las demás artes, todas ellas. Poseen ese carácter, y a su efecto en nosotros se asemeja el de la música en su conjunto, sólo que éste es más fuerte, rápido, necesario e infalible. Además aquella relación mimética con el mundo ha de ser sumamente íntima, infinitamente verdadera y acertada, ya que es comprendida al instante por todos y manifiesta una cierta infalibilidad en el hecho de que su forma se puede reducir a reglas totalmente definidas y numéricamente expresadas, de las que no se puede desviar sin dejar de ser música. No obstante, el punto de comparación entre la música y el mundo, el sentido en que aquella es una copia o reproducción de éste, se halla muy oculto. En todas las épocas se ha cultivado la música sin poderse dar cuenta de ello contentándose con entenderla inmediatamente, se renuncia a una comprensión abstracta de esa comprensión inmediata. Al entregar totalmente mi espíritu a la impresión del arte musical en sus múltiples formas y volver luego a la reflexión y al curso de mis pensamientos expuesto en este escrito, se me ocurrió una explicación sobre su esencia interna y sobre su tipo de relación mimética con el mundo, que supone necesariamente una analogía con él, tal explicación resulta plenamente suficiente para mí y satisfactoria para mi investigación, y también será iluminadora para el que me haya seguido hasta ahora y éste. De acuerdo con mi visión del mundo, pero reconozco que es esencialmente imposible demostrarla, porque supone y establece una relación de la música en cuanto representación con algo que en esencia nunca puede ser representación, y pretende considerarla como copia de un original que nunca se puede representar inmediatamente. Por eso no puedo hacer más que aquí, en la conclusión de este tercer libro dedicado principalmente a la consideración de las artes, exponer aquella explicación sobre el admirable arte de los sonidos que a mí me resulta satisfactoria, y el acuerdo o rechazo de mi opinión habrá de estar a expensas del efecto que ejerza sobre cada lector, por una parte, la música y, por otra, el pensamiento único comunicado en este escrito. Además, para poder aprobar con una convicción auténtica la exposición del significado de la música que aquí se va a presentar, considero necesario que se escuche música con frecuencia con una reflexión sostenida, siendo a su vez imprescindible estar ya familiarizado con el pensamiento que he expuesto. La adecuada objetivación de la voluntad son las ideas platónicas, estimular el conocimiento de las mismas cosas que sólo es posible si se da la correspondiente transformación en el sujeto cognoscente mediante la representación de cosas individuales pues eso son siempre las obras de arte constituye el fin de todas las demás artes. Así pues, todas objetivan la voluntad de forma meramente mediata, en concreto, a través de las ideas y puesto que nuestro mundo no es más que el fenómeno de las ideas en la pluralidad a través del ingreso en el principium individuationis la forma del conocimiento posible al individuo en cuanto tal, la música, dado que trasciende las ideas, es totalmente independiente del mundo fenoménico, lo ignora y en cierta medida podría subsistir aunque no existiera el mundo, lo cual no puede decirse de las demás artes. En efecto, la música es una objetivación e imagen de la voluntad tan inmediata como lo es el mundo mismo e incluso como lo son las ideas, cuyo fenómeno multiplicado constituye el mundo de las cosas individuales. Así pues, la música no es en modo alguno, como las demás artes, la copia de las ideas sino la copia de la voluntad misma cuya objetividad son también las ideas por eso el efecto de la música es mucho más poderoso y penetrante que el de las demás artes pues éstas sólo hablan de la sombra, ella del ser. Y al ser la misma voluntad la que se objetiva tanto en las ideas como en la música, sólo que de forma distinta en cada una, tiene que haber no una semejanza inmediata pero sí un paralelismo, una analogía entre la música y las ideas, cuyo fenómeno en la multiplicidad y la imperfección es el mundo visible. La demostración de esta analogía servirá como ilustración para entender más fácilmente esta explicación, tan difícil por la oscuridad del tema. En las notas más graves de la armonía, en el bajo fundamental, reconozco los grados inferiores de objetivación de la voluntad la naturaleza inorgánica, la masa del planeta. Todas las notas elevadas que se mueven fácilmente y se extinguen con rapidez, hay que considerarlas como nacidas de las vibraciones concomitantes del bajo fundamental junto con el cual siempre resuenan ligeramente, y es una ley de la armonía que a una nota grave sólo le pueden acompañar aquellas notas agudas que ya resuenan con el Susans armoniques a través de sus vibraciones concomitantes. Esto guarda analogía con el hecho de que todos los cuerpos y organizaciones de la naturaleza han de considerarse surgidos del desarrollo gradual de la masa del planeta en cuanto soporte suyo, este es también su fuente y la misma relación tienen las notas agudas con el bajo fundamental. La gravedad tiene un límite más allá del cual ninguna nota es audible esto corresponde al hecho de que ninguna materia es perceptible sin forma ni cualidad, es decir, sin la manifestación de una fuerza no ulteriormente explicable en la que se expresa una idea, y, más en general, que ninguna materia puede carecer totalmente de voluntad así como es inseparable del tono en cuanto tal un cierto grado de agudeza, lo es de la materia un cierto grado de manifestación de la voluntad. Así pues, el bajo fundamental es a la armonía lo que al mundo la naturaleza inorgánica, la masa bruta en la que todo descansa y de la que todo surge y se desarrolla. Además, en las voces de relleno que producen la armonía, entre el bajo y la voz cantante que lleva la melodía, reconozco toda la gradación de las ideas en las que la voluntad se objetiva. Las más próximas al bajo son los grados inferiores, los cuerpos todavía inorgánicos pero que se manifiestan ya de diversas maneras las que están más arriba representan el mundo de las plantas y los animales. Los determinados intervalos de la escala son paralelos a los determinados grados de objetivación de la voluntad, a las determinadas especies de la naturaleza. La desviación de la corrección aritmética de los intervalos causada por un temperamento o por el modo elegido es análoga a la desviación del individuo respecto del tipo de la especie e incluso las notas disonantes que no forman ningún intervalo definido, pueden compararse a los monstruosos engendros entre dos especies animales o entre hombre y animal. Pero a todas esas voces de bajo y de relleno que forman la armonía les falta aquella conexión en el avance que solo posee la voz superior, la que canta la melodía, que es también la única que se mueve rápida y ligera en modulaciones y escalas, mientras que todas las demás tienen un movimiento más lento, sin una conexión que se mantenga en cada una por sí misma. El que más pesadamente se mueve es el bajo, el representante de la masa bruta su ascenso y descenso se produce en grandes intervalos, en terceras, cuartas o quintas, pero nunca en una nota, a no ser que se trate de un bajo transportado por un doble contrapunto. Ese movimiento lento le es esencial también desde el punto de vista físico una escala rápida o un quiebro en tono grave no se puede ni siquiera imaginar. Más rápidas, pero todavía sin una conexión melódica y una progresión conveniente, se mueven las voces de relleno más altas, que van paralelas al mundo animal. La marcha inconexa y la regular determinación de todas las voces de relleno es análoga al hecho de que en todo el mundo irracional, desde el cristal hasta el animal más perfecto, ningún ser posee una conciencia verdaderamente coherente que convierta su vida en una totalidad con sentido, ninguno experimenta tampoco una sucesión de desarrollos espirituales, ninguno se perfecciona con la instrucción, sino que todo se mantiene igual en todo momento, tal y como es según su especie, determinado por una ley irrevocable. Por último, en la melodía, en la voz cantante que dirige el conjunto y, avanzando libremente de principio a fin en la conexión ininterrumpida y significativa de un pensamiento, representa una totalidad, reconozco el grado superior de objetivación de la voluntad, la vida reflexiva y el afán del hombre. Sólo él, por estar dotado de razón, ve siempre hacia delante y hacia atrás en el camino de su realidad y de las innumerables posibilidades, y así completa un curso vital reflexivo y conectado como una totalidad. En correspondencia con eso, sólo la melodía tiene una conexión significativa e intencional de principio a fin. Ella narra, en consecuencia, la historia de la voluntad iluminada por el conocimiento, cuya imagen en la realidad es la serie de sus actos, pero dice más, cuenta su historia más secreta, pinta cada impulso, cada aspiración, cada movimiento de la voluntad todo aquello que la razón resume bajo. Amplio y negativo concepto de sentimiento, no pudiendo dar cabida a nada más en su abstracción. Por eso se ha dicho siempre que la música es el lenguaje del sentimiento y la pasión, como las palabras son el lenguaje de la razón y a Platón la interpreta como, melodiarum moutus, animi affectus imitans, de leg. 7, y también Aristóteles dice, quernumerimus hicietmoudi, quiboces sant, moribusimiles ese exibent. Prol, c. La esencia del hombre consiste en que su voluntad aspira a algo, queda satisfecha y vuelve de nuevo a ambicionar, y así continuamente, incluso su felicidad y bienestar consisten únicamente en que aquel tránsito desde el deseo a la satisfacción y desde ésta al nuevo deseo avance rápidamente, ya que la falta de satisfacción es sufrimiento y la del nuevo deseo nostalgia vacía, languor, aburrimiento, de igual manera, y en correspondencia con eso, la esencia de la melodía es una continua desviación. Y apartamiento de la tónica a través de mil caminos, no sólo a los niveles armónicos de la tercera y la dominante sino a cualquier nota a la séptima disonante, a los intervalos aumentados, pero siempre termina en un retorno al bajo fundamental por todos esos caminos expresa la melodía el multiforme afán de la voluntad, pero también expresa su satisfacción mediante la recuperación final de un intervalo armónico y, en mayor medida, de la tónica. La invención de la melodía, el desvelamiento de todos los secretos más profundos del querer y el sentir humanos, constituye la obra del genio, cuya acción está aquí más claramente alejada de toda reflexión e intencionalidad consciente que en ningún otro caso, pudiendo denominarse inspiración. El concepto es aquí, como en todos los campos del arte, estéril el compositor revela la esencia íntima del mundo y expresa la más honda sabiduría en un lenguaje que su razón no comprende, igual que una sonámbula hipnotizada informa de cosas de las que en vigilia no tiene noción alguna. De ahí que en un compositor, más que en ningún otro artista, el hombre esté completamente separado y diferenciado del artista. Hasta en la explicación de este arte admirable muestra el concepto su escasez y sus límites no obstante, quisiera intentar llevar adelante nuestra analogía. Así como el rápido tránsito. Del deseo a la satisfacción y de este al nuevo deseo constituye la felicidad y el bienestar, las melodías ágiles y sin grandes desviaciones son alegres, las lentas que caen en dolorosas disonancias y no vuelven a la tónica más que a través de muchos compases son tristes, en analogía con la satisfacción demorada y dificultada. El retraso en el nuevo movimiento de la voluntad, el languor, no podría expresarse más que manteniendo la tónica, lo cual enseguida produciría un efecto insoportable. A eso se aproximan ya las melodías muy monótonas y sosas. Las frases breves y claras de la música rápida de baile parecen hablar solamente de la felicidad común que se consigue fácilmente, por el contrario, el allegro maestoso, en sus grandes frases, sus largos desarrollos y sus amplias desviaciones, señala un mayor y más noble afán hacia un fin lejano y su consecución final. El adagio habla del sufrimiento de una aspiración grande y noble que desdeña toda felicidad mezquina. Pero qué admirable es el efecto del modo menor y mayor. Qué asombroso es que el cambio de medio tono, la entrada de la tercera menor en vez de la mayor, nos imponga inmediata e inevitablemente un sentimiento penoso e inquieto del que el modo mayor nos libera con la misma rapidez. El adagio en modo menor logra la expresión del máximo dolor y se convierte en la más conmovedora queja. La música de baile en modo menor parece señalar la pérdida de una felicidad mezquina que mejor sería despreciar, o también aparenta hablar de la consecución de un fin banal a base de esfuerzos y fatigas. El número inagotable de posibles melodías se corresponde con el carácter inagotable de la naturaleza en la diversidad de individuos, fisonomías y cursos vitales. El paso de un modo a otro, al suprimir la conexión con el precedente, se asemeja a la muerte en la medida en que en ella acaba el individuo, pero la voluntad que en él se manifiesta vive después como antes manifestándose en otros individuos cuya conciencia, sin embargo, no tiene conexión alguna con la del anterior. Pero al demostrar todas las analogías presentadas nunca hemos de olvidar que la música no tiene con ellas. Una relación directa sino meramente indirecta, porque nunca expresa el fenómeno sino sólo la esencia interior, el en sí de todo fenómeno, la voluntad misma. De ahí que no exprese esta o aquella alegría particular y determinada, esta o aquella aflicción, dolor, espanto, júbilo, diversión o sosiego, sino la alegría, la aflicción, el dolor, el espanto, el júbilo, la diversión y el sosiego mismos, en cierto sentido, inabstracto, expresa su esencia sin accesorio alguno y, por tanto, sin sus motivos. Sin embargo, la comprendemos perfectamente en su quinta esencia abstraída. A eso se debe que nuestra fantasía sea tan fácilmente excitada por ella y tentada a dar forma a que el mundo espiritual, invisible pero de vivo movimiento y que nos habla inmediatamente, a revestirlo de carne y hueso, esto es, a materializarlo en un ejemplo análogo. Ese es el origen del canto con palabras y, finalmente, de la ópera, cuyo texto, precisamente por ello, nunca debe abandonar ese puesto subordinado para convertirse en la cuestión principal y hacer de la música un simple medio de su expresión, lo cual sería un gran desacierto y un grave absurdo. Pues la música siempre expresa exclusivamente la quinta esencia de la vida y de sus acontecimientos, no estos mismos, por lo que sus diferencias no siempre forman parte de ella. Precisamente esa universalidad que le es propia en exclusiva dentro de la más exacta definición le otorga el alto valor que tiene como panacea de todos nuestros sufrimientos. Así pues, si la música intenta ajustarse demasiado a las palabras y amoldarse a los acontecimientos, se está esforzando en hablar un lenguaje que no es el suyo. Nadie se ha mantenido tan libre de este defecto como Rossini por eso su música habla su propio lenguaje con tanta claridad y pureza que no necesita para nada las palabras y ejerce todo su efecto también cuando es ejecutada sólo con instrumentos. Conforme a todo esto, podemos considerar el mundo fenoménico, o la naturaleza, y la música como dos expresiones diferentes de una misma cosa que es el único elemento mediador de la analogía entre ambas, siendo preciso su conocimiento para comprender dicha analogía. En consecuencia, la música, considerada como expresión del mundo, es un lenguaje sumamente universal que es incluso a la universalidad de los conceptos más o menos lo que estos a las cosas individuales. Pero la suya no es en modo alguno aquella universalidad vacía de la abstracción sino de otro tipo totalmente distinto, y va unida a una clara determinación general. En eso se parece a las figuras geométricas y los números que, en cuanto formas generales de todos los posibles objetos de experiencia y siendo aplicables a priori a todos ellos, sin embargo no son abstractos sino intuitivos y plenamente determinados. Todos los posibles afanes, excitaciones y manifestaciones de la voluntad, todos aquellos procesos interiores del hombre que la razón lanza dentro del amplio concepto negativo de sentimiento, pueden ser expresados por el infinito número de melodías posibles, pero siempre en la universalidad de la mera forma y sin la materia, siempre según él en sí y no según el fenómeno, expresando, por así decirlo, su alma interior sin el cuerpo. Desde esta relación íntima que tiene la música con el verdadero ser del mundo se puede explicar también el hecho de que cuando en una escena, acción, proceso o entorno suena una música adecuada, esta parece abrirnos su sentido más secreto y se presenta como su más correcto y claro comentario, como también explica que a quien se entrega totalmente a la impresión de una sinfonía es como si le pasaran por delante todos los sucesos posibles de la vida y el mundo sin embargo, cuando se para a pensar. No es capaz de señalar ninguna semejanza entre aquel juego de sonidos y las cosas que se le venían a la cabeza. Pues, como se dijo, la música difiere de las demás artes en que no es copia del fenómeno o, mejor dicho, de la adecuada objetividad de la voluntad, sino que es una copia inmediata de la voluntad misma y representa lo metafísico de todo lo físico del mundo, la cosa en sí de todo fenómeno. Por lo tanto, podríamos igualmente llamar al mundo música hecha cuerpo o voluntad hecha cuerpo a partir de aquí resulta comprensible por qué la música resalta cualquier pintura y hasta cualquier escena de la vida real y del mundo, incrementando su significación, y tanto más cuanto más análoga es su melodía al espíritu interior del fenómeno dado. A eso se debe el que se pueda poner a la música un poema, en el canto, o una representación intuitiva, en la pantomima, o ambas, en la ópera. Tales imágenes individuales de la vida humana que se ponen al lenguaje universal de la música no están nunca vinculados ni se corresponden con ella de forma absolutamente necesaria, sino que tienen con ella la simple relación de un ejemplo cualquiera con un concepto general representan en la determinación de la realidad lo que manifiesta la música en la universalidad de la mera forma. Pues en cierta medida las melodías son, igual que los conceptos generales, una abstracción de la realidad. En efecto, ésta, o sea, el mundo de las cosas individuales, suministra lo intuitivo, lo especial e individual, el caso particular, tanto a la universalidad de los conceptos como a la universalidad de las melodías, aunque ambas universalidades se oponen en cierto sentido, porque los conceptos no contienen más que las formas abstraídas de la intuición, algo así como la cáscara externa quitada a las cosas, así que son abstracciones en el sentido propio, en cambio, la música ofrece el núcleo más íntimo que precede a toda configuración, o el corazón de las cosas. Esta relación se puede expresar muy bien en el lenguaje de los escolásticos diciendo los conceptos son los universalia post-rem, la música ofrece los universalia ante-rem y la realidad los universalia in-re. Al sentido universal de la melodía añadida a un poema podrían corresponder en igual grado otros ejemplos del contenido universal expresado en ella elegidos a voluntad. Por eso la misma composición encaja con muchas estrofas, y de ahí también el boudabil. Pero el hecho de que sea posible en general la relación entre una composición y una representación intuitiva se basa, como se dijo, en que ambas no son más que distintas expresiones del mismo ser íntimo del mundo. Cuando en algunos casos particulares existe realmente esa relación, esto es, cuando el compositor ha sabido expresar en el lenguaje universal de la música los impulsos de la voluntad que constituyen el núcleo de un acontecimiento, entonces la melodía del canto y la música de la ópera son plenamente expresivas. Pero la analogía entre ambas descubierta por el compositor tiene que haber surgido del conocimiento inmediato de la esencia del mundo sin que su razón lo sepa, y no puede ser una imitación mediada por conceptos de manera intencional en caso contrario, la música no expresa la esencia interna, la voluntad misma, sino que se limita a imitar el fenómeno de forma insatisfactoria, eso es lo que hace en realidad la música imitativa. Por ejemplo, las cuatro estaciones de Haydn y también su creación en muchos pasajes en los que se imitan directamente fenómenos del mundo intuitivo, lo mismo ocurre en todas las piezas de batallas, y es totalmente reprobable. La inexpresable intimidad de toda música, que la hace pasar ante nosotros como un paraíso familiar pero eternamente lejano y le da un carácter tan comprensible pero tan inexplicable, se debe a que reproduce todos los impulsos de nuestro ser más íntimo, pero separados de la realidad y lejos de su tormento. Entre tanto, la seriedad que le es esencial y que excluye de su dominio inmediato todo lo irrisorio se explica porque su objeto no es la representación, única cosa respecto de la cual es posible el engaño y la irrisión, sino que su objeto inmediato es la voluntad y ésta es en esencia lo más serio de todo, en cuanto a aquello de lo que todo depende. Cuán rico y significativo es su lenguaje, lo atestiguan incluso los signos de repetición junto con el da capo, que en las obras del lenguaje hablado serían insoportables y en ella, en cambio, resultan muy adecuados y agradables pues para comprenderlo bien hay que oído dos veces. Si en toda esta descripción de la música me he esforzado por poner en claro que ella expresa en un lenguaje altamente universal la esencia interior, el en sí del mundo que nosotros pensamos con el concepto de voluntad de acuerdo con su más clara manifestación, y que lo expresa en una sola materia, las simples notas, con la máxima verdad y determinación, si además, según mi opinión y mi intento, la filosofía no es más que una completa y correcta reproducción y expresión del ser del mundo en conceptos muy generales, ya que sólo en ellos resulta posible una visión de aquel ser que sea suficiente y aplicable en todos los casos entonces, el que me haya seguido y penetrado en mi pensamiento no lo encontrará muy paradójico si digo que, supuesto que se consiguiera ofrecer una explicación de la música plenamente correcta, completa y que llegase hasta el detalle, es decir, una pormenorizada reproducción en conceptos de lo que ella expresa. Esta sería al mismo tiempo una suficiente reproducción y explicación del mundo en conceptos o algo de ese tenor, es decir, sería la verdadera filosofía, y, en consecuencia, la anterior sentencia de Leibniz, que es totalmente correcta desde un punto de vista inferior, podemos parafraseada en el sentido de nuestra visión superior de la música del siguiente modo música este exercitium metafisices occultumnescientis e filosofarianimi. Pues dire, saber, significa siempre depositar en conceptos abstractos. Pero además, en virtud de la verdad de la sentencia de Leibniz muchas veces confirmada, la música, al margen de su significado interno o estético y considerada de forma meramente externa y empírica, no es más que el medio de captar inmediatamente e en concreto grandes cifras y relaciones numéricas complejas que en otro caso sólo podríamos conocer de manera mediata, captándolas en conceptos, así, mediante la unión de aquellas dos visiones de la música tan distintas aunque correctas, podemos. Hacernos una idea de la posibilidad de una filosofía de los números semejante a la de Pitágoras y la de los chinos en el primero Ching, y así interpretar en ese sentido aquella sentencia de los pitagóricos que cita sexto empírico Eidibi. Maz, L7 Número Cuncta Asimilantur. Y si finalmente aplicamos esta opinión a nuestra anterior interpretación de la armonía y la melodía, encontraremos que una mera filosofía moral sin explicación de la naturaleza tal y como la que Sócrates quiso implantar es análoga a una melodía sin armonía, que es lo que Rouseau quería exclusivamente, y, en oposición a eso, una mera física y metafísica cinética se corresponde con una mera armonía sin melodía. Se ha me permitido vincular con estas consideraciones de soslayo algunas observaciones referentes a la analogía de la música con el mundo fenoménico. En el libro anterior vimos que el grado superior de objetivación de la voluntad, el hombre, no podía aparecer solo y desgajado sino que presupone los grados que están por debajo de él y estos a su vez los inferiores igualmente, la música, que como el mundo objetiva inmediatamente la voluntad, solo se completa en la armonía entera. Para ejercer todo su efecto, la voz cantante de la melodía necesita el acompañamiento de todas las demás voces, hasta. El bajo más grave que hay que considerar como el origen de todo la melodía se acopla a la armonía como parte integrante suya, y ésta aquella y al igual que sólo así, en una totalidad armónica, expresa la música lo que se propone expresar, también la voluntad única y extratemporal encuentra su perfecta objetivación solamente en la completa unión de todos los grados que revelan su esencia en innumerables grados de claridad ascendente. Sumamente curiosa es la siguiente analogía. En el libro anterior hemos visto que, a pesar de la adecuación recíproca de todos los fenómenos de la voluntad respecto de las especies, adecuación que da lugar a la consideración teleológica, sin embargo sigue habiendo un conflicto irresoluble entre aquellos fenómenos en cuanto individuos, que es visible en todos sus niveles y convierte el mundo en un constante campo de batalla de todos aquellos fenómenos de una y la misma voluntad, cuya interna contradicción consigo misma se hace así visible. También hay algo correspondiente a eso en la música. En efecto, un sistema de notas puramente armónico no es sólo física sino también aritméticamente imposible. Las mismas cifras por las que se expresan las notas tienen irracionalidades insolubles no se puede ni siquiera calcular una escala en la que cada quinta sea a la tónica lo que a, cada tercera mayor lo que a, cada tercera menor lo que a, etc. Pues si las notas tienen una relación exacta con la tónica, dejan de tenerla entre sí, ya que, por ejemplo, la quinta tendría que ser la tercera menor de la tercera, etc. Pues las notas de la escala son comparables a actores que han de representar ahora este y ahora aquel papel. Por eso una música totalmente exacta no se puede ni siquiera pensar, por no hablar de componerla, y por esa razón toda posible música se desvía de la perfecta pureza no puede más que encubrir sus disonancias esenciales distribuyéndolas por todas las notas, es decir, a través del temperamento. Véase sobre esto la acústica de Kladni, y su breve compendio de acústica, página. Tendría que añadir algunas observaciones sobre el modo en que la música es percibida única y exclusivamente en el tiempo, con total exclusión del espacio y sin influjo del conocimiento de la causalidad, esto es, del entendimiento pues las notas producen como efecto la impresión estética sin que nos remitamos a la causa, como ocurre en la intuición. Sin embargo, no quiero prolongar todavía más mis consideraciones, puesto que quizá haya sido ya demasiado prolijo en este libro o haya entrado en demasiado detalle. Pero mi propósito lo hacía necesario, y menos se desaprobará si se tiene presente la importancia y alto valor del arte, raras veces lo bastante reconocidos, considerando que en nuestra opinión todo el mundo visible es la simple objetivación, el espejo de la voluntad, que le acompaña para que se conozca a sí misma y, como pronto veremos, para hacer posible su salvación, y, al mismo tiempo, que el mundo como representación, si le permitimos ocupar nuestra conciencia a él solo tomado por separado. Y desgajado del querer, constituye el aspecto más grato y el único inocente de la vida entonces tenemos que ver el arte como la máxima elevación, el más perfecto desarrollo de todo eso, porque produce lo mismo que el mundo visible, solo que más concentrado, más perfecto y con intención y discernimiento, por lo que podemos llamarlo la flor de la vida en el pleno sentido de la palabra. Si todo el mundo como representación no es más que la visibilidad de la voluntad, el arte es la explicitación de esa visibilidad, la cámara obscura que muestra los objetos en su pureza y permite abarcados y reunirlos mejor, el teatro en el teatro, la escena en la escena, como en Hamlet. El placer de todo lo bello, el consuelo que procura el arte, el entusiasmo del artista que le hace olvidar las fatigas de la vida, ese privilegio que tiene el genio sobre los demás y que le compensa del sufrimiento incrementado en él en proporción a la claridad de la conciencia y de la soledad que sufre en medio de una especie heterogénea, todo eso se debe a que, como se nos mostrará más adelante, él en sí de la vida, la voluntad, la existencia misma es un continuo sufrimiento tan lamentable. Como terrible, pero eso mismo, sólo en cuanto representación, intuido de forma pura o reproducido por el arte, se haya libre de tormentos y ofrece un importante espectáculo. Este aspecto puramente cognoscible del mundo y su reproducción en cualquier arte constituye el elemento del artista. A él le fascina contemplar el espectáculo de la objetivación de la voluntad se queda parado en él, no se cansa de contemplarlo y de reproducirlo en su representación, y entre tanto él mismo corre con los costes de la representación de aquel espectáculo, es decir, él mismo es la voluntad que así se objetiva y permanece en continuo sufrimiento. Aquel conocimiento puro, profundo y verdadero de la esencia del mundo se convierte para él en un fin en sí mismo, y en él se queda. Por eso tal conocimiento no se convierte para él en un aquietador de la voluntad, como en el libro siguiente veremos qué ocurre con el santo que ha llegado a la resignación, no le redime de la vida para siempre sino sólo por un instante, y para él no constituye todavía el camino para salir de ella sino un consuelo pasajero en ella, hasta que su fuerza así incrementada, cansada finalmente del juego, se aferra a la seriedad. Como símbolo de este tránsito podemos considerar la Santa Cecilia de Rafael. Y también nosotros queremos dirigimos a la seriedad en el libro siguiente.